Arqueros del Rey Bernard Cornwell Cita Demasiadas batallas a muerte, carnicerías e iglesias saqueadas. Demasiadas almas destrozadas, muchachas y vírgenes desfloradas y respetables esposas y viudas deshonradas. Se han quemado ciudades, feudos y edificios, y en los caminos se sucedían las emboscadas y las crueldades. La fe cristiana se ha marchitado, el comercio ha sucumbido y a estas guerras han seguido tanta maldad y tantos actos abominables que ni siquiera pueden explicarse, relatarse o escribirse. Juan, Rey de Francia, 1360 Arlequín, derivado probablemente del francés antiguo Yequín una horda de jinetes del diablo. Esta antigua, procesión de diablos. Prólogo El tesoro de Huckton fue robado el domingo de Pascua de 1342. Se trataba de un objeto sagrado, una reliquia que colgaba de las vigas de la iglesia, y resultaba extraordinario que objeto tan precioso estuviera custodiado en lugar tan recóndito. Algunos decían que allí no pintaba nada, que hubiera tenido que estar en la hornacina de alguna catedral o abadía grande, mientras que otros, los más, sostenían que no era auténtico. Sólo los insensatos creían en la autenticidad de las reliquias. Circulaba por los caminos de Inglaterra mucho en Baucador vendiendo huesos amarillentos, presuntos dedos de las manos o de los pies o costillas de santos. Y en ocasiones los huesos eran humanos, aunque lo corriente era que proviniesen de cerdos o incluso de ciervos. Aún así, la gente los compraba y les rezaba. Ya pueden rezarle a Sanguínefort, decía el padre Ralph, y después gruñía entre carcajadas burlonas. Le están rezando a un hueso de jamón, a un hueso de jamón. El cerdo bendito. Fue el padre Ralph quien llevó el tesoro a Hughton y no quería ni oír hablar de que lo trasladaran a catedral o abadía alguna, así que durante ocho años estuvo colgado en la pequeña iglesia, acumulando polvo y telarañas que despedían destellos plateados cuando el sol atravesaba la vidriera de la torre oeste. Los gorriones se posaban sobre el tesoro y algunas mañanas aparecían murciélagos colgados del asta. Rara vez se limpiaba y casi nunca se bajaba de allí, aunque en alguna ocasión mandaba el padre Ralph traer las escaleras y desprender el tesoro de sus cadenas para rezar sobre él y acariciarlo. Nunca alardeó de él. Otras iglesias o monasterios, de haber poseído semejante triunfo, lo habrían utilizado para atraer peregrinos, pero el padre Ralph ahuyentaba a los visitantes. No es nada, decía si un extraño preguntaba por la reliquia, una tontería. Nada. Si los extranjeros persistían, montaba en cólera. No es nada, nada de nada. El padre Ralph infundía temor aun cuando no estaba enfadado, pero de mal humor era un demonio de pelambrera encrespada cuya furia protegía el tesoro. Con todo, el propio padre Ralph estaba convencido de que su mejor salvaguarda era la reserva, puesto que si los hombres no tenían noticia de él, Dios lo preservaría. Y así fue, durante un tiempo. Jutton era un lugar remoto, y esa había sido la mejor protección del tesoro. La pequeña aldea estaba en la costa sur de Inglaterra, donde el Lipp, un torrente que casi era un río, discurría hasta el mar por la playa de Guijarros. El pueblo poseía una flotilla de media docena de barcas pesqueras, resguardadas durante la noche por el propio Huck, una lengua de Guijarros que circundaba el último tramo del Lipp. Aunque en la famosa tormenta de 1322, el mar traspasó el Huck, lanzó las embarcaciones contra la playa y las redujo a astillas. La población jamás se recuperó totalmente de aquella tragedia. Antes de la tormenta, atracaban en el Huck y 19 barcas, pero 20 años después solo 6 botes faenaban más allá del traicionero Banco del Lipp. El resto del pueblo trabajaba en las salinas o pastoreaba ovejas y terneros en las colinas, tras los techos de paja que se amontonaban alrededor de la pequeña iglesia de piedra de cuyas vigas ennegrecidas pendía el tesoro. Eso era Huckton, un lugar de barcas, pescado, sal y ganado, con verdes colinas detrás, ignorancia en medio y al frente el ancho mar. Huckton, como cualquier otro lugar de la cristiandad, guardaba vigilia pascual, y en 1542 tan solemne tarea recayó en 5 hombres que agüaitaban mientras el padre Ralph consagraba los sacramentos de Pascua y depositaba el pan y el vino sobre el mantel blanco del altar. Las hostias se guardaban en un sencillo cuenco de arcilla cubierto con un retal de lino enlejiado, y el vino en un cáliz de plata que pertenecía al padre Ralph. El cáliz de plata formaba parte del misterio que rodeaba al sacerdote. Era muy alto, muy piadoso y demasiado erudito para ser un cura de aldea. Se rumoreaba que podría haber sido obispo pero que Satanás lo mortificó con íncubos, y se sabía que años antes había sido recluido en la celda de un monasterio porque estuvo poseído por demonios. Entonces, en 1334, los demonios lo abandonaron y él fue enviado a Hugton, donde aterrorizaba a los parroquianos predicando a las gaviotas o paseando por la playa mientras lloraba por sus pecados y se golpeaba el pecho con pedruscos afilados. Aullaba como un perro cuando su maldad pesaba demasiado sobre su conciencia, pero también encontró una suerte de paz en aquel remoto villorrio. Construyó un caserón de madera, que compartía con su ama, y trabó amistad con Ser Giles Marriott, señor de Hugton, que vivía en una casa solariega de piedra, tres millas al norte. Ser Giles, evidentemente, era un caballero, cosa que, a pesar del pelo alborotado y la voz amarga, también parecía el padre Ralph. Este coleccionaba libros que, después del tesoro que llevó a la iglesia, se contaban entre las mayores maravillas de Hugton. A veces, cuando dejaba la puerta abierta, la gente del pueblo se quedaba abobada ante aquellos 17 libros encuadernados en piel y apilados sobre la mesa. La mayoría estaban en latín, pero había unos cuantos en francés, la lengua materna del padre Ralph. No en el francés de Francia, sino en el francés normando, el idioma de los gobernantes de Inglaterra. Así que los lugareños habían llegado a la conclusión de que su cura debía de ser de noble cuna, aunque nadie osara preguntárselo directamente. Le tenían todos demasiado miedo como para atreverse a hacer algo así, si bien él cumplía con sus obligaciones. Los bautizaba, oficiaba misa, los casaba, escuchaba sus confesiones, los absolvía, los reprendía y los enterraba. Aunque no pasaba tiempo entre ellos. Paseaba solo, con el ceño fruncido, el pelo alborotado y los ojos brillantes. Y aún así, los parroquianos seguían estando orgullosos de él. La mayoría de las iglesias del condado adolecían de sacerdotes ignorantes con cara de flan y apenas más educación que sus feligreses, pero Houghton tenía en el padre Ralph a todo un erudito, demasiado inteligente para ser sociable, quizás un santo, pudiera ser que de noble origen, un pecador confesó, probablemente loco, pero, sin duda alguna, un auténtico sacerdote. El padre Ralph bendijo los sacramentos, y advirtió a los cinco hombres de que Lucifer salía a la vigilia de Pascua y de que nada deseaba tanto el demonio como hacerse con las sagradas formas del altar, por lo que los cinco hombres debían guardar el pan y el vino con celo. Durante un corto espacio de tiempo, después de que los dejara el cura, allí siguieron diligentemente arrodillados, observando el cáliz, que tenía un escudo de armas grabado en su costado de plata. El escudo representaba a una bestia mítica, una centícora, sosteniendo un grial, y tan noble artilugio indicaba a los habitantes que el padre Ralph era, sin duda, un hombre noble caído en desgracia cuando lo poseyeron los demonios. El cáliz de plata parecía brillar a la luz de las dos velas enormemente altas que debían arder durante toda la noche. La mayoría de las poblaciones no podían permitirse cirios pascuales en condiciones, pero el padre Ralph compraba en Shaftesbury dos cada año a los monjes, y los parroquianos acudían a la iglesia para contemplarlos. No obstante, aquella noche, cuando oscureció, sólo cinco hombres admiraban las altas e inmóviles llamas. Entonces, John, un pescador, se tiró un pedo. A mí me parece que esto es suficientemente apestoso para mantener a distancia a ese truán del diablo, dijo, y los otros cuatro se echaron a reír. Entonces todos abandonaron la escalinata del altar y se sentaron con la espalda apoyada contra el muro de la nave. La esposa de John les había preparado un canasto con pan, queso y pescado ahumado, mientras que Edward, propietario de una salina en la playa, se había encargado de la cerveza. En las iglesias más importantes de la cristiandad eran los caballeros quienes llevaban a cabo esta vigilia anual. Se arrodillaban vestidos con armadura completa, sobre vestes bordadas con leones rampantes, halcones encorvados, hachas o águilas con las alas extendidas, portando cascos adornados con penachos. Sin embargo, no había caballeros en Jucto ni sólo el hombre más joven, que se llamaba Chomas y que se sentaba algo aparte de los otros cuatro, tenía un arma. Era una espada vieja, doblada y ligeramente oxidada. ¿Crees que esa vieja espada va a asustar al diablo, Chomas? Le preguntó John. Mi padre dijo que tenía que traerla, respondió el muchacho. ¿Y qué hace el padre Ralph con una espada? Ya sabes que nunca tira nada, dijo Chomas, alzando la vieja arma. Era pesada, pero la levantó con facilidad. A sus 18 años, era alto y enormemente fuerte. Era bien querido en Jucto puesto que, pese a ser hijo del hombre más rico del pueblo, era un muchacho muy trabajador. Nada le hacía disfrutar tanto como un día en el mar recogiendo redes alquitranadas que le desollaban las manos. Sabía manejar una barca, tenía fuerza suficiente para darle bien al remo cuando el viento amainaba, era capaz de poner trampas, disparar con arco, cavar una tumba, degollar un ternero, reparar los tejados de paja o pasarse toda una jornada cortando heno. Era un muchacho de campo, grande, huesudo y de pelo moreno, pero Dios le había dado un padre que ansiaba que Chomas sobresaliera por encima de lo común. Quería que el chico fuera sacerdote, motivo por el cual Chomas acababa de finalizar su primer curso en Oxford. «¿Qué haces en Oxford, Chomas?» Le preguntó Edward. «Todo lo que no debería», contestó él. Se apartó un mechón de pelo negro de una cara huesuda como la de su padre. Tenía los ojos muy azules, la mandíbula larga, era de párpados ligeramente caídos y sonrisa fácil. Las muchachas del pueblo lo consideraban atractivo. «¿Tienen chicas en Oxford?» Preguntó John, la dino. «Más de las que hacen falta», respondió Chomas. «No se lo digas a tu padre», añadió Edward, «o te volverá a azotar con el látigo. Tu padre lo sabe utilizar». «Nadie mejor que él», convino Chomas. «Sólo quiere lo mejor para ti», dijo John. «No se puede culpar a nadie por eso». Chomas sí culpaba a su padre. Siempre lo había hecho. Había luchado contra su padre durante años y años, y nada caldeaba tanto los ánimos de ambos como la obsesión de Chomas por los arcos. Su abuelo materno había sido arquero en el Weald, y Chomas vivió con él hasta que tuvo casi diez años. Fue entonces cuando su padre lo llevó a Houghton, donde conoció al cazador de ser Giles Marriott, también avezado en las artes del arco, y el buen hombre se convirtió en su nuevo instructor. Chomas hizo su primer arco con once años, pero cuando su padre encontró el arma de madera de Olmo, la rompió en su rodilla y usó los restos para azotar a su hijo. «Tú no eres un hombre corriente», le había gritado su padre, golpeando la varilla astillada en la espalda, la cabeza y las piernas de Chomas. Pero ni las palabras ni las palizas sirvieron de nada. Dado que normalmente su padre estaba ocupado en otros quehaceres, Chomas tenía tiempo de sobra para dedicarse a su obsesión. A los quince años era ya tan buen arquero como lo había sido su abuelo. Sabía instintivamente cómo dar forma a una vara de tejo de manera que la panza estuviera hecha por la parte interior del arco de Durame ni por fuera de elástica albura. Cuando el arco se tensaba, el Durame tendía a enderezarse y la albura se convertía en el músculo que lo hacía posible. Para la mente despierta de Chomas había algo elegante, simple y bello en un buen arco. Suave y fuerte, un buen arco era como el vientre liso de una muchacha, y aquella noche, durante la vigilia pascual en la iglesia de Houghton, Chomas pensó en Jane, que trabajaba en la pequeña caverna del pueblo. John, Edward y los otros dos hombres habían estado contando chismes del pueblo. Que si el precio de los corderos en la feria de Dorchester, que si el viejo zorro de la colina Rip, que había acabado con toda una manada de gansos en una sola noche, o que si un ángel había sido visto en los tejados de la IMI. A mí me parece que han estado dándole de más a la botella, dijo Edward. «Yo veo ángeles cuando bebo», añadió John. «Sería Jane», apostilló Edward. «Parece un ángel, vaya si lo parece». «Pero no se comporta como tal», prosiguió John. La han preñado, y los cuatro hombres miraron a Chomas, que observaba distraída e inocentemente el tesoro colgado de las vigas. A decir verdad, a Chomas le asustaba que el niño fuera suyo y le aterrorizaba lo que diría su padre cuando se enterase, pero esa noche hizo como si no supiera nada del embarazo de Jane. Se limitó a mirar el tesoro, medio oscurecido por una red de pesca colgada a secar, mientras los cuatro hombres mayores caían dormidos uno tras otro. Una fría ráfaga hizo titilar las llamas gemelas. Un perro aulló desde alguna parte del pueblo y a todas horas, sin cesar, son más podía oír el latido del mar. Como las olas rompían en los guijarros, los arrastraban al volver al agua, hacían una pausa y vuelta a romper. Escuchó roncar a los otro cuatro y rezó por qué su padre jamás averiguara lo de Jane, aunque eso era harto improbable. Sin embargo, ella le estaba presionando para que se casaran y él no sabía qué hacer. A lo mejor, pensó, podría fugarse sin más, coger a Jane, cargar con su arco y largarse, pero la idea no le inspiró ninguna confianza, así que siguió mirando la reliquia del techo de la iglesia y rezando a su santo para que le ofreciera ayuda. El tesoro era una lanza. Era enorme, con un asta gruesa como el antebrazo de un hombre y dos veces su altura, y probablemente estaba hecha de fresno, aunque nadie lo podía asegurar. Los años la habían vencido un poco, aunque no demasiado, y la punta no era de hierro o de acero templado, sino una cuña de plata deslustrada que se estrechaba en un borne afilado. El asta no se ensanchaba para proteger la empuñadura, sino que era suave como un arpón o una pica. De hecho, la reliquia parecía más bien una aguijada para bueyes, solo que ningún granjero hubiera recubierto de plata tal cosa. Esta era un arma, una lanza. Pero no era cualquier lanza vieja. Había sido la auténtica lanza que San Jorge utilizó para matar al dragón. Era la lanza de Inglaterra, pues San Jorge era el patrón de Inglaterra y eso la convertía en un gran tesoro, aunque colgara del techo lleno de telarañas de la iglesia de Huckton. Muchos decían que no podía ser la lanza de San Jorge, pero Chomas sí lo creía y le gustaba imaginar el polvo que levantarían los cascos del caballo de San Jorge y el aliento infernal que el dragón despediría ante el caballo encabricado del santo mientras éste retrocedía con la lanza. Probablemente, la luz del sol, brillante como las alas de un ángel, llameó en el casco de San Jorge. Chomas imaginó el rugido del dragón, el revolverse de la cola ganchuda y escamada, y los relinchos aterrorizados del caballo. Vio al santo, de pie sobre sus estribos, antes de hender la punta de plata de la lanza en el costado acorazado del monstruo. La clavó justo en el corazón y el bramido del dragón alcanzó el cielo mientras se contorsionaba, se desangraba y moría. Después, el polvo lo cubrió, la sangre del dragón se secó mezclada con las arenas del desierto, San Jorge extrajo la lanza y, de algún modo, ésta acabó en manos del padre Ralph. ¿Pero cómo? El cura no tenía intención de revelarlo. Aunque allí colgaba. Una gran lanza oscura, lo suficientemente pesada como para quebrar las escamas de un dragón. Esa noche Chomas rezó a San Jorge mientras Yein, la belleza morena cuyo vientre empezaba a redondearse envolviendo a su hijo Nonato, dormía en el suelo de la taberna. Mientras el padre Ralph, asustado por sus pesadillas de demonios que acechan en la noche, lloraba a voz en grito. Y mientras las zorras aullaban en la colina y olas interminables arrastraban y succionaban los guijarros del hook. Era la vigilia de Pascua. Chomas se despertó con el canto de los gallos del pueblo y observó que los carísimos cirios se habían consumido casi hasta el pebetero. Una luz gris entraba por la vidriera encima del blanco altar. Un día, había prometido el padre Ralph al pueblo, esa vidriera sería un refugio de cristal de colores que mostraría a San Jorge insertando al dragón con la lanza rematada en plata, pero, por el momento, el espejuelo insertado en el marco de piedra tornaba la atmósfera dentro de la iglesia amarillenta como los orines. Chomas se levantó para ir a mear cuando los primeros gritos llegaron desde el pueblo. Pues era domingo de Pascua, Cristo resucitó y los franceses habían desembarcado en la playa. Ananan. Los asaltantes llegaron de Normandía en cuatro embarcaciones que habían navegado con el viento del oeste nocturno. Su capitán, Ser Guillem de Becke, el Sieur de Becke, era un guerrero curtido que había luchado contra los ingleses en la Gascuña y en Flandes, y que había dirigido dos incursiones hasta la costa sur inglesa. En ambas ocasiones, había devuelto los barcos a puerto incolumes y cargados de lana, plata, ganado y mujeres. Vivía en una elegante casa de piedra en la isle de Saint-Jean, en Caen, donde era conocido como el caballero del mar y de la tierra. Tenía treinta años, era de pecho ancho, estaba curtido por el viento y tenía el cabello rubio. Era un hombre alegre y reflexivo que vivía de la piratería por mar y de los servicios que prestaba como caballero en tierra, y acababa de desembarcar en Hukton. Era un lugar insignificante y parecía improbable que le pudiera reportar algún provecho, pero a Ser Guillem le pagaban por ello, así que aunque lo de Hukton no fuera muy bien, aunque no sacara más que una moneda insignificante de algún aldeano, seguiría saliéndole rentable, puesto que se le habían prometido mil libras solo por la expedición. El contrato estaba firmado y sellado y le aseguraba a Ser Guillem las mil libras más el botín que encontraba en Hukton. Le habían sido pagadas ya cien libras y el resto las custodiaba el hermano Martin en Caen, en la, a Valle Oxhombs, y lo único que Ser Guillem tenía que hacer era llevar sus barcos a Hukton y coger todo lo que quisiera con la condición de dejar para el hombre que tan generoso contrato le había ofrecido lo que contuviera la iglesia. Ese hombre se encontraba de pie junto a Ser Guillem en la embarcación principal. Era un hombre joven, que no había cumplido aún la treintena, alto y moreno, que pocas veces hablaba y sonreía aún menos. Llevaba una carísima cota de malla que llegaba hasta sus rodillas y encima una sobreveste de tejido negro oscuro sin insignia, aunque Ser Guillem intuía que era de origen noble por la arrogancia que le daba su rango y la confianza que le daba el privilegio. Estaba seguro de que no era un noble normando, porque Ser Guillem los conocía a todos y dudaba que el joven proviniese de Alençon Omein, puesto que él había cabalgado a menudo con sus tropas. La piel cetrina del extranjero inducía a pensar que venía de una de las provincias mediterráneas, el Languedoc, quizás, o Dauphin, y por esas regiones estaban todos locos. Locos como cabras. Ser Guillem ni siquiera sabía su nombre. Algunos me llaman el Arlequín, le había contestado el extranjero cuando Ser Guillem le preguntó. ¿Arlequín? Repitió Ser Guillem. Después se persignó, pues ese nombre era poco menos que una amenaza. ¿Cómo Ellequín? Ellequín en Francia, concedió el hombre, pero en Italia le llaman Arlequín. Es lo mismo. El hombre sonrió y algo en aquella sonrisa le sugirió a Ser Guillem que mejor refrenara su curiosidad si quería recibir las 900 libras restantes. El hombre que se hacía llamar el Arlequín miraba ahora la orilla neblinosa donde acababan de aparecer la torre achaparrada de la iglesia, un puñado de tejados borrosos y una mancha de humo de las hogueras de las salinas. ¿Es eso Hugton? Preguntó. Eso dice él, respondió Ser Guillem, señalando con la cabeza al capitán. En ese caso, que Dios se apiade de ella, concluyó el hombre. Sacó su espada, a pesar de que las cuatro embarcaciones estaban a una media milla de la costa. Los ballesteros genoveses, contratados para esta expedición, se persignaron, y empezaron a tensar las cuerdas mientras Ser Guillem ordenaba que se instara un estandarte en el palo mayor. Era una bandera azul bordada con tres halcones encorvados con las alas abiertas y las garras enroscadas, listos para ensañarse con su presa. Ser Guillem podía oler las hogueras de sal y oír el canto de los gallos en la orilla. Aún seguían cantando cuando las proas de las cuatro embarcaciones se abalanzaron sobre los guijarros. Ser Guillem y el Arlequín fueron los primeros en desembarcar, pero detrás vinieron los ballesteros genoveses, que eran soldados profesionales y conocían bien su trabajo. El jefe los condujo por la playa a través del pueblo para bloquear el valle al otro lado, donde detendrían a cualquier lugareño que escapara con objetos valiosos. El resto de los hombres de Ser Guillem saquearían las casas mientras los marineros esperaban en la playa custodiando los barcos. Había sido una noche larga y fría, llena de tensión, pero ahora llegaba la recompensa. 40 hombres armados invadieron Huckton. Llevaban cascos a medida y chaquetas de mallas sobre jacos reforzados de cuero por la espalda, blandían espadas, hachas y lanzas y los habían soltado para saquear. La mayoría eran veteranos que habían tomado parte en otras expediciones de Ser Guillem y sabían lo que tenían que hacer. Romper las puertas en clenques a patadas y empezara a matar a los hombres. Dejá que las mujeres chillen, pero matad a los hombres, pues son ellos quienes se revolverán con más saña. Algunas mujeres huyeron, pero los ballesteros genoveses estaban allí para detenerlas. Una vez estuvieran muertos los hombres, podría dar comienzo el saqueo, y eso llevaba su tiempo porque los campesinos de todas partes escondían cualquier cosa de valor y los esconderijos había que encontrarlos. Había jamones destinados a ser la primera comida tras la cuaresma, estantes enteros de pescado ahumado o seco, pilas de redes, buenos cacharros para la cocina, usos y ruecas, huevos, tarros de mantequilla, barriles de sal. Todo ello bienes humildes, pero de valor suficiente para llevar a Normandía. En algunas casas se encontraron pequeñas arquetas con monedas, y una, la del cura, era exactamente un cajón desastre de vajillas, candelabros y jarras de plata. En la casa del cura, había incluso algunos buenos rollos de tejido de lana, una inmensa cama labrada y un caballo decente en el establo. Ser Guillén miró los diecisiete libros pero decidió que no tenían valor y, después de arrancar los cerrojos de cobre de sus cubiertas de cuero, los dejó arder cuando se prendió fuego a las casas. Tuvo que matar al ama del cura. Se arrepintió de aquella muerte. Ser Guillén no se andaba con miramientos a la hora de matar mujeres, pero no había honor en aquellas muertes y no alentaba dicha carnicería a menos que las mujeres presentaran problemas, y el ama del cura tenía ganas de guerra. Sacudió a los hombres de armas de Ser Guillén, les empujó, les llamó hijos de puta y larvas del diablo y el noble no tuvo más remedio que acuchillarla, pues no estaba dispuesta a aceptar su destino. Zorra estúpida, dijo Ser Guillén, apartándose del cuerpo para hurgar en el hogar. Allí se estaban ahumando dos buenos jamones. Bajadlos, ordenó a uno de sus hombres, y después los dejó registrando la casa mientras él iba a la iglesia. El padre Ralph, que se había despertado con los gritos de sus parroquianos, se había puesto encima la sotana y había ido corriendo a la iglesia. Los hombres de Ser Guillén lo habían dejado en paz por respeto, pero una vez dentro de la iglesia, el sacerdote había empezado a atizar a los invasores hasta que llegó el arlequín y gruñó a los guerreros para que lo sujetaran. Le agarraron los brazos y lo sujetaron frente al altar blanco de Pascua. El arlequín, espada en mano, se inclinó ante al padre Ralph. Mi señor conde, dijo. El padre Ralph cerró los ojos, en oración quizás, aunque más parecía que intentase controlar su ira. Cuando los abrió miró el bello rostro del arlequín. Eres el hijo de mi hermano, dijo, y no sonó desequilibrado en absoluto, sólo arrepentido. Cierto. Cierto. ¿Cómo está tu padre? Muerto, contestó el arlequín, como el suyo y como el tuyo. El señor los tenga en la gloria, respondió el padre Ralph con piedad. Y cuando tú mueras, viejo, yo seré el conde y nuestra familia volverá a alzarse. El padre Ralph medio sonrió, entonces sacudió la cabeza y miró hacia arriba, a la lanza. No te hará ningún bien, dijo, pues su poder está reservado a los hombres virtuosos. No funcionará con escoria malvada como tú. Y entonces el padre Ralph emitió un extraño gemido apagado, miró hacia su estómago, y pudo ver que su sobrino había hundido en él la espada. Se esforzó por hablar, pero no emitió palabra alguna. Después se derrumbó cuando los guerreros lo soltaron, y se desplomó en el altar mientras la sangre se encharcaba en su regazo. El arlequín limpió su espada en el mantel del altar manchado de vino, y después ordenó a uno de los hombres de ser Guillén que buscara una escalera. ¿Una escalera? Preguntó el hombre confuso. ¿No cubren de paja los techos? Pues tienen que tener escaleras. Encuentra una. El arlequín envainó la espada y se puso a mirar la lanza de San Jorge. Le he echado una maldición, susurró el padre Ralph. Estaba pálido, moribundo, pero sonaba extrañamente calmado. Tu maldición, mi señor, me importa tanto como los pedos de una tabernera. El arlequín le lanzó los pebeteros de los cirios a uno de los mercenarios, después sacó las hostias del cuenco, las miró y se las metió en la boca de un puñado. Cogió el cuenco, miró la superficie ennegrecida y pensó que no tenía ningún valor, así que lo dejó en el altar. ¿Dónde está el vino? Le preguntó al padre Ralph. El padre Ralph sacudió la cabeza. Calix meus inebrians, dijo, y el arlequín empezó a reír. El padre Ralph cerró los ojos cuando el dolor se apoderó de su estómago. Oh, señor, gimió. El arlequín se acuclilló junto a su tío. ¿Vuele? Como si fuera fuego, respondió. Arderéis en el infierno, mi señor, dijo el arlequín, y observó como el padre Ralph se apretaba la herida para contener la sangre que se derramaba. Apartó las manos del cura y entonces, erguido, le pegó una patada con fuerza en el estómago. El padre Ralph ahogó un grito de dolor y se enroscó en sí mismo. Un presente de vuestra familia, dijo el arlequín. Después se dio la vuelta porque ya habían traído la escalera. El pueblo se llenó de gritos, pues la mayoría de niños y mujeres estaban aún vivos y su suplicio acababa de comenzar. Las mujeres jóvenes fueron violadas salvajemente por los hombres de Ser Guillem, y a las más bonitas de ellas, entre las que se contaba la joven Jane de la taberna, las llevaron a los barcos rumbo a Normandía, donde se convertirían en las putas o las esposas de los soldados de Ser Guillem. Una de las mujeres chillaba porque su hijo aún estaba en la casa, pero los hombres no la entendían, así que la hicieron callar y la entregaron a los marineros, que la tumbaron sobre los guijarros y le levantaron las faldas. Lloraba desconsolada al ver arder su casa. Llevaron también hasta las barcas a todos los animales. Gansos, cerdos, cabras, seis vacas y el buen caballo del cura, mientras las blancas gaviotas surcaban el cielo, gritando. El sol había despuntado apenas por las colinas orientales y la aldea había dado ya más beneficios de los que Ser Guillem esperaba. Podemos adentrarnos más, sugirió el capitán de los ballesteros genoveses. Ya tenemos lo que habíamos venido a buscar, intervino el negro arlequín. Había colocado la lanza de San Jorge, imposible de blandir, sobre la hierba del cementerio y ahora la miraba como si intentara entender su antiguo poder. ¿Qué es? Preguntó el genovés. Nada que te pueda servir. Ser Guillem sonrió. Golpea a alguien con eso, dijo, y se romperá como si fuera marfil. El arlequín se encogió de hombros. Había encontrado lo que iba buscando y la opinión de Ser Guillem no tenía ningún interés para él. Adentrémonos, volvió a sugerir el capitán genoves. Quizás unas pocas millas, repuso Ser Guillem. Sabía que los temidos arqueros ingleses tarde o temprano llegarían a Huckton, pero probablemente no lo harían hasta mediodía, y se preguntaba si no habría otra población cercana que valiera la pena saquear. Miró a una muchacha aterrorizada, de unos once años, que era arrastrada hasta la playa por un soldado. ¿Cuántos muertos? Preguntó. ¿Nuestros? El capitán genovés parecía sorprendido por la pregunta. Ninguno. No los nuestros, los suyos. Treinta hombres, cuarenta. Unas pocas mujeres. Y nos hemos llevado una miseria. Se regocijó Ser Guillem. Sería una lástima parar ahora. Miró a su patrón, pero al hombre de negro no parecía importarle lo que hicieran, mientras que el capitán se limitó a emitir una especie de gruñido, cosa que sorprendió a Ser Guillem, pues creía que el hombre estaba ansioso por continuar con el asalto. Entonces vio que el sombrío gruñido del arquero no se debía a su falta de entusiasmo, sino a una pluma blanca que se acababa de enterrar en su pecho. La flecha había penetrado la cota de malla y el jaco acolchado con la facilidad de una aguja que pérfora el tejido, matando al hombre casi al instante. Ser Guillem se tiró a tierra y un instante después otra flecha silbó por encima de él y acabó clavándose en la hierba. El arlequín agarró la lanza y corrió hacia la playa mientras Ser Guillem se apresuró a guarecerse bajo el porche de la iglesia. Ballestas. Gritó. Ballestas. Alguien, efectivamente, se estaba defendiendo. Ananan. Chomas había oído los gritos y, como los otros cuatro hombres de la iglesia, había ido a la puerta a ver qué significaban. Sin embargo, tan pronto como llegaron al porche, una banda de hombres armados, con cotas de malla y cascos, grises en la mañana, aparecieron en el cementerio. Edward cerró la puerta de la iglesia, pasó la barra y se persignó. Dios santo, dijo aturdido, y cuando un hacha golpeó la puerta se estremeció. Dame eso. Y le arrebató la espada a Chomas. Chomas permitió que se la cogiera. La puerta de la iglesia se convulsionaba, ahora atacada por dos o tres hachas más. Los habitantes de Houghton siempre habían pensado que era un sitio demasiado pequeño para que alguien lo asaltara, pero la puerta de la iglesia se estaba astillando ante los ojos de Chomas, y él sabía que tenían que ser franceses. Por toda la costa se contaban historias acerca de esas expediciones, y se decían oraciones para mantener alejados a los asaltantes. Pero ahora el enemigo estaba aquí, y la iglesia retumbaba con aquellos golpes de hacha. Chomas estaba aterrado, pero no lo sabía. Solo sabía que tenía que escapar de la iglesia, así que corrió y saltó al altar. Pisó el cáliz de plata con el pie derecho y, cuando intentó subir al alféizar del gran ventanal que daba al este, le dio una patada involuntaria que lo lanzó fuera del altar. Chomas golpeó entonces los paneles amarillos, esparciendo pedazos de mica por todo el patio de la iglesia, y saltó al exterior. Vio hombres con chaquetas rojas y verdes cuando pasaba la taberna, pero nadie miró en su dirección cuando salió saltando del patio y corrió hacia una zanja, donde se rasgó la ropa al atravesar un arbusto espinoso que había al otro lado. Cruzó el camino, saltó a la valla del jardín de su padre y aporreó la puerta de la cocina, pero nadie respondió y una flecha de ballesta se clavó en el dintel, a escasas pulgadas de su cara. Chomas se agachó y corrió entre las matas de judías hasta la cabaña de las reses, donde su padre guardaba un caballo. No había tiempo para rescatar a la bestia, así que Chomas escaló hasta el desbandeeno donde escondía el arco y las flechas. Una mujer gritó cerca de allí. Los perros aullaban. Los franceses gritaban a medida que rompían puertas. Chomas cogió el arco y el carcaj, abrió un agujero en la paja del tejado, y saltó al huerto del vecino. Entonces corrió como si el diablo le pisara a los talones. Un dardo de ballesta se clavó en la hierba cuando llegó a la colina. Lípidos de los ballesteros genoveses intentaron seguirlo, pero Chomas era joven, alto, fuerte y rápido. Corrió colina arriba a través de los pastos, resplandecientes de prímulas y margaritas, salvó una valla que tapaba, un agujero en un seto y torció a la derecha hacia la cima de la colina. Llegó hasta el bosque al otro extremo de la colina y allí se detuvo para recuperar el aliento, en medio de una pendiente manchada aquí y allá de campanillas. Allí se tumbó. Los únicos sonidos que pudo oír fueron los que producían las ovejas de un campo vecino. Esperó, y no oyó nada amenazador. Los ballesteros habían abandonado la búsqueda. Chomas descansó largo rato entre las campanillas, pero finalmente volvió rectando hasta la loma de la colina, desde donde podía ver un montón de viejas y niños dispersándose por la colina vecina. Aquella gente había huido de algún modo de los ballesteros y sin duda se dirigiría al norte a advertir a ser Giles Mario de la presencia de los franceses, pero Chomas no se reunió con ellos. En lugar de eso, buscó el modo de bajar hasta un bosquecillo de castaños donde crecía mal coraje y desde donde podría ver el saqueo de su propio pueblo. Los hombres acarreaban el botín hasta las cuatro barcas extrañas que estaban atracadas en la playa del Huck. El primer tejado estaba ardiendo. Había dos perros muertos en la calle junto a una mujer prácticamente desnuda boca abajo mientras los franceses se remangaban las cotas de malla y se turnaban. Chomas se acordó de que no hacía mucho se había casado con un pescador cuya primera esposa murió de parto. La había visto coqueta y feliz, pero ahora, cuando intentó salir del camino, un francés le pegó una patada en la cabeza y después se partió de risa. Chomas vio cómo Jane, la muchacha que temía haber dejado embarazada, era arrastrada a las barcas y se avergonzó de sentirse aliviado por no tener que darle la noticia a su padre. Las casas ardían al paso de los franceses, que lanzaban antorchas a los tejados, y Chomas vio cómo el humo se arremolinaba y se hacía más y más denso. Después retrocedió entre los retoños de castaño, donde las flores de espino eran espesas, blancas y permitían ocultarse. Allí tensó el arco. Era el mejor arco que había hecho nunca. Lo había cortado de una vuela que había llegado a la orilla procedente de un barco que se había hundido en el canal. Una docena de tablas había llegado a la playa de guijarros de Houghton con el viento del sur, y el cazador de Sir Giles Marriott creía que se trataba de tejo italiano, porque era la madera más bonita que había visto nunca. Chomas había vendido las once más veteadas en Dorchester, pero se había quedado la mejor. La trabajó, hirvió los extremos al baño María para vencer un poco las vetas de la madera y lo pintó con una mezcla de hollín y semillas de lino. Había preparado la mezcla en la cocina de su madre cuando su padre estaba fuera, y el padre de Chomas jamás supo lo que estaba haciendo, aunque a veces se quejó a su madre de lo mal que olía, a lo que ella respondió que había estado cociendo un veneno para las ratas. El arco tenía que pintarse para que la madera dejara de secarse, de otro modo se volvería quebradiza y se astillaría con la tensión de la cuerda. Cuando la pintura se secó, adquirió un color dorado denso, igual al de los arcos que hacía el abuelo de Chomas en el Weal, pero Chomas lo deseaba más oscuro, así que lo frotó con más hollín y lo embadurnó de cera, y repitió el proceso durante quince días hasta que el arco se hizo tan negro como el asta de la lanza de San Jorge. Remató el arco con dos piezas de cuerno para tensar que sostenían una cuerda de tiras de cáñamo trenzado, remojado en cola de pezuña. Después reforzó la parte de la cuerda donde se sitúa la flecha con más cáñamo. Le había sisado a su padre unas cuantas monedas para comprar puntas de flecha en Dorchester, había fabricado los ástiles con ceniza y plumas de ganso y aquella mañana de Pascua tenía nada menos que veintitrés de aquellas hermosas flechas. Chomas tensó el arco, tomó una flecha de penacho blanco del carcaj, y miró a los tres hombres que hablaban frente a la iglesia. Estaban bastante lejos, pero aquel arco negro era un arma tan grande como nunca se había hecho y la potencia de su panza de tejo era asombrosa. Uno de ellos llevaba una cota de malla sencilla, el otro una sobreveste negro liso y el tercero llevaba una chaqueta verde por encima de la camisa de malla, y Chomas decidió que el de color más chillón debía de ser el jefe de la expedición y que tenía que morir. La mano izquierda de Chomas tembló al tensar el arco. Tenía la boca seca y estaba asustado. Sabía que sería un tiro desesperado, así que bajó el brazo y descensó la cuerda. Recuerda, se dijo a sí mismo, recuerda todo lo que te han enseñado. Un arquero no intenta, mata. Está todo en la cabeza, en los brazos, en los ojos, y matar a un hombre no es distinto de disparar a unos cuartos traseros. Tensar y soltar, eso es todo, y para eso se había entrenado durante diez años, para que el acto de tensar y soltar fuera tan natural como respirar, y tan fluido como el agua que discurre por un torrente. Mira y suelta, no pienses. Tensa la cuerda y permite que Dios guíe la flecha. El humo se hacía cada vez más denso por encima de Houghton, y Chomas sintió como le salía de dentro una ira intensa como un humor negro, alargó el brazo izquierdo y tensó con el derecho y no quitó los ojos de encima a la chaqueta roja y negra. Tensó hasta que la cuerda le llegó a la oreja derecha y la soltó. Esa fue la primera vez que Chomas de Houghton disparó una flecha a un hombre y supo que iba bien dirigida tan pronto como saltó de la cuerda, porque el arco no vibró. La flecha voló derecha y él la observó iniciar el descenso, desde la colina hasta el jubón verde y rojo, donde se hendió con fuerza y profundidad. Lanzó una segunda flecha, pero el hombre de la cota de malla se agachó y corrió hasta el porche de la iglesia, mientras que el tercer hombre recogió la lanza y corrió hasta la playa, donde lo ocultó la humareda. A Chomas le quedaban veintiuna flechas. Tres por la Santa Trinidad, pensó, y una más por cada uno de los años de su vida. Vida amenazada, por cierto, pues una docena de ballesteros corrían hacia la colina. Lanzó una tercera flecha y se adentró corriendo en el bosque de castaños. De repente se sentía exultante, lleno de poder y satisfacción. En ese mismo instante, cuando la primera flecha se perdió en el cielo, supo que no quería nada más en la vida. Era un arquero. Oxford podía irse al infierno. Chomas había encontrado su vocación. Saltó encantado mientras corría colina arriba. Dardos de ballesta se abrían paso entre las hojas de castaño y reparó en que silbaban con un tono grave, casi como un murmullo. Llegó a la cumbre de la colina y allí se revolvió hacia el oeste y descendió unas cuantas yardas. Se detuvo el tiempo suficiente para lanzar otra flecha y volvió a echar a correr para regresar a la cumbre. Chomas llevó a los ballesteros genoveses a una danza mortal, de la colina hasta los setos, por caminos que conocía desde la infancia, y los insensatos lo siguieron porque su orgullo les impedía admitir que los habían vencido. Y, sin embargo, así era. Dos de ellos murieron antes de que desde la playa una trompeta batiera retirada. Los genoveses dieron la vuelta entonces y no se detuvieron más que para recoger las armas, bolsa, malla y jubón de uno de sus muertos, pero Chomas mató a otro mientras se arremolinaban sobre el cadáver y esta vez los supervivientes huyeron colina abajo. Chomas los siguió hasta el pueblo, envuelto en una cortina de humo. Pasó corriendo por la taberna, que era un infierno, y llegó hasta la playa donde estaban empujando las cuatro barcas hacia el mar. Remolcaron las tres mejores embarcaciones de Jucton y prendieron fuego al resto. La aldea también ardía, y la paja prendida revoloteaba por el cielo, junto con chispas, humo y fragmentos en llamas. Chomas disparó una última flecha perdida y vio cómo se hundía en el mar cerca de los asaltantes a la huida, después se dio la vuelta y se dirigió hacia la iglesia pasando por un pueblo apestoso, quemado y ensangrentado. Era el único edificio al que no le habían prendido fuego. Sus cuatro compañeros de guardia estaban muertos, pero el padre Ralph aún estaba vivo. Descansaba sentado con la espalda apoyada en el altar. La parte inferior de la sotana estaba manchada de sangre fresca y la palidez de su inmenso rostro no era natural. Chomas se arrodilló junto al sacerdote. ¿Padre? El padre Ralph abrió los ojos y vio el arco. Hizo una mueca, aunque Chomas no supo decir si era de dolor de desaprobación. ¿Has matado a alguno, Chomas? Preguntó el sacerdote. Sí, repuso. A muchos. El padre Ralph se estremeció en una mueca. Chomas pensó que el sacerdote era uno de los hombres más fuertes que había conocido, con defectos, quizá, pero duro como una tabla de tejo. Ahora estaba agonizando y había un gemido en su voz. ¿No quieres ser sacerdote, verdad, Chomas? Preguntó en francés, su lengua materna. No, respondió Chomas. Serás soldado, dijo el cura, como tu abuelo. Dejó de hablar y gimió a consecuencia de una nueva punzada de dolor en su estómago abierto. Chomas quería ayudarle, pero la verdad es que no había nada que hacer. El arlequín había traspasado el estómago del padre Ralph, y sólo Dios podía salvar ya al sacerdote. Me peleé con mi padre, prosiguió el moribundo, y me repudió. Me desheredó y renegué de él hasta el día de hoy. Pero tú, Chomas, te pareces mucho a él. Mucho. Y siempre te has peleado conmigo. Sí, padre, repuso Chomas. Cogió la mano de su padre y el sacerdote no se resistió. Amé a tu madre, continuó el padre Ralph. Ese fue mi pecado, y tú eres el fruto de ese pecado. Pensé que si te convertías en sacerdote, estarías por encima del pecado. Nos inunda, Chomas, nos inunda. Está en todas partes. Yo he visto al diablo, Chomas, lo he visto con mis propios ojos y debemos combatirlo. Sólo la iglesia puede luchar contra él. Sólo la iglesia. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas hundidas y sin afeitar. Miró el techo de la nave, por encima de Chomas. La han robado, dijo con tristeza. Lo sé. Mi bisabuelo la trajo de tierra santa, prosiguió el padre Ralph. Yo se la robé a mi padre y el hijo de mi hermano nos la ha robado hoy. Hablaba despacio. Con ella hará el mal. Devuélvela a casa, Chomas. Devuélvela. Lo haré, prometió Chomas. En la iglesia empezaba a espesarse el humo. Los saqueadores no le habían prendido fuego, pero la paja del tejado había empezado a arder con los pedazos en llamas que volaban por el pueblo. ¿Has dicho el hijo de tu hermano? Preguntó Chomas. Tu primo, susurró el padre Ralph, con los ojos cerrados. El que iba vestido de negro. Vino y se la llevó. ¿Quién es? Inquirió Chomas. El mal, dijo el padre Ralph, el mal. Un quejido salió de su garganta y sacudió la cabeza. Chomas insistió. ¿Quién es? Calix meus inebrians, profirió el padre Ralph con una voz apenas audible. Chomas sabía que era un verso de un salmo que significaba, mi copa me emborracha, y lo achacó a que su padre estaba perdiendo el entendimiento a medida que cuerpo y alma llegaban a su fin. Dime quién soy, quería decir. Dime quién eres, padre. Pero los ojos del padre Ralph ya estaban cerrados, a pesar de que aún agarraba con fuerza la mano de Chomas. ¿Padre? Preguntó Chomas. El humo que llenaba la iglesia volvía a salir por la ventana que Chomas había roto para escapar. ¿Padre? Pero su padre ya no volvió a hablar. Murió, y Chomas, que durante toda su vida había luchado contra él, lloró como un niño. Hubo veces en que se sintió avergonzado de su padre, pero aquel ahumado domingo de Pascua se dio cuenta de que lo quería. Había muchos sacerdotes que no reconocían a sus hijos, pero el padre Ralph nunca había escondido a Chomas. Dejó que la gente pensar a lo que quisiera y confesó libremente ser un hombre además de un sacerdote. Y si pecó por enamorarse de su ama, fue un pecado venial el hecho de no negarlo nunca, aunque sí hiciera actos de contrición y temiera que en la vida en el más allá le hicieran pagar por ello. Chomas recogió el cuerpo de su padre del altar. No quería que el cuerpo ardiera cuando el tejado se derrumbara. El cáliz de plata que Chomas había golpeado accidentalmente estaba bajo el hábito empapado en sangre de su padre. Se lo metió en el bolsillo antes de arrastrar el cadáver hasta el cementerio. Tendió a su padre junto al cuerpo de uno de los hombres vestidos de rojo y verde, y allí se sentó en cuclillas, llorando, consciente de que había fracasado en su primera vigilia de Pascua. El demonio había robado los sacramentos y la lanza de San Jorge, y el pueblo de Jucton había muerto. A mediodía, llegó Ser Giles Marriott al pueblo con una veintena de hombres armados con arcos y podaleras. El propio Ser Giles vestía cota de malla y portaba espada, pero ya no quedaban enemigos que combatir. Chomas era la única persona que quedaba en el pueblo. Tres halcones amarillos sobre el cielo azul, le espetó Tsomas a Ser Giles. ¿Tsomas? Preguntó Ser Giles perplejo. Era el señor de la hacienda y un hombre ya mayor, aunque en su tiempo había luchado contra escoceses y franceses. Había sido buen amigo del padre de Tsomas, pero no entendía al muchacho, del que pensaba que había crecido salvaje como un lobo. Tres halcones amarillos sobre el cielo azul, repitió Tsomas, sus palabras cargadas de venganza. Esas son las armas del hombre que hizo esto. ¿Sería el blasón de su primo? Lo desconocía. Su padre había dejado muchas preguntas sin responder. No conozco ese escudo, dijo Ser Giles, pero rezaré por las entrañas de Dios porque sufra en el infierno por esto. No se podía hacer nada hasta que el fuego se extinguiera por sí mismo, y sólo entonces podrían sacar los cuerpos de las cenizas. Los muertos estaban carbonizados y habían encogido grotescamente, de manera que incluso los hombres más altos parecían niños. Los habitantes del pueblo fueron llevados al cementerio para ser enterrados adecuadamente, pero los cuerpos de los cuatro ballesteros fueron arrastrados hasta la playa y allí despojados de sus ropas. ¿Lo has hecho tú? Preguntó Ser Giles a Tsomas. Sí, señor. En ese caso, te lo agradezco. Son los primeros franceses que he matado, añadió Tsomas preso de la rabia. No, dijo Ser Giles, mientras levantaba una de las túnicas de los hombres para enseñarle a Tsomas el escudo de un cáliz verde bordado en una manga. Son de Genova, prosiguió. Los franceses los contratan como ballesteros. En su día yo maté unos cuantos, pero siempre hay más allí de donde vienen. ¿Sabes qué representa el escudo? ¿Una copa? Ser Giles negó con la cabeza. El santo grial. Creen que lo conservan en su catedral. Me han dicho que es una buena pieza, de color verde, labrado en una esmeralda y recuperado en las cruzadas. Me gustaría verlo algún día. Entonces os lo traeré, añadió Tsomas más amargamente, del mismo modo que traeré nuestra lanza. Ser Giles miró al mar. Las embarcaciones de los asaltantes hacía tiempo que habían zarpado y no había nada en él salvo el sol reflejado en las olas. ¿Por qué vendrían aquí? Preguntó. Por la lanza. No creo siquiera que fuera auténtica, comentó Ser Giles. Era un hombre de rostro rubicundo, pelo blanco y ya entrado en kilos. No era más que una vieja lanza. Era la auténtica, insistió Tsomas, y el motivo por el que vinieron. Ser Giles no lo discutió. En cambio dijo. Tu padre hubiera querido que terminaras tus estudios. Ya he terminado mis estudios, contestó Tsomas sin más. Me voy a Francia. Ser Giles asintió. Pensaba que el muchacho estaba mucho más capacitado para ser soldado que sacerdote. ¿Cómo arquero? Preguntó, mirando el gran arco colgado del hombro de Tsomas, ¿o quieres ingresar en mi casa como hombre de armas? Esbozó una sonrisa. Eres de origen noble, espero que lo sepas. Soy de origen bastardo, insistió Tsomas. Tu padre era de noble cuna. ¿Sabéis de qué familia? Preguntó Tsomas. Ser Giles se encogió de hombros. Nunca me lo dijo, y si le presionaba solo contestaba que su padre era Dios y su madre la iglesia. Y mi madre, dijo Tsomas, era el ama de un cura y la hija de un arquero. Iré a Francia como arquero. Un hombre de armas tiene más honor, observó Ser Giles, pero Tsomas no quería honor. Quería venganza. Ser Giles le permitió coger lo que quisiera de entre las pertenencias de los enemigos muertos, y Tsomas escogió una cota de malla, un par de botas largas, un cuchillo, una espada, un cinturón y un casco. Era un equipo normal y corriente, pero útil, y solo había que remendar la cota de malla. En el lugar por donde había entrado su flecha. Ser Giles le dijo que le debía a su padre dinero, cosa que podía haber sido cierta o no, pero en cualquier caso le pagó y añadió además un caballo capado de cuatro años. Necesitarás un caballo, le dijo, pues hoy en día todos los arqueros van montados. Ve a Dorchester, le aconsejó, y seguro que encontrarás a alguien reclutando arqueros. Los cadáveres de los genoveses fueron decapitados, los cuerpos se dejaron pudrir a la intemperie y las cabezas se ensartaron en estacas que después se clavaron alrededor de la playa de Guijarros. Las gaviotas se alimentaron con sus ojos y picotearon sus carnes hasta que no quedaron más que cráneos pelados que miraban ausentes el mar. Pero Tsomas no vio los cráneos. Había cruzado el mar y con su arco se había enrolado en las guerras. Primera parte. Bretaña. Era invierno. Un viento helado matutino, que venía del mar, trajo un olor acre a salitre y a chirimir y que menoscabaría inevitablemente la eficacia de los arcos si no paraba de llover. Sea lo que sea, dijo Jake, es una maldita pérdida de tiempo. Nadie pareció hacerle caso. Ya me podría haber quedado en Brest, siguió rezongando Jake, ahora estaría sentado frente al fuego, bebiendo cerveza. Fue ignorado de nuevo. Vaya nombre curioso para una ciudad, dijo Sam, tras un largo rato. Brest. Pero me gusta. Miró a los arqueros. ¿Veremos otra vez al Mirlo? Preguntó. Con algo de suerte te coserá la boca, masculló Will Skate, y nos hará a todos un favor. El Mirlo era una mujer que luchaba desde las murallas de la ciudad cada vez que el ejército la asaltaba. Era joven, con el pelo oscuro, vestía un manto negro y disparaba con ballesta. Durante el primer asalto, en el que los arqueros de Will Skate habían formado la vanguardia del ataque y perdido a cuatro hombres, estuvieron lo suficientemente cerca como para ver bien a aquella mujer y todos pensaban que era guapa, aunque después de todo el invierno metidos en una campaña de fracasos, frío, barro y hambre, casi cualquier mujer podría parecerles guapa. De todos modos, había algo especial en el Mirlo. No carga a la ballesta ella misma, dijo Sam, haciendo caso omiso de la osquedad de Skate. Claro que no, joder, respondió Jake. No ha nacido mujer capaz de tensar una ballesta. Mary la adormilada podía, añadió otro hombre. Tenía los músculos de un buey, la mujer. Y cierra los ojos cuando dispara, siguió Sam, aún hablando del Mirlo. Me he fijado. Eso es porque no estabas haciendo tu maldito trabajo, espetó Will Skate, así que cállate ya de una vez. Sam era el más joven de los hombres de Skate. Decía tener 18 años, pero no estaba muy seguro porque había perdido la cuenta. Era hijo de un pañero, tenía cara de querubín, el pelo rizado y de color castaño y un corazón tan negro como el pecado. Pero era un buen arquero. Nadie podía estar bajo el mando de Will Skate sin ser bueno. Venga, chicos, dijo Skate, prepararos. Había observado el revuelo en el campamento que había tras ellos. El enemigo se daría cuenta pronto, las campanas de la iglesia tocarían a alarma y las murallas de la ciudad se llenarían de ballesteros para defenderla. Los ballesteros acribillarían a los atacantes, y la tarea de Skate era la de despejar la muralla de toda aquella gente con las mismas armas. Como si fuera tan fácil, pensó amargamente. Los defensores se escondían siempre tras las almenas y era imposible que sus hombres dieran en el blanco. Sin duda, este asalto iba a terminar como los otros cinco. En fracaso. La campaña entera había sido un fracaso. William Bowen, el conde de Northampton, que comandaba el ejército inglés, había emprendido la expedición de invierno con la esperanza de capturar alguna plaza fuerte en el norte de Bretaña, pero el asalto a Caraix había supuesto una derrota humillante, los defensores de Gingamp se rieron de los ingleses, y las murallas de la Union rechazaron todos los ataques. Habían entrado en Treggear, pero como la ciudad no estaba fortificada, tampoco era ningún gran logro y resultaba imposible convertirla en fortaleza. Ahora, al final de un año amargo, con nada mejor que hacer, el ejército del conde había ido a parar a las puertas de esta pequeña ciudad, pero incluso este lugar insignificante había supuesto un desafío para el ejército. El conde había lanzado ataque tras ataque y todos habían sido rechazados. Los ingleses se habían encontrado bajo una tormenta de flechas, fue imposible anclar las escalas de asalto y los defensores de la vila se regocijaban con cada derrota de los ingleses. —¿Cómo se llama este condenado sitio? —preguntó Skate. —La roche de Rien —respondió un arquero alto. —Tú tenías que saberlo, Tom —dijo Skate. —Lo sabes todo. —Es verdad, Will —respondió Thomas con seriedad—, verdad casi letra por letra. Los otros arqueros prorumpieron en carcajadas. —Pues si sabes tanto, carajo. Prosiguió Skate, dime otra vez cómo se llama. —La roche de Rien. —Estúpido nombre de los demonios —dijo Skate. Tenía el pelo cano, la cara delgada y llevaba por lo menos treinta años peleando. Venía de York City su vida como arquero había empezado combatiendo a los escoceses. Había tenido tanta suerte como habilidad poseía, y de ese modo amasó botines, sobrevivió a todas las batallas y había ido subiendo de rango hasta que fue suficientemente rico para elevar a su propio grupo de soldados. Guiaba entonces a setenta hombres de armas y a numerosos arqueros, que había contratado al servicio del conde de Northampton, y por ese motivo se encontraba ahora agazapado tras un seto mojado, a ciento cincuenta pasos de las murallas de una ciudad cuyo nombre era incapaz de recordar. Sus hombres de armas estaban en el campamento, les había dado un día de descanso tras conducir a la derrota el último asalto. Will Skate odiaba la derrota. ¿La Roch qué? Le preguntó una vez más a Thomas. ¿Te ríen? ¿Qué coño significa eso? Eso, lo he de confesar, lo desconozco. Cristo bendito, dijo Skate fingiendo asombro, no lo sabe todo. En cualquier caso, se parece a Derriere, que significa culo, añadió Thomas. La traducción más fiel de que soy capaz es la roca del culo. Skate abrió la boca para decir algo, pero en ese preciso instante sonaron las campanas de la primera iglesia de la Roch de Rien dando la alarma. Era la campana agrietada, la que tocaba tan discordante, y en pocos segundos se le unieron otras iglesias, de modo que el viento húmedo se llenó del repicar de todas juntas. Un griterío lleno de júbilo dio la bienvenida al ruido que provenía del campamento inglés cuando las tropas de asalto se encaminaron hacia la puerta sur de la vila. Los que iban primero cargaban con las escaleras, el resto portaba espadas y hachas. El conde de Northampton dirigía el asalto, como había hecho en los otros, y destacaba por su armadura de placas medio cubierta por una sobreveste que portaba su escudo, con leones y estrellas. Ya sabéis lo que hay que hacer, bramó Skate. Los arqueros se pusieron en pie, tensaron los arcos y soltaron la cuerda. No había a quien apuntar en las murallas porque los defensores estaban agachados, pero el repiqueteo de las puntas de acero de las flechas sobre la roca debería mantenerlos acurrucados. Las flechas de blancos penachos silbaban en el aire. Otros dos grupos de arqueros le secundaban, y muchos de ellos disparaban alto para que los proyectiles cayeran en vertical sobre las murallas. A Skate le parecía imposible que alguien pudiera sobrevivir a aquella lluvia de acero y plumas, pero tan pronto como la columna de ataque del conde se acercó cien pasos, las murallas empezaron a escupir dardos de ballesta. Había una brecha cerca de la puerta. Había sido hecha con una catapulta, la única máquina de asalto en buenas condiciones, y era una brecha bastante pequeña, pues las grandes piedras sólo habían abierto el tercio superior del muro, y los habitantes del sitio ya lo estaban llenando con madera y tela. Sin embargo, seguía siendo el punto débil, y los hombres de las escalas se dirigieron hacia allí, gritando, mientras los dardos de las ballestas los azotaban. Tropezaron, cayeron, se arrastraron y murieron, pero sobrevivieron los suficientes para colgar dos escalas de la brecha y los hombres de armas empezaron a escalar. Los arqueros disparaban tan rápido como podían e inundaron la parte superior de la brecha con flechas, pero entonces apareció un escudo, que fue inmediatamente apuntalado con lanzas, y desde detrás del escudo un ballestero disparó directo a una de las escaleras y mató al que comandaba el grupo. Surgió otro escudo y se disparó otra ballesta. Apareció una olla en la cima de la brecha, se volcó y cayó un chorro de líquido hirviendo que hizo lanzar un grito agónico a otro hombre. Los defensores tiraban rocas por la brecha y las ballestas no daban tregua. Más cerca. Gritó Skate, y sus arqueros apartaron el seto y corrieron hasta llegar a unos doscientos pasos del foso de la ciudad, donde volvieron a disparar los grandes arcos de guerra lanzando flechas hacia las troneras. Algunos de los defensores caían, puesto que debían exponerse para disparar las ballestas hacia abajo, donde la marabunta de hombres se amontonaba alrededor de las cuatro escaleras que ahora habían conseguido colgar en la brecha o las murallas. Los hombres de armas subieron. Una horca empujó hacia atrás una de las escaleras, y Thomas movió el brazo izquierdo para cambiar de objetivo y soltó los dedos para dirigir una flecha al pecho del hombre que la sujetaba. Al hombre lo cubría un escudo que sostenía un compañero, pero el escudo se movió un instante y la flecha de Thomas fue la primera en pasar por el estrecho espacio, aunque un par más la siguieron antes de que el hombre exhalara su último suspiro. Otro hombre, sin embargo, consiguió acabar de empujar la escalera. San Jorge. Gritaron los ingleses, pero el santo debía de estar durmiendo porque no los asistió con su ayuda. Desde las almenas seguían cayendo piedras, después arrojaron una gran bala de paja ardiendo sobre los atacantes. Un hombre consiguió llegar a lo alto de la brecha, pero inmediatamente un hacha le partió el casco en dos. Se quedó enredado en los travesaños, bloqueando el ascenso, y el conde intentó liberarlo pero fue alcanzado por una roca en la cabeza y se desplomó a los pies de la escala. Dos de sus caballeros cargaron con el aturdido conde para llevarlo al campamento y su marcha arrebató el entusiasmo a los atacantes. Ya no gritaban. Las flechas seguían cayendo, y los hombres seguían intentado escalar la muralla, pero los defensores intuyeron que habían repelido el sexto ataque y escupían dardos implacablemente. Fue entonces cuando Thomas vio al mirlo en la torre encima de la puerta. Apuntó la saeta acerada a su pecho, levantó el arco unos milímetros y después sacudió la mano con la que sostenía el arco de manera que la flecha salió sin rumbo. Demasiado bonita para morir, se dijo a sí mismo, y se supo estúpido por pensar tal cosa. Ella disparó y desapareció. Media docena de flechas repiquetearon contra la torre donde antes se había erguido la mujer, pero Thomas pensó que los seis arqueros le habían dejado disparar antes a ella. Cristo bendito, dijo Skate. El ataque había fracasado y los caballeros estaban huyendo de los dardos de ballesta. Una de las escaleras todavía estaba colgada en la brecha, con el hombre enredado en los travesaños superiores. Retirada, gritó Skate, retirada. Los arqueros corrieron, perseguidos por los lances de los ballesteros, hasta que pudieron atravesar el seto y meterse en la zanja. Los defensores se congratulaban y dos de ellos se bajaron los pantalones y enseñaron el culo por un instante a los ingleses derrotados. Cabrones, profirió Skate, cabrones. No estaba acostumbrado a la derrota. Tiene que haber una entrada por alguna parte, maldita sea, gruñó. Thomas desenrolló la cuerda de su arco y se la colocó bajo el casco. Yo te diré cómo entrar, le dijo a Skate. Te lo diré al amanecer. Skate miró a Thomas durante largo rato. Ya lo hemos intentado, muchacho. Llegué hasta las estacas, Will. Te juro que lo he hecho. Las pasé. A ver, cuéntamelo otra vez, siguió Skate, y Thomas lo hizo. Se acurrucó en la zanja, bajo las burlas de los defensores del arroche de Rien, y le contó a Will Skate cómo abrir la ciudad, y Skate le escuchó porque el hombre de Yorkshire había aprendido a confiar en Thomas de Huckton. Thomas llevaba ya tres años en Bretaña, y aunque no era Francia, el usurpador del ducado de Bretaña no paraba de enviar franceses que matar. Y Thomas había descubierto que matar se le daba muy bien. No era sólo un buen arquero, el ejército estaba lleno de arqueros tan buenos como él, y de unos cuantos mejores, además había descubierto que era capaz de sentir lo que hacía el enemigo. Los observaba, les miraba a los ojos, veía hacia dónde estaban mirando, y más veces que menos se adelantaba al movimiento enemigo y ansiaba recibirlo con una flecha. Era como un juego, pero era un juego en el que él conocía mejor las reglas que el resto. El hecho de que William Skate confiara en él también ayudaba. Skate se mostró reacio a reclutar a Thomas cuando se conocieron por primera vez en la cárcel de Dorchester, donde hacía pruebas a una veintena de ladrones y asesinos para ver si sabían disparar un arco. Necesitaba refuerzos y el rey necesitaba arqueros, así que hombres que de otro modo hubieran sido carne de galeras estaban siendo perdonados para servir en el extranjero, y más de la mitad de los hombres de Skate eran de esa calaña. «Zomas», pensó Skate, «jamás encajaría entre tanto bribón». Tomó la mano derecha de Tsomas, vio los callos en el índice y el corazón que le decían que era arquero, pero después dio unos golpecitos en la suave palma del muchacho. «¿Qué has estado haciendo?», le preguntó Skate. «Mi padre quería que fuera cura». «¿Así que cura?». Skate se mostró desdeñoso. «Bueno, podrás rezar por nosotros, supongo. También podré matar por vosotros». Al final Skate consintió en que Tsomas se uniera al grupo, y el motivo más importante no dejaba de ser que Tsomas trajera su propio caballo. Al principio, Skate pensó que Tsomas de Hugton era poco más que otro insensato loco buscando aventuras, un insensato listo, para ser más precisos, pero Tsomas se hizo a la vida de arquero en Bretaña con rapidez. El auténtico trabajo de la guerra civil era el saqueo y, día tras día, los hombres de Skate se dirigían a las tierras fieles al duque Carlos y quemaban las granjas, robaban las cosechas y se llevaban sus víveres. Un señor cuyas tierras no pagan tributo es un señor que no se puede permitir un ejército, así que Skate soltaba a sus hombres de armas y arqueros montados en las tierras del enemigo como si de una plaga se tratase, y Tsomas adoraba esa vida. Era joven y su trabajo no sólo consistía en luchar contra el enemigo, sino en arruinarlo. Quemó granjas, envenenó pozos, robó grano para plantar, rompió arados, incendió molinos, destrozó huertos y vivió de los saqueos. Los hombres de Skate eran los señores de Bretaña, una horda infernal, y los habitantes francófonos de las poblaciones al este del ducado, los llamaban los eyekín, que significaba, los jinetes del diablo. De vez en cuando, algún grupo rival en la guerra intentaba atraparlos, pero Tsomas había aprendido que el arquero inglés, con el arco grande de guerra, era el rey en esas escaramuzas. El enemigo odiaba a los arqueros. Si capturaban a alguno, lo mataban. Un hombre de armas podía ser apresado, por un señor se pediría rescate, pero a un arquero lo mataban. Primero lo torturaban y luego lo mataban. Tsomas prosperaba en esta vida, y Skate se había dado cuenta de que el muchacho era listo, desde luego demasiado listo como para haberse quedado dormido una noche en que le tocaba guardia, y por dicha falta Skate le pegó tal paliza que dejó de ver la luz del día. Estabas borracho, desgraciado. Había acusado a Tsomas, y después lo molió a palos a conciencia, usando sus puños como martillos de herrero. Le había roto la nariz y una costilla y le había llamado trozo apestoso de cagarro de Satanás, pero, cuando acabó, Will Skate vio que el muchacho seguía sonriendo, y seis meses más tarde lo nombró Vintenar, lo que significaba que estaría a cargo de veinte arqueros. Esos veinte arqueros eran casi todos mayores que Tsomas, pero a nadie pareció importarle su ascenso, pues todos estaban convencidos de que era distinto. La mayoría de los arqueros llevaba el pelo muy corto, pero el de Tsomas era una exuberante melena atada con cuerda de arco, de manera que caía en una larga y negra trenza hasta la cintura. Iba perfectamente afeitado y vestido solo de negro. Dicha afectación bien le podría haber costado la popularidad, pero trabajaba duro y era ingenioso y generoso. No obstante, seguía siendo raro. Todos los arqueros llevaban talismanes, aquí una chapita con un santo, allí una pata de conejo, pero Tsomas había dejado secar una pata de perro que llevaba colgando del cuello y que él decía era la mano de Sanguiniéfort, y nadie osó discutirlo con él pues era el que más había estudiado de todos los hombres del grupo de Skate. Hablaba francés como si fuera un noble y latín como si fuera un cura, y los arqueros de Skate estaban perversamente orgullosos de él por sus habilidades. Ahora, tres años después de haberse unido al grupo, Tsomas era uno de los arqueros jefe. Incluso Skate le pedía consejo de vez en cuando. Pocas veces lo seguía, pero lo pedía, y Tsomas seguía luciendo la pata de perro, la nariz torcida y una sonrisa insolente. Y ahora se le había ocurrido cómo entrar en la roche de Rien. Ananan. Esa tarde, mientras el caballero del cráneo partido aún colgaba de la escalera abandonada, Sir Simon Jekyll cabalgó hacia la ciudad y allí puso a su caballo al trote, acercándose y alejándose mientras bordeaba los dardos de los defensores que marcaban el límite de su alcance. Su escudero, un muchacho al helado con la mandíbula floja y ojos de aturdido, miraba desde lejos. El escudero sostenía la lanza de Sir Simon, y en el caso de que un guerrero de la ciudad aceptara el desafío implícito que suponía la presencia del caballero, el muchacho tenía que darle la lanza a su amo y los jinetes lucharían en el prado hasta que uno de los dos cayera. Y no sería Sir Simon, porque era un caballero también entrenado como cualquiera de los que formaban el ejército del conde de Northampton. También era el más pobre. Su caballo tenía 10 años, la boca dura y el lomo hundido. La silla, de arzones altos para que sostuviera firmemente encima al jinete, había pertenecido a su padre, mientras que el plaquín que llevaba, una túnica de malla que lo cubría desde el cuello hasta las rodillas, había sido de su abuelo. Su espada tenía más de 100 años, era pesada y no se mantenía afilada. La lanza se había doblado con la humedad del invierno, mientras que el casco, que colgaba de la perilla, era una vieja olla de acero zorrada por dentro de cuero. El escudo, con un blasón que representaba un puño cubierto de malla agarrando una maza de guerra, estaba abollado y descolorido. Los guanteletes de malla, como el resto de la armadura, se estaban oxidando, y por ese motivo su escudero tenía una oreja colorada y cara de miedo, aunque la auténtica causa del óxido no era que el escudero no limpiara la armadura, sino que ser Simon no se podía permitir el vinagre y la sal necesarios para restregar el acero. Era pobre. Pobre, amargado y ambicioso. Y bueno. Nadie negaba que fuera bueno. Había ganado el torneo de Teudesbury y había recibido una bolsa con 40 libras. En Gloucester su victoria había sido recompensada con una buena armadura. En Chelmsford, con 15 libras y una silla de montar, y en Canterbury casi corta a hachazos a un francés antes de que le dieran una copa dorada cargada de monedas. ¿Y dónde estaban todos esos premios ahora? En manos de los banqueros, abogados y comerciantes que tenían un embargo sobre las posesiones de Berkshire que Ser Simon había heredado dos años antes, aunque a decir verdad, su única herencia habían sido las deudas, y tan pronto como fue enterrado el padre de Ser Simon, los acreedores lo acorralaron como sabuesos a un ciervo herido. Cásate con una heredera, le había aconsejado su madre, e hizo desfilar a una docena de mujeres para que su hijo las inspeccionara, pero Ser Simon estaba decidido a que su esposa fuera tan bella como lo era él. Y él era muy guapo. Lo sabía. Se miraba en el espejo de su madre y admiraba su reflejo. Tenía el pelo espeso y rubio, la cara ancha y la barba corta. En Chester, desmontó a tres caballeros en cuatro minutos, los hombres lo confundieron con el rey, que se decía competía en los torneos en el anonimato, y Ser Simon no iba a desperdiciar su buena y real planta con alguna arpía arrogada sólo porque tuviera dinero. Se casaría con una mujer digna de él, pero con tales ambiciones no iba a pagar las deudas de sus propiedades, así que Ser Simon, para defenderse de sus acreedores, se había agenciado una carta de protección del rey Eduardo III. Dicha carta lo protegía de los procedimientos legales contra él mientras sirviera al rey en una guerra en el extranjero, y cuando Ser Simon cruzó el canal, con seis caballeros, doce arqueros y el escudero de la mandíbula floja procedentes de sus tierras, dejó a los acreedores con un palmo de narices en Inglaterra. Ser Simon había traído consigo, además, la certidumbre de que pronto capturaría a algún noble francés o bretón cuyo rescate le permitiría cubrir sus deudas, pero hasta ahora la campaña de invierno no había dado un solo prisionero de rango y el botín había sido tan escaso que el ejército estaba en aquel momento a media ración. ¿Y cuántos prisioneros de origen noble pensaban capturar en una ciudad miserable como la Roche de Rien? Era un agujero de mierda. Aún así paseó arriba y abajo con su caballo junto a las murallas, esperando que algún caballero aceptara el desafío y cabalgara hacia allí desde la puerta sur de la ciudad, la que hasta el momento había resistido seis asaltos ingleses. Pero los defensores se rieron de él y lo llamaron cobarde por permanecer fuera del alcance de las ballestas y sus insultos picaron el orgullo de Ser Simon hasta el punto que decidió arriesgarse. Los cascos del caballo a veces repiqueteaban sobre alguno de los lances caídos. Los hombres dispararon, pero los dardos no le alcanzaron y llegó el turno de Ser Simon para burlarse. Maldito loco, dijo Jake, observando desde el campamento inglés. Jake era uno de los delincuentes de William Skate, un asesino salvado de las galeras en Exeter. Era bizco, aunque disparaba con más tino que muchos de los otros hombres. ¿Y ahora qué está haciendo? Ser Simon había detenido su caballo y estaba frente a la puerta, así que los hombres pensaron que a lo mejor un francés había decidido batirse con el caballero inglés que los provocaba. En cambio vieron a un solo ballestero de pie sobre la torreta de la puerta y haciéndole señas a Ser Simon para que se acercara, desafiándolo para que se colocara a su alcance. Solo un insensato respondería a tal desafío, y Ser Simon se acercó diligentemente. Tenía veinticinco años, amargura y valor, y pensaba que un despliegue de arrogancia temeraria desalentaría a la guarnición sitiada y animaría a los desmoralizados ingleses, así que espoleó al caballo y se adentró en el campo de batalla donde los dardos franceses habían desgarrado el corazón de los ataques de su ejército. No disparó ningún ballestero. Allí solo estaba la figura solitaria que se erguía en la torre de la puerta, y, a cien yardas, Ser Simon descubrió que era el mirlo. Era la primera vez que Ser Simon veía a la mujer que todos los arqueros llamaban el mirlo y estaba lo suficientemente cerca para percibir que se trataba de una auténtica belleza. Permanecía erguida, esbelta y alta, abrigada contra el viento invernal, pero con el pelo largo y negro suelto como el de una muchacha. Le brindó una burla de reverencia a la que Ser Simon respondió, doblándose con torpeza desde la rígida silla. Después la observó mientras ella cogía la ballesta y se la colocaba en el brazo derecho. Cuando entremos en la ciudad, pensó Ser Simon, te haré pagar por esto. Estarás tumbada todo lo larga que eres, mirlo, y yo estaré encima. Detuvo a su caballo y se quedó muy quieto, un jinete solitario en el campo de batalla francés que la desafiaba a que apuntara recto, sabiendo que no lo haría. Y cuando ella fallara le haría una reverencia burlona y los franceses lo tomarían como un mal presagio. Pero, ¿y si apuntaba derecho? Ser Simon estaba tentado de coger el zarrapastroso casco de la perilla de su silla, pero resistió el impulso. Había desafiado al mirlo hasta las últimas consecuencias y no se podía permitir mostrar miedo ante una mujer, así que esperó hasta que ella levantó la ballesta. Los defensores de la ciudad la miraban, sin duda rezando. O a lo mejor haciendo apuestas. Venga, zorra, murmuró. Hacía frío, pero tenía sudor en la frente. Ella hizo una pausa, se apartó el pelo de la cara, apoyó la ballesta en una almena y volvió a apuntar. Ser Simon mantuvo la cabeza alta y la mirada al frente. Solo es una mujer, se dijo. Probablemente no podría darle a un carro a cinco pasos. El caballo se estremeció y él se inclinó hacia delante para darle una palmada en el cuello. «Nos iremos pronto, muchacho», le dijo. El mirlo, observada por un puñado de defensores, cerró los ojos y disparó. Ser Simon vio el dardo como una imagen borrosa frente al cielo gris y las grises piedras de las torres de las iglesias que sobresalían por las murallas de la Roche de Rien. Sabía que no acertaría. Lo sabía con una certeza absoluta. Era una mujer, por el amor de Dios. Y por eso no se movió cuando vio el borrón dirigiéndose directo hacia él. No se lo podía creer. Estaba esperando que el borrón se desviara a la izquierda o a la derecha, o que se clavara en el suelo escarchado, pero en lugar de eso se dirigía infaliblemente hacia su pecho, y en el último instante, con un movimiento brusco, interpuso el pesado escudo y agachó la cabeza, cuando sintió en el brazo izquierdo un fuerte golpe y el dardo lo envió contra el arzón trasero de la silla. Impacto tan fuerte contra el escudo que resquebrajó las planchas de sauce y la punta le abrió un boquete profundo en el antebrazo. Los franceses vitoreaban, y Sir Simon, que sabía que otros ballesteros intentarían rematar la faena que había empezado el mirlo, hincó la rodilla en el flanco de su caballo y el animal se dio la vuelta obedientemente y respondió al acicate de las espuelas. Estoy vivo, gritó, como si eso pudiera silenciar el júbilo francés. Maldita zorra, pensó. Se lo devolvería todo, se lo devolvería hasta que gritase, y refrenó a su caballo, para que no pareciera que huía. Una hora más tarde, cuando su escudero le había vendado el antebrazo perforado, Sir Simon se había convencido a sí mismo de que había vencido. Había aceptado el desafío y había sobrevivido. Había sido una demostración de valor, y seguía vivo. Por ello se consideraba un héroe y esperaba una bienvenida de héroe mientras se dirigía a la tienda que albergaba la comandancia del ejército, la del conde de Northampton quien, como primo del rey y como hombre más rico de Inglaterra, despreciaba la sultuosidad vulgar. El conde, de hecho, tenía un aspecto tan remendado y deshilachado como las lonas que componían su tienda. Era un hombre bajo y rechoncho con un rostro, decían los hombres, como los cuartos traseros de un toro. Pero, en el caso del conde, el espejo de su alma era franco, valeroso y directo. Al ejército le gustaba William Bowen, conde de Northampton, porque era tan duro como ellos mismos. En ese momento, cuando Sir Simon agachaba la cabeza para entrar en la tienda, el cabello castaño y rizado del conde estaba medio envuelto con una venda en el lugar donde la roca lanzada desde las murallas de la Roche de Rien había partido su casco y le había clavado una punta en el cuero cabelludo. Saludó a Sir Simon con un tono amargo. ¿Qué, cansado de la vida? Esa zorra estúpida cerró los ojos cuando soltó la cuerda. Respondió Sir Simon, haciendo caso omiso del tono del conde. Aún así apuntó bien, contestó enfurecido el conde, y eso no ha hecho sino darles fuerza a esos cabrones. Dios sabe que no necesitan ningún tipo de ánimo. Estoy vivo, mi señor, dijo Sir Simon alegremente, quiso matarme, y no lo consiguió. El oso vive y los perros se quedan hambrientos. Esperó que los acompañantes del conde lo felicitaran, pero evitaron mirarle a los ojos y él interpretó su silencio osco como celos. Sir Simon era un maldito loco, pensó el conde, y se estremeció. No le hubiera importado tanto el frío si el ejército estuviera ganando batallas, pero los ingleses y sus aliados bretones llevaban dos meses en los que habían pasado del fracaso a la farsa, y los seis asaltos a la roche de Rien habían alcanzado las profundidades de la miseria. Así que ahora el conde había reunido un consejo de guerra para sugerir un último asalto final, que se llevaría a cabo esa misma tarde. El resto de los ataques habían tenido lugar antes del mediodía, pero a lo mejor una incursión con la luz mortecina del invierno sorprendería a los defensores. Solo que ya no podrían gozar de las pequeñas ventajas de un ataque por sorpresa porque la imprudencia de Sir Simon había dado nuevas esperanzas a los ciudadanos, y a los capitanes de guerra que lo habían observado todo desde las lonas amarillas les quedaban muy pocas. Cuatro de dichos capitanes eran caballeros que, como Sir Simon, habían guiado a la guerra a sus propios hombres, pero los otros eran soldados mercenarios que contrataban a los suyos al servicio del conde. Tres eran bretones que lucían el escudo de blanco armiño del duque de Bretaña y dirigían a hombres leales al duque de Montfort, mientras que los otros eran capitanes ingleses, todos ellos plebeyos que se habían curtido en la guerra. William Skate pertenecía a este último grupo, y a su lado estaba Richard Totesham, que había comenzado su servicio como hombre de armas y guiaba ahora a 140 caballeros y 90 arqueros al servicio del conde. Ninguno de ellos había luchado jamás en un torneo, ni jamás se les invitaría a hacerlo. Aún así, ambos eran mucho más ricos que Sir Simon, y eso dolía. Mis sabuesos de la guerra, llamaba a sus capitanes independientes el conde de Northampton, y le gustaban, pero de todos modos el conde encontraba un curioso placer en la compañía vulgar. Podía ser primo del rey de Inglaterra, pero William Bowen bebía alegremente con hombres como Skate o Totesham, comía con ellos, hablaba en inglés con ellos, cazaba con ellos y confiaba en ellos, y Sir Simon se sentía excluido de dicha amistad. De haber en aquel ejército un hombre que mereciera ser íntimo del conde, ese era Sir Simon, un conocido campeón de torneos, pero Northampton prefería pasearse por el arroyo con gentuza como Skate. ¿Cómo va la lluvia? Preguntó el conde. Vuelve a empezar, respondió Sir Simon, volviendo la cabeza hacia el techo de la tienda, donde la lluvia golpeaba de manera irregular. Parará, intervino adusto Skate. Rara vez se dirigía al conde como, mi señor, sino tratándolo como aún igual, cosa que, para asombro de Sir Simon, al conde parecía gustarle. Y no son más que escupitajos, añadió el conde, mientras miraba fuera de la tienda y dejaba entrar un golpe de aire húmedo y frío. Las cuerdas de los arcos vibrarán con esto. También lo harán las de las ballestas, terció Totesham. Los muy cabrones, añadió. Lo que más mortificaba a los ingleses es que los defensores del arroche de Rien no eran soldados sino gente de la ciudad. Pescadores y constructores de barcos, carpinteros y albañiles, incluso el miglo. Una mujer. Y la lluvia podrá parar, prosiguió Totesham, pero el suelo seguirá estando resbaladizo. Mantenerse de pie bajo las murallas será una tortura. No entremos esta noche, aconsejó Will Skate. Deja que mis muchachos entren por el río mañana por la mañana. El conde se frotó la herida de la cabeza. Hacía una semana que sus hombres asaltaban la roche de Rien por la muralla sur y seguía pensando que podrían entrar en la fortaleza. De todos modos, también intuía el pesimismo que se estaba extendiendo entre sus sabuesos de guerra. Otro rechazo con otros veinte o treinta muertos supondría el desánimo definitivo del ejército y la perspectiva de volver a Finisterre con las manos vacías. «Vuélvemelo a explicar», dijo. Skate se limpió la nariz en la manga de cuero. «Con la marea baja», dijo, «se puede entrar por el muro norte. Uno de mis chicos estuvo allí anoche». «Ya lo intentamos hace tres días», objetó uno de los caballeros. «Lo intentasteis río abajo», prosiguió Skate. «Yo quiero hacerlo río arriba». «Ese lado tiene tantas estacas como el otro», dijo el conde. «Pero están sueltas», repuso Skate. Uno de los capitanes bretones tradujo la conversación para sus compañeros. «Mi chico sacó una estaca de un tirón», prosiguió Skate, y piensa que al menos media docena más se podrán sacar o romper. «Son troncos viejos de roble», dice, en vez de olmo, «y están podridos». «¿Hasta dónde llega el barro?», preguntó el conde. «Hasta las rodillas». La muralla de la Roche de Rien rodeaba el oeste, sur y este de la ciudad, pero el lado norte estaba defendido por el río Jaudi, y en el lugar en que el muro semicircular de la fortificación se unía con el río, los habitantes de la ciudad habían plantado enormes estacas en el barro para impedir el acceso durante la marea baja. Skate sugería ahora que se podía pasar por esas estacas podridas, pero cuando los hombres del conde lo intentaron río arriba, los atacantes se quedaron atascados en el barro y los habitantes los masacraron bajo una lluvia de dardos. Había sido una matanza aún peor que las de la puerta sur. «Pero sigue habiendo un muro en la orilla del río», señaló el conde. «Sí», concedió Skate, «pero los muy cretinos lo han dividido. Han construido unos cuantos diques y hay uno precisamente detrás de las estacas podridas. Así que, ¿tus hombres tendrán que quitar las estacas y saltar los diques mientras los vigilan desde la muralla?», preguntó el conde con escepticismo. «Pueden hacerlo», repuso Skate con firmeza. El conde seguía pensando que tenía más posibilidades de éxito si cercaba la puerta sur con los arqueros y rezaban para que las flechas amilanaran a los defensores mientras sus hombres de armas asaltaban la brecha. Aún así, reconoció que ese era el plan que había fallado el día anterior, y el anterior al anterior. Y le quedaban a lo sumo, eso lo sabía, uno o dos días. Tenía menos de tres mil hombres, de los cuales, un tercio estaba enfermo, y si no conseguía encontrarles refugio tendría que volver al oeste con el rabo entre las piernas. Necesitaba una ciudad, cualquier ciudad, incluso la Roche de Rien. Will Skate supo leer las preocupaciones en el amplio rostro del conde. «Mi chico estuvo anoche a quince pasos del dique», aseguró. «Podría haber entrado y abierto la puerta. Por los huesos de Cristo. Ser Simon no se pudo resistir. ¿Y por qué no lo hizo?», siguió. «Si yo hubiera estado dentro». «Tú no eres un arquero», respondió Skate secamente, y después se persignó. En Gingamp uno de los arqueros de Skate había sido capturado por los defensores. Lo desnudaron y lo cortaron a trocitos en la muralla, desde donde los sitiadores pudieron contemplar su suplicio. Lo primero que le cortaron fue el dedo índice y el corazón, después el miembro viril, y el arquero chillo como un cerdo al que castraban y dejaban de sangrar hasta morir en las almenas. El conde hizo un gesto a un sirviente para que rellenara las copas de vino caliente especiado. «¿Dirigirás tú el ataque, Will?», preguntó. «No», repuso Skate. «Estoy demasiado viejo para caminar por barro cenagoso. Dejaré al mando al muchacho que llegó hasta las estacas anoche. Es un buen muchacho, vaya si lo es. Un cabroncete muy listo, aunque algo extraño. Iba para cura, pero me conoció y recobró el juicio». Al conde le tentaba la idea sobremanera. Jugueteaba con la empuñadura de su espada, luego asintió. «Creo que tendríamos que conocer a ese cabroncete tan listo. Está por aquí». «Lo he dejado ahí fuera», dijo Skate, después se giró sobre su banco. «Tom, pedazo de animal. Entra». Somas se encorvó para entrar en la tienda del conde, y los capitanes allí reunidos vieron a un hombre joven, alto, de largas piernas, totalmente vestido de negro, excepto por la cota de malla y la cruz roja cosida a su túnica. Todas las tropas inglesas llevaban la cruz de San Jorge, de modo que en la refriega fueran capaces de reconocer al enemigo. El joven se inclinó ante el conde, que se dio cuenta de que ya había reparado en el arquero antes, cosa que tampoco era de extrañar puesto que Somas llamaba la atención. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo, atado con una cuerda de arco, tenía una larga nariz huesuda y aguileña, iba impecablemente afeitado y su mirada parecía atenta e inteligente, aunque lo que más destacaba en él era, sin duda, que iba limpio. Eso y que cargaba al hombro con uno de los arcos más grandes que el conde había visto, y no sólo era grande, además era negro y en la panza llevaba engarzada lo que parecía una curiosa chapa de plata, con un escudo de armas labrado. Mucha vanidad, pensó el conde, vanidad y orgullo, y eran ambas cualidades que apreciaba. Para haber estado esta noche arrodillado en medio del barro, dijo el conde con una sonrisa, estás notablemente limpio. Me he lavado, mi señor. Te vas a resfriar. Le advirtió el conde. ¿Cómo te llamas? Somas de Hukton, mi señor. Pues cuéntame lo que descubriste anoche, Somas de Hukton. Somas explicó lo mismo que Will Skate. ¿Cómo, después de que oscureciera, cuando bajó la marea, se había adentrado en el barro del jaúd y encontró la valla de precarias estacas, podridas y sueltas, levantó una del suelo, se metió por el agujero y se adentró unos cuantos pasos hasta el dique más cercano. Estaba lo suficientemente cerca, mi señor, para oír cantar a una mujer, dijo. La mujer cantaba la misma canción con la que su madre lo dormía y le sorprendió la coincidencia. El conde frunció el ceño cuando Somas terminó, no porque no le gustara lo que le había dicho el arquero, sino porque le dolía la herida que lo había tenido inconsciente durante una hora. ¿Qué estabas haciendo en el río anoche? Le preguntó, sobre todo para darse más tiempo para reflexionar. Somas no dijo nada. A la mujer de otro hombre, acabó por responder Skate. Se estaba trabajando a la mujer de otro hombre. Todos los hombres rieron excepto Sir Simon Jekyll, que miró con amargura a Somas, colorado como un tomate. El muy cabrón no era más que un arquero y ya llevaba una cota de malla mejor que las que se podía permitir Sir Simon. Y tenía una seguridad que apestaba a insolencia. Sir Simon se estremeció. No podía entender la injusticia de la vida. Arqueros de los condados rurales estaban capturando caballos, armas y armaduras mientras él, un campeón de torneos, no había conseguido nada mejor que un par de botas. Sintió una necesidad irreprimible de bajarle los humos al alto y sereno arquero. Un solo centinela alerta, mi señor, se dirigió al conde en francés normando, para que solo los nobles pudieran entenderlo, y tendremos a este chico muerto y nuestro ataque estancado en el barro. Somas dirigió a Sir Simon una mirada llana, insolente en su falta de expresión, y respondió en perfecto francés. Atacaremos por la noche, dijo, y después se dirigió al conde. La marea baja es justo antes del amanecer, mi señor. El conde lo miró con sorpresa. ¿Dónde has aprendido francés? Me lo enseñó mi padre, mi señor. ¿Lo conocemos? Lo dudo, mi señor. El conde no prosiguió la conversación. Se mordió el labio y frotó el pomo de su espada, una costumbre que tenía cuando pensaba. Por mi bien si consigues entrar, le gruñó Richard Totesham a Somas desde un taburete de ordeñar al lado de Will Skate. Totesham era el que tenía más hombres de los grupos independientes y por ello gozaba de mayor autoridad que el resto de los capitanes. Pero, ¿qué harás una vez dentro? Somas asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Dudo que alcancemos alguna puerta, dijo, pero puedo poner una veintena de arqueros en la muralla junto al río, de modo que puedan protegerla mientras se colocan las escaleras. Y yo tengo dos escaleras, añadió Skate, servirán. El conde seguía manoseando el pomo de su espada. Cuando intentamos atacar por el río la otra vez, quedamos atrapados en el barro. Por donde tú quieres entrar es igual de profundo. Vayas, mi señor, prosiguió Somas. He encontrado unas cuantas en una granja. Las vallas eran unos paneles de sauce tejido que servían para hacer rediles improvisados a las ovejas, pero también para colocar las planas sobre el barro y poder caminar por encima de ellas. Ya te había dicho que era listo, exclamó Will Skate orgulloso. Hasta fue a Oxford, ¿verdad, Tom? Cuando era joven y no sabía lo que me hacía, repuso Somas secamente. El conde río con ganas. Le gustaba el muchacho y comprendía por qué Skate tenía tanta fe en él. Mañana por la mañana, Somas? Le preguntó. Mejor que esta tarde al anochecer, mi señor. Seguirán activos por la noche. Somas dirigió una mirada vacía a Ser Simon, insinuando que el estúpido despliegue de bravura del caballero les habría levantado los ánimos a los defensores. Entonces mañana por la mañana, dijo el conde. Se dirigió a Totesham. Pero hoy mantén a tus muchachos pegados a la puerta sur. Quiero que sigan pensando que volveremos a atacar por ahí. Volvió a mirar a Somas. ¿Qué es ese escudo que llevas en el arco, chico? Algo que encontré, mi señor, mintió Somas, y le alargó el arco al conde, que tendió la mano. La verdad era que había recortado el escudo de plata del cáliz aplastado que encontró bajo la sotana de su padre y lo había clavado en la parte de delante del arco, donde su mano izquierda lo había alisado casi completamente. El conde observó la chapa. ¿Una centícora? Creo que así se llama ese animal, mi señor, dijo Somas, fingiendo ignorancia. No es el escudo de nadie que conozca, repuso el conde, y entonces intentó flexionar el arco y levantó las cejas sorprendido por lo duro que estaba. Le devolvió el arma negra a Somas y después se despidió de él. Espero que Dios te acompañe por la mañana, Somas de Hukton. Mi señor, se despidió Somas, e inclinó la cabeza. Con vuestro permiso, me voy con él, añadió Skate, y el conde dio su consentimiento. Después observó a los dos hombres marchar. Si conseguimos entrar, dijo al resto de sus capitanes, por el amor de Dios, decida a vuestros hombres que no organicen una carnicería. Tenedlos amarrados. Tengo la intención de conservar la ciudad y no quiero que la gente nos odie. Matad cuando sea necesario, pero no quiero una orgía de sangre. Miró sus rostros escépticos. Uno de vosotros quedará al mando de la guarnición que dejaremos aquí, así que no os lo pongáis difícil. Tenedlos amarrados. Los capitanes resoplaron, conscientes de lo difícil que sería que sus hombres no saquearan la ciudad de arriba abajo, pero antes de que ninguno pudiera responder a las esperanzas del conde, Sir Simon se hirguió. Mi señor, ¿puedo haceros una petición? El conde se encogió de hombros. Intentarlo. ¿Me permitiríais que yo y mis hombres comandáramos la partida de la escalera? El conde parecía sorprendido. ¿Crees que Skate no se las sabrá arreglar él solo? Estoy seguro de que sí, mi señor, añadió Sir Simon con humildad, pero aún así, os ruego me concedáis el honor. Mejor muerto Sir Simon y el que Will Skate, pensó el conde. Por supuesto, por supuesto. Los capitanes no dijeron nada. ¿Qué honor hay en ser el primero en entrar por una muralla que ya ha capturado otro hombre? No, el muy cabrón no quería honor, lo que quería era estar bien situado para encontrar el mejor botín de la ciudad, pero ninguno puso voz a tal pensamiento. Eran capitanes, y Sir Simon un caballero, aunque no tuviera un céntimo. El ejército del conde amenazó con atacar durante el resto de aquel día de invierno, pero no sucedió nada y los ciudadanos del arroche de Rien se aventuraron a confiar en que lo peor había pasado, pero volvieron a sus preparativos por si los ingleses lo intentaban de nuevo al día siguiente. Contaron los dardos de las ballestas, colocaron más rocas en las almenas y alimentaron las hogueras que calentaban las ollas de agua que luego arrojaban sobre los enemigos. Calentada a esos infelices, habían dicho los sacerdotes de la ciudad, y a los habitantes les gustó la chanza. Estaban ganando, lo sabían, y su suplicio tenía que acabar pronto, pues los ingleses debían de estar quedándose sin comida. Lo único que tenía que hacer la roche de Rien era resistir y después recibir las alabanzas y los agradecimientos del duque Carlos. La lluvia cesó con la caída de la noche. Los vecinos de la vila se metieron en sus camas pero dejaron las armas preparadas. Los centinelas encendieron fogatas de vigía tras las murallas y se dispusieron a escudriñar la oscuridad. Era de noche, era invierno, hacía frío y los sitiadores tenían una última oportunidad. Ananan. Elmir lo había sido bautizado como Janet Marie Jalevy, y cuando tenía 15 años sus padres la llevaron a Gingham para el torneo anual de las manzanas. Su padre no era aristócrata, así que la familia no podía sentarse en el recinto delante de la torre de San Lorenzo, pero encontraron un lugar cercano y Luis Jalevy se aseguró de que su hija estuviera bien visible colocando sus sillas encima del carro que habían traído desde la roche de Rien. El padre de Janet era un próspero armador y mercader de vino al que la fortuna en los negocios no le había acompañado del mismo modo en su vida. Uno de sus hijos había muerto tras cortarse un dedo, herida que después se gangrenó, y el segundo se había ahogado en un viaje a Coruna. Janet era ahora su única hija. La visita a Gingham había sido calculada. La nobleza de Bretaña, al menos aquellos que favorecían la alianza con Francia, se reunía en dicho torneo durante cuatro días donde, frente a una multitud que asistía tanto por la feria como por los combates, lucía sus habilidades con la lanza y la espada. Janet encontró la mayoría del torneo tedioso, pues los preámbulos de cada choque eran largos y no siempre se oían. Los caballeros se sucedían uno tras otro, con aquellos extravagantes penachos saltarines, pero poco después seguía un ruido atronador de cascos, el clamor del metal, un grito de júbilo, y uno de los caballeros caía tendido sobre la hierba. Era costumbre que los caballeros victoriosos atravesaran una manzana con su lanza y se la ofrecieran como regalo a cualquier mujer que les atrajera de la multitud. Ese era el motivo por el cual su padre había traído el carromato a Gingham. Tras cuatro días de torneo, Janet había reunido dieciocho manzanas y la enemistad de un buen puñado de mozas mejor nacidas. Sus padres se la llevaron de vuelta a la Roche de Rien y esperaron. Habían expuesto su mercancía y ahora los compradores podían encontrar el camino de la espléndida casa junto al río Jaudi. Desde la parte delantera la casa parecía pequeña pero, tras cruzar el arco de entrada, los visitantes se encontraban en un amplio patio que llegaba hasta un dique de piedra donde se podían amarrar las barcas más pequeñas de Mesiet Jalevi con la marea alta. El patio compartía el muro con la iglesia de San Renan y, como Mesiet Jalevi había apagado la torre de la iglesia, se le había permitido construir un pasaje a través del muro para que su familia no tuviera que pisar la calle cuando asistía a misa. La casa decía a todos los pretendientes que la familia Jalevi era acomodada. Y la presencia del cura de la parroquia en la cena, que era una familia devota. Janet no iba a ser el juguete de ningún aristócrata. Iba a ser su esposa. Una docena de hombres se dignaron a visitar la casa Jalevi, pero fue Henry Chenier, comte de Armoric, quien ganaría la manzana. Era un excelente partido, sobrino de Carlos de Blois, a su vez sobrino de Luis de Francia y la persona a quien los franceses reconocían como gobernante de la Bretaña. El duque consintió en que Henry Chenier presentara a su prometida, pero después le aconsejó que la descartara. Era hija de un mercader, poco más que una campesina, aunque el propio duque admitió que era una belleza. Tenía el pelo negro brillante, el rostro inmaculado, sin rastro de viruelas y conservaba todos los dientes. Estaba llena de gracia, hasta el punto que un fraile dominico de la corte del duque se agarró las manos y exclamó que Janet era la viva imagen de la virgen. El duque concedió que era bella, pero ¿y qué? Muchas mujeres son bellas. En cualquier taberna de Gingamp, dijo, se podían encontrar putas de dos libras que habrían hecho parecer gorrinas a la mayoría de las esposas. No era función de una esposa ser bella, sino rica. Conviértela en tu amante, le aconsejó a su sobrino, y le ordenó prácticamente que se casara con una heredera de Picardie, pero la heredera en cuestión era una desgraciada picada de viruelas y el conde de Armórica estaba tan enamorado de Janet que desafió a su tío. Se casó con la hija del mercader en la capilla de su castillo en Plavenec, que estaba en Finisterre, el fin del mundo. El duque era de la opinión que su sobrino había estado escuchando a demasiados trovadores, pero ambos eran felices y un año después de su boda, cuando Janet tenía 16 años, tuvieron un hijo. Lo llamaron Charles, como el duque, pero si le enorgulleció el hecho, no lo hizo saber. Se negó a recibir de nuevo a Janet y trató fríamente a su sobrino. Ese mismo año, más tarde, los ingleses llegaron para ayudar a Juan de Montfort, a quien ellos tenían por duque de Bretaña, y el rey de Francia envió refuerzos para su sobrino Carlos, que él reconocía como auténtico duque, así que la guerra civil empezó en serio. El conde de Armórica insistió en que su esposa e hijo volvieran a casa de su padre a la Roche de Riem porque el castillo de Plavenec era pequeño, estaba en mal estado y cerca de las fuerzas invasoras. Ese verano el castillo cayó ante los ingleses, como el marido de Janet temía, y al año siguiente el rey de Inglaterra pasó la temporada de campaña en Bretaña y su ejército hizo retroceder a las fuerzas de Carlos, duque de Bretaña. No hubo grandes batallas, sino pequeñas escaramuzas sangrientas, y en una de ellas, una refriega piojosa entre los setos de un valle empinado, el marido de Janet fue herido. Había levantado el visor de su casco para gritar ánimo a sus hombres y una flecha le atravesó la boca de lado a lado. Sus sirvientes lo llevaron a la casa junto al jaudi, donde aún tardó cinco días en morir. Cinco días de dolor constante en los que fue incapaz de comer y apenas pudo respirar, mientras la herida se infectaba y la sangre se espesaba en su garganta. Tenía 28 años, era campeón en torneos, y lloró como un niño al final. Se asfixió hasta morir y Janet gritó, en una mezcla de pena y rabia frustrantes. Entonces empezó el duelo de Janet. Era viuda, la beuve Chenier, y no habían pasado seis meses de la muerte de su marido cuando se convirtió en huérfana al morir sus padres de disentería. Sólo tenía 18 años, y su hijo, el conde de Armórica, 2, pero Janet había heredado la fortuna de su padre y estaba determinada a luchar contra los odiados ingleses que habían matado a su marido. Así que empezó a armar dos barcos que pudieran piratear a las embarcaciones inglesas. Monsieur Velas, el que había sido abogado de su padre, le aconsejó que no se gastara el dinero en los barcos. La fortuna de Janet no duraría toda la vida, dijo el abogado, y nada había mejor para menguar fortunas que invertir en barcos de guerra que pocas veces daban dinero si no era por un golpe de suerte. Usadlos mejor para el comercio. Los mercaderes de Leinion están sacando muchos beneficios del vino español, le sugirió. Tenía un resfriado, pues era invierno, y se sorbió los mocos. Muchos beneficios, le dijo con nostalgia. Hablaba en bretón, aunque tanto Janet como él sabían, si hacía falta, hablar francés. No quiero vino español, repuso Janet con frialdad, sino almas inglesas. No hay beneficio en eso, mi señora, insistió Velas. Encontraba extraño dirigirse a Janet como, mi señora. La conocía desde que era una niña, y siempre había sido Janet para él, pero se había casado y ahora era una viuda aristócrata, y una viuda, sobre todo, con carácter. Las almas inglesas no se pueden vender, señaló Velas con timidez. Excepto al diablo, dijo Janet, y se persignó, pero no necesito el vino español, Velas. Tenemos las rentas. Oh, las rentas. Se burló Velas. Era alto, delgado, con poco pelo e inteligente. Había servido bien y durante largo tiempo al padre de Janet, pero sentía resentimiento porque éste no le había legado nada en su testamento. Todo había ido a parar a Janet, excepto una pequeña herencia para los monjes de Pontrieux para que dijeran unas misas por su alma. Velas escondió su resentimiento. De Plavenec no llega nada, le dijo a Janet. Los ingleses están allí, y durante cuánto tiempo pensáis que seguirán llegando rentas de las granjas de vuestro padre? Los ingleses las tomarán pronto. Un ejército inglés había ocupado Treggier, sin amurallar, que no estaba más que a una hora al norte andando, y habían derruido la torre de la catedral porque algunos ballesteros les habían disparado desde lo alto. Velas confiaba en que los ingleses se retiraran pronto, pues era invierno entrado y seguramente les empezaban a escasear los víveres, pero temía que antes de irse arrasaran con los campos del arroche de Rien. Y si lo hacían, las granjas de Janet no valdrían nada. ¿Cuántas rentas se pueden esperar de una granja quemada? Le preguntó. No me importa. Le espetó. Aunque lo tenga que vender todo. Todo. Excepto la armadura y las armas de su marido. Eran preciosas y serían un día de su hijo. Velas suspiró ante su insensatez, se acurrucó en su abrigo y se acercó al pequeño fuego que crepitaba en el hogar. Llegó un frío viento del cercano mar, que hizo humear la chimenea. ¿Me permitiréis un último consejo, madame? Lo primero son los negocios. Velas hizo una pausa para limpiarse la nariz en su larga manga negra. No marchan bien, pero puedo encontraros un buen hombre que los dirija como lo hacía vuestro padre, y redactaré un contrato que os asegure una buena parte de los beneficios. En segundo lugar, madame, deberías pensar en casaros. Se detuvo, casi esperando una protesta, pero Janet no dijo nada. Velas suspiró. Era tan preciosa. Había al menos una docena de hombres en la ciudad que se casarían con ella, pero casarse con un aristócrata le había vuelto la cabeza del revés y no se conformaría con nada que no fuera otro título. Sois, madame, prosiguió contiento el abogado, una viuda que posee, por el momento, una fortuna considerable, pero he visto muchas fortunas como la vuestra derretirse como la nieve en abril. Encontrada un hombre que pueda cuidar de vos, de vuestras posesiones y de vuestro hijo. Janet se giró y lo miró. Me casé con el mejor hombre de la cristiandad, repuso, ¿dónde crees que encontraré otro igual? Hombres como el conde de Armórica, pensó el abogado, los hay a patadas, más sería una desgracia, de hecho, pues, que eran, si no unos locos y unos bestias que creían que la guerra era un deporte. Janet, pensó, debería casarse con un mercader prudente, quizás un viudo de posibles, pero sospechaba que el consejo sería en vano. Recordad el dicho, mi señora, dijo con picardía, pon un gato a guardar ovejas y los lobos se llenarán la panza. Janet se estremeció llevada por la furia. Os estáis excediendo, Monsieur Velas, habló con frialdad, después lo despidió y al día siguiente los ingleses llegaron al arroche de Rien y Janet sacó la ballesta de su marido del lugar donde guardaba su fortuna y se unió a los defensores en las murallas. Malditos los consejos de Velas. Lucharía como un hombre y el duque Carlos, que la despreciaba, aprendería a admirarla, a apoyarla y a devolverle a su hijo sus posesiones. Así que Janet se había convertido en el miglo y los ingleses morían frente a sus murallas. El consejo de Velas había sido olvidado y ahora estaba convencida de que los defensores de la ciudad habían sacudido tanto a los ingleses que seguro que el cerco se levantaría. Todo iría bien, y en dicha creencia, por primera vez en una semana, el miglo pudo dormir tranquilamente. Somas se agachó junto al río. Se había abierto camino a través de un grupo de alisos hasta llegar a la orilla, donde se estaba quitando las botas y las calzas. Pensó que era mejor ir con las piernas desnudas porque así no se le quedarían las botas atrapadas en el barro. Iba a hacer frío, un frío gélido, pero no recordaba una época en la que hubiera sido tan feliz. Le gustaba su vida, y sus recuerdos de Houghton, de Oxford y de su padre casi se habían desvanecido. Quitaos las botas, les dijo a los veinte arqueros que le acompañaban, y colocaos las aljabas alrededor del cuello. ¿Por qué? Le desafió a alguien desde la oscuridad. Para ver si te estrangulas, idiota, gruñó Zomas. Para que no se mojen las flechas, explicó otro hombre amablemente. Zomas se ató su carcaja alrededor del cuello. Los arqueros no llevaban las mismas aljabas que utilizaban los cazadores, pues estaban abiertas por arriba y las flechas podían caer cuando el hombre corría, tropezaba o trepaba por un seto. Las flechas de las aljabas de los cazadores se mojaban cuando llovía y si las plumas estaban mojadas el tiro se desviaba, así que los auténticos arqueros utilizaban bolsas de tela que recubrían de cera para hacerlas impermeables y que se cerraban con cordones. Las bolsas estaban reforzadas con una estructura de sauce que permitía que la tela no aplastara las plumas. Will Skate avanzó por el borde de la orilla hasta donde una docena de hombres estaban colocando las vallas. Se estremeció por el frío viento que llegaba del agua. El cielo al este todavía se veía negro, pero llegaba alguna luz de las fogatas que mantenían los vigías y ardían en las murallas del arroche de Rien. «Esta parte está tranquila y silenciosa», dijo Skate, señalando hacia la ciudad. «Recemos porque estén durmiendo», añadió Thomas. «En camas, seguro». «Ya ni me acuerdo de cómo es una cama», prosiguió Skate, y después se apartó para que otro hombre pasara hasta la orilla. Thomas se sorprendió al ver que era Sir Simon Jekyll, que tan desdeñoso se había mostrado con él en la tienda del conde. «Sir Simon», prosiguió Will Skate, sin molestarse en ocultar su propio desdén, «desea tener unas palabras contigo». Sir Simon arrugó la nariz ante el olor del barro. La mayor parte de él, supuso, estaría compuesto por las aguas residuales de la ciudad y se alegró de no tener que pasearse con las piernas desnudas por la porquería. «¿Estás seguro de poder atravesar las estacas?», le preguntó a Thomas. «Si no lo estuviera, no estaríamos aquí», contestó él, sin preocuparse siquiera de mostrarse respetuoso. El tono de Thomas molestó a Sir Simon, pero controló su genio. «El conde», dijo marcando las distancias, «me ha hecho el honor de permitirme comandar el ataque a las murallas». Se detuvo abruptamente y Thomas esperó a que siguiera, pero Sir Simon solo lo miró con un rostro irritado. «Así que Thomas captura las murallas», dijo «por fin Skate, para que tú cuelgues tus escaleras sin riesgo». «Lo que no quiero», prosiguió Sir Simon ignorando el comentario de Skate y dirigiéndose a Thomas, «es que tus hombres entren primero que los míos en la ciudad. Si lo que vemos son hombres armados podríamos matarlos, ¿me entiendes?». Thomas estuvo a punto de escupir una carcajada. Sus hombres iban armados con arcos y ningún enemigo llevaba arcos tan grandes como los ingleses, así que era difícil que los confundieran con defensores de la ciudad, pero se mordió la lengua. Se limitó a asentir. «Tú y tus arqueros os podéis unir a nuestro ataque», continuó Sir Simon, «pero estaréis bajo mis órdenes». Thomas volvió a asentir y Sir Simon, irritado por la insolencia implícita, giró sobre sus talones y se marchó. «La madre que lo parió», dijo Thomas. «Lo único que quiere es meter la nariz antes que el resto», añadió Skate. «¿Le vas a dejar a ese cabrón nuestras escaleras? Si lo que quiere es ser el primero, que lo sea. Las escaleras son de madera verde, Tom, y si se rompen prefiero que se caiga él que yo. Además, creo que estaremos más seguros si te seguimos a ti por el río, pero no pienso decírselo a Sir Simon». Skate sonrió, y después maldijo cuando escuchó un estrépito en la oscuridad al sur del río. «Malditas ratas blancas», y se desvaneció entre las sombras. Las ratas blancas eran los bretones leales al duque Juan, hombres que lucían en su escudo un armiño blanco. Se habían unido a Skate unos 60 ballesteros, cuya función consistía en hacer ruido en las murallas con los dardos mientras colocaban las escaleras en las almenas. Eran esos hombres los que habían sobresaltado la noche haciendo ruido y ahora era cada vez mayor. Algún cretino había tropezado en la oscuridad y había chocado con un ballestero con pavés, el gran escudo tras el que se recargaban laboriosamente las ballestas. El ballestero se revolvió y ahora las ratas blancas se estaban peleando en la oscuridad. Por supuesto, los defensores les oyeron y empezaron a lanzarles balas de paja ardiendo por las almenas, entonces empezó a repicar la campana de una iglesia, luego otra, y todo sucedió antes de que Chomas tuviera siquiera tiempo de cruzar el barro. Ser Simon Jekyll, alarmado por las campanas y la paja en llamas, empezó a gritar que el ataque tenía que tener lugar al instante. Cargad las escaleras, adelante. Vociferó. Los defensores se iban apostando en las murallas de la Roche de Rien y las almenas empezaban a escupir los primeros dardos de ballesta, iluminadas por las balas ardientes. Dejá en paz las malditas escaleras. Gritó Will Skate a sus hombres, y después miró a Chomas. ¿Qué opinas? Creo que están distraídos, contestó él. Entonces, adelante. No veo que podamos hacer nada mejor, Will. Maldita sea la sombra de las ratas blancas. Chomas guió a sus hombres por el barro. Las vallas eran de alguna ayuda, pero no tanta como la que él había esperado, así que seguían resbalando y les costó llegar hasta las grandes estacas. Chomas pensó que habían hecho suficiente ruido para despertar al rey Arturo y a todos sus caballeros. Pero los defensores hacían aún más ruido. Todos los campanarios estaban sonando, se oía una trompeta, los hombres gritaban, los perros ladraban, los gallos cantaban y las ballestas no paraban de crujir y vibrar con la tensión de las cuerdas al ser disparadas. Las murallas se alzaban a la derecha de Chomas. Se preguntó si el mirlo estaría encima. Ya la había visto dos veces y había quedado cautivado por la fiereza de su rostro y lo salvaje de su melena negra. Unos cuantos arqueros más la habían visto, todos hombres capaces de ensartar una pulsera a cien metros de distancia, y la mujer seguía viva. Sorprendente, pensó Chomas, lo que una cara bonita puede llegar a hacer. Apartó la última valla y llegó hasta las estacas de madera, troncos de árboles enteros hundidos en el barro. Se le unieron sus hombres y empujaron el tronco hasta que se rompió como paja. Las estacas hacían un ruido atronador cuando caían, pero quedó amortiguado por el barullo que venía de la ciudad. Jake, el asesino bizco de la cárcel de Exeter, se colocó al lado de Chomas. A su derecha tenían ahora un dique de madera con una escalera rústica en un extremo. Estaba amaneciendo y una luz tenue, delicada, empezaba a colarse por el este para definir el puente que cruzaba el Howdy. Era un bello puente de piedra con una barbacana en el extremo más alejado, y Chomas temió que la guarnición de la torre pudiera verlos, pero nadie dio la alarma ni se oyeron silbar dardos en el río. Chomas y Jake fueron los primeros en subir por la escalera del dique, luego iba Sam, el más joven de los arqueros de skate. La plataforma de madera hacía de aserradero y un perro empezó a ladrar enloquecido entre los troncos clavados, pero Sam se adentró en la oscuridad con un cuchillo y pronto cesó el ladrido. Perrito bueno, explicó cuando volvió. Tensad los arcos, dijo Chomas. Él ya había tensado la cuerda de cáñamo en el arma negra y estaba abriendo la bolsa de flechas. Odio a los malditos perros, prosiguió Sam con lo suyo. Uno mordió a mi madre cuando estaba embarazada de mí. Por eso eres tan imbécil, añadió Jake. Cerrad el pico de una vez, ordenó Chomas. El resto de los arqueros iban subiendo por el dique, que oscilaba peligrosamente, pero podía ver que las murallas que se suponía tenía que capturar estaban ahora llenas de defensores. Las flechas inglesas, cuyas blancas plumas de ganso destacaban sobre las llamas del fuego enemigo, pasaron la muralla y se clavaron en los techos de paja de la ciudad. Igual tendríamos que abrir la puerta sur, sugirió Chomas. ¿Y atravesar la ciudad? Preguntó Jake alarmado. No es una ciudad muy grande, dijo Chomas. Estás loco, contestó Jake, pero estaba sonriendo, así que lo decía como un cumplido. Yo voy a ir de un modo u otro, prosiguió Chomas. Las calles estarían oscuras y los arcos ocultos. Pensó que era suficientemente seguro. Una docena de hombres siguió a Chomas mientras el resto se dedicaba a vaciar los edificios vecinos. Cada vez entraban más hombres por las estacas rotas, pues Will Skate no dejaba de enviarlos por la orilla del río en vez de esperar a capturar las murallas. Los defensores habían visto a los hombres en el barro y estaban disparando desde la muralla, pero los primeros atacantes ya habían entrado en la ciudad. Chomas vagó despistado por la ciudad. Las callejas estaban oscuras como la boca del lobo y era difícil discernir hacia dónde se dirigían, aunque si subía por la colina en la que estaba emplazada la ciudad llegaría hasta la cumbre y después podría dirigirse hacia la puerta sur. Los hombres corrían junto a él, pero nadie podía ver que él y sus compañeros eran ingleses. El repicar de las campanas era ensordecedor. Los niños lloraban, los perros aullaban, las gaviotas chillaban y el ruido estaba aterrorizando a Chomas. Esto ha sido una idea estúpida, pensó. ¿Habría escalado ya la muralla Sir Simon? ¿Estaba perdiendo el tiempo? Aún así las plumas blancas seguían ensartándose en los techos de la ciudad, lo que suponía que la muralla aún no había sido tomada, y se forzó a continuar. Dos veces se encontró en un callejón sin salida y la segunda, cuando volvió hacia una calle más grande, por poco tropieza con un cura que había salido de la iglesia para colocar una antorcha en un agujero de la pared. ¡Id a las almenas! Gritó con severidad, y entonces vio los arcos en las manos de aquellos hombres y abrió la boca para gritar la alarma. No tuvo oportunidad de gritar, pues Chomas le hincó la punta del arco en el estómago. Se dobló en dos, con un gemido, y Jake, como quien no quiere la cosa, le rebanó el pescuezo. El sacerdote emitió un grito ahogado mientras se desplomaba sobre los adoquines y Jake frunció el ceño cuando el sonido cesó. Iré al infierno por esto, dijo. Irás al infierno igualmente, le espetó Sam. Todos iremos. Todos vamos a ir al cielo, dijo Chomas, pero sólo si dejamos de entretenernos. De repente se sintió mucho menos asustado, como si la muerte del sacerdote se hubiera llevado su miedo. Una flecha alcanzó la torre de la iglesia y cayó en la calleja cuando Chomas y sus hombres dejaron atrás la iglesia para ir a parar a la calle principal de la Roche de Rien, que llegaba hasta donde una fogata iluminaba la puerta sur. Chomas se metió en el callejón del lado de la iglesia, pues la calle estaba llena de hombres, pero todos corrían hacia la parte amenazada de la ciudad, y cuando Chomas volvió a mirar, la colina estaba vacía. Sólo pudo ver a dos centinelas en las almenas encima del arco de la puerta. Se lo dijo a sus hombres. Estarán cagados de miedo, dijo. Matamos a esos dos cabrones y abrimos la puerta. Podría haber más, intervino Sam. Habrá una caseta de guardia. Pues los matamos también, repuso Chomas. Venga, vamos allá. Entraron en la calle, corrieron unas cuantas yardas y sacaron los arcos. Las flechas volaron y los dos centinelas del arco cayeron. Otro hombre salió de la garita construida en la torreta del portón y se quedó boquiabierto al ver a los arqueros, pero antes de que pudieran apuntarle se metió en la caseta y atrancó la puerta. Ya es nuestra. Gritó Chomas, y guió a sus hombres a toda prisa hacia el arco del portón. La caseta de guardia siguió cerrada, así que nadie detuvo a los arqueros cuando levantaron la tranca y abrieron las dos grandes puertas. Los hombres del conde vieron las puertas abiertas, vieron a los arqueros ingleses frente a la fogata vigía y lanzaron un rugido en la oscuridad que le indicó a Chomas que una marabunta de tropas sedientas de venganza se dirigían hacia él. Lo que significaba que el arroche de Rien podía empezar a llorar. Pues los ingleses habían tomado la ciudad. Ananan. Janet se despertó con el repicar de las campanas como si tocaran al fin del mundo, cuando los muertos se alzarían de sus tumbas y las puertas del infierno se abrirían para recibir a los pecadores. Su primer impulso fue dirigirse hacia la cama de su hijo, pero el pequeño Charles estaba seguro. Podía ver sus ojos en la oscuridad ligeramente atenuada por las llamas del fuego. Mamá. Lloró, dirigiéndose hacia ella. Calla, le dijo al niño en un susurro, y entonces corrió a abrir los postigos. Se vislumbraba una débil luz mortecina por los tejados orientados al este, luego escuchó pasos en la calle y se inclinó para ver a los hombres que salían corriendo de sus casas armados con espadas, ballestas y dardos. Una trompeta llamaba desde el centro de la ciudad, después otros campanarios se unieron a la alarma. Las campanas de la iglesia de la virgen estaban resquebrajadas y tenían un sonido áspero, parecido a martillazos sobre un yunque, absolutamente terrorífico. Madame. Gritó una criada mientras entraba corriendo en la habitación. Los ingleses deben de estar atacando. Se obligó Janet a decir con calma. No llevaba más que una en agua de tela y de repente tuvo frío. Se puso un abrigo, se lo anudó a la altura del cuello y cogió a su hijo en brazos. No te preocupes, Charles, intentó consolarlo, los ingleses están atacando otra vez, eso es todo. Solo que no estaba segura. Las campanas sonaban tan turbadoramente. No era el tañido habitual que indicaba ataque, sino un repicar enloquecido, lleno de pánico, como si los hombres intentaran repeler el ataque tirando de la cuerda. Volvió a mirar por las ventanas y vio las flechas inglesas revoloteando por los techos. Podía oír cómo se clavaban en la paja. Los niños de la ciudad jugaban a recoger las flechas enemigas y dos se habían caído ya del techo y se habían hecho daño. Janet pensó en vestirse, pero primero decidió que tenía que averiguar lo que estaba sucediendo, así que le dio a Charles a la criada y bajó al piso de abajo. Se encontró a una de las criadas de la cocina en la puerta de atrás. ¿Qué pasa, madame? Otro ataque, eso es todo. Levantó la barra de la puerta que había en el patio y entró por la puerta privada de la iglesia de San Renan justo en el momento en que una flecha impactó en la torre y cayó al patio repiqueteando. Abrió del todo la puerta de la torre y subió a saltos la empinada escalera que su padre había construido. No solo había sido piedad lo que había inspirado a Luis Jalevia construir la torre, sino también la oportunidad de poder ver si sus barcos llegaban por el río, y el parapeto de piedra proporcionaba una de las mejores vistas del arroche de Rien. Janet había quedado ensordecida por el ruido de la campana, que daba vueltas en la oscuridad, con cada repiqueteo del badajo resonando en sus oídos como un golpe físico. Subió más arriba de la campana, abrió la trampilla al final de la escalera y trepó hasta el tejado. Los ingleses habían entrado. Podía haber una sucesión de hombres discurriendo por la parte de la muralla que lindaba con la ribera del río. Badeaban el barro y surgían por entre las estacas rotas como una plaga de ratas. Santa María, pensó, Santa María purísima, pero si han entrado. Bajó corriendo las escaleras. Están aquí. Gritó al sacerdote que tiraba de la cuerda. Han entrado. ¡Caos! ¡Caos! Gritaban los ingleses, la llamada al saqueo. Janet volvió a cruzar el patio y después las escaleras. Sacó sus ropas del arcón, y se volvió cuando oyó gritar caos bajo su ventana. Se olvidó de las ropas y cogió a Charles en brazos. Santa María, empezó a rezar, vela por nosotros, protégenos. Santa María purísima, sálvanos. Empezó a llorar sin saber qué más hacer. Charles empezó a llorar porque lo apretaba demasiado e intentó tranquilizarlo. Se oían víctores en las calles y volvió a la ventana. Vio lo que parecía un oscuro río de plomo, en dirección al centro de la ciudad. Se derrumbó en la ventana, llorando. Charles estaba gritando. Había dos criadas más en la estancia. Los ingleses habían entrado. Una de las criadas cerró el pestillo de la habitación, pero ¿de qué serviría? Janet pensó en las armas escondidas de su esposo y en la espada española de cortante filo, y se preguntó si tendría el valor suficiente para dejar caer su pecho sobre ella y ensartar su cuerpo. Mejor morir que ser deshonrada, pensó, ¿pero qué le sucedería a su hijo? Lloró desconsoladamente, y entonces oyó como alguien golpeaba la gran puerta que conducía al patio. Un hacha, supuso, y escuchó los golpes astillados que parecían retumbar por toda la casa. Una mujer gritó desde la ciudad, luego otra, y las voces de los ingleses estallaron en júbilo. Una por una, las campanas de las iglesias se fueron deteniendo hasta que sólo la campana rota sonaba a miedo por encima del tejado. El hacha seguía mordiendo la puerta. Se preguntó si la reconocerían. Desde las almenas se había regocijado por disparar la ballesta de su marido a los sitiadores y tenía el hombro amoratado desde entonces, pero el dolor la alegraba, convencida de que cada dardo disparado prevendría la entrada de los ingleses. Nadie pensó en que podrían entrar. Y, además, ¿por qué sitiaban la roche de Rien? No tenía nada que ofrecer. Como puerto era prácticamente inútil, pues las embarcaciones inglesas, más grandes, no podían entrar ni con la marea alta. Los ingleses, creían los habitantes de la ciudad, no estaban haciendo más que una demostración caprichosa y pronto desistirían y se marcharían. Pero ahora estaban aquí, y Janet gritó cuando el sonido de los golpes de hacha cambió. Habían entrado, y sin duda iban a desatrancar la puerta. Cerró los ojos, temblando al oír el roce de la puerta contra el pavimento. Estaba abierta. Estaba abierta. Santa María, Madre de Dios, rezó, vela por nosotros en esta hora. Se oyeron gritos en el piso de abajo. Los pasos retumbaban por las escaleras. Voces de hombres sonaban en lengua extraña. Vela por nosotros en esta hora y en la hora de nuestra muerte, pues los ingleses han entrado. Ananan. Ser Simon Yekil estaba molesto. Estaba preparado para subir por las escalas si los hombres de skate ganaban las murallas, cosa que dudaba, pero si capturaban las almenas pretendía ser el primero en entrar en la ciudad. Se las prometía asesinando defensores aterrorizados y saqueando alguna que otra gran casona. Pero nada sucedió como lo había imaginado. La ciudad estaba despierta, la muralla llena de hombres, las escalas nunca pudieron colgarse, pero los hombres de skate siguieron entrando con sólo badear el río por el barro. Entonces un grito de júbilo por el lado sur de la ciudad sugirió que la puerta estaba abierta, lo que significaba que todo el maldito ejército estaba entrando en la roche de rien antes que ser Simon. Mal dijo. No quedaría nada. Mi señor. Interpeló uno de sus hombres de armas a ser Simon, esperando una decisión para saber cómo llegar a las mujeres y a los tesoros tras las murallas, que se estaban quedando sin defensores a medida que los hombres volvían a sus casas para proteger a sus familias. Hubiera sido más rápido, mucho más rápido, atravesar el barro, pero ser Simon no se quería ensuciar las botas nuevas, así que ordenó que colocaran las escalas. Las escalas eran de madera verde y los peldaños crujían peligrosamente mientras ser Simon subía, pero ya no había defensores que se le resistieran y la escala aguantó. Trepó por una tronera y lanzó su espada. Media docena de defensores yacían en las almenas con flechas clavadas. Dos de ellos estaban aún vivos y ser Simon asestó un golpe con su espada al que tenía más cerca. El hombre había sido levantado de la cama y no llevaba cota de malla, ni siquiera jubón de cuero, y aún así la vieja espada hizo un esfuerzo. No había sido concebida para apuñalar, sino para cortar. Las nuevas espadas, hechas del mejor acero del sur de Europa, eran conocidas por su capacidad para perforar malla y cuero, pero esta vieja hoja requería de toda la fuerza bruta de ser Simon para penetrar la caja torácica. ¿Y qué oportunidad tendría, se preguntó amargamente, de encontrar un arma mejor en esta pobre parodia de ciudad? Había un tramo de escaleras de piedra que conducía a una calle abarrotada de arqueros ingleses y hombres de armas cubiertos de barro hasta los muslos. Estaban entrando en las casas. Un hombre llevaba un ganso muerto, otro una bala de tela. El saqueo había comenzado y ser Simon seguía en las almenas. Gritó a sus hombres que se apresuraran y cuando llegaron suficientes a la parte de arriba de la muralla, los condujo a la calle. Un arquero empujaba un barril desde la puerta de una bodega, otro agarraba a una chica por el brazo. ¿Dónde ir? Ese era el problema de ser Simon. Las casas más cercanas estaban siendo todas saqueadas, y los gritos de júbilo indicaban que el ejército del conde se dirigía hacia esa parte de la ciudad. Algunos de los habitantes, conscientes de que todo estaba perdido, escapaban pasando por delante de los arqueros cruzando el río hacia el campo. Sir Simon decidió atacar por el este. Los hombres del conde estaban al sur, los de skate estaban cerca de la muralla oeste, así que los barrios del este parecían la alternativa más segura. Se abrió paso a empujones por entre los arqueros cenagosos de skate y dio a sus hombres por el puente. Gente asustada se cruzaba con él, ignorándolo y confiando en que él hiciera lo propio. Cruzó la calle principal, que le llevó hasta el puente, y vio un camino que discurría frente a las grandes casas que daban al río. Mercaderes, pensó Sir Simon, mercaderes gordos con gordas ganancias, y entonces, en la luz cada vez más alta, vio un arco coronado con un escudo de armas. La casa de un noble. ¿Quién tiene un hacha? Preguntó a sus hombres. Uno de los hombres de armas dio un paso al frente y Sir Simon indicó una pesada puerta. La casa tenía ventanas en el piso de abajo, pero estaban protegidas por recias rejas de hierro, lo que parecía una buena señal. El del hacha sabía lo que tenía que hacer. Abrió un agujero donde calculaba que estaba la barra, y cuando fue suficientemente grande, metió una mano y sacó la barra de su sitio, de modo que Sir Simon y sus arqueros la dejaron abierta de par en par. Sir Simon apostó a dos hombres para guardar la puerta, y les ordenó que alejaran al resto de los saqueadores de la casa, después vio al resto por el patio. Lo primero que vio fueron dos botes amarrados en el dique del río. No eran grandes, pero los cascos eran valiosos y ordenó a cuatro arqueros que subieran a bordo. Decidle a cualquiera que venga que son míos, ¿lo entendéis? Míos. Ahora tenía que tomar una decisión. ¿Las despensas o la casa? ¿Y el establo? Les dijo a dos de sus hombres de armas que buscaran el establo y que montaran guardia por lo que pudieran encontrar, después le pegó una patada a la puerta y condujo a los seis hombres que le quedaban hacia la cocina. Dos mujeres chillaron. Las ignoró. Eran viejas y feas criadas y él buscaba mayores tesoros. Había una puerta en la parte de atrás de la cocina y se la señaló a uno de sus arqueros, después, con la espada por delante, atravesó un oscuro zaguán que conducía a una de las habitaciones de la fachada. Había un tapiz que representaba a Baco, el dios del vino, colgado de una pared y ser Simon, que tenía la idea de que los objetos valiosos estaban escondidos en ocasiones tras paneles, lo hizo trizas con la espada y lo descolgó, pero sólo encontró un muro de ladrillo detrás. La emprendió a patadas con las sillas, y entonces vio un arcón con un enorme y oscuro candado. Abrirlo, ordenó a dos de sus arqueros, y lo que encontréis es mío. Ignorando dos libros que no tenían utilidad para hombre ni animal alguno, volvió al zaguán y subió por un tramo oscuro de escaleras de madera. Ser Simon encontró una puerta que llevaba a una habitación en la fachada de la casa. Estaba cerrada y una mujer gritaba desde el otro lado. Intentó forzar la puerta. Se apartó y rompió el pestillo con el tacón de la bota, haciendo que la puerta se tambaleara en sus goznes. Entonces entró, su vieja espada brillaba en la débil luz del alba, y vio a una mujer de pelo negro. Ser Simon se consideraba a sí mismo un hombre práctico. Su padre, con mucho criterio, no había querido que su hijo malgastara su tiempo estudiando, aunque ser Simon había aprendido a leer y podía, si no había más remedio, escribir una carta. A él le gustaban las cosas útiles. Sabuesos y armas, caballos y armadura, y despreciaba el tan a la moda culto a la nobleza. A su madre le pirraban los trovadores, y siempre estaba escuchando canciones de caballeros tan gentiles que ser Simon estaba convencido de que no hubieran durado ni dos minutos en una refriega. Las canciones y los poemas celebraban el amor como si fuera algo extraño que daba encanto a la vida, pero ser Simon no necesitaba poetas para definir el amor, que para él consistía en tumbar a alguna campesina en un campo o en vestir alguna puta de taberna, pero cuando vio a la mujer del pelo negro comprendió de repente que celebraban los trovadores. No importaba que la mujer estuviera temblando de miedo, ni que tuviera el pelo enmarañado y el rostro bañado en lágrimas. Ser Simon supo ver su belleza y se le clavó como una flecha. Le arrebató el aliento. Entonces, esto era amor. Darse cuenta de que nunca sería feliz hasta que esa mujer fuera suya. Algo del todo conveniente, puesto que era el enemigo, la ciudad estaba siendo saqueada y ser Simon, vestido con cota de malla y furia, la había encontrado primero. ¡Fuera! Gritó a las criadas que había en la habitación. ¡Fuera! Las criadas se fueron llorando y ser Simon cerró la puerta de una patada y se acercó a la mujer, arrodillada junto a la cama de su hijo, con el niño en brazos. ¿Quién sois? Preguntó ser Simon en francés. La mujer intentó que sus palabras sonaran valerosas. Soy la condesa de Armórica, dijo. ¿Y vos, Messier? Ser Simon estuvo tentado de imponerse un título para impresionar a Janet, pero no era demasiado espabilado y se escuchó a sí mismo pronunciar su nombre. Se iba dando cuenta, poco a poco, de que la habitación indicaba riquezas. El dósel de la cama estaba ricamente bordado, los candelabros eran de plata pesada y los muros a cada lado de la habitación estaban ricamente forrados de madera labrada. Empujó la cama pequeña hacia la puerta, convencido de que eso le aseguraría más privacidad, y después fue a calentarse al hogar. Añadió más carbón marino a las pequeñas llamas y dejó sus guantes, congelados, junto al calor. ¿Esta es vuestra casa, madame? Sí. ¿No la de vuestro esposo? Soy viuda, dijo Janet. Una viuda rica. Ser Simon casi se persigna de gratitud. Las viudas que había conocido en Inglaterra eran brujas pintarrajeadas, pero esta... Esta era distinta. Esta era una mujer digna de un ganador de torneos y parecía suficientemente rica como para salvarlo de la ignominia que supondría perder sus tierras y su categoría de caballero. A lo mejor hasta tendría suficiente dinero como para comprarle una baronía. ¿Quizás un condado? Se separó del fuego y le sonrió. ¿Son vuestros esos barcos? Sí, Messier. Por las reglas de la guerra, madame, son míos ahora. Todo lo que hay aquí es mío. Janet frunció el ceño. ¿Qué reglas? La ley de la espada, madame, pero creo que habéis sido afortunada. Os puedo ofrecer mi protección. Janet se sentó en el borde de su cama con dos él, agarrando a Charles. Las reglas de la caballería, mi señor, dijo, aseguran mi protección. Se estremeció cuando una mujer gritó desde una casa cercana. ¿Caballería? Preguntó Ser Simon. ¿Caballería? He oído hablar de ella en las canciones, madame, pero esto es una guerra. Nuestra tarea es castigar a los seguidores de Carlos de Blois por rebelarse contra su legítimo señor. El castigo y la caballería no se mezclan. La miró torbamente. ¿Sois el mirlo? Dijo, reconociéndola a la luz del fuego que acababa de avivar. ¿El mirlo? Janet no sabía a qué se refería. Luchasteis contra nosotros desde las murallas. Me heristeis en el brazo. Ser Simon no parecía enfadado, sólo asombrado. Esperaba estar furioso cuando conociera al mirlo, pero su presencia era demasiado embriagadora para la ira. Sonrió. Cerrasteis los ojos cuando disparasteis la ballesta. Por eso fallasteis. No fallé. Dijo Janet indignada. Un arañazo, replicó Ser Simon, enseñándole el rasgón en la malla de la manga. Pero, madame, ¿por qué lucháis del lado del falso duque? Mi esposo, contestó muy tiesa, era el sobrino del duque Carlos. Dios santo. Pensó Ser Simon, Dios santo. Una auténtica pieza. Le hizo una reverencia. Así que vuestro hijo, dijo él, haciéndole un gesto a Charles, que miraba ansioso desde los brazos de su madre, ¿es el actual conde? En efecto, le confirmó Janet. Un niño muy bueno. Ser Simon se obligó a adularla un poco. En realidad, pensaba que Charles era una molestia con cara de flan cuya presencia inhibía su urgencia natural de tumbar al mirlo sobre su espalda y enseñarle la realidad de la guerra, pero era perfectamente consciente de que la viuda era una aristócrata, una belleza y, además, la familia de Carlos de Blois, sobrino del rey de Francia. La mujer suponía riquezas para Ser Simon y la urgencia más acuciante del noble era ahora convencerla de que lo que más la beneficiaría sería compartir sus ambiciones. Un niño muy bueno, prosiguió. ¿Quién necesita un padre? Janet se quedó mirándolo. Ser Simon tenía un rostro más bien redondeado, la nariz vulgosa, la barbilla firme y no dejaba asomar la más mínima señal de inteligencia o ingenio. Sin embargo, tenía confianza en sí mismo, la suficiente como para haberse convencido de que ella se casaría con él. ¿En serio era eso lo que pretendía? Se quedó con la boca abierta, y entonces profirió un chillido de miedo cuando escuchó un griterío enfurecido desde debajo de su ventana. Este sitio es mío, gruñó en inglés. Buscaos vuestro corral en otro lado. Se volvió hacia Janet. ¿Veis, señora, cómo os protejo? Así que al final sí hay caballería en la guerra. En la guerra hay oportunidades, señora. Sois rica, sois viuda y necesitáis un hombre. Lo miró con unos ojos perturbadoramente grandes, sin poder creerse tanta temeridad. ¿Por qué? Se limitó a preguntar. ¿Por qué? Ser Simon estaba perplejo ante la pregunta. Hizo gestos hacia la ventana. Escuchad los gritos, mujer. ¿Qué creéis que les sucede a las mujeres cuando una ciudad cae? Pero vos habéis dicho que me protegeríais, le señaló. Y es lo que haré. Se estaba perdiendo en la conversación. La mujer, pensó, aunque bella, era asombrosamente estúpida. Yo os protegeré y vos cuidaréis de mí. ¿Cómo? Ser Simon suspiró. ¿Tenéis dinero? Janet se encogió de hombros. Hay un poco abajo, mi señor, escondido en la cocina. Ser Simon frunció el ceño con enfado. Pensaba que era tonto. ¿Que mordería el anzuelo y bajaría abajo, mientras ella se escapaba por la ventana? Sé una cosa sobre el dinero, señora, le dijo, y es que nunca se guarda donde los criados pueden encontrarlo. Se esconde en las habitaciones privadas. En el dormitorio. Abrió un baúl y vació las sábanas en el suelo, pero no había nada allí escondido, y después, en un momento de inspiración, empezó a arrancar el revestimiento de madera de las paredes. Había oído que ese tipo de paneles en ocasiones ocultaban algún esconderijo y su satisfacción fue grande e inmediata al escuchar un sonido hueco. No, Messieck. Dijo Janet. Ser Simon la ignoró, sacando su espada y emprendiéndola contra los paneles de madera de tilo que se astillaban y salían de sus guías. Envainó el arma y tiró de la madera astillada después de volverse a poner los guantes. No. Aulló Janet. Ser Simon miró. Había dinero escondido tras los paneles, un barril entero de monedas, pero no era esa la recompensa. La recompensa era una armadura completa y un juego de armas de una calidad que ser Simon sólo había soñado. Una brillante coraza, cada una de sus piezas finamente labrada e incrustada con oro. Un trabajo italiano. ¿Y qué espada? La sacó de la vaina y era como empuñar a la propia Excalibur. La hoja tenía un reflejo verdoso y era casi tan pesada como su propia espada, pero se sentía milagrosamente equilibrada. Una hoja procedente de los famosos espaderos de Poitiers, quizás. O mejor aún, española. Eran de mi esposo, le suplico. Son todo lo que tengo de él. Deben ser para Charles. Ser Simon la ignoró. Siguió con el dedo el grabado dorado de la armadura del pecho. Esa pieza sólo valía una hacienda. Es todo lo que le queda de su padre, imploró Janet. Ser Simon se desabrochó el cinturón de su espada y lo dejó caer al suelo, arma incluida, Después se abrochó la espada del conde de Armórica en la cintura. Se giró y miró a Janet, asombrado por su suave rostro inmaculado. Este era el botín de guerra con el que había soñado y que había empezado a temer que nunca se cruzaría en su camino. Un tonel lleno de monedas, una armadura digna de un rey, una espada de campeones y una mujer que sería la envidia de Inglaterra. La armadura es mía, dijo, como la espada. No señor, por favor. ¿Qué haréis? ¿Comprármelas? Si no tengo más remedio. Dijo Janet, e hizo un gesto al tonel. Eso también es mío, señora, continuó ser Simon, y para probarlo se dirigió a la puerta, la abrió y dio un grito a un par de arqueros para que subieran. Señaló el tonel y la armadura. Lleváoslo abajo, prosiguió, y ponedlo a buen recaudo. Y no os vayáis a pensar que no sé cuánto dinero hay porque lo he contado. Venga. Janet observó el robo. Quería llorar de pena, pero se obligó a mantener la calma. Si robáis todo lo que poseo, le dijo a Ser Simon, ¿cómo podré compraros la armadura? Ser Simon volvió a colocar la cama del niño contra la puerta y tuvo a bien dedicarle una sonrisa. ¿Hay algo con lo que podéis comprar la armadura, querida? Indicó con voz triunfante. Algo que poseen todas las mujeres. Podéis usar eso. Janet cerró los ojos durante un instante. ¿Son todos los caballeros ingleses como vos? Le preguntó. Pocos hay tan versados en el arte de las armas, le contestó con tono orgulloso. Estaba a punto de contarle lo de sus triunfos en los torneos, convencido de que quedaría impresionada, pero ella le interrumpió. Lo que quería averiguar, prosiguió con una voz de hielo, es si todos los caballeros que hay en Inglaterra son unos ladrones, unos cobardes y unos matones. Ser Simon se sentía genuinamente desconcertado por el insulto. Esta mujer no se daba cuenta de su buena suerte, un defecto que sólo se puede achacar a la estupidez y nada. ¿Os olvidáis, señora? Le explicó, que quien gana la guerra se queda el botín. ¿Soy yo vuestro botín? Era peor que estúpida, pensó ser Simon, pero ¿quién quiere una mujer lista? Señora, continuó, soy vuestro protector. Si os abandono, si os dejo sin mi protección, habrá aquí una fila de hombres esperando para reventaros. ¿Lo entendéis ahora? Creo, dijo fríamente, que el conde de Northampton me ofrecerá mejor protección. Cristo bendito, seguía en su mente ser Simon, mira que me ha tocado la zorra más tonta. Era absurdo seguir intentando razonar con ella porque era demasiado imbécil para comprender nada, así que tendría que forzar la situación. Cruzó velozmente la habitación, agarró a Charles y lo lanzó a la cama pequeña. Janet gritó e intentó pegarle, pero ser Simon la agarró y le dio un par de bocetadas con el guante puesto, y cuando se quedó quieta por el dolor y el asombro, le arrancó los lazos del abrigo y después, con aquellas manasas, rasgóla en agua por la mitad. Ella gritó e intentó cubrirse el cuerpo con las manos, pero ser Simon la cogió por los brazos y la contempló admirado. Era para dejar sin aliento. No, lloró Janet. Ser Simon la empujó con fuerza hasta la cama. ¿Queréis que vuestro hijo herede la armadura del traidor de vuestro esposo? Entonces, señora, mejor que seáis amable con su nuevo propietario. Yo estoy dispuesto a ser amable con vos. Se desabrochó el cinturón de la espada, la dejó caer al suelo, se levantó la cota de malla y se peleó con los cordones de sus calzas. No. Aulló Janet, e intentó salir de la cama, pero ser Simon le agarró la en agua y tiró de la tela de modo que le quedó a la altura de la cintura. El niño lloraba, ser Simon se intentaba desatar los calzones con los guantes oxidados y Janet se sentía como si el demonio hubiera entrado en su casa. Intentó cubrirse, pero el inglés volvió a darle un bofetón y otra vez se levantó la cota de malla. Fuera, la campana rota de la iglesia de la Virgen había callado por fin, pues los ingleses ya habían llegado hasta ella. Janet tenía un pretendiente y la ciudad entera se lamentaba. Ananan. Después de abrir la puerta, lo primero que pensó Xomas no fue en el saqueo, sino en quitarse el barro de las piernas, cosa que hizo con un barril de cerveza en la primera taberna que encontró. El tabernero era un hombre grande y calvo que atacó a los arqueros ingleses, en un arrebato de estupidez, con un garrote, así que Jake primero le puso la zancarilla con el arco y después le rajó la panza. Pedazo de imbécil, dijo Jake. No pensaba hacerle daño. No mucho. Las botas del muerto le iban bien a Xomas, una sorpresa agradable, pues con pocas pasaba, y tan pronto como encontraron su alijo de monedas fueron en busca de otras diversiones. El conde de Northampton espoleaba a su caballo arriba y abajo por la calle mayor, gritando a hombres con los ojos desorbitados que no le prendieran fuego a la ciudad. Quería mantener la Roche de Rien como fortaleza, y le sería mucho menos útil convertida en un montón de cenizas. No todos desvalijaban. A algunos de los hombres mayores, incluso algunos de los más jóvenes, les repugnaba todo aquel asunto e intentaban atajar excesos mayores. Pero eran una muy pequeña minoría entre una marabunta de hombres que sólo veían oportunidades en la ciudad caída. El padre Hope, un sacerdote inglés que sentía aprecio por los hombres de Willesquate, intentó persuadir a Xomas y a su grupo de que guardaran una iglesia, pero ellos tenían otros planes en mente. No estropees tu alma, Tom, le dijo el padre Hope, recordándole que Xomas, como el resto de los hombres, había oído misa el día anterior, pero Xomas pensaba que su alma se iba a estropear lo mismo, así quedaba igual antes o después. Estaba buscando una chica, cualquier chica, la verdad, pues la mayoría de los hombres de Willesquate tenían una mujer en el campamento. Xomas había estado viviendo con una dulce y pequeña bretona, pero había cogido unas fiebres y antes de empezar la campaña de invierno tuvo el padre Hope que enterrarla. Xomas miró como el cuerpo desnudo de la chica había caído en un agujero poco profundo y pensó en las tumbas de Hookton y en la promesa que le había hecho a su padre moribundo. Pero entonces apartó la promesa de su mente. Era joven y no tenía ningunas ganas de calgar su conciencia. La roche de Rien se doblegaba ahora ante la furia inglesa. Los hombres arrancaron paja y rompieron muebles en busca de dinero. Cualquier habitante que intentara proteger a sus mujeres era abatido, mientras que cualquier mujer que intentara protegerse era golpeada hasta que desistía. Algunos escaparon del saqueo cruzando el puente, pero la pequeña compañía de la barbacana había huido ante el inevitable ataque y ahora los hombres de armas del conde habían tomado el mando de la torreta. Lo que significaba que la roche de Rien tenía sellado su destino. Algunas mujeres se refugiaron en las iglesias y las que tuvieron más suerte encontraron allí protectores, pero la mayoría no la tuvieron. Xomas, Jake y Sam descubrieron al final una casa que no había sido saqueada y que pertenecía a un curtidor, un individuo apestoso con una mujer muy fea y tres chiquillos. Sam, cuyos rasgos inocentes hacían que quien no lo conociera confiara en él a primera vista, le colocó un cuchillo en el cuello al menor de los niños y el curtidor se acordó de repente de dónde había guardado el dinero. Xomas había estado mirando a Sam, temiendo que realmente degollara al niño, pues éste, a pesar de sus mejillas sonrosadas y ojillos alegres, era tan malo como cualquiera de los de la banda de Will Skate. Jake no era mucho mejor, aunque Xomas los tenía a los dos por amigos. Este hombre es tan pobre como nosotros, dijo Jake asombrado mientras rastrillaba con la mano las monedas del curtidor. Colocó un tercio en la pila de Xomas. ¿Quieres a la mujer? Le ofreció Jake con generosidad. Cristo, no. Es bizca como tú. ¿En serio? Xomas dejó a Jake y a Sam con sus jueguecitos y fue a buscar una taberna donde hubiera comida, bebida y calor. Pensó que las chicas que valieran la pena ya estarían cogidas, así que desató el arco, pasó por un grupo de hombres que destripaban un carro y encontró una taberna donde una maternal viuda había protegido su propiedad y a sus hijas ofreciendo a los primeros hombres que aparecieron comida gratis y bebida. Después les riñó por ponerle el suelo perdido de barro. Ahora les estaba gritando, aunque pocos entendieran lo que decía, y uno de los hombres le gruñó a Xomas que a la mujer y a sus hijas había que dejarlas en paz. Xomas levantó las manos para indicar que no pretendía hacer ningún daño, y después cogió un plato de pan, huevos y queso. Ahora págale, gruñó uno de los hombres, y Xomas colocó religiosamente en el mostrador las pocas monedas del curtidor. Es uno de los guapos, comentó la viuda con sus hijas, que rieron. Xomas se giró e hizo como si inspeccionara a las hijas. Las más bellas chicas de toda Bretaña, le dijo en francés a la viuda, igualitas que usted, madame. Dicho cumplido, aunque evidentemente falso, levantó carcajadas, casi chillidos. Más allá de la taberna todo eran gritos y lágrimas, pero dentro se estaba caliente y confortable. Xomas comió con avidez, después intentó esconderse en el saliente de una ventana cuando el padre Joub entró, todo actividad, desde la calle. El cura vio a Xomas igualmente. Sigo buscando hombres para guardar las iglesias, Xomas. Yo me voy a emborrachar, padre, le dijo Xomas con alegría. Me voy a emborrachar hasta que una de estas dos chicas se vuelva guapa, e indicó con la cabeza hacia las hijas de la viuda. El padre Joub las inspeccionó con mirada crítica y suspiró. Como bebas tanto te vas a matar, Xomas. Se sentó en la mesa, llamó a las chicas con la mano e indicó la jarra de Xomas. Me tomaré un trago contigo. ¿Y qué pasa con las iglesias? Pronto estarán todos borrachos y se acabará lo peor, dijo el padre Joub. Siempre se acaba. La cerveza y el vino, bien lo sabe Dios, son dos grandes motivos de pecado, pero por lo menos lo hacen durar poco. Por los clavos de Cristo, vaya si hace frío ahí fuera. Le dedicó una sonrisa a Xomas. ¿Y cómo va tu negra alma, Tom? Xomas contempló al cura. Le gustaba el padre Joub, pequeño y enjuto, con una mata de pelo negro indomable sobre un rostro alegre muy marcado por unas viruelas durante su infancia. Era de clase baja, hijo de un carretero del Sussex que, como todos los chavales del campo, disparaba un arco tan bien como ellos. A veces acompañaba a los hombres de skate en sus incursiones en el país del duque Carlos y se unía voluntarioso a los arqueros cuando desmontaban para formar una fila de batalla. La ley de la iglesia prohibía al cura que blandiera arma afilada alguna, pero el padre Joub siempre decía que utilizaba puntas de flecha romas, aunque parecían perforar al enemigo también como cualquier otra. El padre Joub era, en pocas palabras, un buen hombre cuya única falta era su excesivo interés por el alma de Tsomas. Mi alma, dijo Tsomas, es soluble en cerveza. He aquí una gran palabra, repuso el padre Joub. ¿Soluble, eh? Cogió el enorme arco negro y repasó el escudo de plata con un dedo sucio. ¿Has descubierto algo al respecto? No. ¿Y quién robó la lanza? No. ¿Ya no te importa? Tsomas se recostó en la silla y estiró sus largas piernas. Estoy haciendo un buen trabajo, padre. Estamos ganando esta guerra y el año que viene por estas fechas, ¿quién sabe? A lo mejor le estaremos poniendo al rey de Francia la nariz como un tomate. El padre Joub asintió, pero su expresión sugería que las palabras de Tsomas eran irrelevantes. Se puso a dibujar con el dedo mojándolo en un charco de cerveza sobre la mesa. Le hiciste una promesa a tu padre, Tsomas, y se la hiciste en una iglesia. ¿No es lo que me contaste? ¿Que habías hecho una promesa solemne? ¿Que recuperarías la lanza? Dios escucha los votos de ese tipo. Tsomas sonrió. Fuera de esta taberna, padre, hay tanta violación, asesinato y robo juntos que en los sótanos del cielo no les caben las listas de pecados. ¿Y se preocupa por mí? Sí, Tsomas, claro que sí. Unas almas son mejores que otras. Yo tengo que velar por todas, pero si tienes un carnero de primera en el rebaño, harás bien en guardarlo. Tsomas suspiró. Algún día, padre, encontraré al hombre que robó esa maldita lanza y se la meteré por el culo hasta que le haga cosquillas en el cráneo. Algún día. ¿Servirá eso? El padre Hope sonrió beatíficamente. Servirá, Tsomas, pero por el momento hay una iglesita a la que le iría fenomenal un hombre de más en la puerta. Está llena de mujeres. Algunas son tan guapas que se te romperá el corazón sólo con mirarlas. Después te puedes emborrachar. ¿Son guapas de verdad? ¿A ti qué te parece, Tsomas? La mayoría parecen murciélagos y huelen como cabras, pero siguen necesitando protección. Así que Tsomas ayudó a guardar la iglesia, y después, cuando el ejército estaba tan borracho que no podía hacer más daño, volvió a la caverna de la viuda y se emborrachó hasta perder el sentido. Había tomado una ciudad, había servido bien a su señor y se sentía contento y feliz. Tsomas se despertó de una patada. Una pausa, una segunda patada y un cubo de agua en la cara. Cristo. Soy yo, dijo Will Skate. El padre Hope me ha dicho que estarías aquí. Oh, Cristo. Volvió a decir Tsomas. Tenía la cabeza dolorida, acidez en el estómago y estaba mareado. Parpadeó débilmente a la luz del sol y entonces le frunció el ceño a Skate. Skate. Eres tú. Tiene que ser espléndido, ser tan listo, le dijo Skate. Sonrió a Tsomas, desnudo sobre la paja del establo que compartía con una de las hijas de la tabernera. Borracho como una cuba tenías que estar para hincar la espada en eso, añadió, mirando a la chica que se tapaba con la manta en ese momento. Estaba borracho, gimió Tsomas, y lo sigo estando. Se puso en pie como pudo y se colocó la camisa encima. El conde quiere verte, le dijo Skate divertido. A mí. Repuso Tsomas alarmado. ¿Por qué? A lo mejor quiere que te cases con su hija, dijo Skate. Pero por los clavos de Cristo, Tom, mira en qué estado estás. Tsomas se puso las botas y la cota de malla, sacó los calzones de su petate y se puso una chaqueta de tela sobre la cota. La chaqueta llevaba el escudo del conde de Northampton, con las tres estrellas rojas y verdes empujadas por tres leones. Se echó agua a la cara y se afeitó con un cuchillo afilado. Déjate la barba, muchacho, le dijo Skate, te ahorra problemas. ¿Por qué quiere verme Billy? Preguntó Tsomas, utilizando el apodo del conde. Después de lo que pasó ayer en la ciudad, dijo Skate pensativo. Está convencido de que hay que colgar a alguien para dar ejemplo, así que me preguntó si tenía algún cabrón inútil del que quisiera deshacerme y pensé en ti. Tal y como me encuentro, respondió Tsomas, ya me podría colgar, ya. Tuvo un par de arcadas y tragó algo de agua. Tsomas y Will Skate volvieron a la ciudad y encontraron al conde de Northampton sentado en un trono. El edificio de donde colgaba su pendón se suponía que era el cabildo, aunque probablemente era más pequeño que la sala de la guardia del castillo del conde, pero el conde estaba sentado en uno de los extremos frente a una fila de peticionarios que demandaban justicia. Se quejaban de que les habían robado, algo inútil, pues se habían negado a rendir la ciudad, aunque el conde los escuchó con mucha amabilidad. Entonces un abogado, un tipo conocido de comadreja llamado Velas, se inclinó ante el conde y profirió un largo lamento por el tratamiento que había recibido la condesa de Armórica. Tsomas había dejado que le entrara por una oreja y le saliera por la otra, pero la insistencia en la voz de Velas hizo que se fijara mejor. Si su señoría no hubiera intervenido, dijo Velas, sonriendo al conde, la condesa hubiera sido violada por Sir Simon Jekyll. Sir Simon presenciaba la escena desde una parte de la sala, en pie. —Eso es mentira. Protestó en francés. El conde suspiró. —Entonces, ¿por qué teníais los calzones por las rodillas cuando llegué a la casa? —Ser Simon se puso colorado cuando los hombres de la sala rieron. Tsomas tuvo que traducírselo a Will Skate, que asintió, pues ya había oído la historia. El muy cabrón estaba a punto de beneficiarse a una viuda de la nobleza, le explicó a Tsomas, cuando llegó el conde. La oyó gritar, y había visto el escudo de armas en la casa. Los de la aristocracia velan los unos por los otros. El abogado presentó una larga lista de cargos contra Sir Simon. Parecía ser que reclamaba a la viuda y a su hijo como prisioneros por los que pedir rescate. Le había robado, además, dos barcos a la viuda, la armadura de su marido, su espada y el dinero de la condesa. Velas se quejó indignado, y después hizo una reverencia al conde. —Tenéis reputación de hombre justo, mi señor, dijo Zalamero. Dejo el destino de la condesa en vuestras manos. El conde de Northampton pareció sorprendido por ser conocido como hombre justo. —¿Qué es lo que queréis? Velas se acicaló. —La devolución de todo lo robado, mi señor, y la protección del rey de Inglaterra para una viuda y su noble hijo. El conde tamborileó con los dedos en el brazo del sillón, después frunció el ceño en dirección a Sir Simon. —No podéis pedir rescate por un niño de tres años, dijo. —Es un conde. Protestó Sir Simon. Un niño de rango. El conde suspiró. Sir Simon, había acabado por darse cuenta, tenía una mente tan simple como la de un buey buscando alfalfa. No era capaz de ver más puntos de vista que los suyos propios, y sólo pensaba en saciar sus apetitos. Por ese motivo, quizá, fuera tan admirable soldado, pero igualmente un imbécil. —No pedimos rescate por niños de tres años, zajó el conde con firmeza, y tampoco hacemos prisioneras a las mujeres a menos que las ganancias superen a la cortesía, y no veo ninguna ganancia, la verdad. El conde se giró hacia sus escribanos tras la silla. —¿A quién apoya armórica? —A Carlos de Blois, mi señor, le contestó uno de los escribanos, un clérigo alto bretón. —¿Es un feudo rico? —Muy pequeño, mi señor. El escribano, a quien le moqueaba la nariz, hablaba de memoria. Hay un señorío en Finisterre que ya está en nuestras manos, algunas casas en Gingamp, creo, pero nada más. —Ahí lo tenéis, dijo el conde, buscando con la mirada a Sir Simon. ¿Qué beneficios vamos a sacar de un niño de tres años sin un céntimo? —Nada de sin un céntimo, protestó Sir Simon. Yo encontré allí una rica armadura. Que seguro que el padre del niño había llevado en batalla. Y la casa tiene dinero. Sir Simon se estaba enfadando. Hay barcos, almacenes, establos. La casa, el escribano sonaba aburrido, pertenecía al suegro del conde. Un mercader de vino, creo. El conde alzó una ceja socarrona a Sir Simon, que sacudía la cabeza ante la obstinación del escribano. El niño, mi señor, respondió Sir Simon con una cortesía elaborada que rozaba la insolencia, es familia de Carlos de Blois. Pero si no tiene un centavo, contestó el conde, dudo de que provoque muchos afectos. Más bien será una carga, ¿no creéis? Además, ¿qué pretendéis de mí? ¿Hacer que un niño de tres años jure fidelidad al real duque de Bretaña? El real duque, Sir Simon, es un niño de cinco años que vive en Londres. Será una farsa de guardería. Un crío de tres años cabeceando ante uno de cinco. ¿Tendrán que asistir las niñeras? ¿Celebraremos la fiesta con leche y galletitas? ¿O mejor jugamos al escondite cuando se acabe la ceremonia? La condesa combatió contra nosotros desde las murallas. Sir Simon intentó una última protesta. No me discutáis. Gritó el conde, dando un golpe con el brazo en la silla. Olvidáis que soy el enviado del rey y tengo sus poderes. El conde se incorporó en el sillón, tenso por la furia, y Sir Simon se tragó su huida, pero no pudo resistirse a murmurar que la condesa había utilizado una ballesta contra los ingleses. ¿Es el mirlo? Preguntó Thomas a Skate. ¿La condesa? Pues sí, eso dicen. Es una belleza. Después de ver dónde la has metido esta mañana, le dijo Skate, ¿tú qué sabrás? El conde lanzó una mirada de irritación hacia Skate y Thomas, después volvió a mirar a Sir Simon. Si la condesa combatió contra nosotros desde las murallas, dijo, admiro su espíritu. En cuanto a las otras cuestiones. Se detuvo y suspiró. Velas lo miraba expectante y Sir Simon cauteloso. Los barcos, decretó el conde, son botín de guerra y serán vendidos en Inglaterra o tomados al servicio del rey, y vos, Sir Simon, recibiréis un tercio de su valor. Dicha norma era de acuerdo con la ley. El rey se llevaba un tercio, el conde otro y la última porción iba para el hombre que había capturado el botín. En cuanto a la espada y la armadura. El conde se volvió a detener. Había rescatado a Janet de una violación y le había gustado, había visto la angustia en su rostro y había escuchado su ruego apasionado para que le devolviera lo único que poseía de su marido, la valiosa armadura y la preciosa espada, pero dichos objetos, por su naturaleza, eran legítimamente botín de guerra. La armadura, las armas y los caballos son vuestros, Sir Simon, prosiguió el conde, arrepentido de su veredicto pero convencido de que era justo. En cuanto al niño, decreto que está bajo la protección de la corona de Inglaterra y cuando llegue a la edad adulta podrá escoger su propio señor. Miró a los escribanos para asegurarse de que le seguían. ¿Me habéis dicho que deseáis alojados en la casa de la viuda? Le preguntó a Sir Simon. Yo la tomé, dijo Sir Simon sin más. Y la dejasteis pelada, por lo que he oído, observó el conde con frialdad. La condesa asegura que le robasteis dinero. Miente. Sir Simon parecía indignado. Mentiras, mi señor, todo mentiras. El conde lo dudaba, pero no podía acusar a ningún caballero de perjurio sin provocar un duelo y, aunque William Bowen no temía a ningún otro hombre que no fuera su rey, no quería pelear por un asunto de tan poca importancia. La dejó pasar. Sin embargo, prosiguió, le prometí a la dama que nadie la acosaría. Miró a Sir Simon mientras hablaba, después miró a Will Skate y cambió al inglés. ¿Quieres tener a tus hombres juntos, Will? Por supuesto, mi señor. Pues la casa de la viuda para ti. Y hay que tratarla con respeto, ¿me oyes? Con respeto. ¿Se lo dices a tus hombres, Will? Skate asintió. Si la tocan, les rebanaré las orejas, mi señor. Las orejas, no, Will, si la tocan cortales algo más a correa la situación. Sir Simon nos mostrará la casa y vos, Sir Simon, el conde volvía a hablar en francés, buscaos otro sitio donde dormir. Sir Simon abrió la boca para protestar, pero una mirada del conde lo acalló. Llegó a otra petición, esta pretendía que se rellenara una bodega llena de vino en la que ya no quedaba nada, pero el conde la desvió hacia un escribano que recogería las quejas del hombre en un pergamino que probablemente nunca tendría tiempo de leer. Después le hizo señas a Thomas. Tengo que darte las gracias, Thomas de señor. ¿Puedes pedirme una recompensa? Dijo el conde. Es la costumbre. Thomas se encogió de hombros. Así estoy bien, mi señor. Entonces eres un hombre afortunado, Thomas. Pero recordaré la deuda. Y gracias también a ti, Will. Will Skate sonrió. Si este pedazo de burro no quiere la recompensa, mi señor, yo sí la quiero. Al conde le gustó eso. Mi recompensa para ti, Will, es dejarte aquí. Te voy a dar todo un pedazo de campo nuevo para que lo eches a perder. Por los clavos de Cristo que vas a ser más rico que yo. Se levantó. Sir Simon nos acompañará a vuestros aposentos. Sir Simon bien podría haberse molestado por la seca orden de hacer de mero guía, pero sorprendentemente, obedeció sin mostrar ningún resentimiento, quizá porque quería otra oportunidad para ver a Janet. Así que, a mediodía, guió a Will Skate y a sus hombres por las calles de la ciudad hasta la gran casa junto al río. Sir Simon se había puesto su armadura nueva y la llevaba sin sobreveste, para que la coraza pulida y labrada en oro brillara en el débil sol de invierno. Inclinó la cabeza, enfundada en el casco, para pasar por el arco de la puerta e inmediatamente salió Janet de la cocina, justo a la izquierda de la entrada, corriendo y gritando. «Largo». Gritó en francés. «Largo de aquí». Thomas, que cabalgaba justo detrás de Sir Simon, la miró. Era sin duda el mirlo y era tan bella de cerca como lo había sido de lejos, cuando la veía apostada en las murallas. «Largo de aquí todos». Estaba de pie, con los brazos en jarras y la cabeza descubierta, gritando. Sir Simon levantó la visera del casco, en forma de ocirco de cerdo. «Esta casa está requisada, mi señora», dijo alegremente. «El conde así lo ha ordenado». «El conde me prometió que me dejarían en paz». Protestó Janet con vehemencia. «Entonces su señoría ha cambiado de opinión», contestó Sir Simon. Janet le escupió. «Ya me lo habéis robado todo, ahora me quitaréis también la casa». «Sí, señora», dijo Sir Simon, y espoleó al caballo para hacerla retroceder. «Sí, señora», volvió a decir, y aflojó las riendas para que el caballo se diera la vuelta y la golpeara, tirándola al suelo. «Os quitaré la casa», continuó Sir Simon, «y todo lo que me venga en gana, señora». Los arqueros que estaban mirando se alegraron de ver las piernas desnudas de Janet. Ella se bajó las faldas e intentó levantarse, pero Sir Simon siguió fustigando a su caballo para obligarla a permanecer en posición tan indigna en medio del patio. «Deja en paz a la chica», le gritó enfadado Will Skate. «La chica y yo somos viejos amigos, maese Skate», contestó Sir Simon, todavía amenazando a Janet con los cascos de su caballo. «He dicho que la dejes levantarse y después en paz», gritó Will. Sir Simon, ofendido porque un plebeyo le diera órdenes delante de los arqueros, se giró enfurecido, pero tenía Will Skate una competencia que hizo que el caballero se detuviese. Skate tenía el doble de edad que Sir Simon y había pasado todos esos años luchando, y Sir Simon conservaba suficiente sentido común para no buscar un enfrentamiento. «La casa es vuestra, maese Skate», dijo condescendientemente, «pero guardad a su dueña, pues tengo planes para ella». Apartó al caballo de Janet, echa un mar de lágrimas por la vergüenza, espoleó al noble bruto y salió del patio. Janet no entendía el inglés, pero se dio cuenta de que Will Skate había intervenido en su favor, así que se puso en pie y se dirigió a él. «Me lo ha robado todo», dijo, señalando al jinete en retirada. «Todo». «¿Sabes qué está diciendo la chica, Tom?», preguntó Skate. «Ser Simon no le gusta mucho», contestó Tom lacónicamente. Estaba inclinado sobre la perilla de su silla, mirando a Janet. «Calma a la muchacha, por el amor de Dios», le pidió Skate. Después se volvió sobre su silla. «Jake, asegúrate de que haya agua lleno para los caballos. Peter, mata un par de terneros para que podamos cenar antes de que se vaya la luz. Y el resto, dejad de embóvaros con la chica y buscad un sitio donde dormir». «Ladrón». Le gritó Janet a ser Simon, y después se volvió hacia Tzomas. «¿Quién sois?». «Mi nombre es Tzomas, señora». Bajó de la silla y le lanzó las riendas a Sam. «El conde ha ordenado que vivamos aquí», prosiguió, «y que os protejamos». «Protegerme». Le espetó Janet. «Sois todos unos ladrones. ¿Cómo podéis protegerme? En el infierno hay un lugar para los ladrones como vosotros y es igualito que Inglaterra. Todos sois ladrones, todos. Ahora, largo. Largo». «No nos vamos a ir», dijo Tzomas rotundamente. «¿Cómo, os vais a quedar aquí?», preguntó Janet. «Soy viuda. No está bien que os quedéis aquí». «Ya estamos aquí, señora», le explicó Tzomas, «y tanto vos como nosotros tendremos que hacernos a la idea. No invadiremos vuestro espacio. Enseñadme dónde están vuestras habitaciones y me aseguraré de que ningún hombre se acerque allí». «¿Tú? ¿Te asegurarás?». «Ya». Y se dio la vuelta, para volver a girarse casi inmediatamente. «¿Quieres que te enseñe mis aposentos? ¿Para qué? ¿Para saber dónde guardo todas mis pertenencias valiosas? ¿Para eso? ¿Quieres que te enseñe dónde poder robarme? ¿Por qué no lo bajo y os lo doy todo?» Tzomas sonrió. «Pensé que habíais dicho que ser Simon ya os lo había robado todo. Todo. Se lo ha llevado todo. No es un caballero. Es un cerdo. Es». Janet tomó aliento, estaba buscando un insulto demoledor, es inglés. Janet escupió a los pies de Tzomas y abrió la puerta de la cocina. «¿Ves esta puerta, inglés? Todo lo que hay tras esa puerta es privado. Todo». Entró con un portazo y justo después la volvió a abrir. «¿Y el duque va a venir? El auténtico duque, no ese niño lloroso que tenéis, y todos vais a morir». La puerta dio otro portazo. Will Skate soltó una risilla. «¿Tú tampoco le gustas mucho, Tom? ¿Qué es lo que decía la chica? Que vamos a morir todos». «Vaya, cuánta verdad. Pero en nuestras camas y por la gracia de Dios. También dice que no pasemos de esa puerta. Aquí hay espacio de sobra», dijo Skate plácidamente, mientras miraba cómo uno de sus hombres agarraba un hacha para matar a un ternero. La sangre se derramó por el patio y atrajo a una jauría de perros que la chuparon mientras dos de los arqueros empezaban a descuartizar al animal, aún vivo. «Escuchad. Skate había subido encima de un montículo que había al lado de los establos y se dirigía a todos sus hombres. El conde ha dado órdenes de que no se moleste a la chica que estaba ahí escupiendo a Tom. ¿Eso lo entendéis, hijos de perra? Los calzones bien ataditos cuando ella esté por aquí cerca, porque si no os caparé a todos. Tratadla bien y no paséis de esa puerta. Ya habéis retozado todo si no os va a pasar nada por comportaros una temporadita como verdaderos soldados». Ananan. El conde de Northampton se fue una semana después, llevándose a la mayor parte del ejército a su fortaleza de Finisterre, el centro de los territorios que apoyaban al duque Juan. Dejó a Richard Totesham como comandante de la guardia, pero también dejó a ser Simon Yekil como segundo de Totesham. «El conde se ha quitado de encima el muerto», le dijo Will Skate a Thomas, «y nos lo coloca a nosotros». Tanto Skate como Totesham eran capitanes independientes, y hubieran podido surgir celos entre los dos, pero ambos hombres se respetaban uno a otro y, mientras Totesham y sus hombres permanecían en la Roche de Rien y reforzaban sus defensas, Skate recorría los campos para castigar a quienes pagaban tributo y juraban lealtad al duque Carlos. El hayekín, pues, andaba suelto por el norte de Bretaña, como una maldición. Arruinar una tierra no era trabajo complicado. Las casas y graneros podían ser de piedra, pero los techos ardían. Capturaron el ganado y, si había demasiadas bestias para ser conducidas hasta casa, mataban a los bichos y tiraban los cuerpos a los pozos para envenenar el agua. Los hombres de Skate quemaron todo lo inflamable, rompieron todo lo rompible y robaron todo lo que se podía vender. Mataron, violaron y saquearon. El miedo que levantaban hizo que los hombres huyeran, dejando la tierra desolada. Eran los jinetes del diablo, y hacían la voluntad de su rey Eduardo cuando arrasaban las tierras del enemigo. Demolieron población tras población. Kerbeck y Lambelleck, San Laurent y Lesipcens, Tonquedet y Berget, y otro montón de sitios cuyos nombres jamás aprendieron. Era Navidad y en Inglaterra salones de techos altos habían empezado a llenarse de árboles sacados de campos escarchados, y los trovadores cantaban hazañas de Arturo y sus caballeros, y de otros guerreros caballerosos que aunaban piedad con fortaleza. Pero en Bretaña era el hayequín el que luchaba en la guerra de verdad. Los soldados no eran metáforas. Eran hombres viciosos y llenos de cicatrices que disfrutaban con la destrucción. Arrojaban antorchas ardiendo a la paja de los tejados y destrozaban lo que había costado generaciones levantar. Lugares demasiado pequeños para tener nombre murieron, y solo las granjas situadas en la ancha península entre los dos ríos al norte de la Roche de Rien se salvaron porque eran necesarias para alimentar a la guarnición. Arrancaron a algunos siervos de sus tierras para llevarlos a la ciudad a que repararan las murallas, limpiaran el campo de batalla frente a las almenas y construyeran nuevas barreras en el borde del río. Fue un invierno de profunda miseria para los bretones. Frías lluvias azotaban desde el Atlántico y los ingleses esquilmaban sus campos. De vez en cuando se ofrecía algo de resistencia. Algún valiente que lanzaba un dardo de ballesta desde las lindes del bosque, pero los hombres de skate eran expertos en capturar y matar a esos pequeños enemigos. Una docena de arqueros desmontaban y acosaban al osado por delante, mientras que otros galopaban por detrás, y en breve, tras un grito, se añadía otra ballesta al botín. Al antiguo propietario se le desnudaba, mutilaba y colgaba de un árbol como aviso a otros hombres para que dejaran al hellequín en paz, y las lecciones debían de ser de algún provecho, pues dichas emboscadas se sucedían cada vez con menos frecuencia. Era temporada de demolición y los hombres de skate se estaban haciendo ricos. Había días tristes, días de caminatas interminables bajo la fría lluvia, con las manos agarrotadas y la ropa húmeda y somas detestaba que sus hombres escogieran dirigir los caballos sin jinete y el ganado de vuelta a casa. Los gansos eran más fáciles, se les retorcía el cuello y no eran más que aves colgadas de la silla de montar, pero las vacas eran lentas, las cabras caprichosas, las ovejas tontas y los cerdos cabezones. Sin embargo, había suficientes muchachos nacidos en el campo entre sus filas para asegurarse de que todos llegaran sanos y salvos a la roche de Rien. Una vez allí, eran conducidos a una pequeña plaza que se había convertido en matadero y depósito de sangre. Will Skate también enviaba a la ciudad carretas de objetos rapiñados y la mayoría de ellos viajaban en barco hasta Inglaterra. Normalmente eran bienes humildes. Cacharros, cuchillos, arados, rastrillos, cubos, usos, cualquier cosa que se pudiera vender, hasta el punto que se decía que no había casa en el sur de Inglaterra que no poseyera al menos un objeto saqueado en Bretaña. En Inglaterra cantaban a Arturo y a Lanzarote, a Galván y Percival, pero en Bretaña el hellequín andaba suelto. Y Thomas era feliz. Ananan. Janet detestaba admitirlo, pero la presencia de los hombres de Will Skate era para ella una ventaja. Siempre y cuando estuvieran en el patio se sentía segura en la casa, y empezó a temer los largos períodos que pasaban fuera de la ciudad, pues entonces el Simon Jekyll volvía para acosarla. Había empezado a pensar que era el diablo, un diablo más bien imbécil, pero aún así un patán sin remordimientos ni sentimientos que se había convencido a sí mismo de que nada deseaba tanto Janet como convertirse en su esposa. En ocasiones se obligaba a hacerle algún cumplido torpe, aunque normalmente era engreído y G. Rose Roy siempre la miraba como un perro mira a una pieza de carne. Acudía a la misa en la iglesia de San Renan para asustarla, y parecía como si Janet no pudiera salir a la calle sin encontrárselo. Una vez que topó con él en la calleja al lado de la iglesia de la Virgen, la arrinconó contra la pared y le aplastó una manaza fuerte contra los pechos. «Creo, señora, que vos y yo estamos hechos el uno para el otro», le dijo con toda honestidad. «Necesitáis una esposa con dinero», le dijo ella, que se había enterado por gente de la ciudad del estado de las finanzas de Sir Simon. «Tengo vuestro dinero», señaló él, «y eso ha puesto al día la mitad de mis deudas, y el dinero que saque por los barcos pagará el resto. Pero no es vuestro dinero lo que quiero, mi dulce muchacha, sino a vos». Janet intentó soltarse, pero la tenía empotreada contra el muro. «Necesitáis un protector, querida», le dijo, y la besó con ternura en la frente. Tenía una boca curiosamente carnosa, de grandes labios y siempre húmeda, como si tuviera una lengua demasiado grande, y el beso era húmedo y apestaba a alcohol. Fue bajando la mano por su vientre y Janet forcejeó con más fuerza, pero sólo se frotó contra ella y le agarró el pelo por debajo del sombrero. «¿Os gustará Berkshire, querida? Antes viviría en el infierno». Intentó desatarle los cordones del corpiño y Janet luchó en vano para quitárselo de encima, pero sólo la salvó una tropa de hombres que pasaba por el callejón y cuyo cabecilla saludó a Sir Simon, que se tuvo que dar la vuelta para responder y eso le permitió a Janet soltarse. Dejó su gorro en la mano del noble y corrió a casa, donde atrancó las puertas y se sentó llorando, enfadada e impotente. Lo odiaba. Odiaba a todos los ingleses, aunque a medida que pasaban las semanas, vio cómo la gente de la ciudad empezaba a aceptar a sus ocupantes, que gastaban dinero a expuertas en la Roche de Rien. La plata inglesa era fiable, no como la francesa, mezclada con plomo o estaño. La presencia de los ingleses había cortado el comercio habitual que mantenían con Rens y Bingamp, pero los propietarios de barcos eran ahora libres de comerciar tanto con la Gascuña como con Inglaterra, así que sus ganancias aumentaron. Se fletaban embarcaciones locales para importar flechas con destino a las tropas inglesas, y algunos de los patronos traían balas de lana inglesa que volvían a vender en los puertos bretones leales al duque Carlos. Pocos hombres se aventuraban a viajar más allá de la Roche de Rien por tierra, pues necesitaban un salvoconducto de Richard Totesham, el comandante de la guardia, y aunque el trozo de pergamino los protegía de leyekín, no había defensa para los forajidos que vivían en las granjas esquilmadas por los hombres de skate. Pero las barcas de la Roche de Rien y Tregger todavía podían navegar hacia el este hasta Payne-Poll o al oeste hasta Leinion para comerciar con los enemigos de Inglaterra. Así era como se enviaban cartas desde la Roche de Rien, y Janet escribía casi cada semana al duque Carlos contándole los nuevos cambios que los ingleses hacían en las defensas de las murallas. Nunca recibió respuesta, pero se convenció a sí misma de que las cartas eran igualmente útiles. La Roche de Rien prosperó, pero Janet siguió sufriendo. El negocio de su padre seguía existiendo, pero los beneficios se desvanecían misteriosamente. Los barcos siempre habían atracado en los diques de Tregger, aún ahora río arriba, y aunque Janet los envió a la Gascuña para llevar vino al mercado inglés, jamás volvieron. O habían sido apresados por los barcos franceses o, más probablemente, los capitanes se habían apropiado del negocio. Las granjas de la familia quedaban al sur de la Roche de Rien, en la zona que devastaban los hombres de Willes Gate, así que dichas rentas desaparecieron. Plavenec, la hacienda de su marido, estaba en el territorio inglés, en Finisterre, y Janet hacía tres años que no recibía un centavo de aquellas tierras, así que en las primeras semanas de 1346 estaba desesperada y convocó al abogado Bellas a su casa. Bellas obtuvo un perverso placer al recordarle que había ignorado su consejo, y que jamás tendría que haber equipado dos embarcaciones para la guerra. Janet soportó su jactancia y después le pidió que redactara una petición de compensación que pudiera enviar a los tribunales ingleses. La petición solicitaba las rentas de Plavenec, que los invasores se habían apropiado. Irritaba a Janet el hecho de tener que suplicar dinero al rey Eduardo III de Inglaterra, pero ¿qué elección tenía? Ser Simon Yekil la había dejado en la pobreza. Bellas se sentó en la mesa y tomó notas en un trozo de pergamino. ¿Cuántos molinos hay en Plavenec? Preguntó. Dos. Dos, dijo, apuntando la cifra. ¿Sabéis, añadió con cautela, que el duque ha solicitado dichas rentas? ¿El duque? Preguntó Janet asombrada. ¿Las de Plavenec? El duque Carlos sostiene que es su feudo, dijo Bellas. Puede que sí, pero mi hijo es el conde. El duque se considera a sí mismo el tutor del chico, observó Bellas. ¿Cómo lo sabéis? Preguntó Janet. Bellas se encogió de hombros. He mantenido correspondencia con los hombres del duque en París. ¿Qué correspondencia? Preguntó Janet con sequedad. Sobre otro asunto, repuso Bellas, como quitándole importancia, otro asunto completamente distinto. Supongo que las rentas de Plavenec se recaudan trimestralmente, ¿no? Janet miró al abogado con suspicacia. ¿Por qué te iban a mencionar a ti los hombres de negocios del duque Plavenec? Me preguntaron si conocía a la familia. Naturalmente yo no les dije nada. Estaba mintiendo, pensó Janet. Le debía dinero a Bellas, de hecho le debía dinero a la mitad de los comerciantes del arroche de Rien. Sin duda, Bellas había pensado que era difícil que le pagara, así que estaba buscando al duque Carlos para llegar a un acuerdo. Monsieur Bellas, le dijo fríamente, vais a decirme exactamente lo que le habéis dicho al duque y por qué. Bellas se encogió de hombros. No tengo nada que decir. ¿Cómo está vuestra esposa? Preguntó Janet con dulzura. Sus dolores remiten con el invierno, gracias a Dios. Está bien, señora. En ese caso, respondió Janet con aspereza, dejará de estarlo cuando sepa lo que hacéis con la hija de vuestro secretario. ¿Cuántos años tiene? Doce. Señora. No me vengáis con esas. Janet dio un puñetazo en la mesa, casi desequilibrando el bote de tinta. ¿Qué les habéis contado a los hombres del duque? Bellas suspiró. Puso la tapa en el bote de tinta, dejó la plumilla y se masajeó las finas mejillas. Siempre, comenzó, he cuidado de los asuntos legales de la familia. Es mi obligación, señora, y a veces me veo obligado a hacer cosas que preferiría no tener que hacer, pero también son parte de mis obligaciones, medio sonrió. ¿Estáis en deuda, señora? Podríais sanear vuestras finanzas si os casarais con un hombre de posibles, pero os mostráis reacia a la idea, de modo que no preveo otro futuro aparte de la ruina. La ruina. ¿Aceptáis un consejo? Vended esta casa y tendréis dinero suficiente para vivir dos o tres años, y en ese tiempo el duque habrá echado a los ingleses de Bretaña y podréis volver a Plavenec. Janet se estremeció. ¿Creéis que esos demonios serán derrotados con tanta facilidad? Escuchó el repicar de cascos y vio que los hombres de skate volvían a su patio. Reían mientras entraban. Francamente, no parecía que se fueran a dejar vencer pronto. De hecho, temía que fueran invencibles, pues emanaban una seguridad bendita que la ponía enferma. Creo, señora, dijo Velas, que debéis decidir quién sois. ¿Sois la hija de Luis Jalevio la viuda de Henry Chenier? ¿Sois mercadero aristócrata? Porque si sois mercader, señora, casaos y conformaos. Si sois aristócrata, conseguid todo el dinero que podáis, id a ver al duque y volveos a buscar un marido con título. Janet consideró impertinente el consejo, pero no replicó. ¿Cuánto podría sacar por la casa? Preguntó en lugar de eso. Tendría que preguntarlo, señora, dijo Velas. Ya sabía la respuesta y también sabía que Janet detestaría oírla, pues por una casa en una ciudad ocupada por el enemigo sólo se obtendría una fracción de su valor. Así que no era el momento de darle a Janet la noticia. Mejor, pensó el abogado, esperar a que estuviera realmente desesperada, y así le podría comprar él la casa y sus granjas arruinadas por una miseria. ¿Hay puente sobre el torrente que pasa por Plavenec? Preguntó, acercándose el pergamino. Olvidaos de la petición, le dijo Janet. Como gustéis, señora. Pensaré en vuestro consejo, Velas. No os arrepentiréis, dijo con sinceridad. Estaba perdida, pensó. Perdida y derrotada. Él se quedaría con su casa y con sus granjas, el duque reclamaría a Plavenec y a ella no le quedaría nada. Era lo que se merecía, por ser una criatura tan cabezona y orgullosa, que se creía por encima de la clase que le correspondía. Estoy siempre a vuestro servicio, añadió humildemente. De la adversidad, siguió pensando, un hombre inteligente siempre puede sacar provecho, y Janet era una mina donde saquear. Pon un gato a guardar ovejas y los lobos se llenarán la panza. Janet no sabía qué hacer. Detestaba vender la casa porque sabía que no sacaría gran cosa, pero tampoco se le ocurría de dónde obtener dinero. ¿La recibiría el duque Carlos? No parecía que estuviera dispuesto a hacerlo, no desde que se opuso al matrimonio de su sobrino, pero, ¿se habría ablandado desde entonces? ¿La protegería? Decidió que rezaría para obtener una solución. Así que se puso un chal sobre los hombros, cruzó el patio, ignorando a los soldados recién llegados, y fue a la iglesia de San Renam. Allí había una estatua de la Virgen, triste porque los ingleses le habían arrebatado el halo dorado, y Janet a menudo le rezaba a la imagen de la Madre del Señor, que creía prestaba especiales cuidados a las mujeres en dificultades. Al principio pensó que la iglesia, débilmente iluminada, estaba vacía. Entonces vio un arco inglés apoyado contra un pilar y un arquero arrodillado en el altar. Era el guapo, el que llevaba el pelo atado en una cola de caballo con cuerdas de arco. Era, pensó, una irritante señal de vanidad. La mayoría de los ingleses llevaban el pelo muy corto, pero unos cuantos lucían melenas extravagantes, y eran estos los que parecían más flamantemente seguros de sí mismos. Deseó que se fuera, pero le intrigaba aquel arco, así que lo cogió y se quedó asombrada de lo que pesaba. La cuerda estaba suelta, y se preguntó cuánta fuerza haría falta para tensarla y engancharla en la punta de cuerno del lado opuesto. Apretó uno de los extremos del arco contra el suelo de piedra, intentando doblarlo, y justo entonces llegó una flecha resbalando por las losas de piedra y se quedó a sus pies. Si podéis tensarlo, dijo Tsomas, todavía arrodillado frente al altar, os dejo un tiro gratis. Janet era demasiado orgullosa para que la vieran fracasando y estaba demasiado enfadada para no intentarlo, aunque procuró disimular el esfuerzo que estaba haciendo, apenas flexionó el negro arco de tejo. Le pegó una patada a la flecha. A mi marido lo mató uno de estos arcos, indicó con amargura. Con frecuencia me pregunto, dijo Tsomas, ¿por qué los franceses o, vosotros, los bretones, no aprendéis a disparar con ellos? Iniciad a vuestro hijo con siete u ocho años y a los diez será letal. Luchará como un caballero, como su padre. Tsomas se rió. Matamos a los caballeros. Todavía no se ha construido la armadura que resista una flecha inglesa. Janet se estremeció. ¿Por qué rezáis, inglés? ¿Buscáis el perdón? Tsomas sonrió. Estoy dando gracias, señora, por el hecho de haber cabalgado durante seis días por territorio enemigo y no haber perdido un solo hombre. Se puso de pie y señaló una bella caja de plata que había en el altar. Era un relicario y tenía una pequeña ventanita de cristal, rodeada de esmate de colores. Tsomas había mirado por la ventanita y no había visto más que un pequeño bulto negro del tamaño del pulgar de un hombre. ¿Qué es? La lengua de San Renan, dijo Janet desafiante, la robaron cuando llegasteis a la ciudad, pero Dios es bueno y el ladrón murió al día siguiente, así que la reliquia fue recuperada. Dios es bueno, sin duda, repuso Tsomas secamente. ¿Y quién fue San Renan? Un gran predicador, explicó ella, que expulsó a los Nains y a los Gorix de nuestras granjas. Siguen viviendo en los lugares salvajes, pero una oración a San Renan los ahuyenta. ¿Nains y Gorix? Preguntó Tsomas. Son espíritus, aclaró ella, malos espíritus. Hubo una época en que rondaban nuestras tierras, y yo rezaba a diario al santo para que desterrara a leyekín cuando se llevara a los Nains. ¿Sabéis qué es el leyekín? Somos nosotros, dijo Tsomas orgulloso. El tono le provocó una mueca. El leyekín, explicó con frialdad, son los muertos que no tienen alma. Los muertos tan malos en vida que el demonio los ama demasiado para castigarlos en el infierno, así que les da caballos y los suelta entre los vivos. Levantó el arco y señaló el escudo de plata pegado a su panza. Incluso lleváis la efigie del demonio en vuestro arco. Es una centícora, dijo Tsomas. Es un demonio, insistió, y le lanzó el arco. Tsomas lo cogió y, como era demasiado joven para resistirse al exhibicionismo, lo tensó como quien no quiere la cosa. Consiguió que pareciera que no había hecho ningún esfuerzo. Vos rezad a San Renan y yo rezaré a San Guineford, a ver qué santo es más fuerte. ¿Guineford? Nunca he oído hablar de esa santa. Santo, la corrigió. Y vivía en el Lyonés. ¿Rezáis a un santo francés? Preguntó Janet intrigada. Continuamente, repuso Tsomas, tocando la pata de perro disecada que le colgaba del cuello. No le contó nada más a Janet sobre el santo, el favorito de su padre que, cuando estaba de buenas, se reía de su historia. Guineford había sido un perro y, por lo que sabía el padre de Tsomas, el único animal que fue canonizado. El bicho había salvado a un niño de un lobo y después fue martirizado por su amo, que pensó que se había comido al niño, cuando lo único que había hecho era esconderlo junto a la cuna. Rezad al bendito Guineford. Era la reacción del padre Ralph ante cualquier crisis doméstica, y Tsomas había adoptado al santo como suyo particular. A veces se preguntaba si era un intercesor eficaz en el cielo, aunque los quejidos y ladridos de Guineford fueran tan convincentes como los ruegos de otros santos, Tsomas estaba seguro de que poca gente usaba al perro de representante ante Dios y quizás eso hacía que recibiera protección especial. El padre Hope se quedó patidifuso cuando oyó hablar de un perro santo, pero Tsomas, aunque también compartía la rigosidad de su progenitor, estaba ahora genuinamente convencido de que el animal era su guardián. Janet quería saber más sobre el bendito Guineford, pero no quería promover ningún tipo de intimidad con los hombres de Skate, así que olvidó su curiosidad y volvió a adoptar un tono de voz gélido. Quería veros, le dijo, para deciros que ni vuestros hombres ni vuestras mujeres usen el patio como letrina. Los veo desde la ventana. Es asqueroso. Quizás os comportéis así en Inglaterra, pero esto es Bretaña. Podéis serviros del río. Tsomas asintió, pero no dijo nada. En lugar de eso, cogió el arco y se fue al otro lado de la nave, que tenía uno de sus largos lados ensombrecido por unas redes de pescar colgadas, esperando a ser cosidas. Fue al extremo oeste de la iglesia, brillantemente decorado con una pintura del juicio final. Los justos desaparecían por las vigas y los pecadores acababan con sus huesos en un infierno feroz, vituperados por ángeles y santos. Tsomas se detuvo frente al cuadro. ¿Os habéis dado cuenta, dijo, de que las mujeres guapas siempre van al infierno y las feas suben al cielo? Janet casi sonrió porque a menudo se hacía esa pregunta, pero se mordió la lengua y no dijo nada mientras Tsomas volvía a acercarse por la nave pasando junto a una pintura de Cristo en la que caminaba sobre unas aguas grises y coronadas de blanco como el océano en Bretaña. Un banco entero de caballas asomaba la cabeza para presenciar el milagro. Lo que deberíais comprender, señora, le dijo Tsomas, mirando las curiosas caballas, es que a nuestros hombres no les gusta no ser bienvenidos. Ni siquiera nos dejáis usar la cocina. ¿Por qué no? Es bastante grande y agradecerían poder secar las botas tras una noche a caballo bajo la lluvia. ¿Y por qué debería dejarles entrar en la cocina? Para que la usen como letrina también. Tsomas se volvió y la miró. No tenéis ningún respeto por nosotros, señora. ¿Por qué deberíamos nosotros tener respeto por vuestra casa? Respeto. Ridiculizó la palabra. ¿Cómo puedo respetaros? Todo lo que tenía de valor me fue robado. Robado por vosotros. Por ser Simon Jekyll, dijo Tsomas. Vosotros o ser Simon, repuso Janet, ¿cuál es la diferencia? Tsomas recogió la flecha y la devolvió a su bolsa. La diferencia, señora, es que yo, de vez en cuando, hablo con Dios, mientras que ser Simon cree que Dios es él. Le pediré a los chicos que meen en el río, pero dudo mucho que deseen complaceros. Le dedicó una sonrisa y se fue. Ananan. La primavera empezaba a verdear la tierra, levantaba neblina entre los árboles y decoraba los caminos con flores de colores vivos. Crecía musgo verde y joven en la paja, los setos estaban llenos de pie de león y los martines pescadores aleteaban entre las amarillentas hojas de los sauces de las orillas del río. Los hombres de skate tenían que adentrarse al sur del arroche de Riem para seguir saqueando, y sus largas marchas los acercaban peligrosamente a Bingham, el cuartel general del duque Carlos, aunque la guarnición de la ciudad rara vez desafiaba a los atacantes. Bingham pestaba al sur, y al oeste estaba Leinion, una ciudad mucho más pequeña con una guarnición más beligerante, incitada por ser Geoffrey de Pont Blanc, un caballero que había hecho el juramento de que llevaría a los jinetes de skate a Leinion cargados de cadenas. Anunció que los ingleses serían quemados en el mercado de Leinion por herejes, como los hombres del diablo que eran. Will Skate no estaba preocupado por la amenaza. Podría perder algo de sueño si el muy desgraciado tuviera arqueros como Dios manda, le dijo a Tom, pero no tiene, así que ya puede decir misa. ¿Ese es su nombre de verdad? Geoffrey de Pont Blanc. El muy cretino. ¿Es breton o francés? Me han dicho que francés. ¿Tendremos que darle una lección, no? Sir Geoffrey demostró ser un alumno díscolo. Will Skate se acercó buscando pelea cada vez más cerca de Leinion, quemó las casas que se divisaban desde las murallas en un esfuerzo por tentar a Sir Geoffrey tenderle una emboscada fuera con sus arqueros, pero Sir Geoffrey ya había visto lo que eran capaces de hacer las flechas inglesas a caballeros montados y se negaba a conducir a sus hombres en una carga salvaje que terminaría inevitablemente en una confusión de relinchos y un montón de hombres ensangrentados. En lugar de eso, acosaba a Skate, buscaba algún lugar donde coger por sorpresa a los ingleses, pero Skate tenía tan poco de insensato como Sir Geoffrey, y así, durante tres semanas, las dos partidas enfrentadas se rodearon y eludieron mutuamente. La presencia de Sir Geoffrey frenaba a Skate, pero no detenía la destrucción. Las dos fuerzas se enfrentaron un par de veces, y en ambas ocasiones Sir Geoffrey colocó sus ballesteros a tierra y en vanguardia en la confianza de que acabarían con los arqueros. Ganaron las dos veces las flechas más largas y Sir Geoffrey se retiró sin forzar una batalla que se había perdida. Tras el segundo enfrentamiento, incluso apeló al honor de Will Skate. Cabalgó hacia delante, solo, enfundado en una armadura tan preciosa como la de Sir Simon Jekyll, aunque el casco de Sir Geoffrey era un cacharro pasado de moda con agujeros perforados para ver. La sobreveste que llevaba y la gualdrapa de su caballo eran ambas de color azul oscuro con puentes blancos bordados, y el mismo motivo se repetía en el escudo. Llevaba una lanza pintada de azul de la que colgaba en ese instante un pañuelo blanco en señal de paz. Skate se adelantó con su caballo para recibirlo, con Thomas como intérprete. Sir Geoffrey se levantó el casco y se pasó una mano por el pelo, aplastado por el sudor. Era joven, de cabellos dorados y ojos azules, con un rostro amplio y que denotaba buen carácter, y Thomas pensó que probablemente le habría gustado de no ser el enemigo. Sir Geoffrey sonrió cuando los dos hombres frenaron los caballos. Es bastante aburrido, dijo, estar disparando flechas a nuestras sombras. Os sugiero que acerquéis a vuestros hombres de armas al centro del campo y podamos enfrentarnos allí en igualdad de condiciones. Thomas ni se molestó en traducir porque ya sabía la respuesta de Skate. Yo tengo una idea mejor, contestó, vos traéis a vuestros hombres de armas y nosotros a nuestros arqueros. Sir Geoffrey parecía sorprendido. ¿Estáis vos al mando? Le preguntó a Thomas. Pensaba que Skate, más viejo y canoso, estaba al mando, pero Skate no soltaba prenda. Perdió la lengua luchando en Escocia, repuso Thomas, así que yo hablo por él. Entonces decidle que deseo una lucha honorable, dijo Sir Geoffrey con energía. Permitid que mis jinetes se enfrenten con los vuestros. Sonrió como para indicar que su sugerencia era sensata, al mismo tiempo que caballerosa y ridícula. Thomas le tradujo a Skate lo que había dicho, quien se giró en la silla y escupió a los tréboles. Dice, explicó Thomas, que nuestros arqueros se enfrentarán a vuestros caballeros. Una docena de nuestros arqueros contra una veintena de vuestros hombres de armas. Sir Geoffrey sacudió la cabeza con tristeza. No tenéis ningún sentido de la deportividad, ingleses, dijo, y se colocó otra vez la olla forrada de cuero que le hacía de casco y se marchó. Thomas le aclaró a Skate el intercambio que habían tenido. El muy cretino, dijo Skate. ¿Qué quería, un torneo? ¿Pero qué se cree que somos? ¿Los malditos caballeros de la mesa redonda? Yo no sé qué le pasa a alguna gente, te lo digo en serio. Se colocan él, ser, delante del nombre y se les pudren los sesos. Lucha justa. ¿Dónde se ha visto semejante estupidez? Tú lucha justo, melón, que verás cuántas veces ganas. Sir Geoffrey de Pont Blanc siguió acosando al ayekín, pero Skate no le dio oportunidad para presentar batalla. Siempre había una gran banda de arqueros esperando a las fuerzas francesas y cada vez que los de la Union se mostraban arrojados tenían todos los boletos para encontrarse con las plumas de ganso de las flechas inglesas adornando sus caballos. Así que Sir Geoffrey fue reducido a una sombra, pero seguía siendo una sombra irritante y persistente, que seguía a los hombres de Skate casi hasta las puertas del arroche de Rien. Los problemas llegaron la tercera vez que siguió el rastro de Skate y llegó cerca de la ciudad. Sir Simon Jettiel había oído hablar de Sir Geoffrey y, alertado por el centinela del campanario más alto de la ciudad de que los hombres de Skate estaban a la vista, salió con una guarnición de caballeros a esperar al ayekín. Skate estaba ya a una milla de la ciudad y Sir Geoffrey, con 50 caballeros y otros tantos ballesteros montados, le iba media milla por detrás. El francés no había causado ningún gran problema a Skate y si Sir Geoffrey quería volver al Aenion y proclamar que había perseguido al ayekín hasta las puertas de su guarida, Skate pensaba darle esa satisfacción. Entonces apareció Sir Simon y de repente todo era arrogancia y despliegue de medios. Las lanzas inglesas se alzaron, se oyó el sonido metálico que hacían los cascos al cerrarse y los caballos brincaron. Sir Simon cabalgó hacia los caballeros franceses y bretones, aullando palabras de desafío. Will Skate siguió a Sir Simon y le aconsejó que dejara en paz a los pobres imbéciles, pero el de Yorkshire malgastaba su aliento. Los caballeros de Skate estaban al frente de la columna, escoltando al ganado capturado y los tres carromatos de objetos saqueados, mientras que la retaguardia iba cubierta por unos 60 arqueros montados. Esos 60 hombres acababan de llegar a los grandes bosques donde había acampado el ejército durante el sitio del arroche de Rien y, a una señal de Skate, se dividieron en dos grupos y se colocaron tras los árboles a cada lado del camino. Desmontaron en el bosque, ataron los caballos a los árboles y se dirigieron con los arcos a las lindes. La carretera pasaba entre los dos grupos, bordeada por dos arcenes de hierba. Sir Simon hizo girar a su caballo para enfrentarse a Will Skate. «Quiero 30 de tus caballeros», Skate, le exigió imperiosamente. «Ya podéis quererlos», le contestó Will Skate, «que no los vais a tener». «Cristo bendito, te degrado». Sir Simon no se podía creer que Skate le negara a los hombres. «Te degrado, Skate». «No te lo estoy pidiendo, cretino, lo estoy ordenando». Skate miró al cielo. «Parece que llueve, ¿no creéis? Eso está bien, ya nos iba haciendo falta algo de lluvia. Los campos están secos y los torrentes se están secando». Sir Simon se le acercó y agarró del brazo al hombre mayor, obligándolo a que se volviera hacia él. «Tiene 50 caballeros, Sir Simon hablaba de ser Geoffrey de Pont Blanc, y yo solo tengo 20. Dame 30 hombres y lo haré prisionero. Aunque sean 20». Estaba suplicando, se le había ido toda la arrogancia, pues esta era la oportunidad de Sir Simon de pelear en un combate como Dios manda, jinete contra jinete, y el ganador conseguiría renombre y el premio de hombres y caballos capturados. Pero a Will Skate le daban igual los hombres, los caballos y el renombre. «Yo no estoy aquí para jueguecitos», le dijo soltándose el brazo, «y me podéis estar ordenando hasta que les salgan alas a las vacas, pero no os voy a dar ni uno de mis hombres». Sir Simon parecía agobiado, pero Sir Geoffrey de Pont Blanc decidió el asunto. Vio que sus hombres superaban a los ingleses y ordenó a 30 de sus seguidores que volvieran atrás con los ballesteros. Ahora había dos tropas de jinetes igualadas y Sir Geoffrey se adelantó con su enorme semental negro engalañado con la gualdrapa blanquiazul y una máscara de cuero hervido, un chanfrón. Sir Simon cabalgó para encontrarse con él enfundado en su nueva armadura, pero su caballo no llevaba gualdrapa acolchada ni chanfrón, y deseaba los dos tan ansiosamente como anhelaba la batalla. Durante todo el invierno había soportado la miseria de una guerra de campesinos, todo barro y asesinato, y ahora el enemigo le ofrecía honor, gloria y la oportunidad de capturar unos cuantos caballos, armaduras y armas buenas. Los dos hombres se saludaron bajando sus lanzas, después intercambiaron sus nombres y cumplidos. Will Skate se había unido a Thomas en los bosques. «Tú serás un melón con la cabeza llena de serrines», le dijo Skate, «pero como puedes verlos hay mucho más lerdos que tú. Mira si son idiotas. Entre todos no suman un cerebro. Podrías estar todo el día sacudiéndolos por los pies y no les caería nada aparte de barro seco». Echó un gargajo. Sir Geoffrey y Sir Simon se pusieron de acuerdo sobre las normas del combate. Las mismas que en un torneo, en realidad, sólo que a muerte para ponerle sal al asunto. Un hombre a pie estaría fuera del combate, y se le perdonaba la vida pero podía ser hecho prisionero. Se desearon suerte y volvieron junto a sus hombres. Skate ató su caballo a un árbol y tensó el arco. «Hay un sitio en York», dijo, «desde dónde se puede ver a los locos. Los tienen encerrados en jaulas y si pagas un cuarto de pení que te dejan entrar para reírte de ellos. Deberían meter ahí dentro a este par de memos». «Mi padre estuvo loco durante un tiempo», dijo Zomas. «No me extraña, muchacho, no me extraña nada», le contestó Skate. Engarzó la cuerda en un hasta grabada con cruces. Los arqueros observaban a los hombres desde el límite del bosque. Como espectáculo era asombroso, como en un torneo, sólo que en este prado primaveral no había mariscales que le salvaran la vida a los perdedores. Los dos grupos se prepararon. Los escuderos fijaron las cinchas, los hombres alzaron las lanzas y se aseguraron de que llevaban bien sujetos los escudos. Se oyó el sonido de los cascos al cerrarse, convirtiendo el mundo de los jinetes en un lugar oscuro acuchillado por rayos de luz hiriente. Soltaron las riendas, pues a partir de ese momento, guiarían a los caballos, magníficamente entrenados, con las espuelas y la presión de las rodillas. Los caballeros necesitaban ambas manos para sostener los escudos y las armas. Algunos hombres llevaban dos espadas, una pesada para rajar y otra hoja más delgada para apuñalar, y se aseguraron de que todas las armas salían con facilidad de sus vainas. Unos cuantos entregaron las lanzas a sus escuderos para dejar una mano libre y poder persignarse, después volvieron a cogerlas. Los caballos pateaban el pasto y, entonces, Ser Geoffrey bajó su lanza en señal de que estaba listo, Ser Saimon hizo lo propio y los cuarenta hombres espolearon a sus caballos. Eran estas bestias muy distintas a las de los arqueros, que llevaban yeguas ligeras. Estos eran todos sementales, nobles brutos pesados y suficientemente grandes como para cargar con un hombre y su armadura. Los caballos resoplaron, sacudieron la cabeza y se lanzaron a un trote lento y pesado a medida que los jinetes bajaban las lanzas. Uno de los hombres de Ser Geoffrey cometió el error de principiante de bajar demasiado la lanza, tanto que encalló en el seco suelo y tuvo suerte de no caerse del caballo. Dejó la lanza atrás y sacó la espada. Los jinetes azuzaron a los caballos hasta el medio galope y uno de los hombres de Ser Saimon viró bruscamente a la izquierda, probablemente porque su caballo no estaba bien domado, y tropezó con el de al lado, así que los caballos empezaron a chocar unos contra otros y la fila se fue desmoronando a medida que las espuelas picaban para exigir el galope. Entonces chocaron. El chocar de las lanzas de madera con escudos y cotas de malla era un crujido parecido al de los huesos al romperse. Dos jinetes salieron despedidos de sus altas sillas a consecuencia de la embestida, pero la mayoría de los ataques de lanza fueron a dar contra escudos, y ahora dejaban caer unas armas y desenvainaban otras al galope contra sus contrincantes. Amarraron cortas las riendas y sacaron las espadas, pero estaba claro para los arqueros que el enemigo tenía ventaja. Los dos jinetes sin caballo eran ingleses y los hombres de Ser Geoffrey estaban mucho mejor alineados, de modo que cuando dirigieron sus espadas contra la refriega llegaron en formación disciplinada y golpearon a los hombres de Ser Simon con todas sus fuerzas. Un inglés salió del tumulto sin mano. Los cascos de los caballos levantaron polvo y hierba. Un caballo sin jinete salió cojeando. El entrechocar de las espadas sonaba como una maza dando a un yunque. Los hombres gruñían cuando se desequilibraban. Un enorme bretón que no llevaba insignia en el escudo blandía un alfanje gigantesco, un arma mitad espada mitad hacha, y usaba la amplia hoja con una habilidad temible. Uno de los ingleses tenía el casco partido en dos y, con él, el cráneo, así que salió al galope de la refriega tambaleándose, con la cota de malla ensangrentada. Su caballo se detuvo a unos cuantos pasos de la confusión y el caballero, lenta, muy lentamente, se inclinó hacia delante y se cayó de la silla. Uno de los pies le quedó atrapado en el estribo cuando murió, pero su caballo no pareció reparar en ello. Siguió así, comiendo hierba. Dos de los hombres de Ser Saimon se rindieron y fueron enviados hacia los escuderos para que los tomaran prisioneros. El propio Ser Saimon peleaba de manera salvaje, volviendo su caballo de uno a otro para combatir a dos oponentes. A uno lo dejó fuera de combate y sin brazo y al segundo lo machacó con afilados cortes de su espada robada. Los franceses aún tenían quince hombres peleando, pero a los ingleses sólo les quedaban diez cuando el bestia del alfanje decidió acabar con Ser Saimon. Aulló mientras cargaba y Ser Saimon paró el arma con el escudo y ensartó la espada en el sobaco del bretón. La volvió a sacar y empezó a manar sangre desde el rasgón en la cota de malla y la túnica. El hombre se tambaleó sobre la silla y Ser Saimon le asestó un golpe con la espada en el cogote, y se volvió otra vez para emprenderla contra otro de los atacantes, antes de volverse una vez más y atizarle un golpe bestial en la nuez. El francés dejó caer el alfanje y se intentó cerrar la garganta mientras se alejaba. «¿Es bueno, eh?» dijo Skate simplemente. «Tiene sebo en lugar de sesos, pero sabe pelear». Sin embargo, a pesar de la proeza de Ser Saimon, el enemigo estaba ganando y Thomas quería hacer avanzar a los arqueros. Solo tenían que correr unos 30 pasos y hubieran tenido al alcance a los jinetes enemigos, que estaban arrasando, pero Will Skate meneó la cabeza. «Nunca te conformes con dos franceses cuando puedes matar una docena», Tom, le dijo con tono de reprobación. «Pero les están pegando una paliza a nuestros hombres», protestó Thomas. «Eso les enseñará a no comportarse como imbéciles», le dijo Skate. Sonrió. «Espera, muchacho, espera y despellejaremos al gato como este vido». Los caballeros ingleses estaban siendo derrotados y solo Ser Saimon peleaba con ganas. Era en verdad bueno. Se había quitado de encima al inmenso breton y ahora se las veía contra cuatro franceses, con una habilidad feroz, pero el resto de sus hombres, viendo que la batalla estaba perdida y que no podían alcanzar a Ser Saimon porque había demasiados enemigos a su alrededor, se dieron la vuelta y se largaron. «¡Sam!» gritó Will desde el camino. «Cuando de la orden coge a doce hombres y lárgate. ¿Me oyes, Sam?» «Me largaré». Vociferó Sam. Los caballeros ingleses, algunos sangrando y otros casi cayendo de las altas sillas, galopaban con estruendo por el camino que llevaba a la Roche de Rien. Los franceses y los bretones habían rodeado a Ser Saimon, pero Ser Geoffrey de Pont Blanc era un tipo romántico y se negó a quitarle la vida a su valeroso contrincante, así que ordenó a sus hombres que persiguieran a los ingleses. Ser Saimon, sudando como un cerdo bajo su armadura de cuero y hierro, levantó la visera de su casco. «No me rindo», le dijo a Ser Geoffrey. La armadura nueva estaba marcada y la punta de su espada roma, pero la calidad de ambos le había sido de gran ayuda en la batalla. «No me rindo», repitió, «así que presentad batalla». Ser Geoffrey inclinó la cabeza desde la silla. «Saludo vuestra bravura, Ser Saimon», dijo magnánimamente. «Sois libre de marchar con vuestro honor íntegro». Apartó a sus hombres y Ser Saimon, milagrosamente vivo y libre, salió cabalgando con la cabeza bien alta. Había conducido a sus hombres al desastre y la muerte, pero había salido de allí con honor. Ser Geoffrey podía ver más allá de Ser Saimon, en la larga carretera llena de hombres de armas huyendo, más allá de ellos, el ganado capturado y los carros de objetos saqueados escoltados por los hombres de Skate. Entonces Will Skate le dio un grito a Sam y de repente Ser Geoffrey vio a un montón de arqueros asustados cabalgando hacia el norte tan rápido como podían. «Picará», dijo Skate a sabiendas de lo que iba a suceder. «Ya verás cómo picara». Ser Geoffrey había demostrado en las semanas anteriores que no era un insensato, pero ese día acababa de perder su buen juicio. Vio una oportunidad de atajar a los odiados arqueros de Leyekín y volver a capturar los carros saqueados, así que ordenó a los treinta caballeros que le quedaban que le acompañaran, dejó a los cuatro prisioneros y a los nueve caballos al cuidado de los ballesteros, y les hizo una seña hacia delante a sus guerreros. Will Skate llevaba semanas esperando algo así. Ser Simon se volvió alarmado al oír el ruido de los cascos. Casi cincuenta hombres armados con enormes caballos cargaban hacia él y, por un momento, pensó que intentaban capturarlo a él, así que espoleó a su caballo hacia el bosque para ver pasar de largo, a todo galope, a los jinetes franceses y bretones. Ser Simon se escondió entre las ramas y maldijo a Will Skate, que lo ignoró. Estaba observando al enemigo. Ser Geoffrey de Pont Blanc conducía la carga y sólo veía gloria. Se había olvidado de los arqueros en el bosque, o creía que se habrían marchado tras la derrota de los hombres de Ser Simon. Ser Geoffrey estaba en la cumbre de una gran victoria. Recuperaría lo saqueado e, incluso mejor, conduciría al temido Yekin a un destino feroz en la plaza del mercado de Lanyon. Ahora. Gritó Skate utilizando el hueco de sus manos como megáfono. Ahora. Había arqueros a ambos lados del camino que salieron de entre los brotes nuevos de primavera y dispararon. La segunda flecha de Thomas ya estaba en el aire antes de que la primera hubiera alcanzado su objetivo. Mirar y soltar, se dijo, sin pensar, y no hacía falta apuntar, pues el enemigo era un grupo compacto y todo lo que tenían que hacer los arqueros era disparar sus largas flechas contra los jinetes. En un abrir y cerrar de ojos, la carga se vio reducida a un desorden de sementales en retirada, hombres caídos, relinchos y sangre por todas partes. El enemigo no tenía ninguna oportunidad. Unos pocos de la retaguardia se las apañaron para huir al galope, pero la mayoría se vieron atrapados en medio de un anillo de arqueros que disparaba sin piedad contra malla y cuero. El que se moviera recibía al menos tres o cuatro flechas. El montón de hierro y carne estaba coronado aquí y allá con plumas, y las flechas seguían llegando, perforando la malla y la carne de caballo. Sólo unos cuantos hombres de la retaguardia y un solo hombre en vanguardia sobrevivieron. Ese hombre era el propio Ser Geoffrey. Iba diez pasos por delante de sus hombres y quizá por eso le perdonaron la vida, o quizá los arqueros quedaron impresionados por la manera en que había tratado a ser Simon, pero, en cualquier caso, conducía a la carnicería como un alma encantada. Ni siquiera una flecha le pasó cerca, pero escuchó los gritos y el fragor detrás de sí, frenó a su caballo y se dio la vuelta para contemplar el horror. Por un momento miró sin creerse lo que veían sus ojos, después se acercó al paso hacia la pila de carne ensartada en flechas que habían sido sus hombres. Es que y gritó a algunos de sus arqueros para que se prepararan a enfrentarse a los ballesteros, pero, viendo el destino de los caballeros, no estaban de humor para enfrentarse a las flechas inglesas. Se retiraron hacia el sur. Entonces se hizo un curioso silencio. Los caballos caídos se contorsionaban y algunos golpeaban el camino con los cascos. Un hombre gemía, otro llamaba a Cristo y unos cuantos más lloraban. Somas, con una flecha aún en el arco, escuchó una alondra, la llamada de los frailecillos y el susurro del viento en las hojas. Cayó una gota de lluvia, aplastando el polvo del camino, pero no era más que la escolta solitaria de una tormenta que se dirigía hacia el oeste. Sir Geoffrey plantó su caballo frente al montón de muertos y moribundos invitando a los arqueros a que añadieran su cuerpo. —¿Ves lo que te decía, Tom? Si esperas lo suficiente los muy cretinos acaban por complacerte. —Venga, chicos. Rematad a estos cabrones. Los hombres soltaron los arcos, sacaron los cuchillos y corrieron al tembloroso montón, pero Skate retuvo a Somas. Ve y dile a ese cretino de Pont Blanc que se largue y salve el cuello. Somas se acercó al francés, que debió de pensar que tenía que rendirse porque se quitó el casco y entregó su espada por el mango. —Mi familia no puede pagar un gran rescate, dijo disculpándose. —No sois prisionero, le respondió Somas. Sir Geoffrey parecía perplejo ante sus palabras. —¿Váis a liberarme? —No os queremos, prosiguió Somas. —Podríais pensar en iros a España, sugirió, o a Tierra Santa. En ninguno de los dos sitios hay oyekines. Sir Geoffrey envainó su espada. —Debo luchar contra los enemigos de mi señor y por lo tanto lo haré aquí. Pero gracias. —Cogió las riendas y justo en ese momento Sir Saimon Jekyll salió de entre los árboles, blandiendo la espada contra Sir Geoffrey. —Es mi prisionero. Le gritó a Somas. —Mi prisionero. —No es el prisionero de nadie, repuso él. —Vamos a dejarle marchar. —¿Váis a dejarle marchar? —Dijo Sir Saimon con sorna. —¿Pero tú sabes quién manda aquí? —Lo que sé es que este hombre no es ningún prisionero, añadió Somas, y le dio una buena palmada a las ancas engualdrapadas del caballo de Sir Geoffrey para enviarlo por su camino. Sir Saimon hizo girar a su caballo para seguir a Sir Geoffrey, pero vio que Will Skate estaba a punto de intervenir y detuvo dicha persecución, así que se volvió hacia Somas. —No tenías ningún derecho a liberarlo. —Ningún derecho. —Él os ha liberado a vos. —dijo Somas. —¿Por qué es idiota? ¿Y por qué él sea idiota, tengo que serlo yo? Sir Saimon temblaba de rabia. Sir Geoffrey ya podía ser todo lo pobre que quisiese, incapaz de conseguir rescate, pero sólo su caballo ya valía por lo menos 50 libras y Skate y Somas acababan de enviar todo ese dinero en dirección sur, a trote ligero. Sir Saimon lo observó marchar y bajó la espada hasta donde amenazaba la garganta de Somas. —Desde el primer momento en que te vi, te has mostrado insolente. —Soy el hombre de más noble cuna en este campo y soy yo quien decide el destino de los prisioneros. ¿Lo entiendes? —Se ha rendido a mí, no a vos, contestó Somas. —Así que me importa un comino la cuna en la que hayáis nacido. —No eres más que un mocoso. —Escupió Sir Saimon. —Skate. —Quiero recompensa por ese prisionero, ¿me oyes? —Skate ignoró a Sir Saimon, pero Somas no tenía suficiente buen juicio para hacer lo mismo. —Cristo. —Dijo con asco. —Ese hombre os perdona y vos no sois capaz de devolver el favor, caballero. —Y un cuerno. —No sois más que un bravucón. —Anda y que os escalden el ano. —La espada se levantó y lo propio hizo el arco de Somas. Sir Saimon miró la punta de flecha brillante, con los cantos blancos de tanto acilarla, y tuvo la suficiente cabeza como para no mover la espada. La envainó, con un golpe brusco, le dio la vuelta al caballo y se fue espoleándolo con furia. Lo que dejó a los hombres de Skate poniendo en orden a los enemigos. Había 18 muertos y otros 23 heridos graves. Había además 16 caballos desangrándose y 24 sementales muertos, y eso, apuntó Will Skate, era un maldito desperdicio de buena carne equina. Y Sir Geoffrey había recibido su lección. De vuelta en la Roche de Rien, hubo un gran alboroto. Sir Saimon Jekyll se había quejado a Richard Otesham de que Will Skate se había negado a asistirlo en batalla, y después se atribuyó el mérito de la muerte o heridas de 41 hombres de armas. Presumió de que había ganado la refriega y luego volvió al tema de la perfidia de Skate, pero Richard Otesham no estaba de humor para aguantar al quejica de Sir Saimon. ¿Pero ganasteis la batalla o no? Por supuesto que la ganamos. Parpadeó Sir Saimon indignado. ¿Están muertos, no? Entonces, ¿para qué necesitabais a los hombres de armas de Will? Preguntó Otesham. Sir Saimon buscó una respuesta pero no encontró ninguna. Fue impertinente, se quejó al final. Eso es algo que tenéis que resolver vos y él, no yo, le despidió Otesham de manera abrupta, pero estaba pensando en la conversación y esa noche habló con Skate. ¿Cuarenta y un heridos o muertos? Se preguntó en voz alta. Eso debe de ser un tercio de los caballeros de Leinion. Pues más o menos sí. El cuartel de Otesham estaba cerca del río y desde su ventana podía ver el agua pasar bajo los arcos del puente. Los murciélagos aleteaban alrededor de la barbacana que guardaba el otro lado, y las casas más allá del río estaban iluminadas por una luna afilada. Les hará falta gente, Will, dijo Otesham. Y contentos tampoco estarán, eso seguro. Además, el lugar estará hasta arriba de objetos preciosos. Lo más probable, concedió Skate. Mucha gente, temiendo a Lejequín, había llevado sus pertenencias a las fortalezas vecinas, y Leinion debía de estar repleta con todos esos tesoros. Y volviendo a su preocupación, Otesham encontraría más comida. Su guarnición recibía comida de las granjas al norte de la Roche de Rien, y todavía llegaba más desde Inglaterra por el Canal de la Mancha, pero el saqueo de Lejequín estaba acercando peligrosamente la amenaza de hambre. ¿Y si dejamos 50 hombres aquí? Otesham seguía pensando en voz alta, pero no hacía falta que explicara sus pensamientos a un soldado como Skate. Necesitaremos escaleras nuevas, dijo Skate. ¿Qué les ha pasado a las otras? Las usamos como leña. Ha sido un invierno muy frío. ¿Un ataque nocturno? Sugirió Otesham. Tendremos luna llena en 5 o 6 días. Entonces de aquí a 5 días, decidió Otesham. Y quiero a tus hombres, Will. Si están sobrios para entonces. Se lo han ganado, después de lo de hoy, le dijo Otesham afectuosamente con una sonrisa. Sir Simon se me ha quejado de ti. Dice que estuviste impertinente. No fui yo, Dick, ha sido mi chico, Tom. Le dijo al muy gilipollas que se fuera a que le escaldaran el ano. Me temo que Sir Simon no es de los que siguen los buenos consejos, añadió Otesham con gravedad. Ni tampoco lo eran los hombres de skate. Los había dejado sueltos en la ciudad, y les había advertido que al día siguiente se sentirían una basura si bebían demasiado, pero ellos habían ignorado el consejo para irse a celebrar su victoria a las tabernas de la Roche de Rien. Tomas había ido con una veintena de amigos y sus mujeres a una taberna donde cantaron, bailaron e intentaron pelearse con las ratas blancas del Duque Juan, que fueron suficientemente sensatos como para hacer caso omiso de las provocaciones y se desvanecieron en la noche sin hacer ruido. Un momento después, entraron dos hombres de armas, ambos con los escudos del conde de Northampton en sus jubones. Los abuchearon, pero ellos lo soportaron y preguntaron con paciencia si Tomas estaba presente. —Es ese cabrón feo de ahí —dijo Jack, señalando a Tomas, que estaba bailando al compás de una cancioncilla con flauta y tambor. Los hombres de armas esperaron a que acabara de bailar y después le explicaron que Will Skate estaba con el comandante de la guardia y que quería verlo. Tomas vació su cerveza. —Lo que les pasa —les dijo al resto de arqueros— es que son incapaces de tomar una decisión sin mí. A partir de ahora me tendréis que llamar, el indispensable. Los arqueros se burlaron de él, pero lo aclamaron de buena gana cuando se marchó con los dos hombres de armas. Uno de ellos era de Dorset y había oído hablar de Huckton. —¿No desembarcaron los franceses allí? —le preguntó. —Los muy cabrones la redujeron a escombros. —No creo que quede nada ya —repuso Tomas. —Oye, ¿y por qué quiere verme Will? —Sólo Dios lo sabe y no nos lo piensa decir —dijo uno de ellos. Habían conducido a Tzomas hasta el cuartel de Totesham, pero ahora señalaban un callejón oscuro. Están en una taberna de ahí. La que tiene el ancla colgada de la puerta. —Bien por ellos —dijo Tzomas. —Si no hubiera estado medio borracho se habría dado cuenta de que era muy poco probable que Totesham y Skate lo convocaran en una taberna, y no digamos la más pequeña de toda la ciudad, junto al río y en la calleja más oscura de todas, pero Tzomas no sospechó nada hasta que estaba a mitad camino del estrecho pasaje y dos hombres salieron de la puerta. En cuanto reparó en ellos le cayó un golpe tremendo en la nuca. Cayó de rodillas y el segundo hombre le soltó una patada en la cara, entonces los dos se liaron a patadas con él hasta que dejó de ofrecer resistencia y lo levantaron y arrastraron al interior de la pequeña herrería. Tenía sangre en la boca, le habían vuelto a romper la nariz, tenía una costilla rota y el estómago revuelto por la cerveza. Un fuego ardía en la fragua. Tzomas, aunque con los ojos medio cerrados, podía ver un yunque. Entonces lo rodearon más hombres, volvieron a patearlo y se hizo un ovillo en un vano intento por protegerse. Basta, dijo una voz, y Tzomas abrió los ojos para ver a ser Simon Jekyll. Los dos hombres que lo habían recogido en la taberna, y que parecían tan amables, entraban en ese momento por la puerta y se quitaron las túnicas con el escudo del conde de Northampton, que les habían prestado. Bien hecho, les dijo ser Simon, y después miró a Tzomas. Los arqueros corrientes y molientes no mandan a los caballeros a que les escalden el ano. Un hombre alto, una bestia de pelo amarillo y lacio y dientes negros, estaba de pie junto a Tzomas, deseando asestarle una patada si contestaba con insolencia, así que Tzomas se contuvo. En su lugar rezó en silencio una plegaria a San Sebastián, patrón de los arqueros. Era una situación un poco difícil, pensó, para encomendarse a un perro. —Bájale los calzones, Coley, ordenó ser Simon, y se volvió hacia el fuego. Tzomas vio que había una inmensa marmita de tres patas sobre las brasas ardientes. Maldijo entre dientes, pues se dio cuenta de que era él a quien le iban a escaldar el ano. Ser Simon echó un vistazo a la marmita. —Hay que enseñarte modales, le dijo a Tzomas, que gimió cuando el bestia del pelo amarillo le cortó el cinturón para después bajarle los pantalones. Los otros hombres buscaron en los bolsillos de Tzomas, cogieron las monedas que encontraron y un buen cuchillo, y después lo pusieron boca abajo, de modo que su culo quedaba perfectamente expuesto para recibir el agua caliente. Ser Simon vio los primeros hilillos de vapor salir del caldero. —Podéis empezar, les ordenó a sus hombres. Tres de los soldados de Ser Simon sujetaban a Tzomas boca abajo y él estaba demasiado dolorido y demasiado débil para resistirse, así que hizo lo único que podía hacer. Se puso a gritar que lo asesinaban. Se llenó los pulmones y empezó a gritar tan alto como pudo. Pensaba que era una ciudad pequeña llena de hombres y que alguno le oiría y daría la alarma. —Asesinato. —Asesinato. —Un hombre le pegó una patada en el estómago, pero él siguió gritando. —Por el amor de Dios, hacedlo callar. Gruñó Ser Simon, y Cole, el del pelo amarillo, se arrodilló al lado de Tzomas y le metió paja en la boca, pero Tzomas se las arregló para escupirla. —Asesinato. Gritó. —Asesinato. Cole maldijo, cogió un puñado de barro asqueroso y se lo metió en la boca, amortiguando el sonido. —¡Hijo puta! —le dijo Cole y mientras golpeaba a Tzomas en la cabeza. —¡Hijo puta! A Tzomas el barro le dio náuseas, pero no pudo escupirlo. Ser Simon estaba ahora de pie frente a él. —Hay que enseñarte modales. —Le dijo, y observó cómo traían el caldero humeante al patio de la herrería. —Entonces se abrió la puerta y apareció una persona nueva que entró en el patio. —En el nombre de Dios. —¿Qué está pasando aquí? —preguntó el hombre, y Tzomas se hubiera puesto a cantar el Tz de un para honrar a San Sebastián de no haber sido porque tenía la boca llena de barro, pues su salvador era el padre Hope, que debía de haber oído los gritos desesperados y se acercó corriendo al callejón a investigar. —¿Qué estáis haciendo? —le preguntó el cura a Ser Simon. —No es de su incumbencia, padre, le dijo Ser Simon. —Tzomas, eres tú. Se volvió hacia el caballero. —Vaya por Dios si es de mi incumbencia. El padre Hope era todo un carácter y toda su ira salía ahora a relucir. —¿Quién demoniosos creéis que sois? —Cuidado, cura. Le gruñó Ser Simon. —¡Cuidado! —Yo. Voy a enviar tu alma al infierno si no te largas. —El pequeño cura había agarrado el inmenso atizador del herrero y lo blandía como una espada. —Voy a enviar todas vuestras almas al infierno. —Largo. —Fuera de aquí todos. —Largo de aquí. —Fuera. —En el nombre de Dios, idos. —Marcharos. Ser Simon se dio la vuelta. —Una cosa era torturar a un arquero, pero otra muy distinta pelearse con un cura con la voz suficientemente potente como para atraer más atención. Ser Simon gruñó que el padre Hope era un cabrón metomentodo, pero se retiró igualmente. El padre Hope se arrodilló junto a Thomas y le quitó parte del barro de la boca, junto con zarcillos de sangre espesa y un diente roto. —Pobre, pobre muchacho, dijo el cura, y ayudó a Thomas a ponerse en pie. —Te llevo a casa, Tom, te llevo a casa y te lavo. Thomas tuvo que vomitar primero, pero después, subiéndose los pantalones, se dirigió tambaleante hacia la casa de Janet, sostenido todo el camino por el sacerdote. Una docena de arqueros lo saludaron y le preguntaron qué le había pasado, pero el padre Hope los apartó. —¿Dónde está la cocina? preguntó. —No nos deja entrar, dijo Thomas, con la voz irreconocible porque tenía la boca hinchada y las encías sangrando. —¿Dónde está? insistió el padre Hope. Uno de los arqueros señaló la puerta con la cabeza y el sacerdote la empujó y arrastró a Thomas al interior. Lo sentó en una silla y acercó las velas hasta el borde de la mesa, para verle bien la cara. —¡Dios santo! dijo, ¿pero, qué te han hecho? Le dio unas palmaditas en la mano a Thomas y fue a por agua. Janet entró en la cocina, echa una furia. —No podéis entrar aquí. —Largo. Entonces vio la cara de Thomas y poco a poco se calmó. Si alguien le hubiera dicho que vería a un arquero inglés pateado, se habría alegrado, pero para su sorpresa sintió una punzada de compasión. —¿Qué ha pasado? —¿Me han atacado los hombres de Sir Simon? consiguió decirle Thomas. —¿Sir Simon? —Es un hombre malvado. El padre Hope había escuchado el nombre y había vuelto del fregadero con un cacharro lleno de agua. —Es cruel, cruel de verdad. Hablaba en inglés. —¿Tenéis paños? —le preguntó a Janet. —No habla inglés, dijo Thomas. Le caía sangre por la cara. —¿Por qué os atacó Sir Simon? —le preguntó Janet. —Porque le dije que deberían abrazarle el ano, dijo Thomas, que fue recompensado con una sonrisa. —Bien, dijo ella. No invitó a Thomas a quedarse en la cocina, pero tampoco le ordenó que se fuera. En vez de eso se quedó allí mirando cómo el sacerdote le lavaba la cara y después le quitaba la camisa para vendarle la costilla rota. —Dile que me podría ayudar, le dijo el padre Hope. —Es demasiado orgullosa para ayudar, repuso Thomas. —¿Qué mundo este, lleno de pecados y miseria? declaró el sacerdote, y después se arrodilló. —Aguanta erguido, Tom, que esto te va a doler como el demonio. Le agarró la nariz rota y se escuchó el roce del cartílago antes de que Thomas soltara un alarido. El padre Hope le colocó un paño frío sobre la nariz. —Aguanta con eso, Tom, y al final se te pasará el dolor. —Bueno, no se te pasará, pero acabarás acostumbrándote. Se sentó en un tonel de sal vacío, sacudiendo la cabeza. —Cristo bendito, Tom, ¿qué vamos a hacer contigo? —Ya lo ha hecho usted, repuso Thomas, y le estoy muy agradecido. —En un par de días estaré saltando como un corderito en primavera. —Ya te has dedicado a esto demasiado tiempo, Tom, le dijo el padre Hope con sinceridad. Janet, que no entendía una palabra, se limitaba a mirar a los dos hombres. —El señor te dio una buena cabeza, Tom, pero tú la desperdicias. —Echas a perder el seso que tienes. —¿Quiere que me haga cura? El padre Hope sonrió. —Dudo mucho de que le vayas a dar mucha gloria a la iglesia, Tom. —No tienes pinta de acabar como arzobispo porque, a pesar de ser suficientemente listo y retorcido como para conseguirlo, me parece que eres más feliz como soldado. —Pero tienes deudas con Dios, Tom. —Recuerda la promesa a tu padre. —La hiciste en una iglesia, y sería bueno para tu alma que la mantuvieras. Thomas se rió e inmediatamente deseó no haberlo hecho, porque el dolor le azotó las costillas. —Maldijo, pidió disculpas a Janet y volvió a mirar al cura. —¿Y cómo, en el nombre de Dios, se supone que tengo que cumplir esa promesa, padre? —Ni siquiera sé el nombre del hijo de perra que robó la lanza. —¿Qué hijo de perra? —preguntó Janet, pues había entendido esa palabra. —¿Ser Simon? —Ese es un hijo de perra, pero no el único, le dijo, y después le contó lo de la lanza, le habló del día en que su pueblo fue saqueado y sus gentes asesinadas, le relató la muerte de su padre y cómo todo aquello lo había hecho un hombre cuyo escudo estaba formado por tres halcones amarillos sobre fondo azul. —Le explicó la historia lentamente, con los labios ensangrentados, y cuando terminó Janet se encogió de hombros. —¿De modo que quieres matar a ese hombre, no? —Algún día. —Merece la muerte, dijo Janet. —Somas la miró con los ojos entrecerrados, sorprendido por sus palabras. —¿Lo conocéis? —Se llama ser Guillem de Beque, respondió Janet. —¿Qué dice? —preguntó el padre Hope. —Lo conozco, dijo Janet en tono grave. —En Caen, de donde proviene, le llaman a veces el señor de la tierra y el mar. —¿Lucha en ambos? —Es un caballero, dijo Janet, pero también es un corsario. —Un pirata. —Mi padre poseía 16 barcos y Guillem de Beque le robó 3. —¿Combatió contra vos? —Somas parecía sorprendido. Janet se encogió de hombros. —Cree que todos los barcos que no son franceses son enemigos. —Nosotros somos bretones. —Somas miró al padre Hope. —Ahí lo tiene, padre, dijo con voz queda, para mantener mi promesa me tengo que pelear con el señor de la tierra y el mar. El padre Hope no había podido seguir la conversación, pero sacudió la cabeza con tristeza. —La manera en que mantengas tu promesa, Somas, es asunto tuyo. —Pero Dios sabe que la hiciste y yo sé que no estás haciendo nada para cumplirla. Repiqueteó con los dedos sobre la cruz de madera que llevaba atada al cuello con un cordón de cuero. —¿Y qué tengo que hacer con ser Simon? —Nada, dijo Somas. —Por lo menos se lo tendré que decir a Totesham. —Insistió el cura. —Nada, padre, insistió Somas a su vez. —Prometedmelo. El padre Hope miró con suspicacia a Somas. —¿No estarás pensando en tomarte la justicia por tu mano, no? Somas se persignó y se lamentó por el dolor en la costilla. —¿No nos dice nuestra madre iglesia que pongamos la otra mejilla? —preguntó. —Exacto, titubeó el padre Hope, pero eso no eximirá a ser Simon de lo que ha hecho esta noche. —Haremos desaparecer su ira con una respuesta amable, dijo Somas, y el padre Hope, impresionado por ese despliegue de cristiandad genuina, estuvo de acuerdo con la decisión de Somas. Janet había estado siguiendo la conversación como podía y había pillado las palabras suficientes. —¿Estáis discutiendo sobre lo que vais a hacer con ser Simon? —le preguntó a Somas. —Voy a matar a ese cabrón, repuso él en francés. Janet le brindó una mueca amarga. —Una idea muy inteligente, inglés. —Así te convertirás en un asesino y te colgarán, y tendremos, gracias a Dios, dos ingleses muertos en lugar de uno. —¿Qué dice, Somas? —preguntó el padre Hope. —Dice que le parece muy bien que perdone a mis enemigos, padre. —¡Qué buena mujer, qué buena mujer! —añadió el padre. —¿Lo quieres matar en serio? —le preguntó Janet fríamente. —Somas se estremeció de dolor, pero no estaba tan dolido como para no apreciar la cercanía de Janet. —Era una mujer dura, pensó, pero igualmente tan encantadora como la primavera y, como el resto de los hombres de Skate, había albergado deseos imposibles de un conocimiento más íntimo. —Su pregunta le acababa de brindar esa oportunidad. —Lo mataré, le aseguró, y cuando lo mate, mi señora, os traeré la armadura y la espada de vuestro esposo. Janet frunció el ceño. —¿Puedes hacerlo? —Si me ayudáis. —Hizo una mueca. —¿Cómo? —Así que Chomas le contó su improvisado plan y, para su sorpresa, Janet no rechazó la idea con horror, sino que asintió a regañadientes. —Podría funcionar, dijo después de un rato. —Sí señor, podría funcionar. Lo que significaba que ser Simon había unido a dos de sus enemigos y que Chomas había encontrado un aliado. —¡Ananan! —La vida de Janet estaba circundada de enemigos. Tenía a su hijo, pero el resto de las personas a las que quería estaban muertas, y a los que quedaban los detestaba. Por supuesto estaban los ingleses, que ocupaban la ciudad, pero además de ellos estaba Velas, el abogado, los capitanes de barco que la habían engañado y los aparceros, los cuales se escudaban en la presencia de los ingleses para no pagar las rentas. También los mercaderes de la ciudad la acosaban para que les devolviera un dinero que no tenía. Era condesa, y sin embargo, de nada le servía su rango. Por la noche, mientras rumiaba sobre sus desgracias, soñaba que encontraría a un gran campeón, un duque quizá, que vendría al arroche de Riem para derrotar a sus enemigos uno a uno. Los veía ajimoteando de miedo, suplicando misericordia y no recibiendo piedad alguna. Pero los amaneceres se sucedían y el duque esperado no llegaba ni amedrentaba tampoco a ninguno de sus enemigos, y las preocupaciones de Janet siguieron pesándole hasta que Thomas le prometió que la ayudaría a matar al más odiado de todos sus adversarios. Para dicho fin, por la mañana temprano, tras su conversación con Thomas, Janet se dirigió al cuartel de Richard Totesham. Fue temprano porque confiaba en que ser Simon Jekyll seguiría en la cama, y aunque era esencial que él conociera el motivo de su visita, no deseaba encontrárselo. Prefería que otros le contaran lo que pretendía. El cuartel, como su casa, estaba frente al río Jaudy, y en el patio que daba al río, a pesar de lo temprano que era, ya aguardaban unas veinte personas esperando audiencia. Le dijeron a Janet que esperara con el resto de los peticionarios. Soy la condesa de Armórica, le dijo al escribano. Debe esperar como el resto, contestó el escribano en un pobre francés, e hizo otra muesca en un palo en el que iba anotando las gavillas de flechas que estaban descargando de una gavarra que había venido río arriba desde la profunda bahía de Treguier. Una segunda barcaza contenía barriles de arenque rojo, y el hedor del pescado hizo que Janet se estremeciera. Comida inglesa. Ni siquiera destripaban los arenques antes de ahumarlos y el pescado rojo venía en barriles cubiertos de moho amarillo verdoso. Aún así los arqueros se los comían con avaricia. Intentó escapar al apestoso pescado cruzando al otro lado del patio, donde una docena de lugareños partía grandes troncos apoyados en una cabrilla. Uno de los carpinteros era un hombre que había trabajado en alguna ocasión para el padre de Janet, aunque normalmente estaba demasiado borracho para que los trabajos le duraran más de unos pocos días. Iba descalzo, vestido con harapos, era jorrobado y de labio leporino, aunque cuando estaba sobrio era tan buen artesano como cualquiera. —Jack. —gritó Janet. —¿Qué estáis haciendo? —hablaba en bretón. Jack se tiró de un mechón de pelo de la frente e hizo una reverencia. —Tenéis buen aspecto, mi señora. Solo unas cuantas personas entendían lo que decía, pues de aquel labio partido no salían sonidos muy nítidos. Vuestro padre siempre decía que erais su ángel. —Digo que qué estáis haciendo. —Escaleras, mi señora, escaleras. Jack atrapó con la mano un torrente de mocos que le salieron de la nariz. Tenía una úlcera abierta en el cuello y olía tan mal como los arenques. —Quieren las seis escaleras más largas que se puedan hacer. —¿Para qué? Jack miró a derecha e izquierda para asegurarse de que nadie le oía. Lo que él dice, y señaló con la cabeza al inglés que en teoría supervisaba el trabajo, lo que dice es que van a tomar Leinion. Y desde luego son suficientemente largas para aquella muralla tan grande, ¿verdad? —Leinion. —Dice que a él le gusta mucho la cerveza que tienen, dijo Jack, explicando el porqué de la indiscreción del inglés. —Eh, guapetón. Le gritó el supervisor a Jack. —Vuelve al trabajo. Jack volvió a coger sus herramientas dedicándole una sonrisa a Janet. —Déjale sueltos los peldaños. Le aconsejó Janet en bretón, y se dio la vuelta porque la acababan de llamar de la casa. Ser Simon Jekyll, con ojeras y pinta de dormido, estaba de pie en el umbral de la puerta y a Janet le dio un vuelco el corazón al verlo. —Mi señora, se inclinó Ser Simon, no deberíais esperar junto a la plebe. —Eso decídselo al escribano, le respondió Janet fríamente. El escribano que contaba los haces de flechas pegó un chillido cuando Ser Simon lo cogió de la oreja. —¿Este escribano? —preguntó. —Él es quien me dijo que esperara aquí. Ser Simon le pegó un coscorrón. —La señora es una dama, cabrón. Trátala como a tal. Se lo quitó de encima de una patada y después abrió la puerta de par en par. —Adelante, mi señora, la invitó. Janet entró y se sintió aliviada al ver dentro a cuatro escribanos más atareados sobre otras tantas mesas. —El ejército, dijo Ser Simon cuando ella pasó rozándolo, tiene casi tantos escribanos como arqueros. Escribanos, herreros, albañiles, cocineros, pastores, carniceros, todo lo que tenga dos piernas y pueda cobrar del rey. Le sonrió, y después se pasó una mano por su túnica de lana sin costuras bordeada en piel. —Si hubiera sabido que ibais a honrarnos con vuestra visita, mi señora, me hubiera vestido. Ser Simon, Janet se alegró de comprobar, estaba esa mañana juguetón. O se comportaba como un zafio o era torpemente educado y ella lo odiaba en ambos estados de ánimo, pero por lo menos era más fácil de tratar cuando intentaba impresionarla con sus maneras. —He venido, le dijo, para pedirle un pase a Mesir Totesham. Los escribanos la miraron de reojo, mientras sus plumas seguían rasgando y esputando sobre trozos de pergamino. —Yo os puedo otorgar un pase, dijo Ser Simon galante, aunque confío en que no penséis abandonar la roche de Rien con carácter permanente. —Sólo tengo que acercarme a Lohanek, repuso Janet. —¿Y dónde, mi querida señora, se encuentra Lohanek? —En la costa, prosiguió ella, al norte de Leinion. —¿Así que Leinion, eh? Se recostó en el canto de una mesa, balanceando una pierna descubierta. —No puedo consentir teneros suelta cerca de Leinion. —Esta semana no. —La próxima, a lo mejor, pero solo si me dais un buen motivo para viajar. Se alisó el bigote. —Aunque soy muy fácil de convencer. —Deseo ir a rezar a la capilla del lugar, dijo Janet. —Nunca os apartaría de vuestras oraciones, repuso Ser Simon. Estaba pensando en que debería haberla invitado a su sala particular, pero la verdad es que estaba para pocos jueguecitos amorosos, esa mañana. Se había consolado a sí mismo por no haberle podido hervir el trasero a chomas de Jukton bebiendo hasta dejar de ver, y sentía que se le había licuado la panza, tenía la garganta seca y la cabeza le retumbaba como un tambor. —¿Y qué santo tiene el placer de recibir vuestras oraciones? —preguntó. —La capilla está dedicada a Ips, que protege a los enfermos. —Mi hijo tiene fiebre. —Pobrecillo, dijo Ser Simon con una simpatía sardónica. Después, con tono imperioso, le ordenó al escribano que le diera el pase. —No viajaréis sola, ¿verdad, madame? —Llevaré a mis criados. —Estaríais mejor con soldados. Hay bandidos por todas partes. —No tengo miedo de mis paisanos, Ser Simon. —Pues deberíais, dijo con aspereza. —¿Con cuántos criados? —Dos. Ser Simon le dijo al escribano que apuntara a dos acompañantes en el pase, y después miró otra vez a Janet. —Estaríais mucho más segura con una escolta de soldados. —Dios velará por mí, respondió Janet. Ser Simon miraba mientras el escribano echaba arena para secar la tinta del pase y lacraba el pergamino. Estampó un sello en el pergamino y le entregó el documento a Janet. —Podría ir con vos, señora. —Entonces prefiero no ir, dijo Janet, negándose a coger el pase. —En ese caso renunciaré a mis obligaciones con Dios, dijo Ser Simon. Janet cogió el pase, se obligó a darle las gracias y se fue. Esperaba que Ser Simon la siguiera, pero la dejó marchar sin más. Se sentía sucia, pero también triunfal porque el cebo ya estaba en la trampa. Y era un buen cebo. No fue directamente a casa, sino que pasó primero por casa de su abogado, Velas, que estaba desayunando morcilla con pan. El aroma de la morcilla le dio una punzada de hambre, pero rechazó un plato cuando él se lo ofreció. Ella era una condesa y Velas no era sino un simple abogado y no se iba a rebajar a comer con él. Velas se puso recta la toga, pidió disculpas porque la sala estuviera fría y le preguntó si ya se había decidido a vender la casa. —Es lo más sensato, señora. —Vuestras deudas se acumulan. —Ya os lo haré saber cuando tome una decisión, le dijo, pero hoy he venido por otro asunto. Velas abrió las contraventanas de la sala. —Los asuntos cuestan dinero, señora, y vuestras deudas, perdonadme, se acumulan. —Es un asunto que concierne al duque Carlos, dijo Janet. —¿Aún os escribís con sus hombres de negocios? —De vez en cuando, contestó Velas cauteloso. —¿Cómo contactáis con ellos? —le exigió Janet. A Velas se le levantó la mosca con esa pregunta, pero acabó por no ver ningún mal en contestarla. —Los mensajes llegan en barco hasta Paynpol, dijo, y después por tierra hasta Gingamp. —¿Cuánto tiempo tardan? —¿Dos días? —¿Tres? —Depende de si los ingleses patrullan el territorio entre Paynpol y Gingamp. —Entonces escribidle al duque, dijo Janet, y decidle que los ingleses van a atacarle Inium a finales de semana. Están construyendo escalas para la muralla. Había decidido utilizar un mensaje a través de Velas porque sus correos eran dos pescadores que sólo iban a vender su mercancía a la Roche de Rien los jueves, y si lo llevaban ellos llegaría demasiado tarde. En cambio, los correos de Velas llegarían a Gingamp a tiempo de frustrar los planes de los ingleses. Velas se quitó restos de huevo de su fina barba. —¿Estáis segura, señora? —Claro que estoy segura. Le habló entonces de Jackie de las escaleras y del indiscreto supervisor inglés, y cómo Sir Simon la había obligado a esperarse una semana antes de acercarse a Leinion en su excursión a la capilla de Lohuanek. —El duque os estará agradecido, dijo Velas mientras acompañaba a Janet a la puerta. Velas envió el mensaje ese mismo día, aunque no mencionó que venía de parte de la condesa, sino que se atribuyó todo el mérito. Le entregó la carta a un capitán de barco que salía esa misma tarde, y a la mañana siguiente un jinete salió en dirección sur de Stepainpol. El ayekín no pasaba por los campos arrasados entre el puerto y la capital del duque, así que el mensaje llegó a tiempo. Y en Gingamp, el cuartel del duque Carlos, los herreros comprobaron las herraduras de los caballos de guerra, los ballesteros engrasaron sus armas, los escuderos limpiaron cotas de malla hasta que el metal quedó reluciente y se acilaron mil espadas. El ataque inglés a Leinion había sido traicionado. Ananan. La insólita alianza entre Thomas y Janet había suavizado las hostilidades en su casa. Los hombres de skate utilizaban ahora el río como excusado en lugar del patio, y Janet les permitía entrar en la cocina, lo cual resultó ser útil, pues con ellos llevaban también sus raciones y su casa comía mejor que nunca desde que la ciudad había caído. Aunque ella todavía era incapaz de probar los arenques ahumados de rojas escamas cubiertas de mollo. Lo mejor de todo había sido el tratamiento que recibieron dos molestos mercaderes que se acercaron para exigirle a Janet unos pagos y fueron tan rudamente tratados por una veintena de arqueros que salieron de allí sin sombrero, cojeando, sin haber recibido un céntimo y sangrando. «Les pagaré en cuanto pueda», le dijo a Thomas. «Es muy posible que Sir Simon lleve dinero encima», repuso él. «¿Sí? Solo un insensato deja dinero donde lo pueda encontrar un sirviente», respondió. «Cuatro días después de la paliza todavía tenía la cara hinchada y los labios negros por los coágulos de sangre. Le dolía la costilla y tenía el cuerpo lleno de cardenales, pero le había insistido a Skaten que estaría suficientemente bien para saltarle Inion. Saldrían esa misma tarde. A mediodía, Janet lo encontró en la iglesia de San Renan. «¿Por qué rezáis?», le preguntó ella. «Siempre lo hago antes de entrar en combate. ¿Habrá combate hoy?», pensaba que no ibais a cabalgar hasta mañana. «Me gustan los secretos», dijo Thomas divertido. «Vamos a ir un día antes. ¿Ya está todo listo, para qué esperar? ¿Ir a dónde?», preguntó Janet, aunque ya lo sabía. «A donde quiera que nos lleven», repuso Thomas. Janet hizo una mueca y rezó en silencio para que su mensaje hubiera llegado al duque Carlos. «Tened cuidado», le dijo a Thomas, «no porque se preocupara por él, sino porque sería el agente del que se valdría para vengarse de ser Simon Jekyll. A lo mejor matan a ser Simon», aventuró. «El señor lo salvará para mí», le contestó Thomas. «Igual no me sigue a Luanek. Os seguirá como un perro», respondió Thomas, «pero será peligroso para vos». «Tengo que recuperar la armadura», dijo Janet, «y eso es lo único que importa». «¿Le rezáis a San Renan?», «a San Sebastián y a San Guinefort». Le pregunté al cura sobre San Guinefort, le increpó Janet con voz acusadora, y me dijo que no había oído hablar de él nunca. «Probablemente tampoco habrá oído hablar nunca de San Wilgefortis». «¿Wilgefortis?». Janet tartamudeó al intentar pronunciar el extraño nombre. «¿Qué santo es ese?». «Santa», corrigió Thomas. Y era una virgen muy piadosa que vivió en Flandes y que se dejó una larga barba. Rezaba cada día para que el señor la mantuviera fea y ella pudiera seguir siendo casta. Janet no pudo reprimir la risa. «Eso no es verdad». «Es verdad, mi señora», le aseguró él. A mi padre le ofrecieron una vez un mechón de pelo de su santa barba, pero se negó a comprarlo. «En ese caso le rezaré a la santa barbuda para que volváis vivo», le dijo Janet, «Pero solo porque os necesito para que me ayudéis a matar a Sir Simon. Si no fuera por eso desearía que os mataran a todos». «Ananan». La guarnición de Gingamp compartía ese deseo, y para que se hiciera realidad había reunido una poderosa fuerza de ballesteros y caballeros que le extendieran una emboscada a los ingleses de camino a Leinion, pero ellos, como Janet, estaban convencidos de que la guarnición de la Roche de Rien saldría el viernes, así que no emprendieron la marcha hasta el jueves por la tarde, para cuando las fuerzas de Totesham estaban ya a 5 millas de Leinion. La reducida guarnición de allí no sabía que los ingleses llegaban porque los capitanes de guerra del duque Carlos, que comandaban su ejército de Gingamp mientras el duque estaba en París, habían decidido no avisar a la plaza. Si demasiada gente sabía que los ingleses habían sido traicionados, también ellos podrían enterarse, abandonar sus planes y negar a los hombres del duque la oportunidad de una poco frecuente y completa victoria. Los ingleses, por su parte, también esperaban la victoria. Era una noche seca y, casi cerca de la medianoche, salió la luna llena de entre una nube de bordes plateados para iluminar las murallas de Leinion a contraluz. Los asaltantes estaban escondidos en los bosques, desde donde observaban a los escasos centinelas de las almenas. Aquellos centinelas estaban durmiéndose y, poco después, se recogieron junto a los bastiones donde alumbraba el fuego, así que no vieron cruzar los campos a las seis partidas que transportaban las escalas, ni a los cien arqueros que las seguían. Y continuaron durmiendo cuando los arqueros habían trepado por las escalas y la fuerza principal de Totesham había salido del bosque, preparados para irrumpir por la puerta sur que los arqueros abrirían. Los centinelas murieron. Los primeros perros despertaron a la ciudad, y entonces empezó a sonar una campana y la guarnición de Leinion se despertó, pero demasiado tarde porque la puerta ya estaba abierta y los soldados acorazados de Totesham estaban creando el caos en las oscuras callejas, en las que se colaban también otros soldados y arqueros por una pequeña puerta. Los hombres de Skate formaban la retaguardia y esperaban fuera de la ciudad cuando comenzó el saqueo. Las campanas de las iglesias sonaban como descosidas a medida que las parroquias de la ciudad se despertaban para descubrirse en una pesadilla, pero poco a poco el repicar cesó. Will Skate miró los campos plateados que se extendían al sur de Leinion. —He oído que ha sido ser Simon Jekyll, el que te ha puesto tan guapo —le dijo a Thomas. —Fue él. —¿Por qué le dijiste que se fuera a que le escaldaran el ano? —sonrió Skate. —Desde luego no le puedes echar la culpa de la paliza —continuó—, pero tendría que haber hablado antes conmigo. —¿Qué habrías hecho? —Hombre, me hubiera asegurado de que no te sacudieran muy fuerte —repuso Skate, paseando la mirada tranquilamente por el paisaje. —Somas había adquirido el mismo hábito de permanecer alerta, pero todo el terreno que se extendía frente a la ciudad estaba en calma. —¿Y qué piensas hacer al respecto? —le preguntó Skate. —Hablar contigo. —Yo no voy a pelear en tus malditas batallas, muchacho —gruñó Skate. —¿Qué piensas hacer al respecto? —Pedirte que me prestes a Samia Jake el sábado. —Y quiero tres ballestas. —¿Así que ballestas? —preguntó Skate sin más. —Vio que el resto del ejército de Totesham entraba en la ciudad, de modo que se metió dos dedos entre los labios y emitió un silbido agudo que indicaba que sus hombres también podían entrar. —A las murallas. —Esa era la tarea de la retaguardia. —Ocupar los puestos defensivos de la ciudad caída. —La mitad de estos desgraciados aún se emborracharán, gruñó Skate, así que tú te quedas conmigo, Tom. —La mayoría de los hombres de Skate cumplieron con su deber y subieron las escaleras de piedra que conducían a las almenas de la ciudad, pero unos cuantos se escabulleron para ir a saquear unas cuantas casas y emborracharse, así que Skate, son más y media docena de arqueros recorrieron la ciudad para encontrar a los rezagados y devolverlos a las murallas. —Una veintena de los hombres de Totesham hacía lo propio. Sacaba a los hombres de las tabernas y los ponía a cargar los muchos carros que se habían almacenado en la ciudad para preservarlos de leyekín. Totesham quería, sobre todo, comida para la guarnición y los soldados más fiables hicieron lo posible para evitar que los ingleses se emborracharan, se dedicaran a perseguir mujeres o cualquier otra cosa que ralentizara el saqueo. La guarnición de la ciudad, despierta y sorprendida, había hecho lo posible por repeler el ataque, pero habían reaccionado demasiado tarde y sus cuerpos yacían ahora en las calles iluminadas por la luna. Sin embargo, en la parte oeste de la ciudad, cerca de los diques frente al río Legger, la batalla continuaba y Skate acudió al fragor. La mayoría de los hombres lo ignoraron, demasiado concentrados en patear puertas de casas y desvalejar almacenes, pero Skate era de los que pensaban que no había nadie seguro en la ciudad hasta que los defensores estuvieran todos muertos. Sonmas lo siguió y encontró a un grupo de los soldados de Totesham que se acababan de batir en retirada por una pequeña calle. Allí abajo hay un hijo de perra totalmente loco, le dijo uno de ellos a Skate, y tiene una docena de ballesteros. El hijo de perra loco y sus ballesteros ya se habían cargado a una buena cantidad de ingleses, pues los cuerpos marcados con la cruz roja se amontonaban en el lugar que la calle torcía en una curva muy cerrada hacia el río. Quemadlos, sugirió uno de los hombres de armas. No antes de que hayamos registrado los edificios, dijo Skate, y envió a dos de sus arqueros a buscar una de las escaleras que habían utilizado para vencer la muralla. Una vez colocada la escala en la casa más cercana miró a Chomas, quien sonrió, subió los peldaños y se encaramó a la paja del tejado. La costilla que tenía rota le dolía, pero llegó a la parte más alta y allí cogió el arco y colocó una flecha en la cuerda. Caminó por la parte más alta del techo. Su sombra se proyectaba en la paja inclinada. El tejado acababa justo encima del sitio donde aguardaba el enemigo, así que, antes de llegar al saliente, tensó el arco al máximo y dio dos pasos hacia delante. El enemigo lo vio y una docena de ballestas se dirigieron hacia él, pero también el rostro no protegido de un hombre rubio con una espada en la mano. Chomas lo reconoció. Era ser Geoffrey de Pontblank y Chomas dudó por qué lo admiraba. Pero entonces el primer dardo le pasó tan cerca de la cara que sintió el movimiento del aire y soltó la cuerda. Sabía que la flecha iría a parar directamente a la boca abierta de ser Geoffrey. Sin embargo, no la vio clavarse, pues se había retirado cuando el resto de dardos volaron disparados en dirección a la luna. —¡Ya está muerto! —gritó Chomas. Se escuchó un retumbar de pies cuando los soldados cargaron antes de que los ballesteros tuvieran tiempo de recargar sus torpes armas. Chomas volvió al borde del tejado y vio las espadas y hachas levantarse y caer una y otra vez. Vio la sangre salpicar en las fachadas encaladas de las casas. Vio a los hombres cortar a trozos el cadáver de ser Geoffrey para asegurarse de que estaba muerto. Una mujer gritó en la casa que ser Geoffrey había estado defendiendo. Chomas se deslizó por la paja y saltó a la calle donde había muerto ser Geoffrey y de allí recogió tres ballestas y una bolsa de dardos que llevó hasta Will Skate. El de Yorkshire sonrió. —¿Así que ballestas? Eso quiere decir que te vas a hacer pasar por el enemigo, y eso no lo puedes hacer en la Roche de Rien, de modo que piensas abordar a Sir Simon en algún lugar fuera de la ciudad. ¿Estoy en lo cierto? —Algo parecido. —Te puedo leer como un libro abierto, muchacho, en el caso de saber leer, cosa de la que soy incapaz porque tengo demasiado buen juicio. Skate caminó hacia el río donde estaban saqueando tres barcos y había otros dos, ya vacíos, ardiendo. —¿Pero cómo vas a sacar al muy desgraciado de la ciudad? —le preguntó Skate. —Completamente imbécil no es. —Sí lo es en lo que a la condesa respecta. —Ah. Sonrió Skate. —Por eso está la condesa tan simpática con nosotros últimamente. —Así que vosotros dos. —Nosotros dos nada. —Bueno, poco falta, ¿no? —Lo dudo. —¿Por qué? —¿Por qué es condesa? —Sigue siendo una mujer, muchacho. —Pero ten cuidado con ella. —Que tenga cuidado. —Vaya hueso está hecha. Encantadora por fuera pero de piedra por dentro. —Te romperá el corazón, muchacho. Skate se había detenido en los diques de piedra donde los hombres vaciaban los almacenes de cuero, grano, pescado ahumado, vino y balas de tela. Sir Simon se contaba entre ellos, gritando a sus hombres que requisaran más carros. La ciudad estaba dejando una inmensa fortuna. Era un lugar mucho más grande que la Roche de Rien y, puesto que había sobrevivido al sitio de invierno del conde de Northampton, los bretones la tenían por lugar seguro y allí guardaban sus pertenencias valiosas. Y ahora la estaban engullendo. Un hombre pasó al lado de Xomas tambaleándose con una bandeja de plata, otro arrastraba a una mujer medio desnuda de los jirones de su camisón. Un grupo de arqueros había abierto una cuba y metían dentro la cabeza para beberse el vino. No ha sido muy difícil entrar, dijo Skate, pero va a costar mil demonios sacar a todos estos desgraciados de aquí. Sir Simon sacudió por detrás a dos borrachos con su espada porque se habían metido en medio de sus hombres, que vaciaban un almacén de tela. Vio a Xomas y pareció sorprendido, pero le tenía demasiado miedo a Will Skate para decir nada. Se dio la vuelta sin más. El muy cabrón debe de tener sus deudas pagadas y repagadas, a estas alturas, dijo Skate, todavía mirando la espalda de Sir Simon. La guerra es una buena manera de hacerse rico, siempre y cuando no te capturen y pidan un rescate por ti. Claro que por nosotros nunca van a pedir rescate, ¿eh, muchacho? No, mucho mejor abrirnos la tripa y sacarnos los ojos. ¿Has disparado alguna vez una ballesta? No. No es tan fácil como parece. Hombre, nada que ver con disparar un arco de verdad, claro, pero se requiere cierta práctica. Estas porquerías disparan un poco alto cuando uno no está acostumbrado. Jake y Sam quieren ayudarte. Eso dicen. Pues claro que quieren, con los sanguinarios que son ese par de hijos de perra. Skate miró a Sir Simon, que llevaba su nueva y reluciente armadura. Yo creo que el muy cabrón llevará el dinero encima. Yo también lo pienso. La mitad para mí, Tom, y el sábado no hago preguntas. Gracias, Will. Pero hazlo bien, Tom, le dijo Skate de manera despiadada. Hazlo bien porque no te quiero ver colgando de una cuerda. No me importa ver a la mayoría de insensatos en el baile del ahorcado, con el pis corriendo por las piernas, pero sería una lástima ver cómo te reúnes tú con el diablo. Volvieron a las murallas. Ninguno de aquellos hombres se había ido a saquear, pero ya habían sacado más que suficiente de sus incursiones en las granjas bretonas del norte y ahora le tocaba a los hombres de Totesham resarcirse con la ciudad capturada. Una por una, fueron registradas todas las casas y uno tras otro vaciados los barriles de las tabernas. Richard Totesham deseaba que el ejército abandonara Leinion al amanecer, pero había demasiados carros esperando para salir por la puerta este y no los suficientes caballos para tirar de los carros, así que los hombres estaban unciendo sus propios caballos antes que abandonar el botín. Otros hombres estaban borrachos y sin sentido, y los soldados de Totesham recorrieron la ciudad para buscarlos, pero fue el fuego lo que sacó a esos necios de sus refugios. Los lugareños habían huido hacia el sur cuando los ingleses prendieron fuego a los techos de paja. El humo se espesaba en una sucia e inmensa columna que se dirigía al sur con el suave viento procedente del mar. La columna era de color rojo vivo en la base, y debió de ser esa visión lo que indicó al ejército que se acercaba desde Gingamp que llegaba demasiado tarde para salvar la plaza. Habían marchado toda la noche con la esperanza de encontrar un lugar donde tender una emboscada a los hombres de Totesham, pero el daño ya estaba hecho. Leínio nardía en llamas y su riqueza estaba amontonada en carros que todavía seguían saliendo por la puerta. Aunque si los odiados ingleses ya no podían ser sorprendidos a la aida, sí que podrían tenderles una emboscada a la vuelta, así que los comandantes enemigos se dirigieron hacia el este, donde estaba la carretera que conducía al arroche de Rien. El bizco Jake fue el que primero vio al enemigo. Estaba mirando hacia el sur a través de la perlada niebla que se extendía por el territorio llano y vio las sombras en el espesor. Al principio pensó que era un rebaño de vacas, y después decidió que sería la gente que había huido. Pero entonces vio una bandera y una lanza y el gris mate de una cota y le gritó a Skate que había caballería a la vista. Skate miró por las almenas. ¿Tú ves algo, Tom? Aún estaba amaneciendo y el campo era un borrón de grises manchados por el blanco de la niebla. Tomas miró. Podía haber un espeso bosque a más o menos una milla al sur y una cordillera baja que se levantaba entre la bruma. Entonces vio los estandartes y el gris del metal bajo la mortecina luz, y un bosque de lanzas. Hombres de armas, dijo. Y hay un montón. Skate maldijo su suerte. Los hombres de Totesham seguían dentro de la ciudad o estaban desperdigados por el camino hacia la roche de Rien, y habían llegado tan lejos que no había esperanzas de poder recogerlos tras las murallas de Leinion. Aunque eso tampoco hubiera sido muy práctico porque la parte oeste de la ciudad estaba ardiendo con fuerza y las llamas se extendían con rapidez. Retirarse tras las murallas era exponerse a morir entre las llamas, pero los hombres de Totesham no estaban en condiciones de luchar. Muchos estaban borrachos y todos cargados con el fruto de su saqueo. Al seto, dijo en tono cortante Skate, señalando una hilera de endrinos y saucos que discurrían paralelos al camino por donde iban los carros. Los arqueros al seto, Tom. Nosotros vigilaremos vuestros caballos. Dios sabe cómo vamos a detener a esos cabrones, se persignó, pero tampoco tenemos otra opción. Chomas se abrió paso a empujones por entre el gentío de la puerta y condujo a cuarenta arqueros a través de un pasto anegado hasta lo que parecía una barbera más bien endeble contra el monumental enemigo que se aproximaba por entre la neblina argentada. Por lo menos habría unos trescientos jinetes. Aún no estaban avanzando, pero se reagrupaban en formación de ataque, y Chomas no tenía más que cuarenta hombres para detenerlos. Dispersaos. Gritó. Dispersaos. Se arrodilló brevemente y se persignó. San Sebastián, rezó, sigue con nosotros. Sanguín y effort, protégeme. Tocó la pezuña disecada y volvió a persignarse. Se le unieron una docena más de arqueros, pero seguían siendo pocos. Una veintena de pages montados en ponis y armados con espadas de juguete habrían podido masacrar a los hombres del camino, porque el seto de Chomas no sólo no los ocultaba completamente, sino que se convertía en nada como a media milla de la ciudad. Los jinetes sólo tenían que cabalgar hasta ese claro y nada los detendría. Chomas podía llevar a los arqueros a campo abierto, pero cincuenta hombres no iban a detener a trescientos. Los arqueros daban lo máximo de sí en grupo, cuando sus flechas se convertían en una lluvia de acero. Cincuenta hombres podían hacer una ducha, a lo sumo, pero seguirían estando en desventaja y acabarían por masacrarlos. Ballesteros, gruñó Jake, y Chomas vio a los hombres de verde y rojo salir de los bosques tras los soldados enemigos. La luz del nuevo día reflejaba un brillo helado de las cotas, espadas y cascos. Los muy cabrones se lo están tomando con calma, añadió Jake, nervioso. Había clavado doce flechas en la base del seto, suficientemente denso para detener a los jinetes, pero no tanto como para entorpecer la velocidad de un dardo. Will Skate había colocado a sesenta de sus hombres de armas junto al camino, listos para cargar contra el enemigo, que a cada minuto crecía en número. Los hombres del duque Carlos y sus aliados franceses se dirigían ahora hacia el este, intentando avanzar hasta el claro al final del seto, donde se podía ver un terreno verde que llevaba hasta el camino. Chomas se preguntó a qué demonios estarían esperando. También si moriría. Dios mío, pensó, no hay suficientes hombres para detener al enemigo. El fuego seguía consumiendo la inión, soltando humo en el pálido cielo. Corrió a la izquierda de la fila, donde encontró al padre Hope con un arco. No deberíais estar aquí, padre, le dijo. El señor sabrá perdonarme, dijo el cura. Se había metido la sotana por el cinturón y tenía unas pocas flechas clavadas en el borde del camino. Chomas miró el campo abierto, preguntándose cuánto durarían sus hombres en esa inmensidad de hierba. Justo lo que quería el enemigo, pensó, un pedazo de tierra llana y despejada donde sus caballos pudieran correr recto y con fuerza. Solo que la tierra no era totalmente llana, y aquí y allá se levantaban pequeños montículos por los que paseaban dos garzas grises, con las patas bien tiesas mientras buscaban ranas y patitos. Ranas, pensó, somas, y patitos. Dios santo. Era un pantano. La primavera había sido especialmente seca y sin embargo tenía las botas mojadas por haber atravesado el campo hasta el seto. El descubrimiento le llegó como un sol naciente. El campo abierto era un marjal. Por eso esperaba el enemigo. Veían a los hombres de Totesham listos para la matanza, pero no encontraban manera de atravesar la cenagosa tierra. Por aquí. Gritó somas a los arqueros. Por aquí. Daos prisa. Daos prisa. Venga, desgraciados. Los llevó a dar la vuelta por el final del seto hasta el pantano, donde les hizo saltar y chapotear por un laberinto de cieno, matojos y riachuelos. Se dirigieron hacia el sur buscando al enemigo y, una vez estuvieron a suficiente distancia, somas repartió a sus hombres y les dijo que podían permitirse jugar a dar en el blanco. Ya no tenía miedo. Estaba emocionado. El enemigo estaba rodeado por el pantano. Los caballos no podían avanzar, pero los ligeros arqueros de somas saltaban las malas hierbas como demonios. Como el hayekín. Matad a esos cabrones. Gritó. Las blancas flechas silbaron por las marismas para hincarse en caballos y hombres. Algunos enemigos intentaron cargar contra los arqueros, pero sus caballos avanzaban a trompicones y pronto se convirtieron en objetivo de nuevas descargas de flechas. Los ballesteros desmontaron y avanzaron. Un valeroso grupo intentó una última carga procurando badear el pantano, pero los caballos tropezaron en el suelo blando y los arqueros empezaron a escupir flechas y a ensartar a bestias y a hombres haciéndolos caer entre gritos y lamentos. Un jinete se mantuvo, azotando a su caballo con la parte plana de la espada. Somas situó una flecha en el cuello del noble bruto y Yeigle ensartó la galupa y el animal relinchó lastimeramente mientras se retorcía de dolor y se desplomaba en el pantano. El hombre consiguió sacar los pies de los estribos de algún modo y se dirigió hacia los ingleses tambaleándose y maldiciéndolos, con la espada baja y el escudo en alto, pero Samle atravesó la ingle con una flecha y una docena más de arqueros acabaron de rematarlo, antes de apiñarse alrededor de los enemigos caídos. Sacaron los cuchillos y empezaron a abrir pescuezos. Ya se podían dedicar a saquear. A los cadáveres les fueron arrebatadas las mallas, las armas, los caballos o sus estribos y sillas. Después el padre Hope rezó una oración por los muertos, mientras los arqueros contaban su botín. El enemigo había huido hacia media mañana. Dejaron unos cuarenta muertos y dos veces el mismo número de heridos, pero no murió ni un solo arquero inglés o galés. Los hombres del duque Carlos se volvieron a Gingamp a hurtadillas. Leinion había sido destruida, ellos humillados y los hombres de Skate lo celebraron en la Roche de Rien. Eran el Ayekín, eran los mejores y no podían ser derrotados. A la mañana siguiente, Somas, Sam y J dejaron la Roche de Rien antes de que rompiera el día. Cabalgaron hacia el oeste de Leinion, pero una vez en el bosque salieron del camino y se adentraron entre los árboles con sus caballos. Después, moviéndose como cazadores furtivos, volvieron al límite del bosque. Cada uno de ellos llevaba el arco colgado del hombro y tenía además una ballesta, así que practicaron con armas tampoco familiares mientras esperaban en un macizo de jacintos en la margen del bosque, desde donde podían divisar la puerta oeste del Arroche de Rien. Somas sólo había traído una docena de dardos, cortos y con las plumas atadas en mazo, de modo que sólo dispararon dos veces cada uno. Will Skate tenía razón. Era verdad que se desviaban hacia arriba y los primeros dardos se clavaron muy altos en el tronco que les hacía de Diana. El segundo tiro de Somas fue más preciso, pero no tenía nada que ver con una flecha disparada con un arco como Dios manda. Haber fallado casi provocó que le asaltaran dudas sobre los riesgos de esa mañana, pero Jake y Sam estaban los dos contentos ante la perspectiva de robo y asesinato. No puede fallar, dijo Sam después de que su segundo tiro se le fuera también alto. No se le clavará en el estómago pero ya le daremos en algún sitio. Volvió a tensar la cuerda y el esfuerzo le hizo gemir. Ningún hombre podía tensar la cuerda de una ballesta sólo con los brazos, así que había que emplear el mecanismo. Las ballestas más caras, las que alcanzaban más lejos, contaban con un cranequín. El ballestero tensaba la cuerda con una manivela, pulgada a pulgada, y hacía crujir la madera con cada vuelta hasta fijar la cuerda en la nuez, encima del disparador. Algunos ballesteros usaban su cuerpo para hacer palanca, llevaban cinturones de cuero duro en los que se colocaba un gancho y si se doblaban hacia abajo y enganchaban la cuerda con el gancho y después se ponían de pie, podían enderezar las cuerdas, pero las ballestas que Tsomas había traído de Leinion tenían una palanca, en forma de cuartos traseros de cabra que forzaba la cuerda y doblaba la corta hasta, que estaba recubierta de cuerno, madera y cola. La palanca era probablemente la manera más rápida de amartillar el arma, aunque no ofrecía la potencia de un arco amartillado y era muy lenta en comparación con un arco de tejo. La verdad es que nada se podía comparar a los arcos ingleses, y los hombres de Skate discutían sin cesar sobre los motivos por los que el enemigo no adoptaba el arma. Porque son burros, era la seca explicación de Sam, aunque la verdad era, y Tsomas la sabía, que las otras naciones no entrenaban a sus hijos suficientemente pronto en el manejo del arco. Ser arquero significaba empezar desde niño, y practicar y practicar hasta que el pecho se hacía lo suficientemente ancho, los músculos de los brazos lo suficientemente grandes y las flechas parecían salir del arco casi sin apuntar. Jake disparó su segundo dardo en el roble y blasfemó terriblemente cuando falló la diana. Miró la ballesta. Menuda mierda, dijo. ¿Cuánto nos acercaremos? Todo lo que podamos, dijo Tsomas. Jake se sorbió los mocos. Si le pudiera dar con el maldito arco en el estómago, no fallaría. Con treinta o cuarenta pies debería bastar, pensó Sam. Apuntadle a la entrepierna, les animó Tsomas, y así lo destripamos seguro. Irá bien, dijo Jake. Con tres, uno u otro habrá de ensartar a ese desgraciado. A la sombra, chicos, dijo Tsomas, haciéndoles gestos para que se adentraran más en el bosque. Había visto salir a Janet de la puerta, donde los guardas habían inspeccionado su pase antes de dejarla pasar. Iba sentada de lado en un caballito que Will Skate le había prestado y le acompañaban dos criados de pelo gris, un hombre y una mujer, que habían envejecido los dos al servicio de su padre y que ahora caminaban junto al caballo de su señora. Si Janet hubiera planeado en serio cabalgar hasta Lohanek, una escolta tan débil y anciana hubiera sido una invitación a los problemas, pero los problemas, por supuesto, era lo que andaba buscando, y tan pronto como llegó a los árboles se presentaron, personificados en ser Simon Jekyll, que salió de las sombras del arco cabalgando junto a dos hombres. ¿Qué pasa si esos dos cabrones se quedan cerca de él? Preguntó Sam. No lo harán, dijo Tsomas. Estaba seguro de eso, tanto como lo habían estado Janet y el de que ser Simon la seguiría y llevaría la cara armadura que le había robado. Vaya si es valiente la chica, gruñó Jake. Tiene ánimo, dijo Tsomas. Ya sabe cómo odiar a alguien. Jake buscó el inicio de una pelea. Tú y ella, le preguntó a Tsomas, ¿estáis liados, no? No. Pero a ti te gustaría. A mí sí. No lo sé, repuso Tsomas. Encontraba a Janet muy guapa, pero Skate tenía razón, había en ella una dureza que lo repelía. Supongo, admitió. Claro que te gustaría, contestó Jake. Si no, serías un burro. En cuanto Janet se adentró entre los árboles, Tsomas y sus compañeros la siguieron, siempre agazapados y conscientes de que ser Simon y sus secuaces les iban a la zaga y se acercaban cada vez más. Los tres jinetes iniciaron el trote una vez llegaron al bosque y consiguieron alcanzar a Janet en un lugar casi perfecto para la emboscada de Tsomas. La carretera pasaba a unas cuantas yardas de un claro donde un torrente sinuoso había cortado las raíces de un sauce. El tronco caído estaba podrido y lleno de hongos en forma de discos. Janet, haciendo como que cedía el paso a los tres jinetes armados, se dirigió al claro y esperó junto al árbol muerto. Lo mejor de todo era que había una hilera de alisos jóvenes junto al tronco de sauce que ponía a Tsomas a cubierto. Ser Simon salió de la carretera, agachó la cabeza para meterse bajo las ramas y frenó su caballo junto al de Janet. Uno de sus compañeros era Henry Colley, el rubio brutal que se había ensañado tanto con Tsomas, mientras que el otro era el escudero bobalicón de Ser Simon, que sonrió a la espera de diversión inminente. Ser Simon se quitó el yelmo con hocico y lo colgó en la perilla de la silla, después sonrió triunfalmente. Señora, le dijo, no es seguro viajar sin escolta armada. Estoy perfectamente segura, declaró Janet. Sus dos sirvientes se escondieron tras el caballo cuando Colley y el escudero rodearon a Janet con los suyos. Ser Simon desmontó haciendo mucho ruido con la armadura. Confiaba, mi querida señora, le dijo, mientras se le acercaba, en que podríamos hablar de camino a Lohuanek. ¿Váis a rezarle a Sanips? le preguntó Janet. ¿Qué le vais a pedir? ¿Qué os conceda morales? Solo quería hablar con vos, señora, dijo Ser Simon. ¿Hablar de qué? De la queja que le dirigisteis al duque de Northampton. Habéis puesto en entredicho mi honor, madame. ¿Vuestro honor? Janet estalló en carcajadas. ¿Pero qué honor tenéis vos para que pueda ser puesto en entredicho? ¿Sabéis acaso qué significa esa palabra? Thomas, escondido entre la maraña de alisos, susurraba a Jake y a Sam la traducción. Las tres ballestas estaban amartilladas y los malévolos dardos puntiagudos preparados en sus posiciones. Si no habláis conmigo durante el trayecto, señora, en ese caso tendremos la conversación aquí, declaró Ser Simon. No tengo nada que deciros. Pues no os costará mucho escuchar, dijo, y se acercó para agarrarla y bajarla de la silla. Ella le pegó en los guanteletes, pero, por mucho que se opusiera, no podía resistir que la arrastrara hasta el suelo. Los dos criados protestaron, pero Colley y el escudero los acallaron cogiéndolos del pelo y arrastrándolos fuera del claro para que Ser Simon y Janet se quedarán solos. Arrastrada de espaldas e intentando no perder el equilibrio, Janet estaba ahora de pie junto a un árbol caído. Thomas había levantado la ballesta, pero Jake se la hizo bajar, pues la escolta de Ser Simon aún estaba muy cerca. Ser Simon empujó a Janet con tanta fuerza que la sentó en el tronco podrido, después sacó una daga de su cinturón y clavó la acilada hoja en las faldas de Janet de modo que quedó ensartada en el sauce caído. Con el pie forrado de acero le pegó unos golpes fuertes de talón para asegurarse de que estaba bien sujeta. Colley y el escudero se habían esfumado y el ruido de los cascos de los caballos se había perdido entre el follaje. Ser Simon sonrió, dio un paso al frente y apartó la capa de Janet dejando que cayera al suelo. La primera vez que os di, mi señora, dijo, confieso que pensé en el matrimonio. Pero habéis sido perversa y he cambiado de idea. Colocó las manos por el escote del corpiño y se lo rasgó, arrancando los lazos de sus ojales bordados. Janet gritó mientras intentaba cubrirse y Jake volvió a detener el brazo de Thomas. —Espera a que se quite la armadura —susurró Jake. Sabían que los dardos perforaban la malla, pero ninguno de los tres tenía idea de cuánto aguantaría una colaza. Ser Simon le apartó las manos a Janet. —¿Veis, señora? —le dijo mientras observaba sus pechos. —Ahora podemos empezar a conversar. Ser Simon dio un paso atrás y empezó él a quitarse la armadura. Primero se quitó el par de guanteletes, se desabrochó el cinturón de la espada y se sacó por la cabeza el armazón de cuero que protegía los hombros. A tientas, deshizo las hebillas en los costados de la placa del pecho y la espalda que estaban pegadas a una funda de cuero que también sostenía los guardabrazos que protegían sus brazos. La cota estaba compuesta de falda de malla, de modo que, debido al peso de la placa y la armadura, supuso un esfuerzo para ser Simon quitársela por arriba. Se tambaleó al apartar la pesada armadura y Thomas volvió a levantar la ballesta, pero ser Simon zigzagueaba intentando ponerse derecho y Thomas no estaba seguro de a dónde apuntaba, así que sacó el dedo del gatillo. La pesada armadura cayó con un golpe seco en el suelo, dejando a ser Simon con el pelo enmarañado y el pecho desnudo, y Thomas volvió a apoyarse el arma en el hombro, pero ahora ser Simon se había sentado para quitarse las musleras, grebas, rodilleras y botas y estaba sentado de tal manera que las piernas, todavía dentro de la armadura, se entrometían entre Thomas y su objetivo. Janet forcejeaba con el cuchillo, muerta de miedo por si Thomas no estaba cerca, pero por mucho que tirar a la daga no se movía. Ser Simon se quitó los escarpes que cubrían sus pies, y después desanudó los calzones de cuero a los que estaban pegados las placas de las piernas. Ahora, señora, dijo, poniéndose en pie completamente desnudo, blanco, podemos hablar como es debido. Janet tiró de la daga una última vez, con la esperanza de podérsela clavar en el pálido vientre de ser Simon, y Thomas apretó el disparador. El dardo rozó el pecho de ser Simon. Thomas había apuntado a la entrepierna del caballero, confiando en clavarle el dardo en el estómago, pero había rozado un aliso tenso y se había desviado. Salía sangre de la piel de ser Simon y se agachó al suelo tan rápido que el dardo de Yeig le rozó la cabeza. Ser Simon se escabulló a gatas, dirigiéndose hacia la armadura que se acababa de quitar. Entonces se dio cuenta de que no tenía tiempo para recuperar la armadura y corrió a por su caballo. Fue entonces cuando el dardo de Sam le dio de lleno en el muslo derecho y lanzó un grito, casi cayó y decidió que tampoco quedaba tiempo para recuperar su caballo, por lo que se adentró en el bosque desnudo y cojeando. Thomas perdió un segundo dardo que le pasó de largo a ser Simon con un golpeteo y que acabó clavado en un árbol y el hombre desnudo desapareció. Thomas maldijo. Pretendía matarlo, y ser Simon seguía vivo. No sabía si estabais ahí. Dijo Jané cuando Thomas apareció. Se agarraba las vestiduras rasgadas para cubrirse el pecho. No le hemos dado, dijo Thomas furioso. Sacó la daga de las faldas mientras Yeig y Sam metían la armadura en dos sacos. Thomas tiró la ballesta y cogió el arco negro. Lo que tenía que hacer, pensó, era perseguir a ser Simon por el bosque y matar a ese cabrón. Ya sacaría la flecha después y pondría un dardo en la herida, de modo que quien lo encontrara pensaría que habían sido bandidos o el enemigo. Buscad en las alforjas del caballo, le dijo a Yeig y a Sam. Jané se había atado la capa al cuello y se le abrieron los ojos cuando vio el oro salir de las alforjas. Vais a quedaros aquí con Yeig y Sam, le dijo Thomas. ¿Dónde vais? Preguntó. A rematar la faena, dijo Thomas sombrío. Abrió los cordones de la bolsa y sacó un dardo de ballesta de entre las flechas. Esperad aquí, señaló a Yeig y a Sam. Te ayudaré, dijo Sam. No, insistió Thomas, quedaos aquí y cuidad de la condesa. Estaba enfadado consigo mismo. Tendría que haber usado el arco desde el principio, después haber cambiado la flecha acusadora y disparado un dardo al cadáver de Sir Simon, pero había echado a perder la emboscada. Por lo menos Sir Simon se había dirigido hacia el oeste, en dirección opuesta a sus dos hombres, y estaba desnudo, sangrando y desarmado. Resa fácil, se dijo Thomas mientras seguía las gotas de sangre entre los árboles. El rastro iba hacia el oeste y más tarde, cuando se veía menos sangre, al sur. Estaba claro que Sir Simon intentaba volver con sus hombres y Thomas abandonó la cautela y echó a correr, confiando en coger al fugitivo. Entonces, vio salir al noble de entre unos castaños cojeando, y se agalló. Thomas sacó el arco, y justo en ese momento, Cole y el escudero aparecieron a la vista, los dos espadas en mano y los dos cabalgando al galope en dirección a Thomas. Cambió de objetivo y soltó la flecha sin pensar hacia el que estaba más cerca. Disparó como hacen los buenos arqueros, y la flecha fue derecha y rápida, impactó en el pecho cubierto de malla del escudero y lo tumbó. Se le cayó la espada al suelo cuando su caballo viró bruscamente hacia la izquierda y fue a parar frente a Sir Simon. Cole y lo cogió por las riendas y se acercó hasta su señor, que agarró la mano que le tendía y medio corrió, medio fue arrastrado entre los árboles. Thomas había sacado una segunda flecha de la bolsa, pero para cuando la soltó los dos hombres ya estaban escondidos entre los árboles y la flecha rebotó en una rama y se perdió entre las hojas. Maldijo su suerte. Cole y lo había visto claramente durante un instante. Sir Simon también le había visto y Thomas, con una tercera flecha en posición, miró entre los árboles, y en un solo instante comprendió que todo se había ido al garete. En un instante. Todo. Volvió corriendo al claro por el torrente. Devolved a la condesa a la ciudad, le dijo a Jake y a Sam, pero, por el amor de Dios, id con cuidado. Pronto estarán buscándonos. Os tenéis que escabullir deprisa y volver. Ellos lo miraban, sin comprender nada, y Thomas les explicó qué había pasado. Cómo había matado al escudero de Sir Simon y cómo eso lo convertía en asesino y fugitivo. Sir Simon y el rubio Cole y lo habían visto y ambos serían testigos en su juicio y festejarían su ejecución. Se lo volvió a explicar todo a Janet en francés. Podéis confiar en Jake y en Sam, pero no debéis ser vista volviendo a casa. Id con cuidado. Jake y Sam discutieron, pero Thomas conocía perfectamente las consecuencias que acarrearía la flecha asesina. Contadle a Will lo que ha pasado, les dijo. Echadme toda la culpa a mí y decidle que le esperaré en cuatro bens. Era esta una vila que el ayekín había arrasado al sur del arroche de Rien. Decidle que quisiera que me aconsejara. Janet intentó convencerle de que no había motivos para que fuera presa del pánico. A lo mejor no te han reconocido, sugirió. Me han reconocido, mi señora, repuso Thomas sombrío. Sonrió con arrepentimiento. Lo siento, pero al menos vos habéis recuperado vuestra espada y armadura. Escondedlas bien. Subió a la silla de Sir Simon. Cuatro bens, les dijo a Jake y a Sam, y se lanzó al galope hacia el sur entre los árboles. Era un asesino, un hombre buscado y un fugitivo, y eso quería decir que era un objetivo para cualquiera, y estaba solo en aquel páramo inhóspito por obra y gracia de leyekín. No tenía idea de qué hacer o a dónde ir, solo sabía que para sobrevivir tenía que cabalgar como el jinete del diablo que era. Y eso hizo. Cuatro bens había sido un pequeño pueblo, poco más grande que Houghton, con una adusta iglesia que parecía un granero, un grupúsculo de casas donde personas y vacas compartían techo de paja, un molino de agua y algunas granjas dispersas agazapadas entre valles protegidos. Ahora solo quedaban las paredes de piedra de la iglesia y del molino, el resto no era más que cenizas, polvo y hierbajos. La brisa aventaba las flores de los huertos desatendidos cuando Thomas llegó al pueblo sobre un caballo blanco por el sudor del largo viaje. Soltó al semental para que pastara en un terreno con un manantial y abundante hierba, y él se dirigió al bosque que había detrás de la iglesia. Estaba agitado, nervioso y asustado porque lo que había empezado como un juego había tornado su vida en oscuridad. No hacía ni unas horas era arquero del ejército inglés y, aunque su futuro no hubiera atraído a ninguno de los jóvenes con quienes se codeaba en Oxford, Thomas estaba seguro de que por lo menos llegaría hasta donde había llegado Will Skate. Se había imaginado a sí mismo dirigiendo un escuadrón de soldados, haciéndose rico, siguiendo a su arco negro hacia la fortuna e incluso hacia un título, pero ahora era un hombre perseguido. Tenía tanto pánico que incluso dudaba de la reacción de Will Skate, temiendo que estuviera tan disgustado por el fracaso de la emboscada que arrestara a Thomas y lo condujera de vuelta hasta la plaza del mercado de la Roche de Rien, donde una soga bailaría con él su última danza agarrada de su cuello. Le preocupaba que hubieran sorprendido a Janet volviendo a la ciudad. ¿La acusarían también a ella de asesinato? Empezó a temblar cuando llegó la noche. Tenía 22 años, había fracasado estrepitosamente, estaba solo y perdido. Se despertó en una fría y lloviznosa mañana. Unas liebres corrían por el prado donde pacía el caballo de Sir Simon Yekil. Thomas abrió el monedero que llevaba bajo la cota de malla y contó las monedas. Tenía el oro del jubón de la silla de Sir Simon y sus propias monedas, así que no era pobre en absoluto, aunque la mayor parte de su dinero, como a casi todos los soldados de Leyequin, lo custodiaba Will Skate. Incluso cuando salían a saquear, siempre se quedaban unos cuantos hombres con un ojo puesto en el botín. ¿Qué haría? Tenía un arco, algunas flechas y a lo mejor podía ir andando hasta Gascuña, aunque no tenía ni idea de lo lejos que estaba, pero por lo menos sabía que allí había guarniciones inglesas que recibirían a un arquero bien entrenado. ¿O sería mejor volver a cruzar el canal? Volver a casa, encontrar otro nombre y empezar de nuevo. El único inconveniente es que no tenía casa. Lo que desde luego no tenía que hacer era ponerse a suficiente distancia de Sir Simon Jekyll para que lo ahorcara. El Leyequin llegó poco después de mediodía. Los arqueros llegaron cabalgando a la vila primero, seguidos de los soldados, que escoltaban un carromato de un caballo lleno de arcos de madera, cubiertos a su vez de un paño marrón a modo de techo. El padre Hope y Will Skate cabalgaban a cada lado del carro, cosa que sorprendió a Chomas, pues nunca había visto que el Leyequin utilizara un vehículo como ese antes. Pero Skate y el cura se separaron de los soldados y se dirigieron hacia el pasto donde pasía el semental. Los dos hombres se detuvieron cerca del seto y Skate se puso las manos a modo de megáfono y empezó a gritar hacia el bosque. Venga, sal ya, pedazo de burro. Chomas salió del bosque como un corderito, y todos los arqueros lo recibieron con un grito de júbilo irónico. Skate lo miraba con amargura. Por los clavos de Cristo, Tom, le dijo, mira que el demonio hizo una cosa mala cuando se benefició a tu madre. El padre Hope chasqueó la lengua en respuesta a la blasfemia de Will, y después levantó la mano en señal de bendición. Vaya panorama te has perdido, Tom, dijo alegremente. Ser Simon volviendo al arroche de Rien, medio desnudo y sangrando como un cerdo. Oiré tu confesión antes de que nos vayamos. No te rías, cretino, le soltó Skate. Virgen Santa, Tom, cuando hagas algo, hazlo bien. Hazlo bien. ¿Por qué lo dejaste vivo? Fallé. Y encima vas y te cargas a un pobre escudero desgraciado. Cristo bendito, eres un completo imbécil. Supongo que quieren colgarme, medio preguntó Tsomas. ¿Qué va? Dijo Skate fingiendo sorpresa. Claro que no. Te quieren organizar una fiesta, colgarte guirnaldas alrededor del cuello y regalarte una docena de vírgenes para que calienten tu cama. ¿Qué demonios te piensas que quieren hacer contigo? Claro que te quieren muerto, y les he jurado por mi madre que te llevaría de vuelta si te encontraba vivo. ¿A usted le parece que está vivo, padre? El padre Joube examinó a Tsomas. A mí me parece muy muerto, maese Skate. Merece estar muerto, el muy imbécil. ¿La condesa llegó a salvo a casa? Preguntó Tsomas. Llegó a casa, si eso es lo que preguntas, dijo Skate, ¿pero qué te piensas que pidió ser Simon en cuanto se tapó ese pito arrugado que tiene? Que registraran su casa, Tom, buscando una armadura y una espada que eran legítimamente suyas. No es tan idiota. Sabía que estabais juntos, Tsomas maldijo y Skate repitió la blasfemia. Así que presionaron a sus criados y admitieron que la condesa lo había planeado todo. ¿Qué hicieron qué? Les presionaron, repitió Skate, lo que quería decir que colocaron a los dos viejos en el suelo y les aplastaron el pecho con piedras. La vieja lo soltó todo en cuanto le pusieron la primera piedra, así que no les hicieron mucho daño, pero, siguió Skate, y ahora ser Simon quiere acusar a su señoría de asesinato. Y por supuesto registraron toda la casa buscando la espada y la armadura, pero no encontraron nada porque yo lo tenía todo, a ella incluida, bien escondido fuera. Sin embargo, esa pequeña está tan hasta arriba de mierda como tú. No se puede ir por ahí disparando dardos de ballesta a los caballeros y asesinando escuderos, Tom. Desequilibra el orden de las cosas. Lo siento, Will, dijo Tsomas. Bueno, para abreviar, dijo Skate, la condesa está buscando la protección del tío de su marido, señaló con el pulgar al carro. Está ahí, con el crío, dos criados magullados, una armadura y una espada. Cristo bendito, dijo Tsomas, mirando el carro. Tú la has metido ahí, no él, gruñó Skate, y a mí me ha costado Dios y ayuda a esconderla de ser Simon. Dick Tock es Han sospecha de mí y no lo aprueba, pero al final ha creído mi palabra. Aún así he tenido que prometer que te llevaría de vuelta para colgarte del cuello. Solo que no te he visto, Tom. Lo siento, Will, volvió a decir Tsomas. Más te vale, cabrón, dijo Skate, aunque exudaba cierta satisfacción por el hecho de haber arreglado el desbarajuste que había hecho Tsomas con tanta eficiencia. Jake y Sam no habían sido vistos por ser Simon o el soldado que quedó vivo, así que estaban a salvo. Tsomas era fugitivo y Janet había podido ser sacada de la roche de Rien antes de que ser Simon convirtiera su vida en una completa desgracia. Ella viajará a Gingamp, dijo Skate. Voy a enviar doce hombres para que la escolten y solo Dios sabe si el enemigo respetará su bandera en son de paz. Si me quedara un resto de sentido común, te despellejaría vivo y me haría una funda para el arco con tu piel. Sí, Will, repuso Tsomas dócilmente. Basta ya de, sí, Will, arriba y, sí, Will, abajo, le dijo Skate. ¿Qué piensas hacer en los pocos días que te quedan de vida? No lo sé. Skate lanzó un suspiro desdeñoso. Pues para empezar, a ver si creces, aunque hay pocas probabilidades de que eso ocurra. Vale, muchacho. Se preparó para hacerse cargo de la situación. He cogido tu dinero del cofre, así que aquí lo tienes. Le dio a Tsomas una bolsa de cuero. Y en el carro de la dama hay tres haces de flechas que te mantendrán durante unos cuantos días. Si tuvieras algo de sentido común, que no es el caso, irías hacia el norte o hacia el sur. Podrías ir a Gascuña, pero está más lejos que la madre que la parió. Flandes está más cerca y tiene un montón de tropas inglesas que probablemente te acogerán si están desesperados. Ese es mi consejo, chico. Vete al norte y confía en que ser Simon no vaya nunca a Flandes. Gracias, dijo Tsomas. Pero, ¿cómo irás a Flandes? Le preguntó Skate. ¿Andando? Sugirió Tsomas. Por los clavos de Cristo, dijo Will, pedazo de carne con ojos, podrida y comida de gusanos. Mira que eres burro. Ve, así vestido, con ese pedazo de arco, y ya te puedes rebanar el cuello tú mismo. Será más rápido que esperar a que lo hagan los franceses. Esto te podría ser de utilidad, intervino el padre Hope, y le dio un atillo de tela negra que, cuando lo abrió, resultó ser un hábito de dominico. Tú hablas latín, Tom, le dijo el cura, y podrías pasar por un predicador errante. Si alguien te pregunta, diles que viajas desde Avignon a Aquisgran. Tsomas le dio las gracias. ¿Hay muchos dominicos que viajen con arco? Preguntó. Mira, muchacho, dijo el cura en tono triste, te puedo desabrochar los calzones y colocarte a favor del viento, pero con toda la ayuda del buen Dios, no voy a poder mear por ti. En otras palabras, añadió Skate, apáñatelas solito. Tú te has metido en esto, Tom, y tú tienes que salir. Lo he pasado bien a tu lado, muchacho. Pensé que no servirías para nada la primera vez que te vi, y sí que servías, pero ahora estás como al principio. Que tengas suerte, chico. Le tendió la mano y Tsomas le saludó. También podrías ir a Gingamp con la condesa, terminó Skate, y después buscarte la vida, pero el padre Hope quiere salvar tu alma antes. Dios sabrá por qué. El padre Hope desmontó y dio a Tsomas hacia la iglesia sin techo donde hierba y matojos crecían ahora entre las losas. Insistió en oír su confesión y Tsomas se sentía suficientemente abyecto para sonar arrepentido. El padre Hope suspiró cuando terminaron. Has matado a un hombre, Tom, dijo pesadamente, y eso es un pecado muy grande. Padre. Empezó Tsomas. No, Tom, nada de excusas. La iglesia dice que matar durante la batalla es un deber que todo hombre tiene para con su señor, pero tú has matado fuera de la ley. Ese pobre escudero, ¿qué te había hecho? Tenía una madre, Tom. Piensa en ella. No, has cometido un pecado muy grave y grave debe ser tu penitencia. Tsomas, de rodillas, miró hacia arriba y vio una guila ratonera deslizándose entre las delgadas nupes por encima de las paredes chamuscadas de la iglesia. Entonces, el padre Hope se le acercó, hirguiéndose imponente ante él. No te voy a tener murmurando padre nuestros, Tom, le dijo el cura, sino algo difícil de verdad. Algo realmente duro. Le puso la mano sobre la cabeza. Tu penitencia será cumplir la promesa que le hiciste a tu padre. Se detuvo para escuchar la respuesta de Tsomas, pero el muchacho seguía callado. ¿Me oyes? Le preguntó el padre Hope con ferocidad. Sí, padre. Encontrarás la lanza de San Jorge, Tsomas, y la devolverás a Inglaterra. Y ahora, cambió a un execrable latín, en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo, yo te absuelvo. Hizo la señal de la cruz. No eches a perder tu vida, Tom. Creo que ya he llegado tarde, padre. Eres joven. Siempre se tiene esa impresión cuando se es joven. La vida solo es alegría o miseria. Ayudó a Tsomas a levantarse. No estás colgando de una horca, ¿verdad? Estás vivo, Tom, y tienes toda la vida por delante. Le sonrió. Tengo la impresión de que volveremos a encontrarnos. Tsomas se despidió de sus amigos y después observó como Will Skate recogía el caballo de Cersei Mongear. Jekyll y dirigía el ayekín hacia el este, dejando el carro y su pequeña escolta en el pueblo arruinado. El cabecilla de la escolta se llamaba Hugh Bouldby, uno de los mejores soldados de Skate, y pensaba que era probable que se encontraran con el enemigo al día siguiente en algún lugar cerca de Gingamp. Entregaría a la condesa y volvería para reunirse con Skate. Y mejor que no vayas vestido de arquero, Tom, añadió. Tsomas caminó detrás del carro conducido por Pierre, el viejo presionado por ser Simon. Janet no lo invitó a subir, de hecho hizo como si no existiera, aunque a la mañana siguiente, después de acampar en una granja abandonada, se rió al verlo vestido de fraile. Siento lo que sucedió, le dijo Tsomas. Janet se encogió de hombros. Puede que haya sido lo mejor. Probablemente tendría que haberme ido con el duque Carlos el invierno pasado. ¿Por qué no lo hicisteis, mi señora? No siempre ha sido amable conmigo, dijo Janet con nostalgia, pero es posible que ahora haya cambiado de idea. Estaba convencida de que la actitud del duque habría cambiado tras las cartas que le había enviado, cartas que le ayudarían cuando condujera a sus tropas contra la guarnición del arroche de Rien. También anhelaba creer que el duque la recibiría bien, pues necesitaba desesperadamente un hogar para su hijo, Charles, que ahora disfrutaba de la aventura de conducir un carro bamboleante y ruidoso. Juntos empezarían una nueva vida en Gingham Piyanek tenía todas sus esperanzas puestas en esa idea. Le habían obligado a abandonar la roche de Rien deprisa y corriendo, y sólo había podido cargar en el carro la armadura recuperada, la espada y algunos vestidos, aunque tenía algo de dinero que Chomas sospechaba le había dado Will, pero sus auténticas esperanzas estaban puestas en el duque Carlos, quien, le dijo a Chomas, seguro que le encontraría una casa y le adelantaría dinero en concepto de las rentas robadas de Plavenek. ¿Seguro que le gustará Charles, no crees? Le preguntó a Chomas. Seguro, repuso él, mirando al hijo de Janet, que sacudía las riendas del carro y chasqueaba la lengua en un vano esfuerzo porque el caballo fuera más rápido. ¿Pero qué harás? Le preguntó Janet. Sobreviviré, repuso Chomas, reacio a admitir que no sabía qué haría. Ir a Flandes, probablemente, si conseguía llegar. Unirse a otra tropa de arqueros y rezar por las noches para no volverse a cruzar con ser Simon Jekyll nunca más. Y, en cuanto a su penitencia, la lanza, no tenía ni idea de cómo iba a encontrarla o, en el caso de encontrarla, de cómo podría recuperarla. Janet, en ese segundo día de viaje, decidió que Chomas, después de todo, era un amigo. Cuando lleguemos a Gingamp, le dijo, encontrarás algún lugar donde quedarte y puedo convencer al duque de que te dé un pase. Hasta un fraile errante recibiría un pase del duque de Bretaña. Pero ningún fraile llevaba un arco, por no hablar de un arco inglés de guerra, y Chomas no sabía qué hacer con el arma. Detestaba abandonarla, pero había visto unos troncos carbonizados en la granja abandonada que le dieron una idea. Rompió un trozo de tronco tiznado y lo ató perpendicularmente al arco sin tensar, de manera que parecía el bastón en cruz de un peregrino. Recordaba a un dominico que había visitado Huckton de Calguisa. El fraile, con el pelo tan corto que parecía calvo, había dado un enfervorecido sermón fuera de la iglesia hasta que el padre de Chomas se cansó de que despotricara y lo echó de la ciudad, y Chomas pensaba que tenía que comportarse como aquel hombre. Janet sugirió que le atara flores al báculo para disimularlo mejor, así que lo cubrió de tréboles que crecían salvajes y altos en los campos abandonados. El carro, tirado solo por un caballo besudo que habían sacado del saqueo a Leimion, traqueteaba y avanzaba pesadamente en dirección sur. Los soldados se hicieron aún más cautelosos a medida que se acercaban a Gingamp, por miedo a una emboscada de ballesteros desde los bosques que discurrían al lado de la carretera desierta. Uno de ellos tenía un cuerno de caza que hacía sonar constantemente para advertir al enemigo de que se acercaban y de que iban en son de paz, y Volkby llevaba atado un pedazo de paño blanco en la punta de la lanza. No hubo emboscada, pero a unas cuantas millas cerca de Gingamp vieron un vado en el que les aguardaba un grupo de soldados enemigos. Dos soldados y una docena de ballesteros se adelantaron, con las armas amartilladas, y Volkby llamó a Somas, que estaba en el carro. Habla con ellos, le ordenó. Somas estaba nervioso. ¿Qué les digo? Bendícelos, por el amor de Dios, le dijo Volkby, fastidiado, y diles que venimos en son de paz. Así que con el corazón a punto de salirsele del pecho y la boca seca, Somas se adelantó. La sotana negra se agitaba de una manera extraña en sus tobillos cuando levantó las manos hacia los ballesteros. Bajad las armas, dijo en francés. Bajad las armas. Los ingleses vienen en son de paz. Uno de los jinetes se acercó al galope. Su escudo llevaba el mismo blasón de armiño blanco que los del duque Juan, aunque los seguidores del duque Carlos habían rodeado el armiño con una corona azul en la que habían pintado flores de lis. ¿Quién sois, padre? Le preguntó el jinete. Somas abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Se quedó así, con la boca abierta frente al jinete, de rojizo bigote y extraños ojos amarillos. Vaya pinta de duro tiene este cabrón, pensó Somas, y se tocó la pata de sanguíne. Fortes posible que el santo lo inspirara, pues en ese momento fue como si le poseyera un diablillo y empezó a disfrutar de su papel de cura. No soy más que un humilde servidor de Dios, hijo, repuso en tono empalagoso. ¿Sois inglés? Preguntó el soldado receloso. El francés de Somas era casi perfecto, pero era el francés hablado por los nobles de Inglaterra más que el idioma de Francia. Somas volvió a sentir el pánico aleteando en su pecho, pero ganó tiempos antiguándose, y el movimiento de la mano lo volvió a inspirar. Soy escocés, hijo, le dijo, y eso alejó las sospechas del hombre de los ojos amarillos. Los escoceses siempre habían sido aliados de Francia. Somas no sabía nada de Escocia, pero dudaba mucho de que los franceses o los bretones supieran mucho más que él, porque estaba lejos y era, en todos los aspectos, un lugar al que a nadie le podía apetecer ir. Skate siempre decía que era un país de ciénagas, rocas y cabrones paganos dos veces más difíciles de matar que los franceses. Soy un escocés, repitió Somas, que ha sacado a esta noble dama pariente del duque de entre los ingleses. El soldado miró dentro del vagón. ¿Una pariente del duque Carlos? ¿Hay otro duque? Preguntó Somas inocentemente. Es la condesa Cilla Armórica, prosiguió, y su hijo, que está con ella, es el sobrino nieto del duque por propio derecho. Los ingleses los han retenido prisioneros desde hace seis meses, pero por la gracia de Dios se han ablandado y los han dejado libres. El duque, me consta, deseará recibirla. Somas planteó el rango y la relación de Yamec con el duque como si fuera tan densa como nata recién colada, y el enemigo se la tragó entera. Permitieron que el carro siguiera su camino y Somas vio como Hugh Bolt viraba la vuelta con sus hombres a trote ligero, ansioso por poner entre ellos y los ballesteros la mayor distancia posible. El jefe de los soldados enemigos habló con Janet y pareció impresionado por su altivez. Se sentiría honrado, dijo, de escoltar a la condesa hasta Gingamp, aunque le avisó de que el duque no estaba allí, sino que se encontraba de vuelta de París. Se decía que se había detenido en Rennes, en aquel momento, una ciudad a un día largo de camino hacia el este. ¿Me podríais acompañar a Rennes? Le preguntó Janet a Somas. ¿Queréis, mi señora? Un hombre joven es útil, repuso ella. Pierre es ya muy mayor, señaló al criado, y ha perdido la fuerza. Además, si vais a Flandes, tendréis que cruzar el río por Rennes. Así que Somas siguió acompañándola durante los tres días que necesitó el carro para, a trancas y barrancas, completar el viaje. No necesitaban escolta a partir de Gingamp, pues había poco riesgo de que los ingleses se adentraran tan al este de Bretaña y la carretera estaba bien patrullada por las fuerzas del duque. El campo le parecía extraño a Somas. Se había acostumbrado a los campos pelados, los huertos desatendidos y los pueblos desiertos y aquí había granjas prósperas con mucho movimiento. Las iglesias eran más grandes y tenían vidrieras y cada vez menos personas hablaban bretón. Seguía siendo Bretaña, pero la gente hablaba francés. Se alojaron en tabernas rurales infestadas de chinches. A Janet y a su hijo les dieron lo que se suponía era la mejor habitación y Somas y los criados se alojaron en las cuadras. Se cruzaron con dos curas por el camino, pero ninguno sospechó que Somas fuese un impostor. Los saludó en latín, que hablaba mejor que cualquiera de los dos, y ambos le desearon vehementemente un buen día y que Dios lo acompañara. Somas casi pudo sentir su alivio cuando no prosiguió las conversaciones. Los dominicos no eran muy populares entre los curas de parroquia. Los frailes también eran sacerdotes, pero tenían encomendada la erradicación de la herejía, así que una visita de los dominicos podía suponer que un sacerdote no había atendido bien a sus deberes y hasta un joven fraile tosco y salvaje como Somas no era muy bien recibido. Llegaron a Rens por la tarde. Negras nupes se avecinaban por el este y la ciudad se alzaba como ninguna otra que Somas hubiera visto. Las murallas eran el doble de altas que las de Leinium o la Roche de Rien y tenían torres coronadas con techos en punta cada varios metros que servían de arbotantes y de atalayas desde donde descargar lluvias de dardos a cualquier atacante. Por encima de las murallas, más altas aún que las torretas, sobresalían las torres de la catedral, la ciudadela y el castillo de piedra clara adornado con estandartes. El olor de la ciudad se dispersaba hacia el oeste con un viento frío. Edor de alcantarillado, talleres de curtido y humo. Los guardas de la Puerta Oeste se alteraron cuando descubrieron las flechas en el carro, pero Janet los convenció de que eran trofeos que llevaba al duque. Además, querían imponer una tasa de aduanas por la bella armadura, pero Janet volvió a Arengar, utilizando su título y el nombre del duque bastante desinhibidamente. Los soldados acabaron por ceder, y permitieron que el carro pasara por las estrechas callejas que los tenderetes ocupaban. Los mendigos se amontonaron al lado del carromato y los soldados empujaron a Chomas, que llevaba el caballo. La ciudad estaba llena de soldados. La mayoría de los hombres de armas lucían el blasón de Arminio Blanco Coronado, pero muchos de ellos llevaban el grial verde genovés en sus túnicas, y la presencia de tantas tropas confirmó que el duque estaba, sin duda, en la ciudad y preparándose para la campaña que expulsaría a los ingleses de Bretaña. Encontraron una taberna detrás de las altas torres gemelas de la catedral. Janet quería prepararse para su audiencia con el duque y pidió una habitación privada, aunque todo lo que le dieron por lo que pagó fue un rincón infestado de arañas bajo los aleros de la taberna. El tabernero, un tipo cetrino con un tig nervioso, sugirió que Chomas estaría más a gusto en el monasterio dominico que había junto a la iglesia de Saint Germain, al norte de la catedral, pero Chomas declaró que su misión estaba entre los pecadores, no entre los santos, así que el tabernero gruñó que podía dormir en el carro de Janet, aparcado en el patio de la taberna. Pero nada de sermones, padre, añadió el hombre, nada de sermones. Ya tenemos suficiente de eso en la ciudad y por el momento han dejado en paz a las tres llaves. La criada de Janet le cepilló el pelo a su señora, se lo anudó y le recogió los negros mechones como astas de carnero que le tapaban las orejas. Janet se puso un vestido de terciopelo rojo que había escapado del saqueo, con una falda que tenía la cinturilla por debajo del pecho y caía hasta el suelo, mientras que el corpiño, adornado con un elaborado bordado de flores de girasol y margaritas, se cerraba en el cuello. Las mangas eran anchas, rematadas con pelo de zorro, y llegaban hasta los zapatos rojos, con hebillas de cuerno. El sombrero hacía juego con el vestido, ribeteado de la misma piel, y llevaba un velo negro azulado de encaje. Echó saliva en la cara de su hijo y le quitó la suciedad, después lo llevó hasta el patio de la taberna. ¿Crees que el velo va bien? Le preguntó a Thomas, ansiosa. Thomas se encogió de hombros. Yo lo veo bien. No, con el color. ¿Va bien con el rojo? Asintió, ocultando su asombro. Nunca la había visto tan bien vestida. Ahora sí parecía una condesa, y su hijo llevaba una bata limpia y el pelo húmedo y bien peinado. Vas a conocer a tu tío abuelo. Le dijo Janet a Charles, chupándose un dedo y quitándole otro poquito de suciedad de la mejilla. Y él es sobrino del rey de Francia. Lo que quiere decir que eres familia del rey. Sí señor. ¿A que tienes mucha suerte? Charles retrocedió ante los mimos de su madre, pero ella no se dio cuenta porque estaba dándole instrucciones a Pierre, su criado, para que escondiera la armadura en un gran saco. Quería que el duque viera la armadura. Quiero que sepa, le dijo a Thomas, que cuando mi hijo llegue a adulto, la vestirá para él. Pierre, que decía tener 70 años, levantó el saco y por poco se cae por el peso. Thomas se ofreció a llevarla hasta la Ciudadela, pero Janet no quería ni oír hablar del tema. Puede que entre la gente corriente paséis por Escocés, pero en el séquito del duque podría haber personas que hayan visitado el país. Se alisó unas arrugas de la falda de terciopelo. Esperad aquí, le dijo a Thomas, y yo enviaré de vuelta a Pierre con un mensaje, y hasta con algo de dinero. Estoy segura de que el duque será generoso. Le pediré un pase para vos. ¿Qué nombre tiene que poner? ¿Pier? ¿Un nombre escocés? ¿Thomas el fraile? Tan pronto como te vea, ahora le hablaba a su hijo, ¿abrirá la bolsa, verdad que sí? Claro que sí. Pierre consiguió levantar la armadura hasta ponérsela en el hombro sin caerse y Janet cogió a su hijo de la mano. Os enviaré un mensaje, le prometió a Thomas. Que Dios te bendiga, hija mía, le dijo Thomas, y que el bendito Sanguineford vele por ti. Janet arrugó la nariz al oír la mención a Sanguineford que, ahora sabía por Thomas, era en realidad un perro. Yo pondré mis esperanzas en San Renan, le dijo con aire de reprobación, y con esas palabras se marchó. Pierre y su esposa la siguieron y Thomas esperó en el patio, bendiciendo a los hosteleros, a los gatos callejeros y a los aguadores. Si estás suficientemente loco, le dijo su padre una vez, o te encerrarán o te harán santo. La noche cayó, húmeda y fría, y trajo con ella ráfagas de viento que silbaban entre las torres de la catedral y susurraban entre la paja del techo. Thomas pensó en la penitencia que el padre Houble había exigido. ¿La lanza era real? ¿Había levantado en serio las escamas de un dragón, penetrado por las costillas y reventado un corazón del que empezó a manar sangre fría? Él creía que era real. Su padre lo había creído, y su padre, aunque hubiera estado loco, no era idiota. Y la lanza parecía vieja, muy vieja. Thomas había rezado a San Jorge, pero ya no lo hacía, así que se sintió culpable y se hincó de rodillas junto al carro y le pidió al santo que perdonara sus pecados, que le perdonara por el asesinato del escudero y por hacerse pasar por Fraile. No quiero ser mala persona, le dijo al matadragones, pero es tan fácil olvidarse del cielo y los santos. Y si quieres, rezó, puedo encontrar la lanza, pero me tienes que decir qué hacer con ella después. ¿Tendría que devolverla a Houghton que, por lo que Thomas sabía, ya no existía? ¿O tenía que devolvérsela a quienquiera que fuese la persona a quien su abuelo se la había robado? ¿Y quién era su abuelo? ¿Y por qué su padre se había escondido de su familia? ¿Y por qué la familia lo buscaba para quitarle otra vez la lanza? Thomas no lo sabía y, durante los últimos tres años, tampoco se había preocupado por ello, pero de repente, en el patio de la taberna, se descubrió consumido por la curiosidad. Tenía una familia en alguna parte. Su abuelo había sido soldado y ladrón, ¿pero quién era? Le dedicó otra oración al santo para que le ayudara a descubrirlo. ¿Reza para que llueva, padre? Preguntó uno de los mozos de Cuadra. Pues yo creo que lo va a conseguir. Lo necesitamos. Thomas podría haber comido en la taberna, pero cuando entró le puso nervioso la sala llena de los soldados del duque y de sus mujeres, cantando, presumiendo y peleando. Tampoco quería levantar las sospechas del ladino tabernero. El hombre sentía curiosidad por el hecho de que Thomas no quisiera dormir en el monasterio y todavía más curiosidad porque un fray le viajara con una bella mujer. Es mi prima, le había dicho Thomas al hombre, que había aparentado creer la mentira, pero no tenía ningunas ganas de enfrentarse a más preguntas, así que siguió en el patio y cenó el pan duro, las cebollas amargas y el queso rancio que quedaba en el carro. Empezó a llover, se retiró dentro del carro y escuchó el repicar de la lluvia en el lienzo que lo cubría. Pensó en Janet y en su hijito, que estarían cenando confituras azucaradas en bandejas de plata antes de irse a dormir entre sábanas limpias y algún tapiz colgado de los dormitorios, y empezó a sentir lástima de sí mismo. Era un fugitivo, Janet era su único aliado y era demasiado altiva y magnífica para él. Las campanas anunciaron que se cerraban las puertas de la ciudad. Los vigías patrullaban las calles, buscando fuego que pudiera prender la ciudad y destruirla en pocas horas. Los centinelas temblaban en las murallas y los estandartes del duque Carlos ondeaban en la parte más alta de la ciudadela. Sonmas estaba entre enemigos, protegido solo por su ingenio y un hábito domínico. Y estaba solo. Ananan. Janet se iba poniendo más nerviosa a medida que se acercaban a la ciudadela, pero se había convencido de que Carlos de Blois la aceptaría a su cargo tras conocer a su hijo, que se llamaba como él, y su marido siempre había dicho que al duque le gustaría si le diera oportunidad para conocerla mejor. Era cierto que el duque se había mostrado frío en el pasado, pero sus cartas deberían haberlo convencido de su fidelidad y, al menos, estaba segura de que sería suficientemente caballeroso como para cuidar de una mujer afligida. Para su sorpresa, fue más fácil entrar en la ciudadela de lo que había sido entrar en la ciudad. Los centinelas la saludaron cuando cruzaba por el puente levadizo, más allá del arco, y después en un patio rodeado de establos, caballerizas y almacenes. Una veintena de soldados se entrenaban con la espada y, en la oscuridad del final de la tarde, producían brillantes chispazos. Más chispas salían de la fragua donde erraban un caballo, y Janet aspiró una bocanada de casco quemado, mezclada con el hedor del estiércol y de un cadáver en descomposición, cargado de cadenas, en lo alto de la pared del patio. Una placa lacónica y mal escrita señalaba que el hombre había sido ladrón. Un camarero la guió por un segundo arco hasta una sala fría e inmensa donde alrededor de veinte peticionarios esperaban para ver al duque. Un escribano apuntó su nombre, levantando una ceja de sorpresa muda cuando se anunció. «Su gracia será informado de vuestra presencia», dijo el hombre con una voz aburrida, y después envió a Janet a un banco de piedra y corrió a lo largo de uno de los inmensos muros del salón. Pierre bajó la armadura al suelo y se agachó detrás de Janet. Algunos de los peticionarios paseaban arriba y abajo, agarrando rollos de pergamino y repitiendo en voz baja las palabras que utilizarían cuando vieran al duque, mientras que otros se quejaban a los escribanos de que llevaban tres, cuatro y hasta cinco días esperando. ¿Cuánto más? Un perro levantó una pata en un pilar, y después dos niños, de unos seis o siete años, corrieron por la sala con dos espadas de madera. Miraron a los peticionarios por un instante, y después corrieron escaleras arriba por una puerta guardada por soldados. Janet se preguntó si serían los hijos del duque y se imaginó a Charles jugando con ellos. «Aquí te lo vas a pasar muy bien», le dijo al niño. «Tengo hambre, mamá. Pronto comeremos». Esperó. Dos mujeres pasearon a lo largo de la galería que empezaba en las escaleras con vestidos pálidos de tejidos caros que parecían flotar cuando caminaban, y Janet de repente se sintió zarrapastrosa con su terciopelo arrugado. «Tienes que ser muy educado con el duque», le dijo a Charles, que se estaba poniendo nervioso por el hambre. «¿Te tienes que arrodillar ante él, lo harás? Enséñame cómo te arrodillas. Quiero ir a casa», lloriqueó Charles. Janet le alborotó el pelo a su hijo para tranquilizarlo, y después se lo volvió a poner en el sitio. Desde el piso de arriba llegaba el sonido de un arpa dulce y una flauta sincopada, y Janet pensó con nostalgia en la vida que anhelaba. Una vida digna de una condesa, rodeada de música y de hombres atractivos, elegancia y poder. Reconstruiría Klavenek, aunque no sabía con qué, pero haría la torre más grande y tendría una escalera como la de aquella sala. Pasó una hora, después otra. Ya era oscuro y el salón estaba iluminado tenuemente por dos antorchas que despedían humo hacia el artesonado en abanico del elevado techo. Charles se puso aún más pesado, así que Janet lo cogió en brazos y lo vacunó intentando dormirlo. Dos sacerdotes, codo con codo, bajaron poco a poco por las escaleras, riendo, y después un sirviente del servicio del duque bajó y los peticionarios se hirguieron y miraron al hombre con expectación. Cruzó la mesa del escribano, habló con él por un momento, se giró y le hizo una reverencia a Janet. Ella se levantó. Esperad aquí, les dijo a sus sirvientes. Los otros peticionarios la miraron con resentimiento. Había sido la última en llegar y entraba la primera. Charles arrastraba los pies y Janet lo enderezó con cuidado por la cabeza, para recordarle sus modales. El sirviente caminaba en silencio delante de ella. —¿Se encuentra su gracia en buen estado de salud? —preguntó Janet nerviosa. El criado no respondió, sino que se limitó a guiarla por las escaleras, giró a la derecha por una galería donde salpicaba la lluvia por grandes ventanales. Pasaron bajo un arco y subieron por otro tramo de escaleras en la parte de arriba donde otro criado abrió una puerta alta. El conde de Armórica, anunció, y su madre. La sala estaba evidentemente en una de las torretas de la ciudadela, pues era circular. A un lado había una gran chimenea, y se abrían en el muro unas troneras en forma de cruz. La cámara circular estaba muy bien iluminada por 50 candelabros que arrojaban luz sobre los tapices colgados, había una inmensa mesa de madera pulida, una silla, un reclinatorio grabado con escenas de la pasión de Cristo y un sofá cubierto de piel. El suelo estaba cubierto de pieles de ciervo. Dos escribanos trabajaban en una pequeña mesa, mientras que el duque, impresionante con su túnica azul intenso con el blasón de Arminio y un gorro a juego, estaba sentado en la mesa grande. Un cura de mediana edad, a gusto, con el pelo blanco y el rostro estrecho estaba de pie junto al reclinatorio y miraba a Janet con expresión de disgusto. Janet hizo una reverencia al duque y le dio un empujoncito a Charles. Arrodillate, le susurró. Charles empezó a llorar y escondió la cara entre las faldas de su madre. El duque se estremeció ante el ruido que armaba el niño, pero no dijo nada. Todavía era joven, aunque más cerca de los 30 que de los 20 y tenía un rostro pálido y avizor. Era delgado, de barba y bigote rubios y tenía las manos, largas y huesudas, cerradas frente a la boca, con un gesto torcido. Tenía reputación de ser un hombre leído y pío, pero había cierto mal genio en su expresión que hizo que Janet se mantuviera cauta. Deseó que hablara, pero los cuatro hombres de la sala la miraban en silencio. Tengo el honor de presentaros al sobrino nieto de su gracia, comenzó Janet empujando al lloroso niño hacia delante, el conde de Armórica. El duque miró al niño. Su rostro no decía nada. Se llama Charles, dijo Janet, pero bien podría haberse quedado callada porque el duque seguía sin soltar prenda. Solo rompía el silencio el sollozar del niño y el crepitar de las llamas en el hogar. Confío en que su gracia recibiera mis cartas, prosiguió Janet con nerviosismo. De repente el cura habló, provocando que Janet diera un brinco de sorpresa. Habéis venido aquí, le dijo en voz alta, con un sirviente que lleva un saco. ¿Qué hay dentro? Janet se dio cuenta de que habían interpretado que le había traído un regal o al duque y se sonrojó por no haber pensado en eso. Incluso un pequeño presente hubiera sido un gesto diplomático, pero, sencillamente, había olvidado una cortesía tal. Contiene la armadura y la espada de mi esposo muerto, dijo, que rescaté de los ingleses porque de otro modo me hubieran dejado sin nada. Nada. Guardo la armadura y la espada para mi hijo, para que un día pueda luchar por su señor. Inclinó la cabeza hacia el duque. El duque hizo crujir sus dedos. A Janet le parecía que no parpadeaba y eso era aún más inquietante que su silencio. Su gracia desearía ver la armadura, anunció el cura, aunque el duque no había mostrado ningún deseo en absoluto. El sacerdote chasqueó los dedos y uno de los escribanos abandonó la habitación. El segundo escribano, armado con un par de tijeras, dio la vuelta a la enorme cámara enderezando las mechas de las numerosas velas que había en los candelabros de hierro. El duque y el sacerdote lo ignoraron. —Habéis dicho, dijo el sacerdote, que escribisteis a su gracia. —¿A propósito de qué? —De las defensas de la Roche de Rien, padre, y también avisé a su gracia del ataque inglés a Leinion. —Eso decís vos, repuso el cura. —Eso decís vos. Charles seguía llorando y Janet le dio con la mano en la esperanza de calmarlo, pero eso solo lo hizo llorar más. El escribano, evitando el rostro del duque, iba de vela en vela. Las tijeras se cerraban y salía un hilillo de humo durante un instante, después la llama brillaba y se establecía. Charles empezó a llorar aún más fuerte. —A su gracia, dijo el sacerdote, no le complacen los infantes llorones. —Tiene hambre, padre, le explicó Janet con nerviosismo. —¿Habéis venido con dos sirvientes? —Sí, padre, repuso Janet. —Pueden comer con el niño en la cocina, dijo el cura, y chasqueó los dedos al escribano que cortaba mechas, quien abandonó las tijeras en una alfombra y cogió al asustado Charles de la mano. El niño no quería dejar a su madre, pero fue arrastrado y Janet se estremeció cuando escuchó los berridos de la criatura desvanecerse por las escaleras. —El duque, aparte de hacerse crujir los dedos, no se había movido. Solo miraba a Janet con una expresión ilegible. —Decís, prosiguió el sacerdote, que los ingleses os han dejado sin nada. —Me robaron todo lo que poseía. El sacerdote reculó ante la pasión que mostraba su voz. —Si os desposeyeron de todo, señora, ¿por qué no habéis venido en busca de nuestra ayuda antes? —No deseaba ser una carga, padre. —¿Y ahora sí deseáis serlo? Janet frunció el ceño. —Le he traído a su gracia a su sobrino, el señor de Plavenec. ¿O quizás hubierais preferido que creciera entre ingleses? —No seáis impertinente, niña, dijo el sacerdote plácidamente. El primer escribano volvió a entrar en la sala con el saco, que vació sobre las pieles de ciervo frente a la mesa del duque. El duque miró la armadura durante unos segundos, después se acomodó de nuevo en la elevada silla. —Es muy bella, declaró el sacerdote. —Y sumamente valiosa, coincidió Janet. El duque volvió a mirar la armadura. No se le movió ni un músculo de la cara. —Su gracia lo aprueba, dijo el sacerdote, y le hizo una seña con un dedo largo y blanco al escribano, que parecía entender sin palabras lo que se deseaba, para que recogiera la armadura y la espada y la sacara de la sala. —Me complace que su gracia lo apruebe, dijo Janet, e hizo otra reverencia. Tenía la confusa idea de que el duque, a pesar de las palabras que acababa de pronunciar, había asumido que la armadura y la espada eran un regalo, pero no deseaba preguntar. Ya lo aclararían más tarde. Un viento frío entró por las troneras y trajo consigo unas gotas de lluvia que hicieron chisporrotear las velas. —¿Y qué es lo que deseáis de nosotros? —preguntó el cura. —Mi hijo necesita un refugio, padre, dijo Janet nerviosa. Necesita una casa, un lugar para crecer y aprender a convertirse en guerrero. —Su gracia le concederá dicha petición gustoso, contestó el cura. Janet se sintió enormemente aliviada. El ambiente en la sala era tan hostil que había temido que la echaran por indigente, nada más llegar, pero las palabras del cura, aunque pronunciadas de manera fría, le indicaron que no tenía nada que temer. El duque estaba asumiendo sus responsabilidades y ella hizo una tercera reverencia. —Os lo agradezco, vuestra gracia. El sacerdote estaba a punto de responder, pero, para sorpresa de Janet, el duque alzó una larga mano blanca y el cura agachó la cabeza. —El placer es nuestro, repuso el duque con una voz aguda algo extraña, pues vuestro hijo es muy querido para nos y es nuestro deseo que crezca como un guerrero como su padre. Se volvió al cura e inclinó la cabeza y el sacerdote devolvió el gesto al salir de la habitación. El duque se puso en pie y caminó hasta el fuego donde tendió las manos. —Hemos sabido, dijo Distante, que las rentas de Plavenec no nos han sido pagadas en los últimos doce trimestres. —Los ingleses están en posesión del señorío, vuestra gracia. —Y vos estáis en deuda conmigo, repuso el duque, frunciendo el ceño a las llamas. —Si protegéis a mi hijo, vuestra gracia, siempre estaré en deuda con vos, contestó Janet humildemente. El duque se quitó el gorro y se pasó una mano por sus rubios cabellos. Janet pensó que parecía más joven y más amable sin el gorro, pero lo siguiente que dijo la dejó de piedra. —Yo no deseaba que Henry se casara contigo, dijo abruptamente. Durante un instante Janet se quedó muda por su franqueza. —Mi marido lamentaba la desaprobación de vuestra gracia, dijo por fin, con un hilo de voz. El duque ignoró las palabras de Janet. —Tendría que haberse casado con Lisette de Picard. Tenía dinero, tierras, arrendatarios. Le hubiera proporcionado mucha riqueza a nuestra familia. En los momentos difíciles la riqueza es un... Aquí se detuvo, buscando la palabra adecuada. Un cojín. —Vos, señora, carecéis de cojín. —Sólo poseo la amabilidad de vuestra gracia, asintió Janet. —Vuestro hijo quedará a mi cargo, dijo el duque. Será criado en mi casa y entrenado en las artes de la guerra y la civilización como corresponde a su rango. —Os lo agradezco. Janet estaba cansada de postrarse. Deseaba algún signo de afecto por parte del duque, pero desde que se había dirigido hasta el hogar no la había vuelto a mirar a los ojos. De repente se volvió hacia ella. —¿Hay un abogado llamado Velas en la Roche de Rien? —Sí, vuestra gracia. —Me cuenta que vuestra madre era judía. La última palabra, la escupió. Janet se quedó con la boca abierta. Durante unos instantes no fue siquiera capaz de hablar. No se podía creer que Velas hubiera dicho tal cosa, pero al final consiguió negar con la cabeza. —No, protestó. —También nos cuenta, prosiguió el duque, que solicitasteis a Eduardo de Inglaterra las rentas de Plavenec. —¿Y qué otra opción tenía? —¿Y qué pusisteis a vuestro hijo bajo la protección de Eduardo? —la acusó el duque. Janet abrió y cerró la boca. Las acusaciones eran tan graves e iban tan deprisa que no sabía cómo defenderse. Era cierto que su hijo había sido nombrado protegido del rey Eduardo, pero no había sido cosa de Janet. De hecho ni siquiera estuvo presente cuando el conde de Northampton tomó tal decisión, pero antes de que pudiera explicarse o protestar de nuevo el duque volvió a hablar. Velas nos dijo que muchos de los habitantes de la Roche de Rien han expresado su satisfacción por la ocupación inglesa. —Sí, algunos lo han hecho, admitió Janet. —¿Y qué vos, señora, teníais soldados ingleses en vuestra casa guardándolos? —Me obligaron a admitirlos. —dijo indignada. —Su gracia debe creerme. Yo no los quería allí. El duque sacudió la cabeza. —Es de nuestro parecer, señora, que disteis la bienvenida a nuestros enemigos. ¿Vuestro padre era comerciante de vinos, no es cierto? Janet estaba demasiado estupefacta para responder. Estaba asimilando poco a poco que Velas la había traicionado totalmente y, sin embargo, todavía se aferraba a la esperanza de que el duque creyera en su inocencia. —No les di ninguna bienvenida, insistió. Luché contra ellos. —Los mercaderes, prosiguió el duque, no son leales más que al dinero. No tienen honor. —El honor no se aprende, señora. Se cría. —Del mismo modo que se cría a un caballo para que sea valiente o veloz, o a un perro para que sea ágil y feroz, así se cría a un caballero para que tenga honor. No se puede convertir a un percherón en un caballo de batalla, ni a un mercader en un caballero. Va contra las leyes de Dios. Se persignó. —Vuestro hijo es el conde de Armórica, y debemos criarlo en el honor, pero vos, señora, sois la hija de un mercader y una judía. —Eso no es cierto. —Protestó Janet. —No me gritéis, señora, añadió el duque con frieldad. Sois una carga para mí. ¿Osáis venir hasta aquí, disfrazada con pieles de zorro, esperando que os dé cobijo? ¿Qué más? ¿Dinero? Le daré un hogar a vuestro hijo, pero a vos, señora, os daré un marido. Caminó hacia ella. El sonido de sus pies se amortiguaba con las pieles de ciervo. No sois digna de ser la madre del conde de Armórica. —Habéis cooperado con el enemigo. No tenéis honor. —Yo. Empezó otra vez Janet, pero el duque le propinó un soberano bofetón en la mejilla. —Vos os estaréis calladita, señora, le ordenó, calladita. Tiró de los cordones de su corpiño y cuando intentó resistirse, le propinó otra bofetada. —Sois una puta, señora, dijo el duque. —Entonces perdió la paciencia con los intrincados cordones y fue a por las tijeras de la alfombra y las utilizó para cortarlos y dejar al descubierto los pechos de Janet. Ella estaba tan aturdida, asombrada y horrorizada que no intentó protegerse. Este no era ser Simon Jekyll, sino su señor feudal, el sobrino del rey y el tío de su marido. —Sois una puta muy guapa, señora, dijo el duque con desdén. —¿Cómo encantasteis a Henry? —¿Brujería judía? —No, sollozó Janet, por favor, no. El duque se desabrochó la túnica y Janet vio que no llevaba nada bajo ella. —No, repitió, por favor, no. El duque la empujó con fuerza de modo que cayó sobre el sofá lleno de pieles. En su rostro seguía sin aparecer ninguna emoción. Ni lujuria, ni placer, ni ira. Le levantó las faldas, se arrodilló en la cama y la violó sin mostrar una sola señal de haber disfrutado. Si algo parecía, era enfadado, y cuando terminó, se desplomó encima de ella y se estremeció. Janet lloraba. Él se limpió en la falda de terciopelo. —Esta experiencia, dijo él, servirá como pago de las rentas atrasadas de Plavenec. Se echó a un lado, se levantó y se anudó los bordes de armiño de su túnica. —Se os asignará una habitación, señora, y mañana os daré en matrimonio a uno de mis soldados. Vuestro hijo se quedará aquí, pero vos iréis a donde vuestro esposo esté destinado. Janet lloriqueaba sobre la cama. El duque hizo un gesto de asco, cruzó la sala y se arrodilló en el reclinatorio. —Arreglaos la falda, señora, dijo fríamente, y comportaros. Janet recuperó suficientes cordones para atarse el corpiño, luego miró al duque a través de las llamas de la vela. —No tenéis honor, susurró, no tenéis honor. El duque la ignoró. Hizo sonar una campanilla, cerró las manos y comenzó a rezar con los ojos cerrados. Seguía rezando cuando el cura y el sirviente llegaron y, sin mediar palabra, cogieron a Janet por los brazos y se la llevaron a una pequeña habitación en la planta de abajo de la cámara del duque. La metieron dentro, cerraron la puerta y escuchó correr un pestillo por fuera. Había un jergón de paja y una pila de retama en la improvisada celda, pero nada más. Se dejó caer en el jergón y lloró hasta dejarse el corazón en carne viva. El viento ululaba en la ventana, la lluvia golpeaba los postigos y Janet deseaba estar muerta. Chomas se despertó con los gallos de la ciudad, en medio de un viento fuerte y una lluvia copiosa que estaba empapando la cubierta del carro. Levantó la puerta y se sentó mirando los charcos desperdigados por los adoquines del patio. No había llegado ningún mensaje de Janet y pensó que lo más lógico era que jamás llegara mensaje alguno. Will Skate tenía razón. Era tan dura como la malla y ahora que estaba en su sitio. Con este tiempo probablemente una cama grande en una habitación con chimenea, atendida por los criados del duque, se habría olvidado de Chomas. ¿Y qué mensaje? se preguntó Chomas, estaba esperando. ¿Una declaración de afecto? Eso era lo que él quería, pero se había convencido de que sólo esperaba a Janet para que le enviara el pase firmado por el duque. Sin embargo, no necesitaba ningún pase. Sólo tenía que caminar hacia el norte y al este y confiar en que el hábito dominico le protegiera. No sabía muy bien cómo llegar a Flandes, pero tenía la idea de que París estaba cerca de esa región, así que pensó que empezaría siguiendo el Sena, que le llevaría de Rennes hasta París. Su mayor preocupación era encontrarse con algún dominico auténtico, que en poco tiempo descubriría que Chomas no tenía ni idea de las normas de la hermandad ni conocía nada de su jerarquía, pero se consoló pensando que los dominicos escoceses estaban probablemente tan lejos de la civilización que no se le supondrían dichos conocimientos. Sobreviviría, se dijo. Contempló el repicar de la lluvia en los charcos. No esperaba nada de Janet, y para probarse que creía en tan sombría profecía, se preparó el escaso equipaje. Le dolía dejar atrás la cota de malla, pero pesaba demasiado, así que la guardó en el carro y después metió los tres alces de flechas en un saco. Las 72 flechas pesaban y las puntas amenazaban con rasgar el saco, pero se resistía a viajar sin las gavillas, enrolladas con cordel de cáñamo, y utilizó una de las cuerdas para atarse el cuchillo a la pierna izquierda que, como la bolsa de dinero, estaban ocultos por el hábito. Ya estaba listo para partir, pero la lluvia arreciaba ahora como si de una tormenta de flechas se tratara. Un trueno retumbó hacia el oeste, la lluvia acribillaba la paja, resbalaba por los techos y desbordaba los toneles que había en el patio para limpiar el suelo de la taberna. Llegó el mediodía, anunciado por las campanas amortiguadas con la lluvia, y la ciudad seguía empantanada. El viento arrastró unas lupes negras que coronaron las torres de la catedral y Xomas se dijo a sí mismo que se marcharía en cuanto a Maimara. Tan pronto como lo dijo, la tormenta se hizo más feroz. Un rayo relampagueó en el cielo y poco después el trueno hizo retumbar toda la ciudad. Xomas se estremeció, asustado por la furia del cielo. Vio el rayo reflejado en la inmensa vidriera oeste de la catedral y quedó impresionado ante la visión. ¡Cuánto cristal! Seguía lloviendo y empezó a temer que se quedaría atrapado en el carro hasta el día siguiente. Y entonces, justo después de que una traca de truenos hiciera retumbar toda la ciudad con su violencia, vio a Yameth. Al principio no la reconoció. Solo vio una mujer en la entrada en forma de arco del patio de la taberna, con el agua saliéndole por los zapatos. Todo el mundo en Rennes buscaba refugio y de repente aparecía esa mujer, empapada y con un aspecto tristísimo. El pelo, tan delicadamente ahuecado alrededor de sus orejas, le colgaba lacio y negro por el empapado vestido de terciopelo rojo, y fue el vestido lo que Thomas reconoció, después vio la pena en su rostro. Bajó de un salto del carro. ¡Yaneth! Estaba llorando, con la boca desencajada por la pena. Parecía incapaz de hablar. Solo estaba allí de pie, llorando. ¡Mi señora! Le dijo Thomas. ¡Yaneth! Tenemos que irnos, consiguió decirle. Tenemos que irnos. Se había pintado los ojos con ollín y ahora se le había corrido todo en manchurrones grises por la cara. Así no podemos irnos. Tenemos que irnos. Le gritó furiosa, tenemos que irnos. Cogeré el caballo, dijo Thomas. No hay tiempo. No hay tiempo. Le empezó a tirar del hábito. Nos tenemos que ir. Ahora. Intentó empujarlo a través del portal que daba a la calle. Thomas se apartó de ella y corrió al carro, donde recogió el arco disfrazado y el pesado saco. También había una capa de Yaneth, así que la cogió y se la puso alrededor de los hombros, aunque ella pareció no darse cuenta. ¿Qué está pasando? Preguntó Thomas. Me van a encontrar, me van a encontrar. Declaró Yaneth presa del pánico, y lo empujó sin mirar por el arco de la taberna. Cogieron direcciones de hacia una calle torcida que conducía a un puente de piedra que cruzaba el Sena y después a una puerta de la ciudad. La puerta grande estaba cerrada, pero había una portezuela abierta y a los guardas de la torre no les importaba que un cura pirado y empapado sacara de la ciudad a una mujer que lloraba como una loca. Yaneth continuaba mirando atrás, temiendo que la persiguieran, pero seguía sin explicar el motivo de su miedo o sus lágrimas a Thomas. Solo se apresuraba en dirección este, insensible a la lluvia, el viento o el trueno. La tormenta amainó al anochecer, para cuando estaban cerca de una aldea con una taberna que apenas merecía tal nombre. Thomas agachó la cabeza para meterse por el arco de entrada y pidió cobijo. Puso unas monedas sobre la mesa. Necesito refugio para mi hermana, dijo, pensando que todo el mundo sospecharía de un fraile viajando con una mujer. Cobijo, comida y un fuego, prosiguió, añadiendo otra moneda. ¿Vuestra hermana? Dijo el tabernero, un hombre pequeño con la cara marcada por la viruela y llena de quistes sebáceos. Miró a Yaneth, echa un ovillo en el porche de la taberna. Thomas se tocó la cabeza, sugiriendo que estaba loca. La llevó al santuario de Sanguínefort, le explicó. El tabernero miró las monedas, volvió a mirar a Yaneth y decidió que la extraña pareja podía usar un establo de ganado que tenía vacío. Puedes encender un fuego, dijo entre gruñidos, pero no me quemes la paja. Thomas encendió un fuego con las brasas de la cocina de la taberna, y después fue a buscar comida y cerveza. Obligó a Yaneth a comer algo de sopa y pan, después la acercó al fuego. Le costó unas dos horas convencerla de que le contara lo que había pasado, y cuando se lo contó volvió a llorar. Thomas escuchó, consternado. ¿Y cómo habéis escapado? Le preguntó cuando terminó de hablar. Una mujer había abierto el pestillo para ir a por una escoba, dijo Yaneth. La mujer se quedó sorprendida de ver allí a Yaneth, y todavía más sorprendida cuando ella salió corriendo. Había huido de la ciudadela temiendo que los soldados la detuvieran, pero nadie reparó en ella y ahora era una fugitiva. Como Thomas, pero ella había perdido mucho más que él. Había perdido a su hijo, su honor y su futuro. Odio a los hombres, dijo. Se estremeció, pues el triste fuego de paja húmeda y madera podrida casi no había secado sus ropas. Odio a los hombres, volvió a decir, y después miró a Thomas. ¿Qué vamos a hacer? Debéis dormir, dijo él, y mañana iremos hacia el norte. Ella asintió, pero Thomas no creía que hubiera entendido lo que le acababa de decir. Estaba desesperada. La rueda de la fortuna la había subido tan alto como ahora la enterraba. Dueñó un rato, pero cuando Thomas se despertó al alba vio que estaba llorando quedamente y no sabía qué hacer o qué decir, así que se quedó tumbado en la paja hasta que escuchó el crujido que indicaba que la taberna estaba abierta y se levantó a por agua y comida. La mujer del tabernero cortó algo de pan y queso mientras su marido le preguntaba a Thomas hasta dónde tenían que ir. La capilla de San Guinefort está en Flandes, dijo Thomas. En Flandes. Repuso el hombre, como si le estuviera hablando del otro lado de la luna. La familia no sabe qué más hacer con ella, le explicó Thomas, y yo no sé cómo llegar a Flandes. He pensado en ir primero a París. A París no, repuso la tabernera con desdén. Tenéis que ir a Fougeres. Su padre, le contó, a menudo comerciaba con los países del norte y estaba segura de que la ruta de Thomas iba por Fougeres y Ruán. No conocía las carreteras más allá de Ruán, pero estaba segura de que tenía que ir hasta allí, aunque, para empezar, le dijo, tendría que coger la pequeña carretera que salía del pueblo en dirección norte. Pasaba por entre los bosques, añadió su marido, y tenía que ser cuidadoso porque los árboles ofrecían refugio a hombres terribles que escapaban de la justicia, pero unas pocas millas después llegaría a la carretera de Fougeres, que patrullaban los hombres del duque. Thomas le dio las gracias y bendijo la casa. Después llevó la comida a Janet, que se negó a comer. Parecía seca de lágrimas, casi de vida, pero siguió a Thomas sin rechistar en dirección norte. La carretera, muy estropeada por los surcos de los carros y llena de barro por la lluvia del día anterior, se contorsionaba entre frondosos bosques que seguían goteando agua. Janet anduvo a tumbos durante unas cuantas millas, y entonces empezó a llorar de nuevo. Tengo que volver a Rens, insistió. Quiero volver con mi hijo. Thomas discutió con ella, pero no parecía estar dispuesta a ceder. Al final, Thomas cedió, y cuando se dieron la vuelta hacia el sur, ella empezó a llorar aún con más fuerza. El duque había dicho que era una madre indigma. Seguía repitiendo sus palabras. Una madre indigma. Una madre indigma. Lloró al cielo. Me hizo su puta. Entonces cayó al suelo de rodillas junto a la carretera y lloró sin control. Volvía a temblar y Thomas pensó que si no moría de fiebres, la pena la mataría. Vamos a volver a Rens, dijo Thomas, intentando animarla. No puedo, aulló. Me haría su puta. Su puta. Estaba gritando, y entonces empezó a mecerse hacia delante y hacia atrás y a gritar con una voz enormemente aguda. Thomas intentó levantarla, intentó hacerla andar, pero ella se resistió. Solo quería morir, le dijo, solo morirse. Una puta. Gritó, y se arrancó los bordes de piel de zorro del vestido rojo, una puta. Dijo que no podía llevar pieles. Me convirtió en puta. Lanzó lo que quedaba de piel al suelo. Esa mañana no había llovido, pero unas nupes amenazadoras volvían a ensombrecer el cielo por el este, y Thomas contemplaba nervioso como el alma de Yamed se reducía a jirones ante sus ojos. Se negaba a caminar, así que la cogió y la llevó a cuestas hasta que vio un camino de tierra abatida que se adentraba entre los árboles. Lo siguió hasta que encontró una granja tan baja y con la paja tan cubierta de moho que al principio pensó que no era más que un monte. Era un artículo entre los árboles, hasta que vio un hilillo de humo azul salir de un agujero en la parte de arriba. Thomas estaba preocupado por los forajidos que se decía acechaban en el bosque, pero empezaba a llover otra vez y la granja era el único refugio que había a la vista, así que dejó a Yamed en el suelo y gritó por la entrada a la casa, que parecía la de una madriguera. Un viejo, de pelo blanco, con los ojos rojos y la piel ennegrecida por el humo, miró a Thomas. El hombre hablaba un francés tan cerrado y con tantos modismos locales que a Thomas le costaba entenderlo, pero comprendió que era leñador y que vivía allí con su mujer. El leñador miró con avidez las monedas que Thomas le ofreció y le dijo que Thomas y su mujer podían utilizar una cochiquera vacía. El lugar apestaba a paja podrida y mierda, pero la paja del techo los aislaba en parte de la lluvia y Yamed no parecía darse cuenta de nada. Thomas rastrilló la paja vieja y después le confeccionó a Yamed una cama de helechos. El leñador, una vez tuvo el dinero en sus manos, dejó de interesarse por sus invitados, pero a media tarde, cuando la lluvia paró, Thomas pudo oír que la mujer del leñador le susurraba algo y, poco después, el viejo se fue en dirección al camino, pero sin herramientas. Sin hacha, podalera o sierra. Yamed dormía, agotada, así que Thomas sacó las plantas muertas del arco negro, desató la cruz y volvió a colocar las puntas de cuerno. Tensó la cuerda, colocó media docena de flechas en su cinturón y siguió al hombre hasta la carretera, y allí esperó en un matorral. El leñador volvió poco más tarde con dos hombres jóvenes que Thomas pensaba eran los forajidos sobre los que les habían avisado. El viejo habría pensado que Thomas y la mujer eran fugitivos de la justicia, pues, aunque llevaban dinero, habían buscado cobijo en un lugar apartado, y eso era suficiente para levantar las sospechas de cualquiera. Un fraile no tenía por qué esconderse en los bosques y las mujeres que llevaban vestidos rematados en jirones de piel de zorro no buscaban la hospitalidad de un leñador. Así que, sin duda, había ido a buscar a aquellos hombres para que le ayudaran a rebanarle el pescuezo a Thomas y después dividirse las monedas que le encontraran encima. El destino de Janet sería el mismo, pero tardaría algo más en llegar. Thomas clavó la primera flecha en el suelo, entre los pies del viejo y los del otro hombre, y la segunda en un árbol vecino. La siguiente flecha será mortal, dijo, aunque no lo podían ver porque estaba entre las sombras del matorral. No hicieron más que mirar con los ojos como platos y Thomas impostó una voz profunda y pausada. Vuestras almas están marcadas con el asesinato, dijo, pero yo puedo levantar al ayekín de las profundidades infernales. Puedo hacer que el demonio os clave las zarpas en vuestros corazones y que los muertos os persigan de día. Dejad en paz al fraile y a su hermana. El viejo cayó de rodillas. Sus supersticiones eran tan antiguas como el tiempo, apenas tocadas por la cristiandad. Creía que en el bosque habitaban trolls y en la niebla gigantes. Sabía que había dragones. Había oído hablar de hombres negros que vivían en la luna y que caían a la tierra cuando su hogar encogía hasta convertirse en una hoz. Comprendía que había fantasmas que acechaban entre los árboles. También conocía eso como el fresno y el alerce, el roble y las hallas, y no dudaba que hubiera un demonio que había escupido la extraña flecha larga desde el matorral. Os tenéis que ir, les dijo a sus compañeros. Os tenéis que ir. Los dos se largaron y el hombre apoyó la frente en el manto de humus del suelo. No pretendía hacer ningún daño. Vete a casa. Dijo Thomas. Esperó hasta que el hombre se hubo ido y después sacó la flecha del árbol. Por la noche fue a la granja, se agachó para entrar por la pequeña puerta y se sentó en el suelo de tierra frente a la pareja. Me voy a quedar aquí, les dijo, hasta que mi hermana recupere el juicio. Deseamos esconder su pena del mundo, eso es todo. Cuando nos vayamos os recompensaremos, pero si volvéis a intentar matarnos, habré de invocar a los demonios para que os atormenten y abandonaré vuestros cadáveres para que sean pasto de las fieras salvajes del bosque. Dejó otra monedita en el suelo. Tú nos traerás comida todas las noches, le dijo a la mujer, y le darás gracias al señor, porque a pesar de que puedo leer vuestros corazones, os perdono. Después de aquello no volvieron a tener problemas. Todos los días el hombre iba al bosque con la podadora y el hacha, y todas las noches su mujer llevaba a los visitantes unas gachas de pan. Chonmas ordeñó la vaca que tenían, mató un ciervo y pensó que Janet iba a morir. Durante días se negó a comer, y a veces la encontraba meciéndose hacia delante y hacia detrás en la perniciosa porquera, emitiendo un sonido quejumbroso. Chonmas temía que se hubiera vuelto loca para siempre. Su padre le contaba a veces cómo trataban a los locos, cómo lo habían tratado a él, cómo el hambre y las palizas eran la única cura. El demonio se apodera del alma, había dicho el padre Ralph, y se le puede dejar morir de hambre o se le puede sacar a golpes, pero no se le convence. Golpes y hambre, muchacho, golpes y hambre, es el único tratamiento que el demonio entiende. Pero Chonmas ni podía dejar morir de hambre a Janet ni podía golpearla, así que hizo todo lo que pudo por ella. La mantenía seca, la convenció de tomar algo de leche fresca, hablaba con ella por las noches, la peinaba y le lavaba la cara y, a veces, cuando estaba dormida y él se sentaba en el cobertizo a mirar las estrellas entre el enramado de los árboles, se preguntaba si él y el heyequín habrían dejado a otras mujeres tan destrozadas como Janet. Rezó para ser perdonado. Rezaba mucho, esos días, pero no a San Guineford, sino a la Virgen y a San Jorge. Las oraciones debieron de funcionar porque una mañana se levantó y vio que Janet estaba sentada en el umbral del cobertizo. La brillante luz del día recortaba su silueta. Se volvió hacia él y vio que su rostro no reflejaba locura, sólo una profunda pena. Lo miró largo rato antes de empezar a hablar. —¿Te ha enviado Dios, Tzomas? —Si es así me ha hecho un gran favor, repuso él. Ella sonrió. La primera vez que la había visto sonreír desde que dejaron Rez. —Debería estar contenta, dijo con honestidad, pues mi hijo está vivo, lo cuidarán como este vido y un día iré a buscarlo. —Iremos los dos, le dijo Tzomas. —¿Los dos? Él hizo una mueca. —Aún no he cumplido ninguna de mis promesas, prosiguió él. —La lanza sigue en Normandía, ser Simon vivo y no tengo la menor idea de cómo ir a buscar a vuestro hijo. Me parece que mis promesas no tienen ningún valor, pero hago lo que puedo. Ella tendió la mano para que él la cogiera y le permitió dejarla allí. —Ambos hemos sido castigados, tú y yo, dijo, probablemente por pecar de orgullo. El duque tenía razón. No soy ninguna aristócrata. Soy la hija de un mercader, pero pensé que estaba por encima de ellos. —Ahora, mírame. —Más delgada, la tranquilizó Tzomas, pero preciosa. Se estremeció por el cumplido. —¿Dónde estamos? —A un día de Rens. —¿Solo? —En una cochiquera, dijo Tzomas, a un día de Rens. —Hace cuatro años vivía en un castillo, prosiguió ella con nostalgia. Plavenec no era muy grande, pero era bonito. Tenía una torre y un patio, dos molinos, un torrente y un huerto que daba manzanas rojísimas. —Volveréis a verlo, le dijo Tzomas, tú y tu hijo. Se arrepintió de haber mencionado a su hijo porque los ojos se le inundaron de lágrimas, pero se la secó con el puño. —Ha sido el abogado. —¿El abogado? —Velas. —Le mintió al duque. Había un deje de sorpresa en su voz por el hecho de que Velas hubiera resultado ser un traidor tan cruel. Le dijo al duque que yo apoyaba al duque Juan. —Y lo voy a hacer, Tzomas, pienso hacerlo. Voy a apoyar a vuestro duque. Si esa es la única manera de recuperar Plavenec y de encontrar a mi hijo, voy a apoyar al duque Juan. Le apretó la mano a Tzomas. —Tengo hambre. Aún pasaron otra semana más en el bosque hasta que Janet recuperó las fuerzas. Durante un tiempo, como un animal intentando escapar de una trampa, concibió planes que le permitieran vengarse del duque al instante y recuperar a su hijo, pero eran planes tan insensatos e irrealizables que, a medida que fueron pasando los días, acabó por aceptar su destino. —No tengo amigos, le dijo a Tzomas una noche. —Me tenéis a mí, mi señora. —Murieron, dijo ignorándolo. —Mi familia murió. —Mi marido murió. —¿Crees que soy una maldición para aquellos a quien amo? —Creo, cambió Tzomas de Tercio, que debemos ir hacia el norte. Le irritó que fuera tan práctico. —No estoy segura de querer ir al norte. —Yo sí, insistió Tzomas cabezón. Janet sabía que cuanto más al norte fuera, más lejos estaría de su hijo, pero no se le ocurría nada mejor, y esa noche, como aceptando que a partir de ahora la guiaría Tzomas, se metió en su camastro de helechos y se convirtieron en amantes. Después lloró, pero volvió a hacerle el amor, esta vez apasionadamente, como si pensara que aplacaría su pena con los consuelos de la carne. Al día siguiente se fueron hacia el norte. Había llegado el verano, vistiendo el campo de verde intenso. Tzomas había vuelto a disimular el arco, de nuevo en forma de cruz pero cubierto esta vez de correhuela y adelfilla, en lugar de tréboles. Llevaba el árbitro hecho jirones y nadie lo hubiera tomado por un fraile, y Janet le había arrancado la piel de zorro que le quedaba al terciopelo rojo, sucio, arrugado y deshilachado. Parecían vagabundos, cosa que eran, y se desplazaban como fugitivos, bordeando las ciudades y los pueblos más grandes para evitarse problemas. Se bañaban en los torrentes, dormían entre los árboles y sólo se adentraban en las aldeas cuando el hambre les exigía una comida y algo de sidra en alguna caverna abandonada. Si les preguntaban, decían ser bretones, hermano y hermana, que se dirigían a Flandes para reunirse con su tío carnicero, y si alguno no se creía el cuento, tampoco osaban enfrentarse a Tzomas, que era alto, fuerte y siempre llevaba el cuchillo bien visible. Sin embargo, si podían escoger, evitaban los pueblos y se quedaban en el bosque, donde Tzomas enseñaba a Janet a pescar truchas. Encendían una hoguera, cocinaban el pescado y se hacían camas de helechos. Dormían cerca de la carretera, aunque se vieron obligados a dar un gran rodeo para evitar la fortaleza con aspecto de tambor de S.T.A.U. Bindú Comier, y otro para evitar la ciudad de Fujeres, y en algún lugar al norte de aquella ciudad, entraron en Normandía. Ordeñaban vacas en los prados, robaron un gran queso de un carro aparcado fuera de una iglesia y duemieron bajo las estrellas. No tenían ni idea de qué día de la semana era o siquiera de qué mes. Los dos estaban curtidos por el sol y agotados por el viaje. La tristeza de Janet se fue disolviendo en una nueva felicidad que se hizo aún mayor cuando descubrieron una granja abandonada, no más que cuatro paredes de barro y paja, que se estaba desmoronando sin techo en un bosquecillo de castaños. Arrancaron las orugas y vivieron en la granja durante más de una semana, sin ver a nadie, sin ganas de ver a nadie, retrasando el futuro porque el presente era enormemente dichoso. Janet lloraba de vez en cuando por su hijo y pasaba horas y horas planeando exquisitas venganzas contra el duque, contra Velas y contra Ser Saimon Jekyll, pero también se deleitaba con aquella libertad estival. Thomas había vuelto a montar el arco para poder cazar y Janet, cada día más fuerte, ya sabía tensarlo casi hasta su barbilla. Ninguno de los dos sabía dónde estaban, tampoco les importaba mucho. La madre de Thomas le contaba un cuento de unos niños que se habían escapado y que habían sido criados por animales en el bosque. Les salió pelo por todo el cuerpo, le contaba, y tenían garras, cuernos y colmillos, y ahora Thomas se miraba las manos de vez en cuando para ver si le salían las garras. Nunca vio nada extraño en ellas. En cualquier caso, aunque se estuviera convirtiendo en un animal, se sentía feliz. Pocas veces había sido feliz, pero sabía que el invierno, aunque lejano, iba a volver, y por ese motivo, una semana después de las caniculares, se encaminaron de nuevo hacia el norte, en busca de algo que ninguno de los dos podía imaginarse aún. Thomas sabía que había prometido recuperar la lanza y devolverle el hijo a Janet, pero no sabía cómo haría ninguna de las dos cosas. Solo sabía que tenía que ir a algún lugar donde un hombre como Will Skate lo contratara, aunque no podía hablar de un futuro tal con Janet. No quería ni oír hablar de arqueros, ejércitos, hombres o cotas de malla, pero ella, como él, sabía que tampoco podían quedarse para siempre en aquel refugio. Iré a Inglaterra, le dijo, y apelaré a tu rey. De todos los planes que había ideado, este era el único que tenía sentido. El conde de Northampton había puesto a su hijo bajo la protección del soberano de Inglaterra, así que apelaría a Eduardo y confiaría en que la apoyara. Caminaron hacia el norte, siguiendo a distancia prudencial la carretera de Ruán. Badearon un río y subieron por un campo fragmentado en pequeños cultivos, bosques frondosos y colinas abruptas, y en algún lugar de aquella verde tierra, aunque ellos no pudieron oírlo, la rueda de la fortuna volvió a crujir. Thomas sabía que la gran rueda gobernaba a la humanidad, que giraba en la oscuridad para determinar lo bueno y lo malo, lo alto y lo bajo, la enfermedad y la salud, la felicidad y la tristeza. Pensaba que Dios había hecho la rueda para que fuera el mecanismo que gobernara al mundo mientras él estaba ocupado en las alturas, y ese verano, mientras se aventaba la paja en los trilladeros y los vencejos los observaban desde las copas de los árboles, mientras los cervales enrojecían de vallas y los pastos se teñían de blanco con las margaritas, la rueda empezó a moverse para Thomas y Janet. Caminaron hasta el borde del bosque para comprobar que seguían la carretera. Normalmente veían poca cosa más aparte de algún hombre que llevaba las vacas al mercado o un grupo de mujeres que lo seguían con huevos y verduras para vender. Pasaba de vez en cuando algún cura en un jamelgo, y una vez vieron un caballero con su séquito de soldados y criados, pero lo normal era que la carretera estuviera desierta, blanca y polvorienta bajo el sol del verano. Sin embargo, ese día, estaba llena. La gente iba en dirección sur llevando vacas, cerdos, ovejas, cabras y gansos. Algunos llevaban carretillas, otros carromatos tirados por bueyes o caballos, y todos los carros estaban cargados de herramientas, mesas, bancos y camas. Thomas sabía que estaban viendo fugitivos. Esperaron a que se hiciera de noche, y después Thomas se limpió las peores manchas del hábito dominico y, dejando a Janet entre los árboles, caminó por la carretera hasta el lugar donde acampaban algunos de los viajeros, alrededor de pequeñas hogueras humeantes. La paz sea con vosotros, le dijo Thomas a un grupo. No tenemos comida de sobra, padre, respondió un hombre, mirando al extraño con suspicacia. Ya he comido, hijo, repuso Thomas, y se sentó junto al fuego sin ser invitado. —¿Sois un sacerdote o un vagabundo? —preguntó el hombre. Tenía un hacha y se la acercó a modo de protección, pues Thomas llevaba el pelo larguísimo y tenía una piel tan oscura como la de cualquier forajido. —Soy ambas cosas —contestó Thomas, con una sonrisa. —He venido caminando desde Avignon —explicó— para cumplir una penitencia en la capilla de San Guinefort. Ninguno de los refugiados había oído hablar de San Guinefort, pero las palabras de Thomas los convencieron, pues el peregrinaje explicaba su lastimoso estado, mientras que el suyo, dejaron claro, se debía a la guerra. Habían venido desde la costa de Normandía, a unos pocos días de viaje, y por la mañana se tenían que levantar temprano para escapar del enemigo. Thomas se persignó. —¿Qué enemigo? —les preguntó, esperando que le respondieran que dos señores normandos se habían peleado y estaban esquilmándose mutuamente los señoríos. —Pero la pesada rueda de la fortuna había dado un giro inesperado. El rey Eduardo III de Inglaterra había cruzado el canal. Dicha expedición hacía tiempo que se esperaba, pero el rey no se había dirigido a sus tierras en Gascuña, como muchos habían pensado que haría, ni a Flandes, donde luchaban los ingleses, sino que había venido a Normandía. Su ejército no estaba ni a un día de camino y, ante las noticias, Thomas se quedó boquiabierto. —¿Deberíais iros, padre? —le aconsejó una de las mujeres. —No conocen la piedad, ni siquiera para los frailes. Thomas les aseguró que lo haría, les dio las gracias por las noticias y volvió con Janet. Todo había cambiado. Su rey había llegado a Normandía. —¡Ananan! Esa noche discutieron. De repente, Janet estaba convencida de que debían volver a Bretaña y Thomas no podía hacer otra cosa que mirarla asombrado. —¿A Bretaña? —preguntó con débil voz. Ella no le miraba a los ojos, sino que se empecinaba en contemplar las hogueras que ardían a lo largo de la carretera, mientras que hacia el norte, en el horizonte nocturno, inmensos resplandores rojizos indicaban donde ardían fuegos mayores, y Thomas supo que los soldados ingleses debían de haber estado saqueando los campos de Normandía de la misma forma que el hayequín había arrasado Bretaña. —¿Puedo estar cerca de Charles si me quedo en Bretaña? —dijo Janet. Thomas sacudió la cabeza. Era más o menos consciente de que la visión de la destrucción causada por el ejército los había devuelto bruscamente a la realidad de la que habían estado escapando en esas últimas semanas de libertad, pero no podía relacionarla con su súbito deseo de retornar a Bretaña. —¿Puedes estar cerca de Charles, pero, añadió con cautela, podrás verle? —¿Te permitirá el duque que te acerques a él? —A lo mejor cambia de idea, repuso Janet sin mucha convicción. —Y a lo mejor te vuelve a violar, contestó Thomas con brutalidad. —Y si no vuelvo, prosiguió Janet vehementemente, quizá nunca volveré a ver a Charles. Nunca. —Entonces, ¿por qué has llegado tan lejos? —No lo sé, no lo sé, estaba tan enfadada como solía estarlo cuando Thomas la conoció por primera vez en la Roche de Rien. —Porque estaba loca, concluyó con amargura. —Dijiste que querías apelar al rey, dijo Thomas, y está aquí. Señaló con un dedo inquieto hacia el brillante resplandor de los incendios. —Apela a él aquí. —Quizá no me crea, insistió Janet testaruda. —¿Y qué haremos en Bretaña? —le preguntó Thomas, pero Janet no le respondió. —Tenía un aspecto sombrío y seguía rehuyendo sus ojos. —Tú puedes casarte con uno de los soldados del duque, prosiguió Thomas. —Eso es lo que él quería, ¿no? —La flexible mujer de un vasallo, para cuando le apetezca ejercer su derecho de pernada. —Y no es eso lo que haces tú. Lo desafió, mirándolo por fin a la cara. —Yo te quiero, dijo Thomas. Janet no dijo nada. —Te quiero mucho, repitió, y se sintió estúpido porque ella nunca se lo había dicho a él. Janet miró el resplandeciente horizonte que brillaba entre el enramado del bosque. —¿Tu rey me creerá? —le preguntó. —¿Por qué no iba a creerte? —¿Tengo aspecto de condesa? —Parecía andrajosa, pobre y bella. —Hablas como una condesa, dijo Thomas, y los escribanos del rey harán preguntas a propósito del conde de Northampton. No sabía si eso sería cierto, pero quería animarla. Janet se sentó con la cabeza inclinada. —¿Sabes qué me dijo el duque? —Que mi madre era judía. Lo miró, esperando que compartiera su indignación. Thomas frunció el ceño. —Nunca he conocido a ningún judío, contestó. Janet por poco explota. —¿Y crees que yo sí? Empezó a llorar. —No sé qué hacer. —Iremos a ver al rey, dijo Thomas, y a la mañana siguiente él se encaminó hacia el norte y, pocos instantes después, Janet lo siguió. Había intentado limpiar su vestido, pero estaba tan mugriento que todo lo que había conseguido era quitarse las ramas, las hojas y el musgo del terciopelo. Se recogió el pelo y se ensartó el moño con trocitos de madera. —¿Qué tipo de hombre es el rey? Le preguntó a Thomas. —Dicen que es un buen hombre. —¿Quién lo dice? —Todos. —Es sencillo. —Sigue siendo inglés, dijo con suavidad Janet, y Thomas hizo como si no lo hubiera oído. —¿Es amable? Le preguntó. —Nadie dice que sea cruel, repuso Thomas, y después levantó una mano para indicarle a Janet que se callara. Había visto jinetes con cotas de malla. Thomas se asombraba con frecuencia del hecho de que cuando los monjes y los amanuenses dibujaban la guerra en los libros, la pintaban de colores chillones. Sus pinceles de pelo de ardilla pintaban jinetes con sobrevestes y jubones de colores y caballos con gualdrapas brillantemente adornadas. Y, sin embargo, la mayor parte del tiempo la guerra era de color gris, hasta que llegaban las flechas, y la tenían de rojo sangre. El gris era el color de la cota de malla y Thomas veía gris por entre las hojas verdes. No sabía si eran franceses o ingleses, pero los temía a ambos. Los franceses eran sus enemigos, pero también lo eran los ingleses, hasta que se convencieran de que también él era inglés, y se convencieran, además, de que no era ningún desertor. Más jinetes llegaron desde los lejanos árboles, y estos hombres llevaban arcos, así que tenían que ser ingleses. Aún así, Thomas dudó, reacio a enfrentarse a los problemas que le supondría intentar convencer a los suyos de que no era un desertor. Más allá de los jinetes, escondido entre los árboles, ardía un edificio al que probablemente le habían prendido fuego, y el humo empezó a espesarse por encima de las hojas estivales. Los jinetes miraban hacia Thomas y Janet, pero los dos estaban escondidos tras un seto de tojo y, poco después, cuando las tropas hubieron comprobado que ningún enemigo les amenazaba, se dieron la vuelta en dirección este. Thomas esperó hasta que dejaron de verse, y después condujo a Janet a campo traviesa hasta los árboles y luego hacia donde ardía una granja. Las llamas se apreciaban claras a la brillante luz del sol. No se veía a nadie. Solo había una granja en llamas y un perro junto a un estanque de patos rodeado de plumas. El perro gimoteaba y Janet gritó porque vio que había sido apuñalado en el estómago. Thomas se inclinó a su lado, le acarició la cabeza, le apretujó las orejas y el moribundo animal le lamió la mano e intentó mover la cola. Thomas le clavó su cuchillo bien hondo en el corazón para que muriera rápido. No hubiera sobrevivido, le explicó a Janet. Ella no dijo nada, solo miraba la paja y las paredes ardiendo. Thomas sacó el cuchillo y le acarició al perro la cabeza. Ve con sanguíneo, le dijo, mientras limpiaba la hoja. Cuando era pequeño, siempre quise tener un perro, pero mi padre no los toleraba. ¿Por qué? Porque era muy raro. Envainó el puñal y se puso en pie. Una pista, señalada por cascos de caballo, conducía en dirección norte desde la granja, y ellos la siguieron con precaución entre las grandes matas de girasoles, margaritas y cornejo. Estaban en medio de un campo de pequeños cultivos, elevados terraplenes, bosques repentinos y colinas empinadas, un lugar perfecto para las emboscadas, pero no vieron a nadie hasta que, desde lo alto de una colina poco pronunciada, alcanzaron a vislumbrar la torre de piedra rechoncha de una iglesia ubicada en un pequeño valle, después los techos sin quemar de una aldea y, por último, los soldados. Había cientos de ellos, acampados en los campos más allá de las granjas, y todavía más en la aldea misma. Choma. Se habían levantado algunas tiendas grandes junto a la iglesia, con los estandartes de los nobles clavados ante la puerta. Choma seguía dudando, reacio a terminar esos buenos días con Janet, pero sabía que no tenía elección, así que, arco en brazo, la llevó hacia la aldea. Los hombres los vieron llegar y una docena de arqueros, guiados por un hombre corpulento con un plaquín de malla, se acercó a recibirlos. ¿Qué demonios sois? Fue la primera pregunta del hombre corpulento. Los arqueros se lanzaron sonrisas de lobo ante la visión del vestido harapiento de Janet. O eres un maldito cura que ha robado un arco, prosiguió el hombre, o un arquero que ha afanado una sotana. Soy inglés, dijo Tsomas. El hombretón no parecía muy impresionado. ¿Sirviendo a quién? Estaba con Will Skate en Bretaña, contestó Tsomas. Bretaña. El hombre frunció el ceño sin saber si creer o no a Tsomas. Diles que soy condesa, le apremió Janet en francés. ¿Qué dice? Nada, repuso Tsomas. ¿Y qué estás haciendo aquí? Preguntó el hombretón. Perdí a mis tropas en Bretaña, dijo Tsomas débilmente. No podía contar la verdad, que era un fugitivo de la justicia, pero tampoco había preparado otra historia. Seguí caminando después de una batalla y me perdí. Era una explicación bastante floja y el hombretón se burló de ella como correspondía. Lo que quieres decir, muchacho, es que eres un maldito desertor. ¿No vendría aquí si lo fuera, no te parece? Preguntó Tsomas desafiante. No vendrías aquí desde Bretaña si solo te hubieras perdido. Señaló el hombre. Escupió. Tendrás que ir ante Skoresby, y que él decida que eres. ¿Skoresby? Preguntó Tsomas. ¿Has oído hablar de él? Le preguntó el hombretón con tono beligerante. Tsomas había oído hablar de Walter Skoresby, que, como Skate, era un hombre que conducía su propio grupo de soldados y arqueros, pero Skoresby no tenía tan buena reputación como Skate. Se decía que era un hombre malcarado, pero era evidente que iba a decidir el destino de Tsomas, pues los arqueros le rodearon y condujeron a la pareja hacia la aldea. ¿Es tu mujer? Le preguntó uno de ellos a Tsomas. Es la condesa de Armórica, le contestó él. Pues yo soy el maldito conde de Londres, replicó el arquero. Janet se agarró al brazo de Tsomas, aterrorizada por lo poco amigables que eran las caras de aquellos hombres. Tsomas estaba exactamente igual de contento. Cuando las cosas estaban peor en Bretaña, cuando el ayekín refunfuñaba, hacía frío y estaban mojados y tristes, a Skate le gustaba decir, alegraos de no estar con Skoresby, y, por lo que parecía, ahora Tsomas estaba con él. Traemos desertores, dijo el hombretón saboreando sus palabras. Tsomas se percató de que todos los arqueros, como el resto de las tropas que veía en la aldea, llevaban la Cruz Roja de San Jorge en las túnicas. Había una gran multitud de ellos reunidos en los pastos que había entre la pequeña iglesia de la aldea y un monasterio o priorato cisterciense que de algún modo había escapado a la destrucción, pues los monjes, en hábitos blancos, asistían a un sacerdote que decía misa a los soldados. —¿Es domingo? —le preguntó Tsomas a uno de los arqueros allí presentes. Martes, le contestó el hombre, quitándose el sombrero para honrar el sacramento, San Jacobo. Esperaron en un borde del prado, junto a la iglesia, donde una hilera de tumbas recientes indicaba que algunos de los aldeanos habían muerto cuando llegó el ejército, pero la mayoría debía de haber huido hacia el sur o el oeste. Quedaban uno o dos. Un viejo, doblado por el trabajo y con una barba blanca que casi le llegaba al suelo, repetía en un murmullo las palabras del lejano cura, y un niño, de unos seis o siete años, intentaba tensar un arco para diversión de su propietario. La misa terminó y los hombres enfundados en malla se pusieron en pie y se dirigieron hacia las tiendas y las casas. Uno de los arqueros de la escolta de Tsomas se había introducido entre la multitud que se estaba dispersando y ahora acababa de aparecer con un grupo de hombres. Uno de ellos sobresalía porque era más alto que los demás e iba protegido por una cota de malla nueva, pulida y reluciente. Llevaba botas altas, un abrigo verde, una espada de empuñadura dorada y una vaina de paño rojo. Lo hermoso del atuendo no pegaba nada con el rostro del hombre, lleno de amargura y sombrío. Era calvo, pero tenía una espesa barba enroscada en trenzas. «Ese es Scoresby», murmuró uno de los arqueros, y Tsomas no tuvo necesidad de adivinar a quién se refería. Scoresby se detuvo unos pasos frente a ellos y el arquero glándote que había arrestado a Tsomas sonrió. Un desertor, anunció orgulloso, dice que ha venido desde Bretaña caminando. Scoresby lanzó a Tsomas una mirada dura y otra mucho más prolongada a Janet. El harapiento vestido revelaba un trozo de muslo y un escote hecho trizas y Scoresby estaba claro que deseaba ver más. Como Will Skate, había empezado su vida militar como arquero y había ascendido a fuerza de perspicacia, y Tsomas adivinó que no había mucha compasión en el combinado de su alma. Scoresby se encogió de hombros. «Pues si es un desertor», dijo, colgada a este cabrón. Sonrió. «Pero nos quedaremos con su mujer». «No soy un desertor», dijo Tsomas, «y la mujer es la condesa de Armórica, familia del conde de Blois, sobrino del rey de Francia». La mayoría de los arqueros se rieron ante semejante barbaridad, pero Scoresby era un hombre prudente y se había dado cuenta de que alrededor de la iglesia había empezado a congregarse una multitud. Dos sacerdotes y dos hombres de armas con blasones nobles se encontraban entre los espectadores y la confianza de Tsomas le había infundido dudas suficientes. Frunció el ceño a Janet, porque veía a una chica que a primera vista parecía una campesina, pero a pesar del bronceado de su piel era, sin lugar a dudas, hermosa y los restos de su vestido indicaban que en algún momento había conocido la elegancia. «¿Qué es quién?», exigió Scoresby. «Ya os he dicho quién era», repuso Tsomas con tono beligerante, «y aún os diré más. Su hijo le ha sido arrebatado, y es protegido de nuestro rey. Ha venido buscando la ayuda de su majestad». Tsomas le resumió a Janet rápidamente lo que acababa de decir y, para su alivio, asintió con la cabeza. Scoresby miró a Janet y algo en ella aumentó sus dudas. «¿Por qué estás tú con ella?», le preguntó a Tsomas. «Yo la rescaté», contestó él. Dice, se levantó una voz en francés desde el público y Tsomas no pudo ver a su propietario, que estaba rodeado por sus hombres de armas, todos con libreas verdiblancas, «dice que os rescató, señora, ¿es eso cierto?». «Sí», dijo Janet. Frunció el ceño, incapaz de ver quién la estaba interrogando. «Decidnos quién sois», exigió el hombre que no podía verse. «Soy Janet, viuda del conde de Armórica. ¿Vuestro marido era quién?». La voz parecía de un hombre joven, pero un hombre joven muy seguro de sí mismo. Janet estaba molesta por el tono de la pregunta, pero la respondió igualmente. «Henry Chenier, conde de Armoric». «¿Y por qué estáis aquí, señora?». «Porque Carlos de Blois ha raptado a mi hijo», respondió Janet furiosa. «Un niño bajo la protección del rey de Inglaterra». El hombre joven no dijo nada durante un rato. Algunas de las personas de la multitud se estaban apartando nerviosas de los soldados con librea que los rodeaban, y Scoresby parecía inquieto. «¿Quién lo colocó bajo la protección del rey?», preguntó al final. «William Boone», dijo Janet, conde de Northampton. «La creo», repuso la voz, y los soldados se apartaron para que Thomas y Janet pudieran ver quién estaba hablando, el cual no era sino un muchacho. De hecho, Thomas dudaba que hubiera empezado a afeitarse siquiera, aunque ya había terminado de crecer porque era muy alto, más incluso que Thomas, y sólo había permanecido oculto porque sus soldados llevaban penachos verdiblancos en los cascos. El joven era rubio, con el rostro ligeramente quemado por el sol, iba vestido con una capa verde, calzones simples y una camisa de lino, y nada, excepto su altura, daba explicación de por qué los hombres habían empezado a arrodillarse en la hierba. Al suelo, le susurró Scoresby a Thomas, quien, perplejo, se postró sobre una rodilla. Ahora sólo Janet, el muchacho y la escolta de ocho hombres de armas altos estaban de pie. El muchacho miró a Thomas. «¿Realmente habéis caminado hasta aquí desde Bretaña?», le preguntó en inglés, que, como el de muchos nobles, tenía un ligero acento francés. «Andos, siré», respondió Thomas en francés. «¿Por qué?», preguntó con dureza. «Buscando la protección del rey de Inglaterra», dijo Thomas, el guardián del hijo de mi señora, que ha sido hecho prisionero a traición por los enemigos de Inglaterra. El muchacho miró a Janet con la misma actitud predadora de Scoresby. Podría no afeitarse, pero sabía reconocer a una mujer bella cuando la veía. Sonrió. «Sois bienvenida, señora», le dijo. «Oí hablar de la reputación de vuestro esposo, lo admiraba, y me arrepiento de no haber tenido oportunidad de entrar en combate con él». Le hizo una reverencia a Janet, se quitó la capa y se acercó a ella. Se la colocó alrededor de los hombros para cubrir su ajado vestido. «Me aseguraré, señora», dijo, «de que seáis tratada con la cortesía que vuestro rango merece, y prometo cumplir las promesas que Inglaterra haya hecho a vuestro hijo». Le hizo otra reverencia. Janet, sorprendida y halagada por los modos del joven, hizo la pregunta que Thomas deseaba oír. «¿Quién sois vos, mi señor?», preguntó, haciendo una reverencia. «Edward de Woodstock, señora, ofreciéndole el brazo». Nada significaba para Janet, pero dejó patidifuso a Thomas. «Es el hijo mayor del rey», le susurró. Ella se arrodilló ante él, pero el muchacho de suaves mejillas la hizo levantar y la condujo hasta el priorato. Era Edward de Woodstock, conde de Chester, duque de Cornwalles y príncipe de Gales. Y la rueda de la fortuna había vuelto a lanzar a Janet a las alturas. «¡Ananan!». La rueda fue indiferente con Thomas. Lo dejaron solo, abandonado. Janet caminó del brazo del príncipe y ni siquiera se giró para mirar a Thomas. Thomas la oyó reír. La miró. La había cuidado, alimentado, guiado y amado, y ahora, sin pensárselo siquiera, se había deshecho de él. Ya nadie estaba interesado en él. Scoresby y sus hombres, una vez aguado el ahorcamiento, se habían dirigido a la aldea, y Thomas se preguntó por qué tendría que hacer lo mismo. «¡Maldita sea!», dijo en voz alta. Se sentía enormemente estúpido con el hábito raído. «¡Maldita sea!», volvió a decir. La ira, espesa como el humor negro que hacía enfermar a los hombres, se despertó en él, pero, ¿qué podía hacer? Él solo era un estúpido con ropas harapientas y el príncipe el hijo de un rey. El príncipe había llevado a Yanet a una explanada de hierba donde se erguían las tiendas más grandes en colorida fila. Cada tienda tenía una bandera, y la más alta de todas lucía el estandarte contracuartelado del príncipe de Gales, en el que se veían los leones dorados de Inglaterra sobre los dos cuarteles rojos y dos flores de lis doradas sobre los dos azules. Las flores de lis estaban allí para que resultaran evidentes las aspiraciones del rey sobre el trono francés, mientras que la bandera entera, la del rey de Inglaterra, iba cruzada por una flanja de dientes blancos para indicar que era el estandarte del hijo mayor del rey. Somas estuvo tentado de seguir a Yanet, de pedirle ayuda al príncipe, pero entonces, uno de los estandartes más pequeños, el que estaba más lejos de él, se infló con el cálido viento y ondeó con lentitud en el aire. Lo miró. El estandarte tenía sobre fondo azul una banda blanca en diagonal. Tenía tres leones rampantes de color amarillo bordados a cada lado de la banda, decorada con tres estrellas rojas con centros verdes. Era una bandera que Somas conocía bien, pero que no podía ni creerse que estuviera ondeando en Normandía, pues eran las armas de William Boone, conde de Northampton. Northampton era el enviado del rey en Bretaña, y sin embargo, su bandera era inconfundible y Somas caminó hacia ella, temiendo que otro golpe de viento convirtiera el escudo en algo distinto, parecido al del conde, pero no igual. A pesar de todo, se trataba del estandarte del conde, y la tienda del conde, en contraste con los otros pabellones señoriales, seguía siendo la cabaña mugrienta construida con dos velas gastadas. Media docena de hombres de armas con el escudo de su señor le cerraron el paso cuando se acercó a la tienda. ¿Habéis venido a oír la confesión de su señoría o a clavarle una flecha en el estómago? Preguntó uno. He venido a hablar con su señoría, dijo Somas, reprimiendo muy poco la ira que le había producido el abandono de Yamet. ¿Y hablará él con vos? Le preguntó el hombre, divertido ante las pretensiones del harapiento arquero. Lo hará, repuso Somas con una confianza que no sentía cien por cien. Decidle que está aquí el hombre que le dio el arroche de Rien, añadió. El soldado pareció sorprendido. Frunció el ceño, pero justo entonces una de las telas de la tienda se retiró y apareció el propio conde, desnudo hasta la cintura y dejando al descubierto un pecho musculoso cubierto de rojos rizos. Estaba mascando un hueso de ganso y miraba al cielo como temiendo lluvia. El soldado se giró hacia él, le señaló a Somas y después encogió los hombros, como queriendo decir que él no tenía la culpa de que se le presentaran locos sin anunciarse. El conde miró a Somas. Cristo bendito, dijo poco después, ¿has hecho los votos? No, mi señor. El conde arrancó con los dientes un trozo de carne. Somas, ¿verdad? Sí, mi señor. Nunca me olvido de una cara, dijo el conde, y desde luego tengo motivos para recordar la tuya, aunque no esperaba verla por aquí. ¿Has venido andando? Somas asintió. Sí, mi señor. Había algo en el comportamiento del conde que era extraño, como si no estuviera realmente sorprendido de haberse encontrado a Somas en Normandía. Will me contó lo que había pasado, prosiguió el conde, me lo contó todo. Así que Somas, mi modesto héroe del arroche de Rien, ¿es un asesino, eh? Hablaba con un tono sombrío. Sí, mi señor, dijo Somas humildemente. El conde lanzó el hueso roído, chasqueó los dedos y un sirviente le alcanzó una camisa desde dentro de la tienda. Se la puso por el cuello y se la metió hasta los calzones. Cristo bendito, muchacho, ¿y esperas que te salve de la venganza de Ser Saimon? ¿Sabes que está aquí? Somas se quedó boquiabierto. No dijo nada. Ser Saimon Yekil estaba en Normandía, y Somas acababa de traer a Janet. Ser Saimon difícilmente podría hacerle daño mientras estuviera bajo la protección del príncipe, pero vaya si podía hacerle daño a Somas. Y disfrutar con ello. El conde vio cómo Somas palidecía y asintió. Está con los hombres del rey porque yo no lo quería, pero insistió en viajar hasta aquí porque cree que encontrará más donde saquear en Normandía que en Bretaña, y me atrevería a decir que tiene razón, pero lo que le va a poner contento de verdad es tu presencia. ¿Te han ahorcado alguna vez, Somas? ¿Ahorcado, mi señor? Preguntó Somas como ausente. Todavía se tambaleaba por la noticia de que Ser Saimon había navegado hasta Normandía. ¿Había hecho todo ese camino sólo para encontrarse a su enemigo esperándole? Ser Saimon te ahorcará, prosiguió el conde con un placer indecente. Dejará que la cuerda te estrangule y no habrá ningún alma caritativa que traer de tus tobillos para que sea más rápido. Podrías durar una hora, dos horas quizás, en agonía atroz. Podrías estar asfixiándote incluso más tiempo. Uno que ahorqué yo mismo duró desde Maitines hasta Prima y todavía era capaz de maldecirme. Así que supongo que querrás mi ayuda, ¿no? Somas se arrodilló con retraso. ¿Me ofrecisteis una recompensa por daros la roche de Rien, mi señor? ¿Puedo reclamárosla ahora? El criado sacó un taburete de la tienda y el conde se sentó, con las piernas bien abiertas. Un asesinato es un asesinato, dijo, mientras se hurgaba los dientes con un palillo. La mitad de los hombres de Will Skate son asesinos, mi señor, señaló Somas. El conde meditó sobre ello y al cabo de poco asintió a regañar dientes. Pero son asesinos que han sido perdonados, repuso. Suspiró. Ojalá Will estuviera aquí, dijo, intentando evitar la petición de Somas. Yo quería que viniera, pero no puede volver hasta devolver a Carlos de Blois a su jaula. Frunció el ceño en dirección a Somas. Si te perdono, prosiguió el conde, tendré a ser Simon en mi contra. No es que seamos muy amigos ahora, pero aún así, ¿por qué deberías salvarte? Por la roche de Rien, contestó Somas. Una gran deuda, desde luego, coincidió el conde, una gran deuda. Hubiéramos quedado como completos estúpidos de no haber tomado esa ciudad, por muy insignificante y maldita que fuera. Por los clavos de Cristo, muchacho, ¿por qué no fuiste sencillamente hacia el sur? Gascuña también está llena de cabrones que matar. Miró a Somas durante unos instantes, claramente irritado por la deuda innegable que tenía con el arquero y la molestia de pagarla. Al final se encogió de hombros. Hablaré con ser Simon, le ofreceré dinero y si la cantidad es suficiente hará como que no estás aquí. En cuanto a ti, se detuvo y frunció el ceño mientras recordaba sus anteriores encuentros con Somas, eres el que no me quería decir quién era su padre, ¿no es cierto? No os lo dije, mi señor, porque era sacerdote. El conde lo consideró una buena broma. Por los clavos de Cristo. ¿Un sacerdote? Así que tú eres un cachorro del demonio. Eso es lo que dicen en Guyena, que los hijos de sacerdotes son cachorros del diablo. Miró a Somas de arriba abajo, de nuevo divertido por la harapienta sotana. También dicen que los cachorros del diablo son buenos soldados, añadió, buenos soldados y aún mejores putas. ¿Supongo bien al decir que has perdido tu caballo? Sí, mi señor. Todos mis arqueros van montados, prosiguió el conde, y se volvió hacia uno de sus hombres de armas. Encuéntrale un jamelgo con joroba a este cabrón hasta que consiga afanarse algo mejor, dale una túnica y ofréceselo a John Armstrong, se dirigió de nuevo a Somas. Entrarás a formar parte de mis arqueros, lo que significa que portarás mi escudo, lo que te protegerá de ser Simon si me pide mucho dinero por tu miserable alma. Intentaré compensar a su señoría, dijo Somas. Compénsamelo, muchacho, metiéndonos en Caen. Nos introdujiste en la Roche de Rien, pero aquella ciudad es nada comparada con Caen. Caen es una auténtica hija de puta. Llegaremos mañana, pero dudo mucho que veamos la parte de detrás de sus murallas antes de un mes o más, si conseguimos verla alguna vez. Métenos en Caen, Somas, y te perdonaré una veintena de asesinatos. Se puso en pie, se despidió con un gesto y volvió dentro de su tienda. Somas no se movió. Caen, pensó, Caen. Caen era la ciudad en la que vivía ser Guillem de Beque, y se persignó porque sabía que el destino lo había dispuesto todo. El destino había decidido que la flecha de su arco errara en ser Simon Jekyll y lo había traído a las puertas de Caen. Pues el destino quería que cumpliera la penitencia que le había impuesto el padre Hope. Dios, decidió Somas, le había arrebatado a Janet porque había tardado en cumplir su promesa. Pero había llegado el momento de mantener sus juramentos, pues el señor había guiado a Somas hasta Caen. Segunda parte. Normandía. El conde de Northampton había sido convocado desde Bretaña para aconsejar al príncipe de Gales. El príncipe no tenía más que 16 años, aunque John Armstrong era de la opinión que el muchacho tenía tanta valía como cualquiera de los hombres de su ejército. El joven Eduardo no tiene defectos, le dijo a Somas. Conoce sus armas. Quizá sea algo testarudo, pero es valiente. Eso, en el mundo de John Armstrong, eran grandes alabanzas. Era un hombre de armas de 40 años que conducía a los arqueros personales del conde. Uno de esos hombres duros de origen plebeyo que a William Bowen tanto le gustaban. Armstrong, como Skate, venía del norte y se decía de él que ya luchaba contra los escoceses cuando lo destetaron. Su arma personal era un alfanje enorme, una espada curva con una hoja tan ancha como la de un hacha, aunque disparaba el arco tan bien como el mejor arquero de sus tropas. También estaba al mando de tres veintenas de arqueros en caballos ligeros y de jinetes ligeros montados en ponis peludos y armados con lanzas. No mejoran mucho, le dijo a Somas, que estaba mirando a los pequeños jinetes, todos greñudos y de piernas torcidas, pero son únicos explorando. Enviamos a enjambres de cabroncetes de estos a las montañas escocesas para que buscaran al enemigo. De no ser por ellos estaríamos muertos. Armstrong había estado en la Roche de Rien y recordaba la hazaña de Somas al entrar por el lado del río de la ciudad y, por ese motivo, lo había aceptado de tan buena gana. Le había proporcionado un júbete lleno de piojos, una chaqueta acolchada que podría detener algún tajo débil de espada, y una sobreveste corta, un jubón, con las estrellas y leones del conde en el pecho y la cruz de San Jorge en la manga derecha. El jubete y el jubón, como los calzones y la bolsa de flechas que completaban su uniforme, habían pertenecido a un arquero que había muerto de fiebre poco después de llegar a Normandía. Ya encontrarás algo mejor en Caen, le había dicho Armstrong. Si conseguimos entrar. A Somas le habían dado una yegua aris con el lomo hundido, la boca dura y andares extraños. Le dio agua, la suavizó con heno y comió arenque rojo y judías secas con los hombres de Armstrong. Encontró un arroyo, se lavó el pelo y se enrolló la cuerda de arco en la cola de caballo mojada. Pidió prestada una cuchilla y se afeitó, sacudiendo los pelos en el agua para que nadie pudiera echarles mal de ojo. Le parecía raro pasar la noche en un campamento de soldados y dormir sin Janet. Todavía se sentía dolido con ella y esa amargura lo despertó en el negro corazón de la noche como una esquirla de hierro clavada en su alma. Se sintió solo, helado y no deseado cuando los arqueros empezaron a marchar. Pensó en Janet. La imaginaba en la tienda del príncipe, y recordó los celos que había sentido en Rennes cuando ella se dirigió a la ciudadela para encontrarse con el duque Carlos. Era como una polilla, pensó, revoloteando alrededor de la luz más brillante de la sala. Ya le habían arrancado las alas una vez, pero la llama la mantenía estable. El ejército avanzó hacia Caen en tres batallones de unos 400 hombres cada uno. El rey dirigía uno, el príncipe de Gales el segundo, y el tercero se encontraba a las órdenes del obispo de Durham, que prefería mil veces las matanzas a la santidad. El príncipe había abandonado el campamento por la mañana temprano para plantar su caballo junto a la carretera, desde donde podía observar a sus hombres marchar en el amanecer estival. Vestía una armadura negra, con un penacho leonado en su yelmo, e iba escoltado por doce sacerdotes y cincuenta caballeros. A medida que Choma se fue acercando, vio que Janet se encontraba entre los jinetes de casaca verdiblanca. Vestía los mismos colores, un aduendo de paño verde pálido con los puños, el dobladillo y el corpiño blanco se iba sentada en un palafrén engalanado con cadenas de plata que hacían las veces de riendas, cintas verdes y blancas trenzadas en la melena y un paño blanco que cubría la silla bordado con los leones de Inglaterra. Tenía el pelo limpio, peinado, recogido y adornado con hacianos. Cuando Choma se acercó aún más pensó que tenía un aspecto arrebatador. Había en su rostro una felicidad radiante y le brillaban los ojos. Estaba justo al lado del príncipe a uno o dos pasos por detrás de él, y Choma reparó en lo a menudo que el muchacho se volvía para hablar con ella. Los hombres que iban delante de Choma se quitaban los cascos y las gorras para saludar al príncipe, que miraba de Janet a ellos, a veces asintiendo o llamando a algún caballero que reconocía. Choma, encima de un caballo prestado tan pequeño que sus largas piernas casi tocaban el suelo, levantó una mano para saludar a Janet. Ella miró su sonriente rostro y apartó la vista sin mostrar ninguna expresión. Habló con un sacerdote que era evidentemente el confesor del príncipe. Choma dejó caer la mano. Si eres un maldito príncipe, dijo el hombre que había al lado de Choma, te quedas con la nata, vaya que sí. Para nosotros los piojos y para el príncipe la nata. Choma no dijo nada. El desplante de Janet lo había avergonzado. Había soñado las últimas semanas. Se revolvió en su silla para mirarla y pudo ver que reía por algún comentario del príncipe. —¿Eres idiota, Chomas? —se dijo a sí mismo. —Idiota, y se preguntó por qué se sentía tan herido. Janet nunca había manifestado ningún amor por él, y sin embargo, su abandono le dolía como un mordisco de serpiente. La carretera desembocaba en una depresión en la que crecían hermosos plátanos de jardín y fresnos y Chomas se volvió de nuevo pero ya no vio a Janet. —Caen estará lleno de mujeres, dijo un arquero con deleite. —Si alguna vez conseguimos entrar, comentó otro, utilizando las cinco palabras que siempre se decían cuando alguien mentaba la ciudad. La noche anterior Chomas había estado escuchando las conversaciones a propósito de Caen que se oían en el campamento. Era, había podido ver, una gran ciudad, una de las más grandes de Francia, y estaba protegida por un castillo inmenso y una gran muralla. Los franceses, por lo que parecía, habían adoptado la estrategia de retirarse en ciudadelas como esta en lugar de enfrentarse a los arqueros ingleses en campo abierto, y éstos temían quedarse varados durante semanas a las puertas de Caen. La ciudad no podía ser ignorada, pues si no se tomaba, su enorme guarnición amenazaría las líneas inglesas de habituallamiento. Así que Caen tenía que ser tomada y nadie creía que pudiera ser tarea fácil, aunque algunos hombres pensaban que los nuevos cañones que el rey había llevado a Francia vencerían la fortificación de la ciudad tan fácilmente como las trompetas de Josué derrumbaron las murallas de Jerico. El propio rey debía demostrarse escéptico respecto a la eficacia de las armas de fuego, pues había decidido amilanar a la ciudad hasta que se rindiera con la simple superioridad numérica de su ejército. Tres batallones ingleses se dirigieron al este por cualquier carretera, pista o estrechamiento de prados que proporcionaba un camino, pero una o dos horas después del amanecer, los hombres de armas que hacían de mariscales empezaron a detener los distintos contingentes. Jinetes sudorosos galopaban de un extremo a otro de las filas de hombres, gritándoles que se desplazaran más o menos en fila. Somas, lidiando con la obstinada yegua, se dio cuenta de que el ejército entero estaba formando en posición de una inmensa media luna. Enfrente tenían una colina no muy pronunciada y una mancha brumosa más allá de la colina anunciaba las miles de hogueras de Caen. Cuando se diera la señal, la torpe media luna de cotas de malla al completo avanzaría hasta la cima de la colina, de modo que los sitiados, en lugar de divisar unos cuantos exploradores ingleses deslizándose entre los bosques, se encontrarían con una hueste sobrecogedora ahí, para que el ejército pareciera el doble de grande, los mariscales empujaban y gritaban a quienes acompañaban a la expedición hacia la fila curva. Cocineros, escribanos, mujeres, obreros, herreros, carpinteros, pinches, cualquiera que pudiera caminar, arrastrarse, cabalgar o tenerse en pie era enviado hacia la media luna, y un auténtico ejército de vistosas banderas se alzó entre las desconcertadas masas. Era una mañana calurosa y el cuero y la malla hacían sudar a hombres y caballos. Se levantó polvo con el viento. El conde de Warwick, mariscal del ejército, recorría la media luna de punta a punta, con el rostro enrojecido y sin dejar de maldecir, pero, poco a poco, la monstruosa fila acabó formando como él deseaba. Cuando suene la trompeta, gritó un caballero a los hombres de Armstrong, avanzad hasta la cumbre. Solo cuando suene la trompeta. No antes. Aquel ejército de Inglaterra, una amenaza descomunal, debía parecer compuesto de al menos 20.000 hombres cuando las trompetas rasgaron el cielo estival. Para los defensores de Caen había de ser una pesadilla. Al principio solo se veía el horizonte limpio, aunque llevarán tiempo observando la polvareda pálida que levantaban botas y cascos, y entonces apareció de repente una hueste, una horda, un enjambre de hombres que despedían destellos de hierro forjado al sol, coronados por una selva de lanzas y banderas erguidas. Todo el norte y el este de la ciudad estaban rodeados por soldados que, cuando vieron Caen, lanzaron un rugido incoherente. Frente a ellos se alzaba un botín, una ciudad entera de riquezas esperando a ser tomada. Era una bonita y conocida ciudad, más grande incluso que Londres, la ciudad más grande de Inglaterra. Caen, de hecho, era una de las grandes ciudades de Francia. El conquistador le había hecho donación de la riqueza que robó a Inglaterra, y todavía se notaba. Dentro de las murallas de la ciudad, las agujas y torres de las iglesias se alzaban tan juntas como las lanzas y banderas del ejército de Eduardo, mientras que a cada lado de ellas se veían dos enormes abadías. El castillo quedaba al norte, y sus almenas, así como la pálida piedra de sus enormes murallas, estaba guarnecida con estandartes de guerra. Una ovación desafiante respondió al bramido inglés y los defensores se apiñaron en las almenas. «¿Cuántas ballestas?», pensó Tsomas, recordando los pesados dardos que despedían las troneras de la Roche de Rien. La ciudad se había extendido más allá de sus murallas, pero en lugar de construir las nuevas casas junto a la fortificación, como hacían la mayoría de ciudades, aquí habían sido erigidas en una isla que se extendía al sur de la antigua ciudad. Formada por una maraña de afluentes en forma de laberinto que desembocaban en los dos ríos que fluían por Caen, la isla no tenía fortificaciones, pues estaba protegida por el agua. Necesitaba dicha protección, ya que Tsomas podía ver incluso desde la colina que en la isla residía la riqueza de Caen. La antigua ciudad dentro de las altas murallas sería un laberinto de callejones y casas estrechas, pero la isla estaba repleta de inmensas mansiones, grandes iglesias y amplios jardines. Sin embargo, aunque tenía aspecto de ser la parte más acaudalada de Caen, no parecía estar defendida. No se veían tropas. En su lugar, todas se apiñaban en las almenas de la ciudad vieja. Las barcas de la ciudad estaban amarradas en la orilla de la isla, en frente de la muralla de la ciudad, y Tsomas se preguntó si no pertenecería alguna a ser Guillem de Becke. El conde de Northampton, relevado del séquito del príncipe, se unió a John Armstrong al frente de los arqueros y asintió en dirección a las murallas. —¡Menuda molé, John! —dijo el conde alegremente. —¡Formidable, mi señor! —gruñó Armstrong. —¡La isla lleva tu nombre! —repuso el conde adulador. —¡Mi nombre! —Armstron no acababa de creérselo. —¡Es la isla de Saint-Jean! —dijo el conde, y señaló la más cercana de las dos abadías, un inmenso monasterio fortificado y unido a la muralla más alta de la ciudad. La aballe Oxhoms, prosiguió el conde. ¿Sabes qué ocurrió cuando enterraron aquí al conquistador? Lo dejaron en la abadía demasiado tiempo y cuando llegó la hora de meterlo en la cripta estaba podrido e hinchado. Le explotó el cuerpo y se dice que el pestazo que despedía hizo salir a toda la congregación de la abadía. —¡Venganza divina, mi señor! —contestó Armstrong estoicamente. El conde le echó una mirada perpleja. —¡Es posible! —dijo sin demasiada firmeza. —¡No se quiere a Guillermo en los países del norte! —añadió Armstrong. —¡Hace mucho tiempo de eso, John! —No tanto como para no escupir en su tumba —declaró Armstrong, y procedió a explicarse. —Bien puede ser que haya sido nuestro rey, mi señor, pero no era inglés. —No, supongo que no —concedió el conde. —Tiempo de venganza —dijo Armstrong, lo suficientemente alto para que los arqueros más próximos lo oyeran. —Tomaremos su tumba, tomaremos su ciudad y tomaremos sus malditas mujeres. Los arqueros lanzaron vítores, aunque a Somas le resultaba imposible discernir cómo el ejército iba a tomar Caen. Las murallas eran altas y estaban bien reforzadas con torres, y las almenas repletas de defensores que parecían tan seguros de sí mismos como los atacantes. Somas estudiaba los estandartes en busca del que tuviera tres halcones amarillos sobre fondo azul, pero había tantas banderas y el viento las hacía ondear con tanta viveza que no podía distinguir los tres halcones de ser Guillem de Becqued entre las ondas chillonas que flameaban bajo las troneras. —¿Y tú qué eres, Somas? El conde había vuelto atrás para cabalgar a su vera. Su caballo era un destrero enorme, así que el conde, a pesar de ser considerablemente más bajito que Somas, iba mucho más alto que él. Hablaba en francés. —¿Inglés o normando? Somas hizo una mueca. —Inglés, mi señor. Hasta mi culo pelado. Hacía tanto que cabalgaba que tenía los muslos en carne viva. —¿Ahora todos somos ingleses, no? El conde parecía medio sorprendido. —¿Desearíais ser alguna otra cosa? Le preguntó Somas, y echó una mirada a su alrededor, en dirección al resto de arqueros. —Dios sabe bien que no querría enfrentarme a ellos. —Ni yo, resopló el conde, y te he salvado de un enfrentamiento con ser Simon. —O más bien diría que he salvado tu miserable vida. —Hable con él anoche. —No se puede decir que estuviera muy dispuesto a dispensarte de la soga y la verdad es que no le puedo culpar. El conde dio un manotazo a un tabano, pero al final su codicia venció al odio que te tiene. —Me has costado la parte que me correspondía de los barcos de la condesa, joven Somas. Un barco por el escudero muerto y otro por el agujero que le hiciste en la pierna. —Gracias, mi señor, respondió Somas con efusividad. Sintió que el alivio lo inundaba. —Gracias, volvió a decir. —Así que ya eres un hombre libre, le dijo el conde. Ser Saimon dio el visto bueno, un escribano lo puso sobre papel y un sacerdote asistió de testigo. —Ahora, por el amor de Dios, no le mates a otro sirviente. —No lo haré, señor, prometió Somas. —Y estás en deuda conmigo, añadió el conde. —Lo sé, mi señor. El conde hizo un ruido desdeñoso, comodando a entender que era improbable que Somas pudiera pagar dicha deuda. Luego lanzó una mirada de sospecha al arquero. Y hablando de la condesa, prosiguió, —Nunca mencionaste que la acompañaste al norte. —No me pareció importante, mi señor. —Anoche, prosiguió el conde, después de que me enzarzara con Yekil por tu culpa, coincidí con su señoría en la tienda del príncipe. —Dice que la trataste con auténtica caballerosidad. Parece que te has comportado con discreción y respeto. —¿Es eso cierto? —Somas se puso como un tomate. —Si ella lo dice, mi señor, debe ser cierto. El conde se rió y espoleó a su caballo suavemente. —He comprado tu alma, dijo contento, así que pelea bien por mí. Y se dio la vuelta para reunirse con sus hombres de armas. —No está mal, nuestro Billy, dijo un arquero señalando con la cabeza al conde, una buena pieza. —Si todos fueran como él. Coincidió Tsomas. —¿Cómo es que hablas francés? Preguntó el arquero con desconfianza. —Se me pegó en Bretaña, respondió Tsomas sin entrar en detalles. —La vanguardia del ejército había llegado a la explanada situada frente a las murallas y un dardo de ballesta se clavó en la hierba como advertencia. La intendencia del campamento, que había contribuido a provocar la impresión de una fuerza sobrecogedora, estaba plantando las tiendas en las colinas al norte, mientras que los soldados se desperdigaban en la llanura que rodeaba la ciudad. Los mariscales iban y venían al galope entre las distintas unidades, indicando a gritos a los hombres del príncipe donde estaba despejado, cerca de las murallas de la Valle Oxdames, en el otro extremo de la ciudad. Todavía era temprano, hacia media mañana, y el viento traía el olor de las hogueras de Caen, encendidas para cocinar mientras los hombres del conde marchaban por granjas desiertas. El castillo se erguía ante ellos. Se dirigieron a la parte oeste de la ciudad. El príncipe de Gales, montado en un inmenso caballo negro y seguido por un portador del estandarte y una tropa de hombres de armas, galopó hasta el convento que, por estar situado fuera de las murallas de la ciudad, había quedado abandonado. Lo convertiría en su residencia mientras durara el asedio y Tsomas, que desmontó en el lugar de acampada de los hombres de Armstrong, vio a Yamed seguir al príncipe. Como un perrito, pensó amargamente, y al instante se reprendió por sentir celos. ¿Por qué sentir celos de un príncipe? Bien podría dedicarse a estar resentido con el solo maldecir al océano. Hay otras mujeres, se dijo, mientras maneaba su yegua en uno de los pastos de la abadía. Un grupo de arqueros estaba explorando los edificios abandonados alrededor del convento. La gran mayoría eran granjas, pero una de ellas había sido un taller de carpintería y estaba llena de birrutas y serrín, y más allá se encontraba la tenería, todavía hedionda por la orina, la cal y el estiércol con el que se curtía el cuero. Más allá de la curtiduría no había nada, excepto una tierra baldía de cardos y órtigas que se extendía al raso hasta la gran muralla de la ciudad, y Tsomas pudo ver a docenas de arqueros aventurándose entre los hierbajos para observar las almenas. Era un día caluroso, de modo que el aire frente a las murallas parecía temblar. Una brisa del norte trajo unas cuantas nupes altas y rizó la larga hierba que crecía en la zanja situada bajo las almenas. Ahora había unos cien arqueros en el terreno baldío y algunos de ellos se encontraban a tiro de arco, aunque ningún francés disparó. Una veintena de entre los arqueros curiosos llevaban hachas para cortar leña, pero la curiosidad malsana los había llevado a acercarse hacia las murallas, en lugar de hacia el bosque, y Tsomas ya los estaba siguiendo, pues quería juzgar por sí mismo los horrores a que se enfrentarían los sitiadores. El sonido chirriante de unos ejes mal engrasados lo hizo volverse para ver dos carretas de granja que se llevaban al convento. Ambas cargaban armas de fuego, unos artilugios bulbosos con barrigas de metal hinchadas y bocas abiertas. Se preguntaba si la magia de las armas podría abrir un agujero en las murallas de la ciudad, pero, aunque así fuera, seguirían necesitando hombres que lucharan a través de esa brecha. Se persignó. Quizás encontrar a una mujer dentro de la ciudad. Tenía casi todo lo que un hombre necesitaba. Tenía caballo, un jubete, su arco y la bolsa de flechas. Solo necesitaba una mujer. Aún así, era incapaz de discernir como un ejército, aunque fuera el doble de grande del que tenían, podría atravesar las inmensas murallas de Caen. Se alzaban desde el foso cenagoso como si fueran acantilados, y cada 50 pasos contaban con un bastión coronado con un techo en forma cónica que podía dar a los ballesteros de guardia la oportunidad de acribillar con bodoques los flancos de los atacantes. Sería una carnicería, pensó Tsomas, mucho peor que la matanza que tuvo lugar cada vez que los hombres del conde de Northampton asaltaban el muro sur del arroche de Rien. Cada vez más arqueros se acercaban al terreno baldío para observar la ciudad. La gran mayoría estaba justo a tiro de ballesta, pero los franceses seguían ignorándolos. En lugar de eso, los defensores empezaron a recoger los coloridos estandartes que colgaban de las troneras. Tsomas empezó a buscar los tres halcones exployados de Ser Guillem, pero no pudo verlos. ¡Suscríbete al canal!